Esbozos pirrónicos. Sexto empírico. De la diferencia, a grandes rasgos, entre los sistemas filosóficos. Para los que investigan un asunto es natural acogerse o a una solución o al rechazo de cualquier solución y al consiguiente acuerdo sobre su inaprehensibilidad o a una continuación de la investigación. Y por eso seguramente, sobre las cosas que se investigan desde el punto de vista de la filosofía, unos dijeron haber encontrado la verdad, otros declararon que no era posible que eso se hubiera conseguido y otros aún investigan. Y creen haberla encontrado los llamados propiamente dogmáticos, como por ejemplo los seguidores de Aristóteles y Epicuro, los estoicos y algunos otros. De la misma manera que se manifestaron por lo inaprehensible los seguidores de Clitómaco y Carneades y otros académicos. E investigan los escépticos. De donde, con mucha razón, se considera que los sistemas filosóficos son en líneas generales 3, dogmático, académico y escéptico. Naturalmente, sobre los otros sistemas corresponderá hablar a otras personas. Nosotros hablaremos, de forma esquemática por el momento, sobre la orientación filosófica escéptica, advirtiendo de entrada que sobre nada de lo que se va a decir nos pronunciamos como si fuera forzosamente tal como nosotros decimos, sino que tratamos todas las cosas al modo de los historiadores, según lo que nos resulta evidente en el momento actual. 2. De los modos de exposición del escepticismo. Pues bien, un modo de exposición de la filosofía escéptica recibe el nombre de estudio general y el otro específico. El general es aquel en que exponemos lo característico del escepticismo explicando cuál es su definición, cuáles sus principios y cuáles sus razonamientos, así como cuál es su criterio, cuál su finalidad, cuáles los tropos de la suspensión del juicio, en qué sentido tomamos las afirmaciones escépticas y la distinción entre el escepticismo y los sistemas filosóficos próximos a él. El específico es aquel en que arguimos contra cada uno de los apartados de la llamada filosofía. Naturalmente nos ocupamos en primer lugar del estudio general, comenzando por una guía de los nombres de la orientación escéptica. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. 3. De las denominaciones del escepticismo. La orientación escéptica recibe también el nombre de cetética por el empeño en investigar y observar, el de eféctica por la actitud mental que surge en el estudio de lo que se investiga y el de aporética bien como dicen algunos por investigar y dudar de todo, bien por dudar frente a la afirmación y la negación. También recibe el nombre de pirronismo por parecernos que Pirrón se acercó al escepticismo de forma más tangible y expresa que sus predecesores. 4. ¿Qué es el escepticismo? Y el escepticismo es la capacidad de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas, según cualquiera de los tropos gracias a la cual nos encaminamos en virtud de la equivalencia entre las cosas y proposiciones contrapuestas primero hacia la suspensión del juicio y después hacia la ataraxia. Hablamos de capacidad, desde luego no por capricho sino sencillamente en el sentido de que uno sea capaz. Aquí entendemos por fenómenos lo sensible, por lo que definimos lo teórico por oposición a ellos. Lo de según cualquiera de los tropos puede aplicarse tanto a la capacidad empleando el término capacidad simplemente en el sentido que hemos dicho como a lo de establecer antítesis en los fenómenos y en las consideraciones teóricas, pues decimos lo de según cualquiera de los tropos porque contraponemos esas cosas de muy diversas maneras, contraponiendo para abarcar todas las antítesis fenómenos a fenómenos, consideraciones teóricas a consideraciones teóricas o los unos a las otras. También añadimos lo de según cualquiera de los tropos a lo de en los fenómenos y en las consideraciones teóricas para que no entremos en cómo se manifiestan los fenómenos o en cómo se forman en la mente las consideraciones teóricas, sino que sencillamente los tomemos tal como aparecen. Y en absoluto tomamos proposiciones contrapuestas como afirmación y negación, simplemente como proposiciones enfrentadas. Y llamamos equivalencia a su igualdad respecto a la credibilidad o no credibilidad, de forma que ninguna de las proposiciones enfrentadas aventaje a ninguna como si fuera más fiable. La suspensión del juicio es ese equilibrio de la mente por el que ni rechazamos ni ponemos nada. Y la ataraxia es bienestar y serenidad de espíritu. Y de cómo la ataraxia sigue a la suspensión del juicio trataremos en el capítulo sobre los fines. V. Del escéptico. E implícitamente, con la noción de orientación filosófica escéptica también ha quedado definido el filósofo pirrónico. Es en efecto el que participa de la citada capacidad. V. Sobre los fundamentos del escepticismo. Con razón decimos que el fundamento del escepticismo es la esperanza de conservar la serenidad de espíritu. En efecto, los hombres mejor nacidos, angustiados por la confusión existente en las cosas y dudando de con cuál hay que estar más de acuerdo, dieron en investigar qué es la verdad en las cosas y que la falsedad, como si por la solución de esas cuestiones se mantuviera la serenidad de espíritu. Por el contrario, el fundamento de la construcción escéptica es ante todo que a cada proposición se le opone otra proposición de igual validez. A partir de eso, en efecto, esperamos llegar a no dogmatizar. 7. Si el escéptico dogmatiza. Que el escéptico no dogmatiza no lo decimos en el sentido de dogma en que algunos dicen que dogma es aprobar algo en términos más o menos generales, pues el escéptico asiente a las sensaciones que se imponen a su imaginación, por ejemplo, al sentir calor o frío, no diría «creo que no siento calor o no siento frío». Sino que decimos que no dogmatiza en el sentido en que otros dicen que dogma es la aceptación en ciertas cuestiones, después de analizadas científicamente, de cosas no manifiestas, el pirrónico en efecto no asiente a ninguna de las cosas no manifiestas. Y tampoco dogmatiza al enunciar expresiones escépticas sobre las cosas no manifiestas como, por ejemplo, la expresión «ninguna cosa es más que otra» o «yo no determino nada» o «alguna de las otras» sobre las que después hablaremos. En efecto, el que dogmatiza establece como real el asunto sobre el que se dice que dogmatiza, mientras que el escéptico no establece sus expresiones como si fueran totalmente reales, pues supone que del mismo modo que la expresión «todo es falso» dice que, junto con las otras cosas, también ella es falsa e igualmente la expresión «nada es verdad», así también la expresión «ninguna cosa es más» dice que, junto con las otras cosas, tampoco ella es más y por eso se autolimita a sí misma junto con las demás cosas. Y lo mismo decimos de las restantes expresiones escépticas. Por lo demás, si el dogmatismo establece como realmente existente aquello que da como dogma, mientras que el escéptico presenta sus expresiones de forma que implícitamente se autolimitan, no se diga que el escéptico dogmatiza en la exposición de ellas. Y lo más importante, en la exposición de esas expresiones dice lo que a él le resulta evidente y expone sin dogmatismo su sentir, sin asegurar nada sobre la realidad exterior. 8. Si el escéptico tiene un sistema. También en lo de preguntarnos si el escéptico tiene un sistema nos conducimos de forma parecida. Pues si alguien dice que un sistema es la inclinación a muchos dogmas que tienen conexión entre sí y con los fenómenos y llama dogma al asentimiento a una cosa no evidente, entonces diremos que no tiene sistema. Pero si uno afirma que un sistema es una orientación que obedece a cierto tipo de razonamiento acorde con lo manifiesto, y en el supuesto de que ese razonamiento nos enseñe cómo es posible imaginar correctamente la vida tomándose él correctamente no sólo en cuanto a la virtud, sino en un sentido más amplio y que se oriente a lo de ser capaces de suspender el juicio, entonces si decimos que tiene un sistema. Seguimos en efecto un tipo de razonamiento acorde con lo manifiesto, que nos enseña a vivir según las costumbres patrias, las leyes, las enseñanzas recibidas y los sentimientos naturales. 9. Si el escéptico estudia la realidad. Cosas parecidas decimos también al plantear la cuestión de si por parte del escéptico sea de estudiar la realidad. No nos ocupamos, en efecto, de la realidad para emitir opiniones con firme convicción sobre alguna de las cosas admitidas como dogma en el estudio de la realidad, sino que nos ocupamos de ese estudio para poder contraponer a cada proposición una proposición de igual validez y para conseguir la serenidad de espíritu. Y en el mismo sentido nos acercamos también a la rama de la lógica y a la de la ética en lo que se entiende por filosofía. X. Si los escépticos invalidan los fenómenos. Quienes dicen que los escépticos invalidan los fenómenos me parece a mí que son desconocedores de lo que entre nosotros se dice. En efecto, nosotros no echamos abajo las cosas que, según una imagen sensible y sin mediar nuestra voluntad, nos inducen al asentimiento, como ya dijimos. Y eso precisamente son los fenómenos. Sin embargo, cuando nos dedicamos a indagar si el objeto es tal como se manifiesta, estamos concediendo que se manifiesta y en ese caso investigamos no sobre el fenómeno, sino sobre lo que se piensa del fenómeno. Y eso es distinto a investigar el propio fenómeno. La miel, por ejemplo, nos parece que tiene sabor dulce. Eso lo aceptamos, porque percibimos el dulzor sensitivamente. Tratamos de saber si, además, literalmente es dulce. Lo cual no es el fenómeno, sino lo que se piensa del fenómeno. Y, además, si en público planteamos problemas sobre los fenómenos no los ponemos con la intención de invalidar los fenómenos, sino para hacer ver la temeridad de los dogmáticos, pues si la razón es tan engañosa que casi nos arrebata hasta lo que percibimos por nuestros ojos, ¿cómo no habrá que mirarla con recelo en las cosas no evidentes, para no precipitarnos cuando la seguimos? 11. Del criterio del escepticismo. Que atendemos a los fenómenos es evidente a partir de lo ya dicho por nosotros acerca del criterio de la orientación escéptica. De criterio se habla en dos sentidos, el que se acepta en relación con la creencia en la realidad o no realidad sobre el que trataremos en el estudio de las refutaciones y el de actuar, fiándonos del cual hacemos en la vida unas cosas sí y otras no, del cual tratamos ahora. Pues bien, decimos que el criterio de la orientación escéptica es el fenómeno, llamando implícitamente así a la representación mental. Consistiendo, en efecto, en una impresión y en una sensación involuntaria, es incuestionable, por lo cual, nadie seguramente disputará sobre si el objeto se percibe en tal o cual forma, sino que se discute sobre si es tal cual se percibe. Atendiendo, pues, a los fenómenos, vivimos sin dogmatismos, en la observancia de las exigencias vitales, ya que no podemos estar completamente inactivos. Y parece que esa observancia de las exigencias vitales es de cuatro clases y que una consiste en la guía natural, otra en el apremio de las pasiones, otra en el legado de leyes y costumbres, otra en el aprendizaje de las artes. En la guía natural, según la cual somos por naturaleza capaces de sentir y pensar. En el apremio de las pasiones, según el cual el hambre nos incita a la comida y la sed a la bebida. En el legado de leyes y costumbres, según el cual asumimos en la vida como bueno el ser piadosos y como malo el ser impíos. Y en el aprendizaje de las artes, según el cual no somos inútiles en aquellas artes para las que nos instruimos. Pero todo esto lo decimos sin dogmatismos. 12. ¿Cuál es la finalidad del escepticismo? Y lo siguiente sería tratar de la finalidad de la orientación escéptica. Desde luego, un fin es aquello en función de lo cual se hacen no consideran todas las cosas y él en función de ninguna o bien el término de las cosas a las que se aspira. Pues bien, desde ahora decimos que el fin del escepticismo es la serenidad de espíritu en las cosas que dependen de la opinión de uno y el control del sufrimiento en las que se padecen por necesidad. En efecto, cuando el escéptico, para adquirir la serenidad de espíritu, comenzó a filosofar sobre lo de enjuiciar las representaciones mentales y lo de captar cuáles son verdaderas y cuáles falsas, se vio envuelto en la oposición de conocimientos de igual validez y, no pudiendo resolverla, suspendió sus juicios y, al suspender sus juicios, le llegó como por azar la serenidad de espíritu en las cosas que dependen de la opinión. Pues quién opina que algo es por naturaleza bueno o malo se turba por todo, y cuando le falta lo que parece que es bueno cree estar atormentado por cosas malas por naturaleza y corre tras lo según él piensa bueno y, habiéndolo conseguido, cae en más preocupaciones al estar excitado fuera de toda razón y sin medida y, temiendo el cambio, hace cualquier cosa para no perder lo que a él le parece bueno. Por el contrario, el que no se define sobre lo bueno o malo por naturaleza no evita ni persigue nada con exasperación, por lo cual mantiene la serenidad de espíritu. La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Dicen, en efecto, que estando pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la baba del caballo tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel, y que cuando ésta chocó contra él plasmó la forma de la baba del caballo. También los escépticos, en efecto, esperaban recobrar la serenidad de espíritu a base de enjuiciar la disparidad de los fenómenos y de las consideraciones teóricas, pero no siendo capaces de hacer eso suspendieron sus juicios y, al suspender sus juicios, los acompañó como por azar la serenidad de espíritu, lo mismo que la sombra sigue al cuerpo. Ciertamente no pensamos que el escéptico esté inmune por completo a la turbación, sino que reconocemos que se turba con las necesidades, pues estamos de acuerdo en que también él experimenta a veces frío, igual que se di otras cosas por el estilo. Pero incluso en esas cosas la gente corriente se atormenta por partida doble, por sus sufrimientos y no menos por el hecho de creer que esas situaciones son objetivamente malas, mientras que el escéptico, al evitar pensar que cada una de esas cosas es objetivamente mala, incluso en ellas se maneja con más mesura. Por eso, desde luego, decimos que el objetivo del escéptico es la serenidad de espíritu en las cosas que dependen de la opinión de uno y el control del sufrimiento en lo que se padece por necesidad. Algunos escépticos ilustres añadieron a eso, además, la suspensión del juicio en las investigaciones. 13. De los tropos generales de la suspensión del juicio. Tras hablar de que la serenidad de espíritu es consecuencia de la suspensión del juicio en todas las cosas, lo siguiente podría ser explicar cómo surge en nosotros la suspensión del juicio. Pues bien, hablando en términos generales, surge por la contraposición de las cosas. Y contraponemos ya sea fenómenos a fenómenos, ya sea consideraciones teóricas a consideraciones teóricas, ya sea los unos a las otras. Por ejemplo, contraponemos fenómenos a fenómenos cuando decimos, la misma torre aparece circular desde lejos y cuadrangular desde cerca. Y consideraciones teóricas a consideraciones teóricas, cuando contra el que supone que existe una providencia a partir del orden de los cielos argumentamos que con frecuencia sufren reveses los buenos y tienen éxito los malos y mediante eso convenimos en que no hay providencia. Y contraponemos consideraciones teóricas a fenómenos, al modo en que Anaxágoras contraponía al hecho de que la nieve es blanca el que la nieve es agua solidificada y que el agua es negra y que por consiguiente la nieve es negra. Y según uno u otro propósito, unas veces contraponemos cosas presentes a cosas presentes como lo antes citado y otras veces, cosas presentes a cosas pasadas o futuras. Por ejemplo, si alguien nos propusiera una tesis que no podemos refutar, le argumentaremos. Del mismo modo que antes de nacer el que introdujo el sistema filosófico que tú sigues, la tesis de ese sistema a pesar de ser válida no era conocida, aunque realmente existía, así también es posible que lo opuesto a la tesis ahora propuesta por ti exista realmente y aún no no sea conocida. De modo que todavía no debemos dar nuestro asentimiento a esa tesis que de momento parece segura. Pero por aquello de que esas contraposiciones se nos ofrezcan con más precisión, me ocuparé de los tropos por los que seguía la suspensión del juicio, sin ser taxativo sobre su número y validez, pues es posible tanto que los tropos sean incorrectos como que sean más de los que se van a enumerar. 14. De los diez tropos. Pues bien, entre los primeros escépticos los tropos por los que parece regirse la suspensión del juicio a los que por otro nombre denominan argumentos o tipos de argumentación se transmiten habitualmente en número de diez. Y son éstos. El primero, el de según la diversidad de los animales. El segundo, el de según la diferencia entre los hombres. El tercero, el de según las diferentes constituciones de los sentidos. El cuarto, el de según las circunstancias. El quinto, el de según las posiciones, distancias y lugares. El sexto, el de según las interferencias. El séptimo, el de según las cantidades y composiciones de los objetos. El octavo, el de a partir del con relación a algo. El noveno, el de según los sucesos frecuentes o los raros. El décimo, el de según las formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones dogmáticas. Siguiendo la costumbre sirvámonos de este orden. Aunque hay tres tropos que engloban estos diez, el de a partir del que juzga, el de a partir de lo que se juzga y el de ambas cosas. Al de a partir del que juzga están subordinados los cuatro us primeros, pues el que juzga es o un animal o un hombre o uno de los sentidos y lo hace en alguna circunstancia. Al de a partir de lo que se juzga el séptimo y el décimo. Y al que resulta de ambos, el quinto, sexto, octavo y noveno. A su vez, estos tres se retrotraen al de con relación a algo. De modo que el de con relación a algo es el más general y los tres son los específicos, de los que derivan los diez. Eso decimos sobre su número, siguiendo lo probable. Sobre su contenido, lo siguiente. Primer tropo. Decíamos que el primero es una argumentación según la cual, en virtud de la diferencia entre los animales, de cosas idénticas no se ofrecen imágenes idénticas. Eso lo explicamos a partir de la diversidad de sus estructuras corporales. A. Diferencias en la forma de engendrarse. Pues bien, en cuanto a los orígenes, vemos que entre los animales unos son engendrados fuera de la unión sexual y otros a partir de una cópula. Y entre los engendrados asexualmente, unos surgen del fuego, como los bichitos que aparecen en los hornos, otros del agua corrompida, como los mosquitos comunes, otros del vino agriado, como los mosquitos del vinagre, otros de la tierra, otros de una charca, como las ranas, otros del lodo, como los gusanos de tierra, otros de los asnos, como los escarabajos, otros de las verduras, como las orugas, otros de los frutos, como las moscas de los cabraígos, otros de los animales en descomposición. Por ejemplo las abejas, de los toros, y las avispas, de los caballos. Y entre los engendrados a partir de una cópula, unos, como la mayoría, de padres de la misma especie, y otros, como los mulos, de distinta especie. Y como se sabe, algunos animales, como los hombres, son paridos vivos, otros, como los pájaros, en forma de huevo, otros, como los osos, en forma de bola de carne. Es normal, pues, que esas grandes desigualdades y diferencias en la génesis produzcan modos de sentir opuestos, trayendo como consecuencia lo incompatible, lo discordante y lo contradictorio. b. Diferencias en el órgano de la visión. También la diferencia de las principales partes del cuerpo y sobre todo la de aquellas que están encargadas de juzgar y sentir, puede producir una gran contradicción en las representaciones mentales de los distintos animales. En efecto, los que tienen ictericia dicen que es amarillo lo que a nosotros nos parece blanco y los que tienen un hematoma dicen que es rojo. Y puesto que de los animales unos tienen los ojos amarillos, otros sanguinolentos, otros albinos y otros de otro color, es natural pienso yo que les resulte diferente la respectiva percepción de los colores. Y, por otra parte, tras mirar fijamente al sol durante mucho tiempo y luego dirigir la vista a un libro, nos parece que las letras son doradas y dan vueltas. Así también sin duda puesto que algunos animales tienen en los ojos un brillo natural y les heil de ellos una luz tenue y cambiante, de forma que incluso ven de noche, habremos de pensar que a ellos y a nosotros no se nos ofrecen las cosas externas del mismo modo. Y asimismo los magos, untando las mechas de las velas con óxido de cobre y tinta de calamar, hacen que los presentes aparezcan hora cobrizos hora negros, sólo por el pequeño añadido del ungüento. Mucho más explicable es entonces que estando mezclados diversos humores en el ojo de los animales se originen en ellos diferentes representaciones de los objetos. Además, cuando presionamos el ojo, las formas, los perfiles y el tamaño de las cosas que se ven aparecen alargados y estrechos. Es pues natural que cuantos animales tienen la pupila oblicua y alargada como cabras, gatos y similares imaginen que los objetos son de otra forma y no como los animales que tienen en la pupila redonda suponen que son. Y los espejos, según su diferente estructura, unas veces muestran los objetos externos muy pequeños, como los cóncavos. Y otras, alargados y estrechos, como los convexos. Además, algunos muestran la parte superior de lo reflejado en la parte inferior y la inferior en la superior. Y así, dado que unos globos oculares están caídos, totalmente desorbitados por la convexidad, otros son más bien cóncavos y otros están en un plano, es natural también que debido a eso sus imágenes se diferencien entre sí y que perros, peces, leones, hombres y saltamontes no vean las mismas cosas ni iguales en dimensiones ni semejantes en forma, sino tal como construya la imagen de cada una el órgano de la vista que recibe el fenómeno. c. Diferencias en los órganos de los demás sentidos. El mismo razonamiento vale también a propósito de los demás sentidos. ¿Cómo, en efecto, podría decirse que en cuanto al tacto reciben el mismo tipo de estímulos los animales de concha, los de carne desnuda, los de espinas, los de plumas y los de escamas? ¿Y cómo decir, cuando hasta nosotros con relación al sentido del oído recibimos los estímulos de distinta forma cuando nos hemos tapado los oídos y cuando nos valernos de ellos sin impedimento, que perciben igual por el oído los que tienen muy estrecho el conducto auditivo y los que están dotados de uno muy ancho? ¿O los que tienen oídos peludos y los que los tienen sin pelo? Asimismo, el olfato bien podría diferir según los distintos animales. En efecto, si nosotros mismos al aspirar recibimos estímulos de distinto tipo cuando la mucosidad es excesiva o cuando las partes de nuestra cabeza reciben un exceso de sangre, aborreciendo las cosas que a los demás les parecen ser fragantes, creyéndonos incluso que nos vemos perjudicados por ellas, y dado que unos animales son por naturaleza húmedos y mucosos, otros muy ricos en sangre, otros tienen muy fuerte y sobrada la bilis amarilla y otros la negra, por todo eso es razonable también que los olores aparezcan diferentes a cada uno de ellos. Y análogamente los sabores, al tener unos la lengua áspera y seca y otros marcadamente húmeda, porque incluso nosotros al tener durante las fiebres la lengua seca notamos que los alimentos son terrosos y poco jugosos o amargos y porque sentimos así debido precisamente a la distinta preponderancia de los humores que se dice ahí en nosotros, dado, pues, que los animales tienen diferente el órgano del gusto y lleno de distintos humores, bien podrían captar, también en lo referente al gusto. Imágenes diferentes de los objetos. d. Diferencias de constitución. Así como el mismo alimento, una vez digerido, en unos sitios se hace vena, en otros arteria, en otros hueso, en otros nervio, mostrando distinta potencialidad según las diferentes partes que lo reciben, y así como el agua, una y uniforme, una vez repartida a los árboles en unos sitios se hace corteza, en otros rama, en otros fruto, ya sea higo, granada, y así como el soplo del músico, uno y el mismo, una vez insuflado en la flauta, en unos sitios resulta agudo y en otros grave, y la misma presión de la mano sobre una lira produce un sonido grave en unos sitios y uno agudo en otros, así también es natural que los objetos exteriores se representen mentalmente de distinta forma, según la diferente constitución de los animales que soportan las representaciones mentales. Esto es más claro de comprender a partir de lo apetecible y lo aborrecible para los animales. Un ungüento aparece como muy agradable para los hombres, pero insoportable para los escarabajos y las abejas. El aceite de oliva aprovecha al hombre, pero destruye a las avispas y a las abejas si se vierte sobre ellas. El agua salada es una bebida desagradable e insana para los hombres, sin embargo, para los peces es potable y muy agradable. Los cerdos se lavan con más gusto en el fango más maloliente que en el agua transparente y limpia. Entre los animales unos comen hierba, otros arbustos, otra madera, otros granos, otra carne, otra leche, unos se complacen en la comida descompuesta, otros en la fresca, unos en la cruda y otros en la preparada en la cocina, y en general lo que para unos es agradable, para otros es desagradable, nefasto y mortífero. Así, la cicuta engorda a las codornices y el veleño a las cerdas, las cuales gustan también de comer salamandras, igual que los ciervos animales venenosos y las golondrinas escarabajos. Y las hormigas y los mosquitos, si se ingieren, producen malestares y vómitos a los hombres, pero la osa se cura comiéndoselos si contrae alguna enfermedad. Y la víbora se adormece con sólo que la toque una rama de encina y el murciélago con una hoja de plátano. El elefante huye del carnero, el león del gallo, los monstruos marinos del crujido de las habas al reventar y el tigre del ruido del tambor. Y aún es posible contar más cosas de esas, sin embargo para que no parezca que insistimos más de la cuenta si las mismas cosas para unos son desagradables y para otros placenteras y si lo placentero o desagradable reside en la imaginación, entonces en los animales se dan distintas representaciones mentales de los objetos. Y si las mismas cosas aparecen diferentes según los distintos animales, podremos decir cómo nos imaginamos nosotros los objetos exteriores, pero nos abstendremos de decir cómo son en realidad. Tampoco, desde luego, podremos establecer valoraciones entre nuestras representaciones mentales y las de los demás animales, por ser también nosotros parte de la distinción y estar por ello más necesitados de juez que capacitados para juzgar. Y, por otra parte, ni sin demostración ni con demostración podemos anteponer nuestras representaciones mentales a las que se dan en los animales irracionales. En efecto aparte de que probablemente no existe demostración, como luego haremos notar, la propia demostración a la que se alude sería o bien una cosa manifiesta para nosotros o bien una no manifiesta. Y si no es manifiesta, tampoco la expondremos con convicción, mientras que si no se es manifiesta, entonces dado que se está investigando sobre las cosas manifiestas a los animales y que esa demostración es una cosa manifiesta para nosotros que somos animales también ella estará en cuestión de si es verdadera, a vida cuenta de eso de que es manifiesta. Pero sería absurdo intentar probar una cosa que se cuestiona, por medio de lo que se cuestiona, pues la misma cosa sería lo cual es imposible incuestionable y cuestionable, incuestionable en cuanto que pretende servir de demostración y cuestionable en cuanto que se demuestra. Por consiguiente, no tendremos ninguna demostración con la que hacer prevalecer nuestras representaciones mentales sobre las que se forman en los animales. Y desde luego, si las representaciones mentales resultan diferentes según los distintos animales y entre ellas es imposible establecer valoraciones, será necesario suspender el juicio en lo relativo a los objetos exteriores. E. La razón en los animales. Con algo de exageración comparamos ahora a los animales llamados irracionales con los hombres, en cuanto a inteligencia, pues tras los argumentos serios no resistimos el deseo de reírnos de los vacuos y jactanciosos dogmáticos. Los nuestros, desde luego, están acostumbrados a comparar sin mayores pretensiones a la mayoría de los animales irracionales con el hombre. Pero ya que los dogmáticos usando argumentos capciosos dicen que la comparación es ridícula, nosotros con mucha exageración, para seguir mejor la burla situaremos la disputa en un solo animal, por ejemplo, si os parece, en el perro, que se considera que es el más vulgar. Incluso así, en efecto, hallaremos que los animales sobre los que versa el tema no se quedan detrás de nosotros en cuanto a la fiabilidad de sus conocimientos empíricos. Los dogmáticos admiten, desde luego, que ese animal no difiere de nosotros en su sensibilidad, pues con el olfato alcanza incluso más que nosotros ya que descubre con él a las fieras que no están al alcance de su vista, y también con los ojos, pues ve antes que nosotros, y con el oído, pues oye con gran agudeza. Vayamos pues a la razón. De ésta, una parte es la razón interior, la otra es la facultad de expresión. Pensemos, pues, primero en la razón interior. Ésta al menos según los dogmáticos que actualmente más nos atacan, los de la estoa parece ocuparse de lo siguiente, de la elección de lo apropiado y del alejamiento de lo inapropiado, del conocimiento de las artes que contribuyen a eso y del logro de las virtudes acordes con el propio modo de ser y relativas a nuestras pasiones. Pues bien, el perro sobre el que a título de ejemplo se convino en fijar el razonamiento al perseguir la comida y apartarse del látigo alzado hace elección de lo apropiado y evita lo dañino. Y posee el arte adecuado para lo que le es propio, la caza. Y tampoco es ajeno a la virtud, pues siendo sin duda la justicia la que provee a cada uno de lo acorde con sus méritos, no iba el perro a estar al margen de la justicia cuando colea zalamero y custodia a sus conocidos y benefactores y ahuyenta a los extraños y malhechores. Y si posee ésta, entonces dado que las virtudes son consecuencia unas de otras también tendrá las demás virtudes, las cuales, dicen los sabios, no poseen la mayoría de los hombres. Y también le vemos como es valiente en sus ataques. E inteligente, como testimonió el propio Homero al hacer que Ulises que resultaba irreconocible para todos sus allegados fuera reconocido sólo por Argos, sin engañarse por el cambio corporal del héroe ni haber olvidado su imagen conceptual, que demostró poseer mejor que los hombres. Y según Crisipo el que más arremete contra los animales irracionales, participa incluso de la tan celebrada dialéctica. Dice en efecto el antedicho varón que el perro hace uso del quinto indemostrable el de entre varias cosas cuando, al llegar a un cruce de tres sendas y haber rastreado dos por las que no pasó la fiera y no haber rastreado la tercera, se lanza acto seguido por ella, pues implícitamente dice el antiguo estoico el perro reflexiona así, la fiera pasó o por ésta o por ésta o por ésta, pero ni por ésta ni por ésta, luego por ésta. Además, es capaz de curar y calmar sus propios sufrimientos, pues cuando se ha clavado una espina pugna por su extracción con los dientes y frotando su pie contra la tierra. Y si alguna vez tiene una herida, dado que las heridas sucias son difíciles de curar y las limpias se curan fácilmente, quita con suavidad el pus producido. Y respeta muy bien el consejo hipocrático, pues siendo el reposo remedio para la pata, si alguna vez tiene una herida en ella la levanta y vigila tanto cuanto es posible. Y cuando está molesto por humores extraños, come hierba, con la cual, al devolverlo extraño, sana. A la vista de ello, si el animal en el que a título de ejemplo pusimos el razonamiento se mostró eligiendo lo apropiado y evitando lo nocivo, teniendo arte para conseguir lo apropiado, capaz de cuidar y mitigar sus sufrimientos y no ajeno a la virtud, en todo lo cual consiste la perfección de la razón interior, según eso, tal vez el perro sea perfecto. De ahí creo yo que algunos filósofos se honrarán a sí mismos con el sobrenombre de este animal. Sobre la facultad de expresión no es preciso ocuparnos tanto, pues incluso algunos dogmáticos la desecharon como contraproducente para el logro de la virtud y por ello se ejercitaron en el silencio durante el período de aprendizaje. Y, por otra parte, si por un suponer un hombre fuera mudo nadie diría de él que es irracional. Y hasta dejando de lado eso, vemos que muchísimos de los animales de los que trata este estudio tales como los loros y otros profieren sonidos humanos. Y pasando por alto también eso, si bien es cierto que no entendemos los sonidos de los animales llamados irracionales, no es totalmente imposible que hablen entre ellos y que nosotros no les entendamos, pues tampoco entendemos cuando oímos el habla de los extranjeros, sino que nos parece que es un ruido uniforme. Y oímos a los perros como lanzan un tipo de ladrido cuando están alejando a alguien, otro cuando aullan, otro cuando se les pega y otro distinto cuando colean, y en general, si uno mirara bien esto, encontraría mucha variación de voz según las diversas circunstancias en este y en los demás animales. De forma que en virtud de eso yo diría que seguramente también los animales llamados irracionales participan de la facultad de expresión. Pero si estos no se quedan por detrás de los hombres ni en la agudeza de sus sensaciones ni en la razón interior ni tampoco forzando las cosas en la facultad de expresión, entonces no pueden ser menos fiables que nosotros en cuanto a sus representaciones mentales. Y eso es posible demostrarlo basando la argumentación indistintamente en cada uno de los animales irracionales. Por ejemplo, ¿quién negaría que las aves se distinguen por su sagacidad y que se sirven de la facultad de expresión? De hecho, ellas no sólo entienden de lo presente, sino incluso de lo futuro, y se lo anuncian a quienes son capaces de entenderlas, vaticinándolo con sus graznidos e indicándolo de otras formas. Pero como ya señalamos, la comparación la hicimos para exagerar, habiendo mostrado antes de forma adecuada según creo que no podemos anteponer nuestras representaciones mentales a las que se dan en los animales irracionales. Y por lo demás, si los animales irracionales no son menos fiables que nosotros en cuanto al valor de sus representaciones mentales y si según los distintos animales resultan representaciones mentales diferentes, entonces yo podré decir cómo se me manifiesta a mí cada uno de los objetos, pero por lo dicho tendré que abstenerme de decir cómo es en realidad. Y tal es el primer tropo de la suspensión del juicio. Segundo tropo. El segundo decíamos que era el de a partir de la diferencia entre los hombres. Incluso en el caso de que uno aceptara a título de hipótesis que los hombres son más fiables que los animales irracionales, encontraremos que la suspensión del juicio viene inducida también por la diferencia entre nosotros, porque, como es sabido, se dice que hay dos cosas de las que el hombre se compone el alma y el cuerpo y en las dos somos diferentes unos de otros. Por ejemplo, en cuanto al cuerpo, diferimos en los rasgos externos y en las características orgánicas. Así, el cuerpo de un escita difiere en los rasgos externos del de un hindú, y la diversidad la establece, según dicen, la distinta preponderancia de los humores orgánicos. Según esa distinta preponderancia de los humores se forman también diferentes representaciones mentales, como indicamos en el primer tipo de argumentación. Por eso mismo se da entre los hombres mucha diferencia también en la elección y rechazo de las cosas externas. Los hindúes, en efecto, disfrutan con unas cosas y los nuestros con otras. Y el disfrutar con cosas diferentes es señal de recibir imágenes diferentes de los objetos. Diferimos en cuanto a características orgánicas en el sentido de que algunos digieren más fácilmente carnes de buey que pececillos de roca y de que algunos son llevados a la diarrea por el suave vino de lesbas. Había dicen una vieja de lática que se tomaba sin peligro treinta medidas de cicuta. Y Lisis tomaba sin molestias cuatro medidas de opio. Y de mofonte, el copero de Alejandro, pasaba frío tanto estando al sol como en el baño, sin embargo, a la sombra tenía calor. Y Atenagoras el argivo era picado por escorpiones y tarántulas sin molestias. Y tampoco sufren daño al ser picados por serpientes o áspides los llamados silos. Y entre los egipcios, tampoco sufren daño ante los cocodrilos los habitantes de Téntira. Y entre los etíopes, los que habitan al otro lado del lago Meroe en las orillas del río Astapo comen sin riesgo escorpiones, serpientes y cosas análogas. Y Rufino de Calcis no vomitaba ni se purgaba en absoluto al beber el éboro, sino que lo tomaba y digería como algo normal. Y Crisemo el erofiliano padecía del corazón si tomaba pimienta. Y el cirujano esotérico era presa de la diarrea si percibía el olor a siluros fritos. Y Andrón el argivo era tan inmune a la sed que incluso caminaba por el desierto de Libia sin necesitar bebida. Y el César Tiberio veía en la oscuridad. Y Aristóteles describe a un tal Tasio al que le parecía que por todas partes le precedía una figura humana. Habiendo tanta variedad en los hombres en cuanto a los cuerpos contentándonos con citar unos pocos casos de los muchos que se encuentran entre los dogmáticos es natural que los hombres difieran unos de otros también en lo referente a la propia alma, pues el cuerpo es una especie de representación del alma, como prueba la fisionomía. Pero la mejor prueba de la mucha e ilimitada diferencia entre los hombres, en cuanto a la mente, es la discrepancia de las cosas que se dicen entre los dogmáticos sobre qué conviene elegir y qué desechar y sobre otros asuntos. Los propios poetas, en efecto, hablaron de esto de forma adecuada, pues dice Píndaro. A unos les alegran de los raudos caballos. Los honores y coronas. A otros, una vida en lechos recamados en oro. Y también alguno disfruta sobre la ola salina. Surcando el mar en ligera nave. Y dice el poeta. Pues cada hombre disfruta con unas ocupaciones. Por lo demás, también la tragedia está llena de tales cosas, dice, por ejemplo. Si para todos fuera bella y sensata la misma cosa. No habría cuestión disputada por los hombres. Y de nuevo. Extraño en verdad que la misma cosa agrade a unos mortales y sea odiosa a otros. Pues bien, dado que la elección y el rechazo están en el placer y el desagrado, y dado que el placer y el desagrado residen en el sentido y en la imaginación, entonces, es lógico que concluyamos, puesto que las mismas cosas unos las eligen y otros las rechazan, que no son afectados de la misma forma por las mismas cosas, pues también elegirían y evitarían lo mismo. Pero si las cosas mueven el ánimo de modo diferente según los distintos hombres, también de eso podría seguirse lógicamente la suspensión del juicio, siendo nosotros seguramente capaces de decir que parece cada uno de los objetos según cada una de esas diferencias, pero no estando capacitados para declarar que es objetivamente. Pues evidentemente, o creeremos a todos los hombres o a algunos. Pero si a todos, pretenderemos lo imposible y aceptaremos cosas contradictorias. Y si a algunos, díganos a cuáles hay que dar la razón, pues el platónico dirá que, a Platón, el Epicúreo a Epicuro y análogamente los demás, y así, peleándose sin posible acuerdo, nos llevarán de nuevo a la suspensión del juicio. Y el que dice que se debe estar de acuerdo con la mayoría propone una cosa pueril, al no poder nadie consultar a todos los hombres y calcular lo que agrada a la mayoría, pues es posible que en algunas etnias que no conocemos sea natural para la mayoría lo que entre nosotros es raro y que sea raro lo que se da entre la mayoría de nosotros, por ejemplo, que los más no sientan dolor cuando son mordidos por tarántulas y que raramente lo sientan algunos, y lo mismo sobre las demás características orgánicas antes tratadas. Así pues, es forzoso que la suspensión del juicio se siga también de la diferencia entre los hombres. Y cuando los dogmáticos que tan prendados de sí mismos están algunos dicen que en el enjuiciamiento de las cosas debe dárseles más crédito a ellos que a los demás hombres, estamos seguros de que su pretensión es absurda, pues ellos mismos son parte de la disputa y, al enjuiciar los fenómenos así, dándose de entrada la razón a sí mismos, se apoderan de lo investigado antes de dar comienzo a la investigación, pues se asignan a sí mismos la decisión. Tercer tropo. Sin embargo, con el fin de llegar a la suspensión del juicio situando la argumentación incluso en una sola persona por ejemplo, en aquel de entre ellos que se vea en sueños hecho un sabio vamos a tratar del tropo tercero según esta ordenación. Le denominábamos el de a partir de la diferencia entre los sentidos. Que los sentidos difieren entre sí es evidente. Así, los cuadros aparecen a la vista como si tuvieran relieve, pero no al tacto. Y para algunos la miel aparece dulce al paladar y desagradable a la vista, de modo que es imposible decir si con claridad es dulce o desagradable. Y análogamente sobre el ungüento, pues alegra el olfato y desagrada al tacto. Y tampoco del euforbio, al ser perjudicial para los ojos e inofensivo para todo el resto del cuerpo, podremos decir si con claridad es inofensivo o perjudicial en sí para los organismos. El agua de lluvia es saludable para los ojos, pero irrita la tráquea y los pulmones, igual que el aceite de oliva, que a su vez suaviza la piel. Y el pez torpedo, aplicado a las extremidades, produce entumecimiento, pero se aplica sin daño al resto del cuerpo. En consecuencia, no podremos decir cómo es en realidad cada una de esas cosas, sólo es posible decir cómo aparece en cada momento. Aún es posible añadir otras muchas cosas de esas, pero a fin de no alargar el libro en la exposición de este tropo, conviene decir esto. Cada una de las cosas sensibles que no son manifiestas parece ofrecerse bajo diversos aspectos, por ejemplo, la manzana aparece como lisa, fragante, dulce o amarilla. Pues bien, no está claro si en realidad tiene sólo esas cualidades o si existe una única cualidad que se manifiesta de diversas formas según la diferente estructura de los sentidos o si tiene incluso más cualidades de las que aparecen, aunque algunas de ellas no se nos ofrezcan a nosotros. El que exista una única cualidad es posible, en efecto, inferirlo de lo ya dicho por nosotros sobre el alimento distribuido a los cuerpos, sobre el agua distribuida a los árboles y sobre el aire que se sopla en la flauta, la siringa o instrumentos análogos. También la manzana, en efecto, puede que sea de una única forma y que se observe distinta según los diferentes sentidos en los que tiene lugar su percepción. El que la manzana puede tener más cualidades de las que nos aparecen, lo razonamos así, imaginemos que alguien tiene de nacimiento los sentidos del tacto, el gusto y el olfato, pero que ni oye ni ve. Ese tal supondrá que la substancia original de las cosas no es ni visible ni audible, sino que sólo existen aquellos tres tipos de cualidades que él puede percibir. Así, también es posible que teniendo nosotros sólo los cinco sentidos, únicamente percibamos de las cualidades de la manzana las que somos capaces de captar, pero es posible que se den otras cualidades que caigan bajo otros tipos de sentidos de los que nosotros no estamos dotados, razón por la cual tampoco percibimos lo perceptible por ellos. Pero la naturaleza dirá alguien acomodó los sentidos a lo sensible. ¿Qué naturaleza, cuando hay tan irresoluble discrepancia entre los dogmáticos sobre su existencia? El que, en efecto, decide eso mismo de si existe la naturaleza, una de dos, si fuera un profano no sería según los dogmáticos fiable, mientras que si es un filósofo será parte en la discusión y el mismo será un encausado y no juez. Ahora bien, si es posible que existan en la manzana sólo aquellas cualidades que nosotros creemos percibir, pero también más que esas o, al contrario, ni siquiera las que a nosotros se nos ofrecen, entonces no está claro para nosotros de qué forma es la manzana. Y el mismo razonamiento, en las demás cosas sensibles. Ahora bien, si los sentidos no captan lo externo, tampoco la inteligencia puede captarlo. Con lo que parece claro que también a través de esta argumentación se sigue la suspensión del juicio en lo relativo a los objetos exteriores. Cuarto tropo. Y para poder además concluir en la suspensión del juicio poniendo la argumentación en alguno sólo de los sentidos o haciéndola independiente de los sentidos, recurrimos también a su cuarto tropo. Y es el que se ha denominado según las circunstancias, entendiendo por circunstancias las disposiciones en que uno puede hallarse. Y decimos que éste se observa. En lo de hallarse en un estado normal o uno anormal. En lo de estar despierto o dormido. En lo tocante a la edad. En lo tocante a lo de moverse o estar parado. En lo tocante a lo de odiar o amar. En lo tocante a lo de estar hambriento o harto. En lo tocante a lo de estar ebrio o sobrio. En lo tocante a las disposiciones previas. En lo tocante a lo de tener valor o estar acobardado. En lo tocante a lo de estar triste o contento. Por ejemplo, las cosas se ofrecen como diferentes según que se esté en un estado normal o en uno anormal. En efecto, los que deliran y los que entran en éxtasis creen oír espíritus, mientras que nosotros no. Análogamente, muchas veces dicen percibir efluvios de estoraque, incienso o algo similar y otras cosas más, mientras que nosotros no los notamos. Y la misma agua, derramada sobre zonas inflamadas, parece estar hirviendo, mientras que para nosotros está tibia. Y el mismo manto aparece amarillo para quienes tienen un hematoma, pero no para mí. Y la misma miel, a mí me parece dulce y a los ictéricos amarga. Y si alguien dice que una combinación de ciertos humores orgánicos produce representaciones extrañas de los objetos a los que se hallan en un estado anormal, debe contestarse que puesto que también los que están sanos tienen humores orgánicos mezclados, es posible que esos humores consigan hacer que los objetos externos, siendo por naturaleza tal como aparecen a los que se dice que tienen un estado anormal, aparezcan distintos a los que están sanos. En efecto, atribuir poder de transformar la realidad a unos humores sí y a otros no, es una cosa estúpida, pues así como los que están sanos tienen como estado normal el de los sanos y como estado anormal el de los enfermos, con la misma razón también los que están enfermos tienen como estado anormal el de los sanos y como estado normal el de los enfermos, de suerte que también a ellos debe creérseles, pues en algún sentido se hallan en un estado normal. También según lo de estar dormidos o despiertos se forman distintas representaciones mentales, puesto que no imaginamos despiertos como imaginamos en sueños ni imaginamos en sueños como imaginamos despiertos. Con lo cual, ni el ser ni el no ser se dan en ellas de forma absoluta, sino en relación a algo, en relación a lo de en sueños o en vigilia, pues, a lo que parece, vemos en sueños cosas que son irreales al despertarse, pero sin que sean totalmente irreales, puesto que existen en sueños, igual que existe lo de la vigilia sin que exista en sueños. Según la edad, el mismo aire les parece que es frío a los viejos y templado a los que están en la plenitud. Y el mismo color les parece desvaído a los ancianos y excesivo a los maduros. E igualmente, el mismo sonido a los unos les parece que es débil y a los otros audible. Tampoco en cuanto a las preferencias y a ver chance están motivados de la misma forma quienes difieren en años. Para los niños, en efecto, son de interés las pelotas y los aros, por ejemplo, mientras que los hombres maduros prefieren otras cosas y los viejos otras. De lo que se sigue que también según las distintas edades se forman representaciones mentales diferentes a partir de los mismos objetos. También según lo de moverse o estar parado aparecen distintas las cosas, pues lo que vemos mantenerse inmóvil cuando estamos parados, eso mismo nos parece moverse cuando navegamos a lo largo de la costa. Y según lo de amar o odiar, vemos por ejemplo que algunos abominan con exageración las carnes de cerdo, mientras que otros las comen con muchísimo gusto. Y también por eso dijo Menandro. Pero ¿y qué parece ser ahora por su aspecto? ¿De qué se volvió así? ¡Qué monstruo! No cometer maldades nos hace también bellos. Y muchos, asimismo, teniendo amadas feas creen que son hermosísimas. Y según lo de tener hambre o estar hartos, una misma comida parece ser muy agradable para los que están hambrientos y desagradable para los que están hartos. Y según lo de estar ebrio o sobrio, las cosas que creemos que son vergonzosas cuando estamos sobrios, esas mismas cosas no nos parecen vergonzosas cuando estamos ebrios. Y según las disposiciones previas, el mismo vino les parece ácido a los que antes han comido dátiles o higos, mientras que a los que han comido nueces o garbanzos les parece dulce, y el pórtico de la sala de baños produce sensación de calor a los que entran de fuera y de frío a los que salen y se detienen en él. Y según lo de tener miedo o valor, la misma cosa al miedoso le parece que es terrible y espantosa, mientras que al más valeroso no se lo parece en absoluto. Y según lo de estar triste o contento, las mismas cosas son pesarosas para los que están tristes y, para los que están contentos, agradables. Así pues, habiendo tal disparidad también en cuanto a las disposiciones y estando los hombres unas veces en una disposición y otras en otra, seguramente es fácil decir cómo se muestra a cada cual cada uno de los objetos, pero no cómo es, puesto que esa disparidad es indecidible. En efecto, el que la enjuicia, o está en alguna de las disposiciones señaladas o no está en ninguna absolutamente. Ahora bien, decir que no está en ninguna disposición en absoluto por ejemplo, ni sano ni enfermo, ni se mueve ni está quieto, ni es de ninguna edad, y escapa a las demás disposiciones es totalmente absurdo. Y si enjuicia las representaciones mentales estando en alguna disposición, será parte en la discusión. Y tampoco en otro aspecto será buen juez de los objetos exteriores, por estar turbado por las disposiciones en que se haya. En efecto, ni el despierto puede comparar las representaciones mentales de los que están dormidos con las de los despiertos ni el que está sano las de los enfermos con las de los sanos, ya que en el momento asentimos mejor a las cosas que están presentes y nos apremian que a las que no están presentes. Aún en otro aspecto es indecidible la disparidad de tales representaciones mentales. Quien antepone una representación mental a una representación mental, o lo hace acríticamente y sin demostración o enjuiciando y demostrando. Pero no puede sin eso, pues sería indigno de crédito. Y tampoco con eso. En efecto, si enjuicia las representaciones mentales, forzosamente enjuicia con algún criterio. Ahora bien, dirá si ese criterio es verdadero o falso. Pero si es falso no será digno de crédito. Y si dice que es verdadero, o dirá sin demostración que el criterio es verdadero o con demostración. Y si lo hace sin demostración, no será digno de crédito. Pero si con demostración, forzosamente necesitará que también esa demostración sea verdadera, pues si no, no sería digno de crédito. Ahora bien, que la demostración elegida para la fiabilidad del criterio es verdadera, lo dirá después de enjuiciarla o sin haberla enjuiciado. Si es sin haberla enjuiciado no sería digno de crédito. Y si después de haberla enjuiciado, es claro que dirá haberla enjuiciado con algún criterio, del cual criterio exigiremos una demostración y de ella un criterio. Y es que la demostración siempre necesitará un criterio para ser sólida y el criterio una demostración para que se vea que es verdadero. Y ni la demostración puede ser buena sin que antes exista un criterio verdadero ni el criterio ser verdadero sin que antes esté avalada su demostración. Y así, tanto el criterio como la demostración caen en el tropo del círculo vicioso en el que ambos son hallados no dignos de crédito, pues al esperar cada uno la garantía del otro, será a la postre tan indigno de crédito. Así pues, si nadie puede anteponer una representación mental a una representación mental ni sin demostración y criterio ni con ello serán indecidibles las diferentes representaciones mentales surgidas según las diversas disposiciones. De suerte que también en virtud de este tropo se sigue la suspensión del juicio sobre la naturaleza de los objetos exteriores. Quinto tropo. El quinto razonamiento es el de según las posiciones, las distancias y los lugares. También, en efecto, según cada una de esas condiciones aparecen diferentes las mismas cosas. Por ejemplo, el mismo pórtico, visto desde uno de los extremos, parece una cola de ratón, pero desde el centro parece simétrico por todas partes. Y el mismo barco desde lejos parece pequeño y quieto y desde cerca grande y en movimiento. Y la misma torre desde lejos parece redonda y desde cerca tetragonal. Eso según las distancias. Según los lugares, la luz de las lámparas aparece apagada al sol y brillante en la oscuridad, el mismo remo aparece quebrado dentro del agua del mar y recto fuera, el huevo es blando dentro del ave y duro en el aire, el ámbar es líquido en el lince y sólido en el aire, el coral es blando en el mar y duro en el aire y el sonido aparece distinto según que se forme en una siringa, en una flauta o directamente en el aire. Y según las posiciones, el mismo cuadro, colocado al revés aparece plano, pero suspendido adecuadamente para poder apreciar su escena parece tener relieve. Y también los cuellos de las palomas aparecen distintos en cuanto a color según las distintas inclinaciones. Puesto que, desde luego, todos los fenómenos son observados en algún lugar, desde alguna distancia y en alguna posición, cada una de las cuales cosas produce gran diversidad en lo referente a las representaciones mentales, como hicimos notar, entonces también por este tropo no será preciso concluir en la suspensión del juicio. Pues igualmente intentará cosas imposibles el que quiera anteponer algunas de esas representaciones mentales, pues si hace esa afirmación escuetamente y sin demostración, no será digno de crédito, y si quiere valerse de una demostración, entonces. Si dice que la demostración es falsa, se hundirá a sí mismo. Y si dice que la demostración es verdadera, se le exigirá la demostración de que la anterior es verdadera y una nueva de ésta, puesto que también ella debe ser verdadera, y así hasta el infinito. Pero es imposible acumular infinitas demostraciones, luego tampoco con demostración se podrá anteponer una representación mental a una representación mental. Pero si nadie va a ser capaz ni sin demostración ni con demostración de valorar las antedichas representaciones mentales, se sigue la suspensión del juicio, pudiendo sin duda decir nosotros cómo se muestra cada cosa según esta posición, esta distancia y este lugar, pero no pudiendo por lo dicho antes, comprobar cómo es objetivamente. Sexto tropo. El sexto tropo es el de según las interferencias, de acuerdo con el cual razonamos que, puesto que ninguno de los objetos se nos ofrece en sí mismo sino junto con algo, quizás sea posible decir cómo es la mezcla de ese objeto exterior y aquello junto con lo cual es observado, pero no podríamos decir con seguridad cómo es el objeto exterior. Es evidente creo yo que ninguna de las cosas externas se ofrece en sí misma, sino siempre junto con algo y que, según eso, se ve diferente. Así, nuestro color de piel se ve de una forma en un ambiente soleado y de otra en uno frío y no podríamos decir cómo es en sí nuestro color de piel, sino cómo se ve en cada uno de esos ambientes. Y un mismo sonido se muestra de una forma con un aire enrarecido y de otra con uno denso, y los olores son más penetrantes con mucho en la sala de baños y al sol que en un ambiente fresco, y un cuerpo sumergido en el agua es ligero y en el aire pesado. Y dejando aparte las interferencias externas, nuestros ojos tienen en su interior tanto membranas como humores, por consiguiente, las cosas que se ven puesto que no se observan sin eso no serán percibidas con exactitud, pues percibimos la mezcla. Y por eso los ictéricos lo ven todo amarillo y los que tienen un hematoma, sanguinolento. Asimismo, puesto que el mismo sonido suena de una forma en lugares abiertos y de otra en estrechos y sinuosos, y de una forma en el aire puro y de otra en el contaminado, es lógico que no captemos el sonido en su pureza ya que los oídos son de orificios tortuosos y estrechos y están enturbiados por las emanaciones gaseosas que dicen que surgen de los alrededores de la cabeza. Y al haber tejidos también en las narices y en los sitios del sentido del gusto, lo que se puede oler o gustar lo percibimos junto con esas cosas y no en su pureza. De modo que debido a las interferencias los sentidos no perciben los objetos exteriores exactamente tal como son. Pero tampoco la inteligencia. Ante todo, porque sus guías los sentidos se engañan. Pero también ella añade probablemente alguna interferencia específica a lo que se le transmite por los sentidos, pues en torno a cada uno de los sitios en los que los dogmáticos opinan que está la mente en el cerebro, en el corazón o en cualquiera que sea la parte del animal en que se desee situar observamos que se dan ciertos humores. Así pues, también según este tropo vemos que, al no poder decir nada sobre la naturaleza de los objetos exteriores, estamos obligados a mantener en suspenso el juicio. Séptimo tropo. Decíamos que el séptimo tropo era el de según las cantidades y composiciones de los objetos, llamando en la forma habitual composiciones a las combinaciones. Es evidente que también según este tropo nos vemos obligados a mantener en suspenso nuestro juicio sobre la naturaleza de las cosas. Pues, por ejemplo, las esquirlas del cuerno de la cabra vistas directamente y por separado parecen blancas, pero integradas en la estructura del cuerno se ven negras. Y los trozos las limaduras de la plata parecen negras de una en una, pero en el bloque entero se nos ofrecen como blancas. Y los bloques de mármol del ténaro se ven blancos cuando están pulidos, pero en el conjunto aparecen amarillentos. Y los granos de arena separados unos de otros parecen ásperos, pero al juntarse en montón excitan suavemente el tacto. Y el elévoro tomado en hebras o batido produce sofoco, pero si está en grano no. Y el vino bebido con mesura nos vigoriza, pero tomado en demasía paraliza el cuerpo. Del mismo modo, el alimento muestra diferente efecto según la cantidad, pues muchas veces por tomarse en demasía abate el cuerpo a base de indigestiones y diarreas. Así pues, también en estas cosas podremos decir cómo es la hebra del cuerno y cómo el conjunto de muchas hebras, y cómo es la plata en trozos pequeños y cómo el conjunto de muchos trozos, y cómo es el mármol del ténaro en bloques pequeños y cómo el conjunto de muchos pequeños bloques, y lo del con relación a algo en los granos de arena, el elévoro, el vino y el alimento. Pero no podremos decir cómo es en sí misma la naturaleza de las cosas, debido a la disparidad de las representaciones mentales según las combinaciones, pues en general, parece que hasta las cosas provechosas se vuelven dañinas con su utilización en cantidad excesiva y que las cosas que al ser tomadas en exceso parecen ser perjudiciales no dañan en dosis pequeñas. Y este argumento lo confirma de modo especial lo que vemos de las propiedades de las medicinas, en las cuales la mezcla exacta de fármacos simples hace provechoso el compuesto, pero cuando a veces se ha descuidado una pequeñísima variación, no sólo no resulta provechoso, sino que con frecuencia resulta incluso muy perjudicial y destructivo. Así, el argumento relativo a las cantidades y composiciones vuelve oscuro el objeto exterior, por lo cual, también este tropo podría sin duda conducirnos a la suspensión del juicio, al no estar capacitados para pronunciarnos con claridad sobre la naturaleza de los objetos exteriores. Octavo tropo. El octavo tropo es el de a partir del con relación a algo, según el cual razonamos que, como todas las cosas son con relación a algo, mantendremos en suspenso el juicio sobre el que son absoluta y objetivamente. Pero es preciso darse cuenta de una cosa, de que aquí, como en otras partes, usamos el son en lugar del aparecen, como diciendo implícitamente todas las cosas aparecen como con relación a algo. Y eso se dice en un doble sentido. Por una parte, atendiendo al que juzga, pues el objeto exterior que se juzga aparece según quien juzga. Y en otro sentido, atendiendo a las cosas correlativas como la derecha respecto a la izquierda. Que todas las cosas son con relación a algo ya lo argumentamos antes. Por ejemplo, en lo referente al que juzga, cada cosa se manifiesta según este animal, este hombre, este sentido y según tal circunstancia. Y en lo referente a las cosas correlativas, cada una se manifiesta según esta interferencia, esta forma, esta composición, cantidad y posición. Pero también se puede razonar de un modo concreto el que todas las cosas son con relación a algo, de esta forma, las cosas diferenciadas se distinguen o no de las cosas que son con relación a algo. Si no se distinguen, ya son con relación a algo. Y si se distinguen, las cosas diferenciadas son con relación a algo, ¿por qué lo diferenciado se da con relación a algo?, pues es pensando en relación con aquello de lo que se distingue. Además, según los dogmáticos unos seres son géneros de orden supremo, otras especies últimas, otros géneros y especies, pero todo eso es con relación a algo, por consiguiente, todas las cosas son con relación a algo. Aún más, según dicen ellos unos seres son directamente manifiestos y otros están ocultos, en el sentido además de que los manifiestos sirven de signos y los ocultos están significados por ellos, pues visión de lo oculto es lo manifiesto, como dicen ellos. Pero lo de el significante y los significados son cosas con relación a algo. Por consiguiente, todas las cosas son con relación a algo. Además de eso, unos seres son semejantes y otros diferentes, unos iguales y otros desiguales. Pero eso es con relación a algo, por consiguiente, todas las cosas son con relación a algo. E incluso el que dice que no todo es con relación a algo confirma lo de que todo es con relación a algo, pues hace ver que eso mismo de que todo es con relación a algo es según nosotros, pero no en general, por lo cual él nos contradice. Por lo demás, con esa reserva, al establecer nosotros que todo es con relación a algo resulta claro lo siguiente, que no podremos decir cómo es cada cosa según su propia naturaleza e independientemente de lo demás, sino cómo aparece en eso de con relación a algo. De lo cual se sigue lo de que debemos mantener en suspenso el juicio sobre la naturaleza de las cosas. Noveno tropo. Sobre el tropo de según los sucesos frecuentes o los raros que decíamos que era el noveno en la ordenación exponemos algunas cosas como estas. El Sol es sin duda mucho más aterrador que un cometa, pero como el Sol lo vemos constantemente y el cometa raramente, nos aterrorizamos del cometa hasta el punto de creer que es una señal de Zeus, mientras que del Sol no nos asustamos en absoluto, pero sin duda alguna, si imaginamos que el Sol apareciera o se pusiera muy de vez en cuando y que iluminara todo de golpe o hiciera cubrirse todas las cosas de sombras repentinamente, nos daremos cuenta del mucho terror de esa situación. Tampoco el terremoto espanta lo mismo a los que lo experimentan por primera vez y a los que se han criado en la costumbre de ese tipo de cosas. Y el mar, visto por primera vez cuánto temor inspira al hombre. Y también la belleza del cuerpo humano nos turba más contemplada por primera vez y de repente que si viniera a dar en la rutina de ser contemplada. Asimismo, las cosas raras parecen ser valiosas, mientras que las familiares y accesibles, de ningún modo, pues si imaginamos que el agua escaseara cuanto más valiosa nos parecería que todas las cosas que creemos que son valiosas. O si suponemos que el oro estuviera sin más tirado por la Tierra y en tanta abundancia como las piedras, a quien pensaremos que habría de serle valioso y Eid se avalen esas condiciones. Así pues, dado que las mismas cosas unas veces parecen ser terroríficas o de valor y otras no, según sean sus apariciones frecuentes o raras, concluimos que seguramente podremos decir cómo se muestra cada una de ellas con apariciones frecuentes o con raras, pero no estaremos capacitados para afirmar cómo es, sin más requisito, cada uno de los objetos exteriores. Por consiguiente, también en virtud de este tropo suspenderemos el juicio sobre ellos. Décimo tropo. El décimo tropo justamente el que más referencia hace a lo ético es el de según las formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones dogmáticas. Una forma de pensar es, desde luego, un enfoque de la vida o de determinada cuestión surgido en torno a una o varias personas, por ejemplo, en torno a diógenes o entre los espartanos. Una ley es un contrato escrito entre los que forman un estado, quien incumple el cual es castigado. Una costumbre o una norma social, pues no se diferencian es la aceptación común de alguna cosa por parte de muchos hombres, quien incumple la cual no es castigado en absoluto. Por ejemplo, es una ley no cometer adulterio y una costumbre entre nosotros no hacer el amor en público con una mujer. Una creencia mítica es la aceptación de cosas no sucedidas e inventadas, como son entre otras las que se cuentan de crono, estas cosas, en efecto, arrastran a muchos a la credulidad. Y una opinión dogmática es la aceptación de un hecho que parece justificarse en virtud de alguna analogía o alguna demostración, por ejemplo, que los elementos de los seres son los átomos o las homeomerías o los elementos mínimos u otras cosas. Pero nosotros oponemos cada una de estas cosas unas veces contra sí misma y otras a cada una de las demás. Por ejemplo, una costumbre a una costumbre, así, ciertos etíopes tatúan a los recién nacidos, nosotros no. Los persas creen que es decoroso usar un vestido estampado en flores y que caiga hasta los pies, nosotros indecoroso. Los hindúes hacen el amor en público con las mujeres, la mayoría de los demás consideran que eso es vergonzoso. O ponemos una ley a una ley así, entre los romanos el que renuncia a la herencia paterna no paga las deudas del padre, entre los de rodas siempre las pagan. Entre los tauros en escitia era ley sacrificar a los extranjeros ante Artemis, entre nosotros está prohibido matar a un hombre ante el altar. O ponemos una forma de pensar a una forma de pensar cuando oponemos la forma de pensar de diógenes a la de Aristipo o la de los espartanos a la de los itálicos. Y una creencia mítica a una creencia mítica cuando arguimos que el mito presenta en un sitio como padre de los hombres y los dioses a Zeus y en otro a océano, cuando dicen. A océano, origen de los dioses, y a la madre Tetis. O ponemos las opiniones dogmáticas unas a otras cuando argumentamos que a unos les parece que existe una única sustancia elemental y a otros infinitas, a unos que el alma es mortal y a otros que inmortal, a unos que nuestros asuntos se rigen por la providencia de los dioses y a otros que sin esa providencia. O ponemos una costumbre a las demás cosas por ejemplo, a una ley cuando argumentamos que entre los persas es costumbre la homosexualidad masculina, mientras que entre los romanos está prohibido por ley hacer eso. Y que entre nosotros está prohibido cometer adulterio, mientras que entre los masajetas está admitido por la costumbre como cosa indiferente, según cuenta Eudoxo de Cnido en el primer libro de su viaje. Y que entre nosotros está prohibido yacer con las madres, mientras que entre los persas la costumbre más frecuente es casarse así. Y entre los egipcios la gente se casa con las hermanas, cosa que está prohibida por la ley entre nosotros. Y se opone una costumbre a una forma de pensar, toda vez que la mayoría de los hombres hace el amor con sus mujeres escondiéndose, mientras Creitz con y parquea en público. Y toda vez que Diógenes andaba sin túnica, mientras que nosotros estamos acostumbrados a ella. Y a una creencia mítica, toda vez que los mitos dicen que Crono devoraba a sus hijos, siendo costumbre entre nosotros cuidar de los niños. Además, es norma común entre nosotros venerar a los dioses como buenos e inmunes a lo malo, pero entre los poetas son presentados como haciéndose daño y envidiándose mutuamente. Y a una opinión dogmática, toda vez que entre nosotros es costumbre pedir mercedes a los dioses, mientras que Epicuro sostiene que la divinidad no se ocupa de nosotros. Y que Aristipo opina que es indiferente ponerse un vestido de mujer, mientras que nosotros creemos que eso es vergonzoso. O ponemos una forma de pensar a una ley, toda vez que siendo ley el que no es lícito golpear a un hombre libre y respetable los pancratiastas, por la forma de vida propia de ellos, se golpean unos a otros. Y toda vez que, estando prohibido cometer asesinato, los gladiadores por el mismo motivo se matan unos a otros. Y oponemos una creencia mítica a una forma de pensar, cuando argumentamos que los mitos narran que Hércules en el palacio de Omfa la cardalana y soporta a la esclavitud y que hizo cosas que nadie habría hecho ni medianamente a gusto, sin embargo, la forma de pensar de Hércules era aristocrática. Y a una opinión dogmática, toda vez que los atletas al considerar la fama como algo bueno aceptan por ella un estilo de vida sacrificado, mientras que muchos filósofos sostienen que la fama es una cosa vana. Y oponemos una ley a una creencia mítica, toda vez que los poetas presentan a los dioses cometiendo adulterio y practicando la homosexualidad, cuando entre nosotros la ley prohíbe hacer eso. Y a una opinión dogmática, toda vez que los seguidores de Crisipo sostienen que es indiferente hacer el amor con las madres y hermanas, cuando la ley prohíbe esas cosas. Y oponemos una creencia mítica a una opinión dogmática, toda vez que los poetas dicen que Zeus llegó a hacer el amor con mujeres mortales, cuando entre los dogmáticos se considera que eso es imposible. Y toda vez que el poeta dice que Zeus dejó caer al suelo gotas de sangre a causa de su aflicción por Sarpedón y sin embargo es dogma entre los filósofos que la divinidad es impasible. Y toda vez que tiran por tierra el mito de los centauros al ponernos al centauro como ejemplo de irrealidad. Desde luego sería posible tomar muchos otros ejemplos relativos a cada una de las citadas antítesis, pero bastarán esos en un estudio conciso. Por lo demás, mostrada también en virtud de este tropo tal disparidad de cosas, no podremos decir cómo es la realidad objetivamente, sino cómo aparece según esta forma de pensar, esta ley, esta costumbre y cada uno de los otros criterios. Y por ello, en conclusión, es necesario que mantengamos en suspenso el juicio acerca de la realidad exterior. De esta forma, pues, llegamos a la suspensión del juicio a través de los diez tropos. 15. Sobre los cinco tropos. Los escépticos más recientes dan estos cinco tropos de la suspensión del juicio. El primero, el de a partir del desacuerdo. El segundo, el de caer en una recurrencia ad infinitum. El tercero, el de a partir del con relación a algo. El cuarto, el de por hipótesis. El quinto, el del círculo vicioso. El de a partir del desacuerdo es aquel según el cual nos damos cuenta de la insuperable divergencia de opiniones que surge en torno a la cuestión propuesta, tanto entre la gente corriente como entre los filósofos, y por ella concluimos en la suspensión del juicio al no poder elegir ni rechazar ninguna. El de a partir de la recurrencia ad infinitum es aquel en el que decimos que lo que se presenta como garantía de la cuestión propuesta necesita de una nueva garantía, y esto, de otra, y así hasta el infinito, de forma que, como no sabemos a partir de dónde comenzar la argumentación, se sigue la suspensión del juicio. El de a partir del con relación a algo es según hemos dicho el de que el objeto aparece de tal o cual forma, según el que juzga y según lo que acompaña su observación, y que nosotros mantenemos en suspenso el cómo es por naturaleza. El de por hipótesis se da cuando, al caer en una recurrencia ad infinitum, los dogmáticos parten de algo que no justifican, sino que directamente y sin demostración creen oportuno tomarlo por convenio. El tropo del círculo vicioso ocurre cuando lo que debe ser demostrado, dentro del tema que se está investigando, tiene necesidad de una garantía derivada de lo que se está estudiando. En ese caso, no pudiendo tomar ninguna de las dos cosas como base de la otra, mantenemos en suspenso el juicio sobre ambas. Que todo lo que se investiga admite ser dirigido hacia estos tropos lo haremos ver brevemente así. El asunto propuesto es algo relacionado o bien con el conocimiento sensible o bien con el intelectual, pero de cualquier tipo que sea, estará sujeto a discusión. En efecto, unos afirman que sólo lo relacionado con el conocimiento sensible es verdadero, otros que sólo lo relacionado con el intelectual y otros que algunas cosas relacionadas con el sensible y algunas relacionadas con el intelectual. Pues bien, dirán acaso que esa discusión es superable, o que es insuperable. Si insuperable, diremos que hay que mantener en suspenso el juicio, pues es imposible pronunciarse sobre lo que se discute sin posible acuerdo. Y si superable, querremos saber a partir de qué se resolverá. Por ejemplo, lo relacionado con el conocimiento sensible pues en primer lugar situaremos la argumentación en lo sensible se resolverá por algo relacionado con el conocimiento sensible o por algo relacionado con el intelectual. Si por algo relacionado con el conocimiento sensible, entonces, dado que estamos planteando la cuestión sobre lo sensible, también eso exigirá algo para su confirmación, y si también eso fuera sensible, de nuevo ello mismo exigirá de algo que lo confirme y así hasta el infinito. Pero si lo relacionado con el conocimiento sensible ha de dilucidarse por algo relacionado con el conocimiento intelectual, entonces, dado que también lo relacionado con lo intelectual está puesto en discusión, también eso necesitará al ser algo relacionado con el conocimiento intelectual de examen y confirmación. ¿A partir de qué se garantizará entonces? Si por algo relacionado con el conocimiento intelectual, se caerá igualmente en una recurrencia ad infinitum. Y si por algo relacionado con el conocimiento sensible, se llega al tropo del círculo vicioso, pues lo relacionado con el conocimiento intelectual se toma como garantía de lo sensible y lo sensible como garantía de lo intelectual. Si para evitar eso, el que nos discute considerara oportuno, por convenio y sin demostración tomar algo como justificación de lo demás, se seguiría el tropo de por hipótesis que es inviable, pues si el que hace la hipótesis es digno de crédito, nunca seremos nosotros más indignos de crédito por suponer lo contrario. Y, además, si se toma como hipótesis algo verdadero, el que lo toma como hipótesis lo vuelve sospechoso al tomarlo como hipótesis, y si algo falso, estará podrida la base de sus argumentaciones. Pero, además, si el hecho de poner una hipótesis consigue algo con garantía, tómese como hipótesis eso mismo que se busca hacer creíble y no esa otra cosa en virtud de la cual se justifica el asunto del que trata el razonamiento, pues si absurdo es suponer lo que se intenta justificar, igualmente de absurdo será suponer el punto de partida. Además, es evidente que todo lo relacionado con el conocimiento sensible es con relación a algo, pues es según los que reciben la sensación. Está claro, pues, que es fácil llevar hacia los cinco tropos cualquier tema relacionado con el conocimiento sensible que se nos presente. De forma parecida razonamos sobre lo relacionado con el conocimiento intelectual. En efecto, si se admite que está envuelto en discusiones sin posibilidad de acuerdo, se nos concederá que debe suspenderse el juicio sobre ello. Y si ese desacuerdo se ha de resolver, entonces, si es en virtud de algo relacionado con el conocimiento intelectual caeremos en una recurrencia ad infinitum. Y si es en virtud de algo relacionado con el conocimiento sensible, en un círculo vicioso, pues lo sensible al estar a su vez sujeto a discusión y no poder ser valorado por sí mismo debido a la recurrencia ad infinitum precisará de lo intelectual igual que lo intelectual de lo sensible. Y por ello, nuevamente se hallará sin salida quien tome algo por hipótesis. Por otra parte, también lo relacionado con el conocimiento intelectual es con relación a algo, pues las cosas relacionadas con el conocimiento intelectual se razonan según quien las piensa, y si objetivamente fueran tal cual se razonan no estarían en discusión. Así pues, también lo relacionado con el conocimiento intelectual puede llevarse hacia los cinco tropos, por lo que será necesario que en todos los casos mantengamos en suspenso el juicio sobre el tema propuesto. Y tales son los cinco tropos que se dan entre los escépticos más recientes. Y los establecen no para desechar los diez tropos, sino para mediante ellos y en unión con ellos poner en evidencia con mayor detalle el atrevimiento de los dogmáticos. 16. ¿Cuáles son los dos tropos? Y añaden también otros dos tropos de la suspensión del juicio. En efecto, puesto que parece que todo lo que es aprendido se aprende o bien a partir de ello mismo o bien a partir de alguna otra cosa, consideran que se llega a la inviabilidad de todo haciendo notar que nada se aprende ni a partir de ello mismo ni de ninguna otra cosa. Y que nada se aprende a partir de ello mismo, es claro dicen por el desacuerdo que creo yo hay entre los estudiosos de la realidad acerca de todo lo relacionado con el conocimiento tanto sensible como intelectual, que es insuperable por no poder valernos de ningún criterio, ni sensible ni intelectual, debido a que cualquiera que cogiéramos sería no fiable al estar en discusión. Y en virtud de eso convienen en que tampoco se aprende nada a partir de otra cosa. En efecto, si una y otra vez necesita ser aprendido a partir de otra cosa aquello a partir de lo cual se aprende algo, se cae o bien en el tropo del círculo vicioso o bien en el de la recurrencia ad infinitum. Y si acaso alguien pretende admitir cómo ha aprendido a partir de sí mismo algo a partir de lo cual se aprende alguna otra cosa, choca por lo dicho antes con el hecho de que nada se aprende a partir de sí mismo. Y dudamos de cómo lo que es objeto de discusión podría aprenderse, ya a partir de sí mismo ya a partir de otra cosa, cuando no está claro el criterio de verdad o aprehensibilidad, y cuando se rechazan aparte de lo de la demostración incluso los otros criterios, como veremos en posteriores capítulos. Y de momento, pues, bastará con haber indicado todo esto sobre los tropos de la suspensión del juicio. 17. ¿Cuáles son los tropos para la refutación de los causalistas? Lo mismo que damos los tropos de la suspensión del juicio, así también algunos exponen ciertos tropos con los cuales, al mostrar los absurdos de las aplicaciones concretas de la causalidad, paramos los pies a los dogmáticos por lo mucho que se envalentonan en ellas. Y así Enesidemo añade ocho tropos según los cuales estima que toda la teoría dogmática de la causalidad se muestra carente de fundamento. De los cuales, dice que el primero es aquel tropo según el cual el origen de la causalidad, al residir en cosas no manifiestas, no tiene una confirmación unánime en los fenómenos. El segundo, aquel según el cual a pesar de que muchas veces hay abundantes posibilidades para asignar causas de muy diversas maneras a lo que se investiga, algunos asignan causas a eso de una única forma. El tercero, aquel según el cual de cosas que se forman ordenadamente dan causas que no muestran ningún orden. El cuarto, aquel según el cual cuando han comprendido cómo suceden las cosas que son manifiestas creen que también han comprendido cómo sucede lo que no es manifiesto, cuando lo no manifiesto tal vez tenga lugar de forma parecida a lo manifiesto o tal vez no de esa forma sino de otra especial. El quinto, aquel según el cual todos asignan por así decir causas, según sus hipótesis personales sobre los elementos y no según unos métodos generales y aceptados. El sexto, aquel según el cual muchas veces admiten lo que concuerda con sus propias hipótesis y rechazan lo que choca, incluso siendo igual de probable. El séptimo, aquel según el cual muchas veces proponen causas que contradicen no sólo a los fenómenos sino incluso a sus propias hipótesis. El octavo, aquel según el cual, al ser tan absurdas las cosas que se dan por evidentes como las que se investigan, construyen sus teorías a partir de cosas absurdas y sobre cosas no menos absurdas. Afirma además que no es imposible que mediante ciertos tropos compuestos construidos a partir de los citados queden ridiculizados unos cuantos en sus teorías sobre la causalidad. Pero tal vez los mismos cinco tropos de la suspensión del juicio serían suficientes contra las teorías sobre la causalidad. En efecto, o uno propone una causa acorde con todos los sistemas filosóficos incluido el escéptico y con todo lo manifiesto, o no. Y acorde, seguramente no es posible porque lo manifiesto lo mismo que lo no manifiesto es todo ello objeto de controversia. Si por el contrario está en desacuerdo, se exigirá también la causa de ella, y si uno elige una que sea manifiesta para una manifiesta o una no manifiesta para una no manifiesta, caerá en una argumentación ad infinitum, mientras que si asigna causas de un tipo a las del otro, caerá en un círculo vicioso, y si se detiene en algún punto, o bien explicará cuánta más consistencia tiene esa causa que las demás cosas que se hayan dicho y caerá en lo del con relación a algo anulándolo de objetivamente, o bien se dejará el juicio en suspenso por tomar algo por hipótesis. Así pues, también con estos es posible sin duda ridiculizar el atrevimiento de los dogmáticos en sus teorías sobre la causalidad. 18. Sobre las expresiones escépticas. Puesto que al valernos de cada uno de los tropos de estos y de los de la suspensión del juicio hacemos uso de ciertas expresiones indicadoras del talante escéptico y de nuestra forma de sentir, como cuando decimos no es más, no debe determinarse nada y algunas otras, lo siguiente podría ser detenernos a continuación también en ellas. Y comencemos por la de no es más. 19. Sobre la expresión no es más. En realidad, ésta la enunciamos unas veces tal como acabo de decir y otras así, nada es más, porque no adoptamos como algunos suponen la de no es más en las cuestiones concretas y la de nada es más en las generales, sino que indistintamente ponemos la de no es más o la de nada es más. Y aquí las trataremos como una sola. Pues bien, esta es una expresión elíptica, de la misma manera, en efecto, que cuando decimos un dúplex decimos implícitamente una vivienda dúplex y cuando decimos la ancha decimos implícitamente la calle ancha, así también, cuando decimos no es más decimos implícitamente no es más esto que esto, arriba que abajo. Por otro lado, algunos escépticos en lugar de la forma interrogativa del no escogen el qué más es esto que esto. Para que lo que se entienda sea por qué es más esto que esto. Aunque en ello tomen el qué en lugar del por qué. Y tan normal es valerse de las formas interrogativas en lugar de las enunciativas, por ejemplo. ¿Qué mortal no conoce al que compartió el lecho con Zeus? ¿Cómo valerse de las enunciativas en lugar de las interrogativas, por ejemplo busco dónde vive Dioni? Pregunto con qué debe entusiasmarse un poeta. Por otro lado, también el qué se toma en lugar del por qué. En menandro. ¿Qué fue, pues, que fui abandonado? Él no es más esto que esto deja en claro nuestra forma de sentir según la cual, en virtud de la equivalencia de los opuestos, concluimos en la neutralidad, entendiendo por equivalencia la igualdad en cuanto a lo de parecemos probable y entendiendo en general por opuestos las cosas que se impugnan mutuamente y por neutralidad el no asentimiento a ninguna. Y aunque ciertamente la expresión nada es más podría denotar un matiz de asentimiento o negación, nosotros no la usamos así, sino que la tomamos en un sentido vago e impropio, bien en lugar de la forma interrogativa bien en lugar de decir no sé a cuál de estas cosas asentir y a cuál no asentir. Para nosotros cuéntalo de dejar claro lo que se impone a nuestra percepción, en cuanto a la expresión por la que dejamos eso en claro no tenemos preferencia. También es preciso darse cuenta de esto, de que hacemos uso de la expresión nada es más sin estar seguros de que ella sea absolutamente verdadera e indudable, sino refiriéndonos también a ella según lo que nos resulta manifiesto. XX. Sobre el no afirmar nada. Sobre el no afirmar nada decimos esto. Se habla de afirmación en un doble sentido, uno genérico y otro restringido. En sentido genérico es una expresión que denota ya sea una afirmación ya sea una negación, por ejemplo, es de día, no es de día. En sentido restringido es la que denota sólo afirmación, según el cual significado no se llaman afirmaciones a los enunciados negativos. Pues bien, el no afirmar nada es la ausencia de la que hemos denominado afirmación en sentido genérico, en la que decíamos que se incluyen tanto la afirmación como la negación, de modo que el no afirmar nada sea esa forma nuestra de sentir, según la cual decimos que ni se establece ni se rechaza nada. De ahí que esté claro que tampoco tomamos el no afirmar nada como si las cosas fueran objetivamente tales que induzcan forzosamente a lo de no afirmar nada, sino indicando que nosotros ahora en el momento de expresar eso opinamos así de las cosas que estamos investigando. También debe tenerse presente esto, que decimos que no se establece ni se rechaza nada acerca de las cosas que sobre algo no manifiesto se dicen dogmáticamente, porque a las cosas que nos afectan sensitivamente y nos inducen al asentimiento independientemente de nuestra voluntad, a esa sí asentimos. XXI. Sobre él quizás, él es posible y él puede ser. Lo de quizás, no quizás, es posible, no es posible, puede ser y no puede ser, lo tomamos en lugar de quizás es y quizás no es, es posible que sea y es posible que no sea y puede ser y puede no ser. De forma que por concisión tomamos lo de no ser posible en lugar de ser posible que no sea y lo de no poder ser en lugar de poder no ser y lo de no quizás en lugar de que quizás no sea. Una vez más, tampoco aquí discutimos por la expresión ni nos preguntamos si las expresiones indican objetivamente eso que dicen, sino que como dije las tomamos en un sentido no muy preciso. En realidad, está claro supongo que esas expresiones son indicativas del no afirmar nada. De hecho, el que dice quizás es, al no afirmarse sobre el ello es sostiene implícitamente también lo que parece contradecir a eso, lo de que quizás no sea. Y lo mismo vale en las restantes. XXI. Sobre él suspendo el juicio. Lo de suspendo el juicio lo tomamos en lugar del no puedo decir a cuál de las cosas presentes debe darse crédito y a cuál no, dando a entender que las cosas nos aparecen iguales en cuanto a credibilidad y no credibilidad. Y ni siquiera aseguramos si son iguales, solo decimos lo que de ellas nos es manifiesto cuando se nos ofrecen. Y se dice suspensión del juicio por eso de que la mente en virtud de esa equivalencia de las cosas en estudio se mantiene en suspenso sin establecer ni rechazar nada. XXIII. Sobre él nada determino. Sobre él nada determino decimos esto. Creemos que determinar no es simplemente decir algo, sino expresar en forma de asentimiento una cosa no manifiesta. Porque en ese sentido, seguramente, el escéptico aparecerá como que no determina nada, ni siquiera eso mismo del nada determino. Y es que esa expresión no es una opinión dogmática esto es, un asentimiento a algo no manifiesto sino una expresión indicadora de nuestra forma de sentir. Por descontado, cuando el escéptico dice nada determino, afirma esto, yo en este momento estoy en una situación de ánimo tal que ni establezco dogmáticamente nada de lo que cae bajo este estudio ni lo rechazo. Y eso lo afirma para dar a entender explícitamente lo que a él le aparece manifiesto en las cosas que se le ofrecen, sin pronunciarse dogmáticamente con seguridad sino relatando lo que siente. XIV. Sobre él todo está indeterminado. Y la indeterminación es un estado de la mente por el que ni rechazamos ni establecemos nada de lo que se estudia dogmáticamente, es decir, de lo que no es manifiesto. Pues bien, cuando el escéptico dice que todo está indeterminado toma él está en lugar de la él le aparece, y no dice todos los seres, sino cuántas cosas examinó de las no manifiestas que se estudian entre los dogmáticos, y entiende por indeterminadas aquellas de las cosas contrapuestas o en la forma habitual, cosas contrarias que no se aventajan en cuanto a credibilidad o no credibilidad. Y así como el que dice paseo dice implícitamente yo paseo, así también el que dice todo está indeterminado sobreentiende a nuestro modo de ver él en cuanto a mí o él según a mí me aparece, de modo que lo que se dice sea algo así, cuántas cosas examiné de las no manifiestas que se estudian dogmáticamente, a mí me aparecen tales que considero que ninguna de ellas aventaja en cuanto a credibilidad o no credibilidad a lo que se le opone. XXV. Sobre el todo es inaprehensible. Del mismo modo nos conducimos también cuando decimos todo es inaprehensible, pues también ese todo lo interpretamos de forma parecida y sobreentendemos él para mí, de modo que lo que se dice es algo así, todas cuantas cosas examiné de las no manifiestas que se estudian dogmáticamente, a mí me aparecen como inaprehensibles. Y eso no es lo de alguien que se pronuncia tajantemente sobre que las cosas que se estudian entre los dogmáticos sean de tal naturaleza que resulten inaprehensibles, sino lo de alguien que expone su propia forma de sentir según la cual dice entiendo que por la equivalencia de las cosas contrapuestas yo no he aprendido hasta ahora ninguna de ellas. Y por eso me parece a mí que lo que se aduce para refutación de esta expresión es todo ello ajeno a lo que por nosotros se da a entender. XXVI. Sobre el no capto y el no aprehendo. Y también la de no capto lo mismo que la de no aprehendo es una expresión indicadora de la peculiar forma de sentir según la cual el escéptico evita en cuanto al presente establecer o rechazar ninguna de las cosas no manifiestas que se estudian, como resulta evidente a partir de lo dicho por nosotros acerca de las demás expresiones. 27. Sobre él a cada argumento se opone un argumento equivalente. También cuando decimos a cada argumento se opone un argumento equivalente nos referimos a cada uno de los analizados por nosotros. Y no hablamos de un argumento a secas, sino del que establece algo dogmáticamente, es decir, algo no manifiesto, y no del que se construye desde unas premisas y una conclusión, sino arbitrariamente. Y decimos equivalente en cuanto a credibilidad o no credibilidad. Y tomamos normalmente él se opone en lugar de contradice. Además, sobreentendemos lo de en cuanto a mí me aparece. Así pues, cuando digo a cada argumento se opone un argumento equivalente digo implícitamente esto, para mí es manifiesto que a cada argumento de los analizados por mí que establece algo dogmáticamente, se opone otro argumento que establece algo dogmáticamente y que es equivalente a él en cuanto a credibilidad o no credibilidad, de forma que el sentido de esa frase no sea dogmático, sino manifestación de un estado de ánimo humano que para el que lo siente sí es una cosa manifiesta. Algunos también enuncian esa expresión en la forma oponer a cada argumento otro argumento equivalente, entendiendo eso en forma de recomendación, a cada argumento que establezca dogmáticamente algo, o pongamos un argumento que plantee el tema de forma dogmática, que sea equivalente en cuanto a credibilidad o no credibilidad y lo contradiga, de forma que para ellos la frase estaría dirigida al escéptico, sólo que usan el infinitivo en lugar de la forma imperativa, el oponer en lugar del opongamos. Y al escéptico le recomiendan esto, que de ningún modo abandone su búsqueda engañado por el dogmático y que no pierda por precipitársela para ellos manifiesta serenidad de espíritu que piensan que acompaña a la total suspensión del juicio, según hicimos notar antes. 28. Notas adicionales sobre las expresiones escépticas. Será suficiente haber tratado de tales expresiones en esta forma sucinta, tanto más cuanto que a partir de lo dicho aquí por nosotros es también posible razonar sobre las que faltan. De todas las expresiones escépticas, en efecto, hay que presuponer eso de que en absoluto nos obcecamos en que sean verdaderas, puesto que ya decimos que pueden refutarse por sí mismas al estar incluidas entre aquellas sobre las que se enuncian, igual que, entre los medicamentos, los purgativos no sólo expulsan del cuerpo los humores orgánicos, sino que se expulsan a sí mismos junto con esos humores. Y también confesamos que no las establecemos para aclarar definitivamente las cosas a propósito de las cuales se adoptan, sino a modo de aproximación y si se quiere de forma impropia, porque tampoco le conviene al escéptico discutir sobre modos de expresarse. Por lo demás, nos favorece que se diga que ni siquiera esas expresiones tienen sentido de forma absoluta, sino con relación a algo y por lo que respecta a los escépticos. Aparte de esas cosas debe recordarse esto, que no las decimos de todas las cosas en general, sino de las cosas no manifiestas que se estudian de forma dogmática, que afirmamos lo que a nosotros nos resulta manifiesto y que no nos estamos pronunciando taxativamente sobre la naturaleza de los objetos exteriores. A partir de esas cosas, en efecto, creo que puede refutarse cualquier sofisma dirigido contra una expresión escéptica. Y una vez que hemos aclarado el carácter del escepticismo, habiendo revisado su concepto, sus partes, su criterio, su finalidad y los tropos de la suspensión del juicio y hablado de las expresiones escépticas, consideramos que lo siguiente podría ser ocuparnos concisamente de la distinción entre él y los sistemas filosóficos próximos a él, para que entendamos con mayor claridad la orientación escéptica. Y comenzaremos por la filosofía de Heráclito. Xix. ¿Que la orientación escéptica difiere de la filosofía de Heráclito? Pues bien, es evidente que ella difiere de nuestra orientación. Heráclito, en efecto, se pronuncia dogmáticamente sobre muchas cosas no manifiestas y nosotros no, como se ha dicho. Pero ya que los de en torno a Enesidemo decían que la orientación escéptica es un camino hacia la filosofía de Heráclito porque el hecho de que la contradicción en una misma cosa se dé como fenómeno prepára lo de que la contradicción en una misma cosa se da en la realidad, y claro que los escépticos dicen que la contradicción en una misma cosa se da como fenómeno, pero los seguidores de Heráclito pasan desde eso a que también se da en la realidad decimos contra ellos lo siguiente. El que la contradicción en una misma cosa se dé como fenómeno, eso no es un dogma de los escépticos, antes bien, es una cuestión que se ofrece no sólo a los escépticos sino también a los demás filósofos y a todos los hombres. Así, nadie se atrevería a decir o que la miel no endulza a los sanos o que no amarga a los ictericos. De forma que los seguidores de Heráclito, lo mismo que nosotros y seguramente lo mismo que los demás sistemas filosóficos, parten de una opinión generalizada entre los hombres. Pues bien, si el que la contradicción en una misma cosa se da objetivamente lo tomaran de alguno de los enunciados escépticos por ejemplo, del todo es inaprehensible e o del nada de término o de alguno de los análogos seguramente los de en torno a Enesidemo tendrían razón en lo que dicen. Pero ya que los seguidores de Heráclito parten de principios que se ofrecen no sólo a nosotros sino también a los otros filósofos e incluso a la gente normal, porque habría de decir alguien que nuestra orientación es un camino hacia la filosofía de Heráclito, más de lo que lo es cada uno de los otros sistemas filosóficos o el propio vulgo, cuando todos hemos utilizado materiales comunes. Pero la orientación escéptica no sólo no ayuda en absoluto al conocimiento de la filosofía de Heráclito, sino que incluso la obstaculiza, al menos en cuanto que el escéptico rechaza como enunciados temerarios todo lo dogmatizado por Heráclito, y se opone a la consunción por el fuego y a que la contradicción en una misma cosa se dé en la realidad, criticando en cada dogma de Heráclito su dogmático atrevimiento e invocando como antes dije el no aprehendo y el nada determino, lo que no sé. A viene con los seguidores de Heráclito. Ahora bien, es absurdo decir que la orientación opuesta sea el camino hacia el sistema al que se opone. En consecuencia, es absurdo decir que la orientación escéptica es el camino hacia la filosofía de Heráclito. Besos. ¿En qué se distingue la orientación escéptica de la filosofía de Demócrito? También la filosofía de Demócrito dice que tiene relación con el escepticismo, porque parece haberse servido del mismo material que nosotros, pues del hecho de que la miel a unos les parece dulce y a otros amarga, dicen que Demócrito concluye que no es ni dulce ni amarga, y por eso proclama el no es más, que es una expresión escéptica. Sin embargo, los escépticos y los seguidores de Demócrito usan la expresión no es más de distinta forma, pues ellos aplican esa expresión a lo de no ser ninguna de las dos cosas y nosotros a lo de no saber si es esas dos cosas que aparenta o ninguna de ambas. De modo que en eso sí nos distinguimos. Y la disparidad se hace de lo más evidente cuando Demócrito dice, y en verdad, átomos y vacío. Superfluo sería creo yo explicar que Demócrito se ha alejado de nosotros al decir que los átomos y el vacío tienen existencia real, aunque parta de la contradicción entre los fenómenos. XXXY. ¿En qué se diferencia el escepticismo de la escuela cirenaica? Dicen algunos que la escuela cirenaica es idéntica al escepticismo porque también ella afirma que sólo los estados de ánimo son aprehensibles. Pero difiere de él, porque ella dice que el objetivo es el placer y la suave agitación de la carne y nosotros la serenidad de espíritu, a la que se opone su objetivo, porque tanto si el placer está presente como si no está presente, el que sostiene que su objetivo es el placer vive entre preocupaciones, como ya comentamos en Sobre la Finalidad. Además, nosotros mantenemos en suspenso el juicio en el estudio de los objetos exteriores, mientras que los cirenaicos proclaman que tienen una naturaleza inaprehensible. XXXY. ¿En qué se distingue el escepticismo de la doctrina de Protagoras? También Protagoras acepta que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son. Y por eso él establece sólo lo que a cada cual aparece. Y así introduce el relativismo. Por lo cual, también él parece tener afinidad con los pirrónicos. Pero se diferencia de ellos. Y nos daremos cuenta de la diferencia cuando hayamos explicado concisamente lo que Protagoras opina. Dice en efecto el tal varón que la materia es fluyente y que según va fluyendo surgen continuamente aportaciones en sustitución de las pérdidas. Y que las sensaciones se transforman y alteran con la edad y con las demás características corporales. Y dice también que en la materia subyacen las razones de todos los fenómenos, de modo que la materia tiene en sí misma potencia suficiente para ser todo cuanto a todos aparece. Y que los hombres se percatan unas veces de unos aspectos y otras de otros, según sus diferentes disposiciones, pues el que está en un estado normal capta de lo que hay en la materia aquellas cosas que están adaptadas para mostrarse a quienes están en un estado normal, y el que está en un estado anormal, las del estado anormal, y el mismo razonamiento también según la edad, según el estar dormido o despierto y según cada tipo de disposición. Según él, pues, el hombre se convierte en la norma de lo existente, pues todo lo que aparece a los hombres también existe y lo que no aparece a ninguno de los hombres tampoco existe. Vemos por consiguiente que dogmatiza tanto en lo de que la materia es fluyente como en lo de que en ella subyacen las razones de todos los fenómenos, siendo cosas no manifiestas y, según nosotros, mantin avalse en suspenso. 33. ¿En qué se distingue el escepticismo de la filosofía académica? Algunos, por otra parte, dicen que la filosofía académica es idéntica al escepticismo. Por lo cual, lo siguiente podría ser tratar también de eso. Ha habido, como dice la mayoría, tres academias, la primera y más antigua, la de los platónicos, la segunda o media, la de Arcesilao, el discípulo de Polemón, la tercera o nueva, la de Carnea de Ciclitómaco. Pero unos cuantos también añaden como cuarta la de Filón y Cármidas. E incluso algunos califican de quinta la de Antíoco. Veamos pues la diferencia entre las citadas filosofías y nosotros, comenzando por la antigua. A. La Academia de Platón. Pues bien, unos dijeron que Platón era dogmático, otros que escéptico y otros que dogmático en unas cosas y escéptico en otras, porque en los diálogos dedicados a ejercitar el ingenio, en los que Sócrates es presentado riéndose de unos o enfrentándose a los sofistas, tiene dicen un talante lúdico y escéptico, pero dogmático cuando ya sea por medio de Sócrates o de Taimeo o de alguno de los parecidos se pronuncia poniéndose tajante. Desde luego sería superfluo tratar aquí de los que dicen que es dogmático o que es dogmático en unas cosas y escéptico en otras, esos de hecho reconocen la diferencia con nosotros. Sobre si es claramente escéptico, ya discutimos con más detalle en las reseñas, no obstante, contra los seguidores de Menódoto y Enesidemo pues esos defendieron más esta postura argumentaremos ahora esquemáticamente que cuando Platón se pronuncia sobre las ideas o sobre eso de que existe la providencia o sobre que la vida virtuosa es preferible a la de los vicios, en ese caso, o bien, en cuanto que asiente a esas cosas como si fueran reales, está dogmatizando, o bien, en cuanto que antepone. Las más probables, se habría apartado de lo característico de los escépticos al anteponer una cosa en cuanto a credibilidad o no credibilidad, pues a partir de lo dicho antes, es evidente como también eso es ajeno a nosotros. E incluso si cuando se dedica como dicen a ejercicios de ingenio expone algunas cosas de forma escéptica, no por eso será escéptico, pues quien dogmatiza sobre una única cosa o antepone de forma absoluta una representación a una representación en cuanto a credibilidad o no credibilidad o se pronuncia sobre algo no manifiesto, se vuelve de talante dogmático, como hace Bertimón con lo dicho por el sobre Genófanes, pues después de alabarle a Genófanes en muchas cosas hasta el punto de dedicarle sus sátiras, le representó lamentándose y diciendo que ojalá yo hubiera estado dotado también de una inteligencia firme, capaz de ver el doble aspecto de cada cosa. Pero fui confundido por un camino engañoso. Encima cuando ya estaba viejo y muy desbravado de cualquier especulación, pues a cualquier parte que llevara mi mente. Todo se resolvía en una sola y misma cosa, y siempre todo lo existente. Arrastrándose por todas partes, se alzaba en una sola similar naturaleza. Por eso sin duda le llama modesto a medias y no modesto del todo en aquello que dice. Genófanes, modesto a medias y censor del engaño homérico, hizo al Dios no antropomorfo, igual por todas partes, inmutable, íntegro y más inteligente que la inteligencia. Llama en efecto modesto a medias al que es en parte modesto, y censor del engaño homérico porque criticó el engaño de Homero. Pero Genófanes, en contra de las opiniones de los demás hombres, dogmatizaba que el todo es uno y que Dios se confunde con todas las cosas y que tiene forma esférica y es impasible, inmutable y racional. A partir de ahí es también fácil demostrar la diferencia entre Genófanes y nosotros. Pero dejando eso, de lo dicho resulta claro también que tal vez Platón mantuviera la duda sobre algunas cosas, pero no sería escéptico, porque entre otras cosas aparece sosteniendo la realidad de cosas no manifiestas y anteponiendo en cuanto a credibilidad cosas no manifiestas. b. Academia nueva. Los de la Academia nueva, aun cuando también dicen que todo es inaprehensible, posiblemente difieran de los escépticos en eso mismo de decir que todo es inaprehensible. Ellos, en efecto, hacen de eso una afirmación tajante, mientras que el escéptico mantiene sus dudas de que pudiera ser también que algo fuera aprehensible. Y difieren claramente de nosotros en la forma de enjuiciar lo bueno y lo malo. En efecto, los de la Academia dicen que algo es bueno o malo no en el mismo sentido que nosotros, sino estando convencidos de que es más probable que sea objetivamente bueno lo que ellos dicen que es bueno que lo contrario, y lo mismo sobre lo malo. Cuando nosotros decimos que algo es bueno o malo, nada tiene que ver con que creamos que lo que decimos sea probable, sino que lo decimos siguiendo sin dogmatismos los imperativos de la vida a fin de no ser unos negados para actuar. Además, nosotros decimos que las representaciones mentales son equivalentes en credibilidad o no credibilidad a la hora de argumentar, mientras que ellos afirman que unas son probables y otras improbables. Y entre las probables hablan de diferencias, pues aducen que unas en realidad son sólo eso, probables, y otras, probables y contrastadas, y otras, probables, contrastadas y no desconcertantes. Por ejemplo, cuando en una habitación suficientemente oscura hay tirada una cuerda enroscada, en el que entra de repente se produce una representación meramente probable de ella en forma de serpiente, sin embargo, para el que examina y contrasta la situación por ejemplo, que no se mueve, que el color es tal y cada uno de los demás detalles aparece como una cuerda según una representación probable y contrastada. Y una representación no desconcertante, además, sería algo así, se dice que habiendo muerto Alcestis, Hércules la sacó nuevamente del Hades y se la mostró a Admeto, el cual captaba una imagen probable y contrastada de Alcestis, pero sabiendo que ella había muerto, su mente se retraía desconcertada de dar el asentimiento y se inclinaba a la desconfianza. Los de la Academia Nueva anteponen, desde luego, la representación probable y contrastada a la simplemente probable, y a ambas, la probable, contrastada y no desconcertante. Y si se dice que tanto los de la Academia como los escépticos creen en algunas cosas, incluso en eso es evidente la diferencia de sus filosofías. En efecto, lo de creer se dice en sentidos distintos. Por un lado, al hecho de no ponerse en contra y aceptar algo llanamente, sin una propensión ni un interés exagerados, como dicen que el niño cree a su maestro. Por otro, al hecho de convencerse de algo de una vez por todas, por cuestión de elección y con la convicción característica del querer vehementemente, como el pervertido se deja persuadir por quien aprueba lo que sea vivir licenciosamente. Por lo cual, también en eso nos diferenciaríamos de ellos, puesto que los seguidores de Carneades y Clitómaco dicen que algunas cosas son probables y que las creen con acusada convicción, mientras que nosotros creemos simplemente en el sentido de asentir, sin vehemencia. Pero también nos diferenciamos de la Academia Nueva en lo referente al fin. En efecto, los hombres que dicen regirse por ella se sirven en la vida principalmente de lo probable, mientras que nosotros vivimos haciendo casos sin dogmatismos de las leyes, las costumbres y los instintos naturales. Y más podríamos decir sobre esta diferencia si no atendiéramos a la concisión. C. Academia Media. Por el contrario, me parece a mí que Arcesilao que decíamos que fue el fundador y presidente de la Academia Media tiene mucho en común con los razonamientos pirrónicos, de forma que su orientación y la nuestra son casi una misma cosa. Ni aparece, en efecto, pronunciándose sobre la realidad o no realidad de cosa alguna ni antepone una cosa a otra en cuanto a credibilidad o no credibilidad, sino que mantiene el juicio en suspenso en todas las cosas. Y dice que su objetivo es la suspensión del juicio, a la que decíamos que acompaña la serenidad de espíritu. Y dice también que son cosas buenas las suspensiones parciales del juicio, y cosas malas, los pronunciamientos parciales. Como no se alegue que nosotros decimos esas cosas según lo que nos resulta manifiesto, mientras que él es también en el sentido de objetivamente como dice que la suspensión del juicio es lo bueno y el pronunciamiento lo malo. Masía de creerse también lo que de él se dice, afirman que a primera vista parecía ser pirrónico, pero que en el fondo era dogmático y que, cuando a través del escepticismo se enteraba de cómo eran sus discípulos, si los había predispuestos a la comprensión de los dogmas platónicos él seguía aparentando ser escéptico, pero a esos discípulos predispuestos les insinuaba lo de Platón. De ahí también que Aristón dijera de él, por aquello de valerse de la dialéctica de Diodoro y ser abiertamente platónico, por delante Platón, por detrás pirrón, por en medio Diodoro. Cuarta y quinta Academia. Los seguidores de Filón afirman que las cosas son inaprehensibles en cuanto al criterio estoico o sea, la imagen conceptual pero aprehensibles en cuanto a la naturaleza de las propias cosas. Y por lo demás, Antíoco introdujo en la Academia el estoicismo, hasta el punto de decirse de él que lo estoico lo cultiva en la Academia, pues se dedicaba a demostrar que los dogmas estoicos estaban en Platón. De modo que es evidente la diferencia entre el escepticismo y la llamada Cuarta Academia y la Quinta. 34. Si la corriente empírica en medicina es idéntica al escepticismo. Y puesto que algunos dicen que la filosofía escéptica es idéntica también a la corriente empírica una de las corrientes de la medicina ha de saberse que, si bien esa corriente empírica se pronuncia afirmativamente en lo de la inaprehensibilidad de las cosas no manifiestas, ni es idéntica al escepticismo ni le iría bien al escéptico abrazar esa doctrina. Según me parece a mí, mejor le podría ir a abrazar la ilamada corriente metódica. En efecto, entre las corrientes de la medicina, sólo ella parece no engañarse sobre las cosas no manifiestas aventurándose a decir si son aprehensibles o inaprehensibles, antes bien, haciendo caso de las cosas manifiestas según la norma de conducta de los escépticos, toma de ellas lo que parece ser conveniente. De hecho, decíamos en párrafos anteriores que la vida ordinaria de la que se vale el escéptico está hecha de cuatro tipos de exigencias, uno que consiste en la guía natural, otro en el apremio de las pasiones, otro en el legado de leyes y costumbres, otro en el aprendizaje de las artes prácticas. Pues bien, así como en cuanto al apremio de las pasiones el escéptico es encaminado al agua por la sed, al alimento por el hambre y análogamente a cualquiera de las demás cosas, así también el médico metodista es encaminado por cada una de las dolencias al correspondiente contrario. Por un agarrotamiento, a su distensión. Igual que uno escapa del aterimiento causado por un intenso frío hacia el calor del sol. Por un derrame, a su contención. Como los que están en la sala de baños chorreando copioso sudor y recurren para librarse de ello a la contención del sudor y por eso se refugian en el aire fresco. Y es evidente que lo extraño a la naturaleza constriña ir a su supresión, como, de hecho, el perro que se ha clavado una astilla recurre a su extracción. Y para no salirme de la forma esquemática del libro enumerando una a una todas esas cosas, creo que todo lo que en ese sentido se dice por los metódicos puede subordinarse al apremio de las dolencias, sean naturales o no. Además de eso, creo también que es común a ambas orientaciones la falta de dogmatismo y lo flexible del uso de las palabras. En efecto, lo mismo que el escéptico según hemos dicho se vale sin dogmatismo de la expresión no de termino nada y de la de no aprehendo nada, del mismo modo el metódico habla en forma no tajante de estados globales, de difundirse y de cosas análogas. Y así también acepta sin dogmatismo el término indicación en el sentido de norma de pasar de las dolencias manifiestas naturales o no a lo que parecen ser sus correspondientes contrarios, como hacía notar en lo de la sed, el hambre y demás. De ahí que, a juzgar por estas cosas y otras análogas a ellas, deba decirse que la corriente metódica de la medicina tiene ciertas afinidades con el escepticismo, más que las otras corrientes de la medicina, si hablamos por comparación con ellas y no en general. Y una vez expuesto todo esto sobre los sistemas que parecen hallarse próximos a la orientación escéptica, concluimos aquí la exposición general del escepticismo y el primer libro de los esbozos. La exposición general del escepticismo ocupa el libro y. El estudio específico está dedicado a la crítica de la lógica libro 2, la ontología y la cosmología primera mitad del libro 3 y la ética segunda mitad del libro 3. El término griego joutropo significa en general dirección, modo. Los escépticos lo popularizaron en el sentido específico que tiene en este libro, métodos estándar para buscar contradicciones. Se exponen en los párrafos SS, de este libro y. El término griego para suspensión del juicio es el conocido H. Epovch. Ctética es la raíz de ct buscar, investigar. Efectica es de la raíz de epeche mantener en suspenso, la misma de H. Epovch. Aporética es de la raíz de aporía falta de camino. Escepticismo es de la raíz de escopé observar, mirar. Aquí hemos mantenido el término griego H. Ataraxia en atención a que en el párrafo aparece su definición. En el resto del libro usaremos la propia expresión de sexto serenidad de espíritu. Realidad exterior. La expresión griega está estén hipoquéímena, literalmente lo que subyace fuera a los conocimientos. En varias ocasiones hemos traducido los objetos exteriores. Estudiar la realidad. El verbo es fisiológe. El término fisis no distingue nuestros dos conceptos naturaleza y realidad. Aquí es preferible el segundo, porque en el libro 3 se aprecia bien que la física engloba tanto la cosmología como la ontología. Estudio de la naturaleza iría bien sólo para la cosmología. Pintor del siglo IV a. C., probablemente natural de colofón Asia Menor. Trabajó al servicio de Alejandro Magno. No se conserva ninguna de sus pinturas. La más famosa fue un cuadro de Afrodita, saliendo del mar y secándose el cabello, pintada para el santuario de Esculapio en la isla de Kos. Los primeros escépticos. Como vimos en la introducción, estos tropos están tomados de la obra de Enesidemo, esbozo del pirronismo. El término griego es H-epimixia mezcla. Sexto, y, usa como sinónimo el término H-epimig que no vuelve a aparecer en la literatura griega. Con relación a algo es la traducción literal de Prosti. En algunos pasajes hemos traducido esa repetida expresión por relativismo o por relativo, como hacen la versión inglesa y la italiana. Pese a esto que dice sexto sobre la generación espontánea, hay que recordar que ya en tiempos de Homero había gente que se daba cuenta de que los insectos no se originan espontáneamente en las carnes en descomposición. Eso al menos es lo que sugiere el canto XIX de la Ilíada, donde aquí les pide a su madre, la diosa Tetis, que aleje las moscas del cadáver de Patroclo para que no entren por las heridas y engendren gusanos que corrompan su cuerpo. Ejemplo tomado de Heráclito. La cita textual, como aparece en San Hipólito Fr. Diels Grances, en traducción de García Calvo, la mar, agua la más pura y la más sucia, para los peces, potable y salubre, para los hombres, imbebible y mortífera. Nueva referencia al libro de Heráclito. Como aparece en San Clemente Fr. D. K. Es, los cerdos se gozan con el cieno más que con el agua limpia. Una variante distinta aparece en el escritor hispano-romano del siglo I a C. Columela, en su célebre tratado sobre la agricultura, los cerdos se lavan con cieno y las aves de corral con polvo y cenizas. Las otras versiones traducen a mayor abundamiento. La expresión griega es y que hiperioisías desde la sobreesencia. La duda vuelve a salir en los párrafos, y. No difiere. La negación no aparece ni en los manuscritos ni en las ediciones, pero parece exigirla el sentido, ya se sabe que los animales sienten igual que nosotros e incluso mejor, pero los escépticos creen que casi no hay diferencia ni siquiera en cuanto a la razón. De hecho, las versiones inglesa e italiana tienen que forzar el sentido del difiere, disanimal excelsa sin point of sensation, que esto animales iae super in el senso. La terminología griega es logos endiatetos razón de disposición u ordenación interna y logos propóricos razón para expresarse. Sinónimo de escuela estoica, cuyo nombre deriva de la estoa poiquit pórtico pintado donde su fundador Zenón de Citio Chipre daba sus lecciones públicas. Estaba situado en el Ágora de Atenas y adornado con pinturas de polignoto siglo V a C, evocando motivos homéricos. Alusión al canto XVII de la Odisea, donde Ulises es disfrazado de mendigo por Atenea y sólo le reconoce su viejo perro Argos. El párrafo ironiza con la teoría platónico-aristotélico estoica de que sólo la imagen conceptual imagen cataléptica o aprehensiva puede captar la esencia de algo, mientras que las sensaciones sólo captarían accidentes. Según eso, el perro habría sido el único en tener la imagen conceptual de Ulises, sin engañarse por el accidente del disfraz. Siguiendo a Dills, que argumentaba que el párrafo es incongruente, Mutzman cambia en su edición el Polemont a el que arremete de los manuscritos por sin Polemont a el que Hoya y las versiones inglesa e italiana aceptan esa variante o similar. Sin embargo, es en esa incongruencia de Crisipo donde reside la gracia del argumento. El propio Montaigne, es eis, página, ed. g. f. la. Así entendió el párrafo, Crisius, bien que en Tautsautresious y Sautant de Daibneuxiug de la Candisian des animaux quenal autrephilosoph. Ver los cinco indemostrables en dos SS. Hipócrates, el médico más influyente de la antigüedad, nació hacia mediados del siglo V hace en la isla de Kos, donde dirigió y dio fama al santuario de Esculapio. Clara referencia a los cínicos, el término significa secta del perro y hace relación tanto al carácter de la filosofía de esa escuela como al lugar donde su fundador Antístenes impartía sus lecciones, el gimnasio del Cinosarges el perro Argos en las afueras de Atenas. Irónica referencia a los pitagóricos. Diógenes Laercio, vida de Pitágoras, dice que sus discípulos debían permanecer en silencio durante los cinco años de su aprendizaje. Excita era el término genérico con que los griegos denominaban a los pueblos de la frontera norte del imperio persa. Medidas. El término griego es sol que no corresponde a ninguna unidad estándar de pesos. Con ese sentido genérico de pesada de una balanza aparece en Luciano, Jup. Dragm. Sin embargo, las versiones inglesa e italiana dan peso de una Dragmagi a Ares. Los silos eran una tribu del norte de África. Ber Herodoto, 4. Tentira era una aldea del Alto Egipto, Ber Juvenal, 15 SS. El río Astapo es el hoy llamado Nilo Azul. Calcis está en la isla de Eubea. Herofiliano, o sea, partidario de la medicina empírica de Herófilo, Ber Introducción, Página. La referencia a Aristóteles, al final del párrafo, puede verse en Aristóteles, Mitiar. 3. Fr. Snellmiler. Homero, Odisea 14. Eurípides, Fenicias. Fragm. Adesp. Nauk. Fr. Corte. La expresión griega es Joudiayos tropos el tropo del recíproco. Ámbar. El término griego es Lingoyrion orina de Lince, el ejemplo alude a la creencia en que se basa esa etimología. Ténaro o Cabo Matapán, en la costa sur del Peloponeso. Cosas diferenciadas. El griego está Katadiaporán. El sentido no es muy claro. Beri traduce Things which exist differently. Rusou traduce Ciochea con acento absoluto. El propio sexto, Eidibi. Maz. 7. Repite la cita atribuyéndosela a Anaxágoras. Se sobreentiende el célebre filósofo cínico. En el párrafo se repite el ejemplo, contraponiendo a Diógenes con Aristipo, el fundador de la escuela cirenaica. Los átomos de Demócrito, las homeomerías de Anaxágoras y los elementos mínimos de Diodoro Crono. Rodas formaba parte de la Exápolis, la zona de colonización Doria en Asia Menor, constituida por Alicarnaso, Cnido, Cos y las tres ciudades de la isla de Rodas, Yaliso, Lindos y Camiro, Bereródoto, y. Los Tauros eran los habitantes del quersoneso actual península de Crimea. El ejemplo alude al drama de Eurípides, Ifigenia entre los Tauros, en el que Ifigenia, hija de Agamenón, aparece como sacerdotisa de Artemis, a la que debe sacrificar a todos los griegos que lleguen al país, lo que ocurre con su hermano Orestes. Ilíada XIV. Masajetas, tribu escita, al oeste del Caspio. Eudoxo, uno de los mayores matemáticos, nació a finales del siglo V AC en Cnido Exápolis, Asia Menor, de familia humilde. Murió a los 53 años. Además de las matemáticas y la astronomía, cultivó la medicina y la filosofía. Estuvo muy ligado a los círculos pitagóricos, más distantes fueron sus relaciones con Platón. Pareja de aristócratas tebanos, de la segunda mitad del siglo IV AC, que renunciaron a sus riquezas y adoptaron la pobreza y las doctrinas de la escuela cínica. Sexto, 3, vuelve a recordar esta anécdota de Aristipo. También aparece en Diógenes la Hercio, vida de Aristipo. Los que practicaban la lucha grecorromana. Hércules se vendió como esclavo por tres años a Ómfala, reina de Lidia Asia Menor. El dinero de la venta debía servir como precio de sangre impuesto por la pitonisa para que Hércules espiara un asesinato. Odisea XXI. Sarpedón era hijo de Zeus y Europa y hermano de Minos y Radamante. En el canto XVI de la Ilíada se narra su muerte a manos de Patroclo y el dolor de Zeus. Escépticos más recientes. Debe entenderse a gripa. Ver introducción, página. Estudiosos de la realidad. El término griego es físico y físicos, ver i, n. El término griego es platea, del que deriva nuestra palabra plaza. Podría haberse traducido, cuando decimos mayor decimos implícitamente calle mayor. Reminiscencia del pasaje de Heráclito fr. D. K., camino arriba, camino abajo, uno solo y el mismo. Forma interrogativa del no. Nos hemos atenido al texto de los manuscritos para Lambano y sin antipismatos to o y tutimayonto de etode. Gilfagoaga y Russo se atienen a la variante de la edición de Mutzmann, toman el no en lugar de interrogación en lugar del que más. Ver y propone, in place of the not adapt the form for what this more. Debe notarse que, en griego, como en nuestras lenguas, existe efectivamente una forma interrogativa con matiz afirmativo y otra con matiz negativo, así, ¿acaso es más? Equivale a no es más. El párrafo diría que los escépticos preferían la expresión porque es más. A la expresión acaso es más. O sea, a la forma interrogativa del no. Forma enunciativa. El término es axímaco relativo de pisma forma interrogativa. Sobre el uso específico que los estoicos daban al término axioma, ver 2, n, donde lo traduciremos por apreciación ateniéndonos estrictamente a su etimología. Compartió el lecho. Se refiere a anfitrión, cuya figura tomó Zeus para suplantarle en el lecho conyugal y conseguir con ese engaño gozar de su esposa Alcmena, engendrando a Hércules. Eurípides, Heracles. En cuanto al verso citado a continuación, Aristófanes, ranas, se trata del pasaje en que esquilo increpa Eurípides para que explique de que debe ocuparse la tragedia, sexto pone Pintanoma y pregunto en lugar del apocrinaimo y respóndeme de los manuscritos conservados de la obra. Fragú. Corte. No afirmar nada. El término es apasia. Choca leer que las expresiones sinónimas oik existi y oik endechetai no es posible se toman como equivalentes de es posible que sea y es posible que no sea. Pese a las explicaciones de sexto, el uso de todas estas expresiones plantea muchos problemas formales. Decir que al escéptico no le conviene discutir sobre modos de expresión verides merece mucho frente al afán de precisión de la filosofía griega anterior. Traducimos por no capto y no apreendo los sinónimos a catalptio y catalambán. El primer término no vuelve a aparecer en los esbozos ni en el resto de la literatura griega. Consunción por el fuego. La expresión griega es h-expressis, desconocida en la literatura griega del siglo V hace y que se popularizó con las interpretaciones cosmológicas que los estoicos hicieron del libro de Heráclito. El propio sexto se muestra bastante inseguro sobre si esas interpretaciones eran correctas, por ejemplo, en la exhaustiva relación de cosmólogos, 3SS, no menciona a Heráclito y atribuye la doctrina del fuego a Ipaso exclusivamente, mientras que en el pasaje homólogo de Eidibi. Maz. 9 añade y según algunos, también Heráclito, lo que prueba sus dudas, ya que él conocía bien el libro de Heráclito, como se ve en Eidibi. Maz. 7 SS. Fr. Bedils. Sexto añade la siguiente aclaración terminológica, que resulta intraducible, pues desde luego dice etei en lugar de alteiai. La expresión etei, sinónima de alteiai en verdad, no vuelve a aparecer en la literatura griega, lo que justifica la aclaración de sexto. Deriva del adjetivo eteos auténtico, de la misma raíz seguramente que su sinónimo étimos del que deriva etimología. Diógenes Laercio atribuye esa expresión a Aristipo, el fundador de la escuela cirenaica. Fr. Adils. Sexto añade una aclaración que entendemos que es puramente terminológica y que incluirla en la traducción obligaría a forzarla, llamando medida al criterio y cosas cherémata a las cosas pragmata, para virtualmente decir que el hombre es el criterio de todas las cosas, de las que son, en cuanto que son, y de las que no son, en cuanto que no son. Protágoras da el término crmata, cuyo sentido fundamental en la época helenística era el de dinero, riquezas, sexto solo pretendería aclarar, que en la frase de Protágoras debe tomarse como sinónimo de pragmata, cosas. Dedicados a ejercitar el ingenio. El griego es gimnástico y. El término formaba parte de la clasificación tradicional de los diálogos de Platón, que puede verse completa en Diógenes Laercio, 3SS. Según esa clasificación los diálogos dedicados a ejercitar el ingenio, agrupados a su vez en dos tipos, eran los siguientes, amayéuticos, alcibiades, teajes, lisis y lax, bensallísticos, eutifrón, menón, rión, cármides y teeteto. El título griego es Siponmata, obra que no se ha conservado, ver introducción, páginas. Fr. Adils. Desbravado. El término griego es el inusual apenteristos, traducido de acuerdo con su etimología, terfiera. Gilfagoaga traduce áspero. Mutzmann, aceptando la variante de Dils en su edición de los presocráticos, lo sustituye por amenteristos que las versiones inglesa e italiana traducen por un versed, y memore. Fr. A. El ejemplo está tomado del drama Alcestis, de Eurípides. Alcestis era la esposa de Admeto, por amor a él, se ofreció a morir en su lugar, pero Hércules la raptó de la des devolviéndola al mundo de los vivos. Libro 2. I. Si el escéptico puede examinar lo que se expone entre los dogmáticos. Y puesto que nos vimos abocados al estudio contra los dogmáticos, revisemos concisa y esquemáticamente cada una de las partes de la así llamada filosofía, respondiendo antes a los que continuamente murmuran que el escéptico no está capacitado ni para examinar ni para entender a fondo lo que entre ellos se dogmatiza. Dicen, en efecto, que o el escéptico aprehende lo dicho por los dogmáticos o no lo aprende. Y si lo aprende, ¿cómo dudaría de lo que dice aprender? Mientras que, si no lo aprende, tampoco sabrá entonces hablar de lo que no ha aprendido. Pues del mismo modo que si uno no sabe, por ejemplo, que es lo de que todo triángulo tiene tres ángulos equivalentes a dos rectos o el teorema de entre los dos trópicos, entonces no puede decir nada sobre ello, del mismo modo tampoco quien no conoce cada una de las cosas que se exponen entre los dogmáticos puede cuestionarlos en aquello que no conoce. Por lo tanto, el escéptico no puede en ningún caso criticar lo que se expone entre los dogmáticos. Ahora bien, quienes eso dicen respondannos en qué sentido dicen aquí lo de aprender, si en el de entender sin más, sin comprometerse encima acerca de la realidad de aquello sobre lo que discutimos, o si en el sentido de entender, asumiendo además la realidad de aquello sobre lo que discutimos. Pues si dicen que aprender es asentir con el pensamiento a una representación mental que capta la realidad, entonces, a vida cuenta de que esa representación aprehensiva es la de algo que se da en la realidad, impresa y estampada según el propio objeto real y tal que no surgiría de lo que no existe, tampoco ellos pretenderán, seguro que no. Poder examinar aquello que no han aprendido. Por ejemplo y a propósito cuando el estoico cuestiona al epicúreo por decir que la esencia de las cosas es infinitamente de avisaba lo que la divinidad no se cuida de lo del mundo o que el placer es bueno, ha aprendido o no ha aprendido. Porque si ha aprendido, hace saltar por los aires el pórtico al decir que esas cosas son reales. Y si no ha aprendido, nada puede decir contra ellas. Y cosas parecidas deben argumentarse en contra de los que seguían por otros sistemas filosóficos, cada vez que desean examinar algo de lo que creen los de distinta opinión que ellos. De forma que nada pueden cuestionarse unos a otros. Y, es más, si se quiere no caer en incongruencias, una vez admitido eso de que no puede analizarse aquello que no se haya aprendido de esa forma, su filosofía dogmática se desmoronará por así decir toda entera, mientras que la escéptica quedará firmemente establecida. En efecto, el que se pronuncia y dogmatiza sobre una cosa no manifiesta, habrá de decir si se pronuncia sobre ella habiéndola aprendido o sin haberla aprendido. Pero si lo hace sin haberla aprendido será indigno de crédito. Y si habiéndola aprendido, o bien dirá que la ha aprendido porque se le ofreció directamente, por sí misma y con claridad, o bien que por medio de alguna averiguación o investigación. Pero si dijera que esa cosa no manifiesta se le ofreció y fue aprendida por sí misma, sin buscarla y con claridad, en ese caso ya no sería una cosa no manifiesta si no manifiesta para todos por igual y admitida y no controvertida. Pero de cada una de las cosas no manifiestas ha habido una controversia interminable entre ellos. Por consiguiente, no sería el dogmático quien cuando porfía y se pronuncia sobre la realidad objetiva de ella habría aprendido lo no manifiesto como si se le hubiera ofrecido por sí mismo y con claridad. Y si dijera que, por medio de alguna investigación, como es que estaba capacitado para investigar esa cosa antes de según la hipótesis previa haberla aprendido. Pues si la investigación exige que previamente se haya aprendido con exactitud lo que ha de investigarse y que sólo así se investigue, entonces, dado que a su vez la aprehensión de la cosa investigada precisa ella misma de que esa cosa sea previamente investigada a fondo, resulta imposible para ello según el tropo sin salida del círculo vicioso lo mismo investigar sobre lo no manifiesto que dogmatizar, y eso, tanto si pretenden partir de la aprehensión, porque entonces los llevamos a que hay que investigar el tema antes de aprenderlo, como si pretenden partir de la investigación, porque entonces los llevamos a que antes de investigar hay que haber aprendido lo que se va a investigar. De modo que, en virtud de eso, ni pueden aprender nada de lo no manifiesto ni pronunciarse con seguridad sobre ello. A partir de lo cual se convendrá creo yo en que la charlatanería dogmática se desmorona sin más y en que entra en escena la filosofía escéptica. Ahora bien, si afirman que ellos no dicen que se requiera que a la investigación la preceda tal tipo de aprehensión sino sólo el entender, entonces lo de investigar no es algo imposible para los que mantienen en suspenso el juicio acerca de la realidad de las cosas no manifiestas, pues el escéptico no está excluido supongo, del entender, que es algo que surge de las cosas que pasivamente se ofrecen a su razón y se le muestran con claridad y que de ningún modo es consecuencia de la realidad. Objetiva de las consideraciones teóricas. De hecho, no sólo entendemos aquello que como ellos dicen tiene existencia real, sino incluso lo que no la tiene. De ahí que el escéptico se mantenga dentro del canon del escepticismo tanto al investigar como al entender, pues ha quedado claro que asiente a lo que se le ofrece según una representación pasiva, de acuerdo con lo que a él le aparece. Y ahora, mira incluso que no queden excluidos de la investigación los dogmáticos. Pues no es para los que confiesan desconocer las cosas tal como son objetivamente para los que sería incongruente investigar más y más sobre ellas, sino para los que dan por supuesto que las conocen con exactitud. En efecto, para éstos la investigación ya ha llegado a su objetivo, según piensan ellos, mientras que para los otros alcanza su culmen aquello por lo que se sostiene cualquier investigación, saber que no han encontrado lo que buscan. Así pues, debe examinarse por nosotros cada parte de la así llamada filosofía, de forma concisa por ahora. Y puesto que acerca de las partes de la filosofía ha habido entre los dogmáticos mucha divergencia pues unos dicen que hay una sola, otros que dos y otros que tres sobre la que no sería provechoso extendernos demasiado por ahora, nosotros, exponiendo con imparcialidad la opinión de los que más a fondo parecen haberse ocupado del tema, acomodaremos a ella nuestra argumentación. 2. ¿Desde dónde ha de iniciarse la investigación contra los dogmáticos? Pues bien, los estoicos y algunos otros dicen que hay tres partes en la filosofía, la de la lógica, la del estudio de la realidad y la de la ética. Y desde luego, comienzan su enseñanza por la de la lógica, habiendo habido no obstante mucha división incluso en eso de a partir de dónde debe comenzarse. Siguiendole sin dogmatismo porque lo que se expone en las tres partes necesita de crítica y de criterio y porque el estudio del criterio parece estar incluido en la parte de la lógica comencemos por el estudio del criterio y la parte de la lógica. 3. Sobre el criterio. Advirtamos antes esto. Que se da el nombre de criterio tanto a aquello por lo que dicen ellos se juzga de la realidad o no realidad de algo, como a aquello guiándonos de lo cual vivimos. Y que ahora nos toca detenernos en el que se dice ser criterio de verdad, pues del relativo al segundo significado ya tratamos en el estudio del escepticismo. Pues bien, el criterio sobre el que trata este estudio se entiende de tres formas, general, particular y muy particular. En sentido general, es todo instrumento de valoración de una aprehensión, significado según el cual se llaman así criterios incluso las cosas naturales, como la vista. En sentido particular, es todo instrumento técnico de valoración de una aprehensión, como una regla o un compás. En un sentido muy particular, es todo instrumento de valoración de una aprehensión de algo no manifiesto, según el cual no se llaman criterios las cosas de la vida, sino sólo las de la lógica y aquellas que los dogmáticos proponen para el discernimiento de la verdad. Aclaramos, desde luego, que nosotros tratamos básicamente del criterio lógico. Pero también el criterio lógico se entendería de tres formas, el por quién, el con qué y el de acuerdo a qué. Así, el por quién es el hombre, el con qué es o un sentido o la inteligencia, y el de acuerdo a qué es la confrontación de la representación mental con lo enjuiciado, de acuerdo a la cual representación el hombre da en juzgar con alguna de las citadas facultades. Pues bien, seguramente era oportuno dejar dicho esto para que comprendamos de qué va nuestra argumentación. Y lo que ahora falta es pasar a la réplica contra los que temerariamente dicen haber aprendido el criterio de verdad, comenzando por la discusión que hay al respecto. 4. Si existe realmente algún criterio de verdad. Pues bien, entre los que trataron del criterio hay quienes afirmaron que existe, como los estoicos y algunos otros. También hay quienes afirmaron que no existe, como, además de otros, geniades de Corinto y genófanes de Colofón, que dice, y la opinión se ha impuesto en todo. Y nosotros dudamos de si existe o no. Por fuerza, o bien dirán que esta disputa es dilucidable o bien que es indilucidable. Pero si es indilucidable, concederán a partir de ahí que es posible que haya que mantener en suspenso el juicio. Y si es dilucidable, digan por medio de que será dilucidada cuando ni tenemos un criterio admitido ni sabemos seguro antes bien, es lo que estamos investigando si existe. Y, por otra parte, para que la disputa surgida en torno al criterio quede dilucidada, es preciso que tengamos un criterio que ya esté admitido, por medio del cual podamos dilucidarla. Pero para que tengamos un criterio admitido, antes es preciso que la disputa en torno al criterio esté dilucidada. Y así, al incurrir su argumentación en el tropo del círculo vicioso, el hallazgo del criterio se vuelve problemático. Sin que nosotros les permitamos tampoco por hipótesis coger un criterio. Y haciéndoles caer en una recurrencia ad infinitum si desean dilucidar un criterio con otro criterio. Y, además, como la demostración está necesitada de un criterio ya demostrado y el criterio lo está de una demostración ya dilucidada, caen en el tropo del círculo vicioso. Aunque consideramos, desde luego, que eso es suficiente para mostrar el atrevimiento de los dogmáticos en su argumentación sobre el criterio, sin embargo, con el fin de que podamos refutarlos de diversas formas no estará de más insistir en este punto. No pretendemos impugnar con detalle cada una de las opiniones acerca del criterio, pues la disputa se ha vuelto imposible de relatar y así sería necesario que también nosotros cayéramos en una argumentación inconexa. Más, dado que el criterio sobre el que estamos investigando parece ser triple el por quién, el con qué y el de acuerdo a qué, haremos ver su inaprehensibilidad recorriendo por turno cada uno de esos casos. Así, en efecto, la argumentación nos resultará a la vez metódica y completa. Y comenzaremos por el por quién, pues parece que en cierta forma los demás quedan cuestionados también junto con ese. V. ¿Sobre él por quién? A. No se sabe qué es el hombre. Pues bien, me parece a mí que el hombre al menos según lo expuesto por los dogmáticos no sólo es inaprehensible sino además ininteligible. Así, al Sócrates de Platón le escuchamos admitir expresamente no saber si él es un hombre u otra cosa. Y cuando pretenden establecer el concepto de hombre, primero se enredan en discusiones y después dicen incluso cosas ininteligibles. Demócrito, en efecto, dice que el hombre es lo que todos sabemos. Pero según eso no conocemos al hombre, porque también sabemos de perros y entonces también el perro sería un hombre, y porque no conocemos a algunos hombres, por lo cual no serían hombres. Y aún más, según ese concepto nadie sería un hombre, pues si él dice que el hombre debe ser conocido por todos y a ningún hombre lo conocen todos los hombres, nadie según él sería un hombre. Y que esto no lo decimos para hacer sofismas, se ve claro a partir de la conclusión de su obra. Dice, en efecto, ese varón, que sólo los átomos y el vacío son reales de verdad, los cuales dice no sólo son una realidad en los animales, sino en todos los compuestos. De modo que, según eso, no podremos conocer la realidad específica del hombre, dado que los átomos son comunes a todo y que ninguna otra cosa es real fuera de ellos, en virtud de lo cual, no podremos consecuentemente distinguir al hombre de los demás animales ni seremos capaces de conocerlo de una forma diferenciada. Y Epicuro dice que el hombre es la figura animada tal. Y, sin embargo, según eso, ya que el hombre es reconocido por una indicación concreta, el que no quede señalado directamente no será un hombre. Y si uno señala a una mujer, el varón no será un ser humano. Y si señala a un varón, no será un ser humano la mujer. Y lo mismo concluiremos también a partir de la diversidad de circunstancias que conocemos por el cuarto tropo de la suspensión del juicio. Otros solían decir que el hombre es un animal racional, mortal, receptivo a la inteligencia y al saber. Desde luego, dado que en el primer tropo de la suspensión del juicio se indica que ningún animal es irracional y que, por el contrario, todos son receptivos a la inteligencia y al saber, no sabríamos que entienden en definitiva con lo dicho por ellos. Además, los accidentes puestos en esa definición, o bien los citan en acto o bien en potencia. Ahora bien, si los citan en acto, no es hombre ni el que no ha conseguido un saber acabado ni el que no es perfecto en su capacidad racional ni el que no cumple eso mismo de estar ya muerto, pues eso es muerto en acto. Y si los citan en potencia, no sería hombre ni el que posee una razón perfecta ni el que ha conseguido inteligencia y saber, y eso es aún más absurdo que lo anterior. En consecuencia, también con esta definición se ha demostrado inconsistente la noción de hombre. Y Platón, cuando declara que el hombre es un animal sin plumas, bípedo, de uñas planas, receptivo al saber político, ni el mismo espera que eso se exponga como algo seguro. Pues si también el hombre es una cosa de las que según él están en devenir, pero realmente nunca son, y si según él es imposible manifestarse con seguridad sobre lo que nunca es, entonces Platón tampoco esperaría que parezca que esta definición se expone asegurándola, sino como él solía hablando según lo probable. Pero incluso si concediéramos por condescendencia que es posible entender lo que es el hombre, se encontraría inaprehensible. En efecto, el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Pero seguramente no se aprehende ni el alma ni el cuerpo. Por consiguiente, tampoco el hombre. Y que el cuerpo no se aprehende es evidente a partir de esto. Los accidentes de una cosa son distintos de aquello de lo que son accidentes. Así pues, cuando se nos ofrece un color o algo análogo, solo se nos ofrece lo que es accidental al cuerpo, pero no el propio cuerpo. Además, sabido es que dicen que el cuerpo está dispuesto en tres dimensiones. Así pues, para aprehender el cuerpo deberíamos aprehender lo largo, lo ancho y lo hondo. Claro que, si eso se nos ofreciera, hasta sabríamos reconocer los objetos de oro adulterados con plata. Por consiguiente, tampoco se aprehende el cuerpo. Y para dejar ya la discusión sobre el cuerpo, una vez más se encuentra inaprehensible al hombre por el hecho de ser inaprehensible el alma. Y que ella es inaprehensible es evidente a partir de esto. De los que trataron del alma para saltarnos la mucha e inacabable polémica al respecto unos dijeron que el alma no existe, como los seguidores de dice Arco de Mesina, otros que existe, otros se abstuvieron. Ahora bien, si los dogmáticos dicen que esa disputa es indilucidable, concederán por ello la inaprehensibilidad del alma. Y si dilucidable, digan con que la dilucidan. Pues no podrán con los sentidos, porque ellos mismos dicen que el alma es inteligible, mientras que si dicen con la inteligencia, nosotros diremos que al ser la inteligencia lo menos manifiesto del alma según señalan los que convienen en la existencia del alma, discrepando sin embargo sobre la inteligencia entonces, si pretenden aprehender el alma y dilucidar su disputa sobre ella mediante la inteligencia, pretenderán dilucidar y asegurar lo menos cuestionado con lo más cuestionado, lo cual. Es absurdo. Y así, en consecuencia, tampoco mediante la inteligencia se dilucidará la disputa sobre el alma. Por consiguiente, con nada. Pero si es así, es inaprehensible. ¿De dónde tampoco el hombre podría ser aprehendido? B. No está claro que el hombre sea quien debe juzgar. Pero incluso en el caso de que concedamos que se aprehende lo que es el hombre, nunca sería posible hacer ver que las cosas deben ser enjuiciadas por él. En efecto, el que dice que las cosas deben ser enjuiciadas por el hombre, o bien lo dice sin demostración o bien con demostración. Pero con demostración, no. Pues la demostración ha de ser verdadera y contrastada y, por ello, contrastada igualmente por alguien. Ahora bien, puesto que no podemos decir sin discusión por quién podrá ser contrastada la propia demostración pues estamos investigando el criterio por quién no podremos contrastar la propia demostración. Y por ello, tampoco demostrar el criterio del que trata este estudio. Y si se dice sin demostración que las cosas han de ser enjuiciadas por el hombre, tal afirmación no será digna de crédito. De modo que no podremos asegurar que el hombre sea el criterio por quién. Y, además, ¿por quién se enjuicia que el hombre es el criterio por quién, pues ciertamente no serán creídos si dicen eso sin justificación? Pero si dicen que, por el hombre, se presumirá lo que se está investigando. Y si dicen que, por otro animal, ¿cómo es que ese animal se acepta para la valoración de que el hombre es el criterio? Pues si lo aceptan sin previa justificación, no serán creídos. Y si con una justificación, de nuevo ésta debe ser justificada por algo. Pero si por sí misma, se mantiene el mismo absurdo, pues se enjuiciará lo que se investiga con lo que se investiga. Y si por el hombre, surge el tropo del círculo vicioso. Y si por alguna otra cosa aparte de esas, una vez más demandaremos el criterio por quién de ella y así hasta el infinito. En consecuencia, no podremos decir tampoco por esto que las cosas deben ser enjuiciadas por el hombre. C. Ni el criterio de uno solo ni el de la mayoría son seguros. Pero sea y créase que las cosas deben ser enjuiciadas por el hombre. Pues bien, dado que entre los hombres hay mucha disparidad, pónganse antes de acuerdo los dogmáticos en que debe seguirse a tal o cual hombre y sólo después ordenenos estar de acuerdo con él. Pero si mientras el agua fluya y los altos árboles reverdezcan eso es exactamente lo del dicho van a discutir sobre ello, cómo nos apremian a que precipitadamente demos nuestro asentimiento a alguien. Pues incluso en el caso de que digan que ha de creerse al sabio les preguntaremos que a qué sabio, acaso al epicúreo, o al estoico, o al cirenaico, o al cínico. No podrán, en efecto, pronunciarse de forma unánime. Y si alguien espera que desistiendo de la búsqueda del sabio prestemos fe sencillamente al más inteligente de cuantos existen, en primer lugar, también habrá discusiones sobre quién es más inteligente que los otros, además, aunque se conceda sin discusión que pueda haberse determinado quién es más inteligente que los que son y han sido, ni aún así ese será digno de fe. En efecto, dado que la progresión en cuanto a inteligencia y lo mismo el retroceso es grande y prácticamente infinita, afirmamos que es posible que surja otro más inteligente que el hombre que decimos ser más inteligente que los que han sido o son. Ahora bien, lo mismo que somos surgidos a prestarle fe al que en este momento se considera que por su inteligencia es más sensato que los que son o han sido, así también habrá que prestar fe mejor que a ese al que después de él será más inteligente que él. Y surgido éste, de nuevo habrá que esperar a que surja otro más inteligente que él, y éste, otro, y así hasta el infinito. Y no está claro si éstos estarán de acuerdo unos con otros o si dirán cosas diferentes. Por lo cual, aunque se convenga en que alguien es más inteligente que los que han sido y son, dado que no podemos decir con seguridad pues no es claro que nadie será en un futuro más listo que él, siempre habrá que esperar el juicio del que en el futuro será más inteligente. Y nunca dar nuestro asentimiento ni siquiera al mejor. E incluso en el caso de que concedamos por condescendencia que nadie es ni fue ni será más inteligente que ese supuesto genio, ni aún así conviene prestarle fe. En efecto, dado que las personas inteligentes son muy dadas, cuando en la elaboración de sus trabajos llegan a cosas perjudiciales, a hacer ver que esas cosas son provechosas y verdaderas, entonces, cuando esa persona tan aguda diga algo, no sabremos si acaso lo dice tal como el asunto es realmente o si siendo realmente falso lo está presentando como verdadero e induciéndonos a pensar en ello como en algo verdadero, gracias precisamente a ser el más inteligente que todos los hombres y no poder. Por ello ser puesto en evidencia por nosotros. Tampoco, pues, a él le daremos nuestro asentimiento como si enjuiciara las cosas con verdad. Porque por un lado nos parece que dice cosas verdaderas, pero por otro nos parece que debido a la exuberancia de su ingenio dice lo que dice porque quiere presentar como verdaderas cosas falsas. Por todo ello, pues, tampoco hay que conceder fe en el enjuiciamiento de las cosas a ese que parece ser realmente el más agudo de todos. Y si alguien dice que hay que adherirse al acuerdo de la mayoría, nosotros diremos que eso es ilusorio. En primer lugar, en efecto, la verdad es seguramente una cosa poco frecuente y por ello es posible que uno solo sea más sabio que la mayoría. Y, en segundo lugar, a cualquier criterio se le opondrá más gente de la que con él conviene. En efecto, se opondrán a él los que vean pospuesto cualquier otro criterio diferente de ese que parece ser admitido por algunos. Y esos son, con mucho, más que los que convienen con él. Y aparte de eso, los que están de acuerdo, o bien se hallan en distintas disposiciones de ánimo o bien en una misma. Ahora bien, en cuanto a lo citado, de ningún modo en distintas, pues cómo dirían lo mismo de lo mismo. Y si están en una misma, entonces, puesto que una única disposición tiene ese uno solo que expone una cosa diferente y una única todos esos que están de acuerdo, tampoco se ve ninguna distinción en cuanto a las disposiciones a las que nos referimos en lo del número de gente. Por consiguiente, no hay que fiarse más de la mayoría que de uno solo. Además de que, según recordamos en el cuarto tropo del escepticismo, la división de los juicios por la cantidad de gente es también una cosa inaprehensible, pues hay infinitos hombres concretos y no podemos rastrear los juicios de todos ellos y decir que dice la mayoría de todos los hombres y que la minoría. Y por ello, efectivamente es absurdo el prejuicio de los que enjuician de acuerdo con la cantidad de gente. Pero si tampoco nos fiamos del número de gente, no encontraremos a nadie por quien sean enjuiciadas las cosas, no obstante haber admitido por condescendencia tanto. Por lo cual, a partir de todo eso se encuentra inaprehensible el criterio por quien se enjuiciarán las cosas. Y descritos junto con este también los otros criterios pues cada uno de ellos es o una parte o un estado de ánimo o una actividad del hombre tal vez lo siguiente debería ser avanzar en la exposición con un nuevo tema, dado que de este ya hemos dicho lo suficiente. Sin embargo, para no dar la impresión de evitar la refutación concreta de cada uno de esos criterios, también sobre ellos diremos a mayor abundamiento unas pocas cosas. Y primero discutiremos sobre el criterio llamado con que. Vi. Sobre él con que. Grande, desde luego, y prácticamente infinita ha sido la disputa sobre él entre los dogmáticos. Nosotros, razonando una vez más de forma metódica, decimos que puesto que, según ellos, el hombre es el por quien se enjuician las cosas y puesto que éste nada tendría con que poder juzgar sino con la sensibilidad y la inteligencia, como ellos mismos reconocen si mostramos que no puede juzgar ni sólo con la sensibilidad ni sólo con la inteligencia ni con ambas cosas juntas, habremos contradicho de forma concisa todas y cada una de las opiniones particulares. Todas, en efecto, parecen reducirse a esos tres casos. A. El criterio de los sentidos. Y comencemos por los sentidos. Pues bien, dado que unos dicen que los sentidos tienen impresiones vacías porque nada de lo que parecen aprender tiene existencia real, y dado que otros dicen que tiene existencia real todo aquello por lo que se considera que son afectados, y otros, que una parte sí tiene existencia real y otra parte no, de todo ello resulta que no podemos estar de acuerdo con ninguno. En efecto, esa disputa no la enjuiciaremos con la sensibilidad, pues sobre ella estamos investigando si tiene impresiones vacías o si aprehende de forma verdadera. Y tampoco con ninguna otra cosa, porque por la hipótesis que nos ocupa no hay ningún otro criterio con el que deba juzgarse. En consecuencia, será indecidible e inaprehensible lo de si la sensibilidad tiene impresiones vacías o si aprehende algo. De lo que se sigue que en el enjuiciamiento de las cosas no debemos atender sólo a la sensibilidad, sobre la que no podemos decir ni siquiera si aprehende algo. Pero sea, por condescendencia, que los sentidos son capaces de percibir algo. Ni, aún así, en efecto, serán hallados menos indignos de crédito en cuanto al enjuiciamiento de los objetos exteriores. De hecho, los sentidos son afectados contradictoriamente por las cosas del exterior. De una misma miel, por ejemplo, unas veces el gusto recibe una sensación amarga y otras la recibe dulce. Y el mismo color, unas veces le parece a la vista que es sanguinolento y otras blancas. Y ni siquiera el olfato es coherente consigo mismo, al menos, una persona que está con dolor de cabeza dice que el perfume es desagradable, mientras que la que no está así dice que es agradable. Y los poseídos por un dios o los que se hallan en estado de frenesí creen oír que les habla gente a la que nosotros no oímos. Y la misma agua, a los que tienen una inflamación les parece que es molesta por exceso de temperatura y a los demás que está templada. Así pues, ya se diga que todas las percepciones son verdaderas o que unas verdaderas y otras falsas o incluso que todas falsas, es imposible sentenciarlo porque no tenemos un criterio aceptado con el que enjuiciar aquello a lo que intentamos dar preferencia, ni disponemos de una demostración verdadera y contrastada, al estarse investigando aquí el criterio de verdad con el que conviene enjuiciar si una demostración es verdadera. Por eso, también será un iluso quien pretenda dar crédito en esto a quienes están en condiciones normales y no a los que están en condiciones anómalas. En efecto, ni será creído si afirma eso sin demostración ni, según lo dicho antes, dispondrá de una demostración verdadera y contrastada. Incluso si, a pesar de todo, se conviniera en que las percepciones de quienes están en condiciones normales son fidedignas y las de quienes están en condiciones anómalas son cuestionables, incluso así se hallaría imposible el enjuiciamiento de los objetos exteriores mediante sólo los sentidos. Pues en todo caso, incluso la visión normal dice que una misma torre es unas veces circular y otro cuadrangular. Y el gusto dice que los mismos alimentos, para los hartos son desagradables y para los hambrientos apetecibles. Y análogamente, un mismo sonido el oído lo percibe como muy alto de noche y como insignificante de día. Y el olfato considera que unas mismas cosas son malolientes para la mayoría, pero no para los curtidores. Y un mismo tacto recibe una sensación de calor del vestíbulo cuando entramos en la sala de baños y una de frío cuando salimos. Por lo cual, dado que los sentidos se contradicen incluso estando en condiciones normales y que su contradicción es además irresoluble al no tener nosotros un criterio aceptado con el que puedan ser enjuiciados, es de necesidad que sobrevengan las mismas dudas. Y aún cabe traer a colación aquí para el establecimiento de esto varias cosas más de las antes indicadas por nosotros acerca de los tropos de la suspensión del juicio. Por lo cual, probablemente no sea verdad que la sensibilidad sola pueda juzgar los objetos exteriores. b. El criterio de la inteligencia. Así pues, pasemos en nuestra argumentación a la inteligencia. Pues bien, quienes en el enjuiciamiento de las cosas pretenden hacer caso sólo de la inteligencia, por lo pronto no podrán demostrar que sea aprehensible eso de que existe la inteligencia. En efecto, ya que Gorgias al decir que nada existe dice también que no existe la inteligencia, mientras que otros declaran que realmente existe, ¿cómo dilucidarán ellos esa divergencia? Pues ni lo harán con la inteligencia, ya que darían por asumido lo que está bajo examen, ni con ninguna otra cosa, pues en virtud de la hipótesis aquí subyacente ellos afirman que no existe nada más con lo que enjuiciar las cosas. En consecuencia, lo de si existe o no la inteligencia será una cuestión indecidible e inaprehensible, de donde resulta que en el juicio de las cosas no debe seguirse sólo a la inteligencia, al no aprehenderse en absoluto. Pero dese por aprendida la inteligencia y dese por admitido el que, por hipótesis, existe. Digo que aún así ella no puede juzgar las cosas. En efecto, sin ni a sí misma se ve ella con claridad, sino que discrepa sobre su esencia y sobre la forma de su origen y sobre el sitio en el que está, ¿cómo podría aprehender con claridad algo de las otras cosas? Pero ni siquiera, aunque se conceda que la inteligencia es capaz de juzgar las cosas encontraremos cómo juzgar de acuerdo con ella. En efecto, habiendo mucha diferencia en eso de la inteligencia pues una es la inteligencia de Gorgias, según la cual él afirma que nada existe, y otra la de Heráclito, según la cual él dice que todo existe, y otra la de quienes dicen que unas cosas existen y otras no, no podremos enjuiciar esa diferencia de inteligencia ni podremos decir que a tal tipo de inteligencia si conviene hacerle caso y a tal otro no. Pues si dando la razón a una parte de la disputa nos atrevemos a juzgar con alguna de esas inteligencias, daremos por asumido lo que se está investigando. Y si lo hacemos con algo distinto, negaremos que las cosas deban juzgarse sólo con la inteligencia. Por lo demás, a partir de lo dicho acerca del criterio denominado por quién, podremos demostrar que tampoco podemos hallar una inteligencia más aguda que las otras, y que aun si halláramos una inteligencia más aguda que las inteligencias que han sido y son, no debe asentirse a ella, pues no es claro si a su vez habrá en un futuro otra más aguda que ella, y que aun si supusiéramos una inteligencia más aguda que la cual nunca surgirá ninguna, aun así no asentiremos al que con ella juzga, pues. Tememos que al presentarnos una argumentación falsa pueda, al estar dotado de tal agudeza de ingenio, convencernos de que es verdadera. Así pues, tampoco hay que juzgar las cosas sólo con la inteligencia. c. El criterio de la inteligencia y los sentidos juntos. Queda estudiar sí con ambas facultades. Lo cual a su vez es imposible, pues los sentidos no sólo no guían a la inteligencia hacia la aprehensión, sino que más bien la estorban. Sin duda, por ejemplo, fue por lo de que la miel a unos les parece amarga y a otros dulces por lo que Demócrito dijo que no es ni dulce ni amarga y heráclito que es ambas cosas. Y el mismo argumento vale para los demás sentidos y cosas sensibles. De esa forma, siempre que la inteligencia parte de los sentidos se ve forzada a declarar cosas diferentes y contrapuestas. Y eso es impropio de un criterio de aprehensión. Y además hay que decir esto. O juzgan las cosas con todos los sentidos y las inteligencias de todos o con algunos. Pero si uno dice que, con todos, pretenderá lo imposible al aparecer tal oposición entre los sentidos y las inteligencias. Y, por otra parte, su argumento se hundirá desde el momento en que es afirmación de la inteligencia de Gorgias que no hay que hacer caso ni de la sensibilidad ni de la inteligencia. Y si con algunos, como se dilucidará, no teniendo un criterio admitido con el que enjuiciar los distintos sentidos e inteligencias, que a tales sentidos e inteligencias sí hay que hacerles caso y a tales otros no. Y si dijeran que los sentidos e inteligencias los enjuician con los sentidos y la inteligencia para así juzgar con algunos de ellos sí y con otros no, entonces estarían dando por asumido lo que se está investigando, pues estamos investigando lo de si uno puede enjuiciar con ellos. Después debe decirse también esto. O bien los sentidos y las inteligencias los enjuician ellos con los sentidos, o bien los sentidos y las inteligencias con la inteligencia, o bien los sentidos con los sentidos y las inteligencias con la inteligencia, o bien los sentidos con la inteligencia y las inteligencias con los sentidos. Pues bien, si pretenden enjuiciar ambas cosas con sólo los sentidos o con sólo la inteligencia, evidentemente no juzgarán con los sentidos y la inteligencia, sino con una sola de esas cosas, con la que hayan elegido. Y entonces los acompañarán las dificultades antes citadas. Y si enjuician los sentidos con los sentidos y las inteligencias con la inteligencia, entonces, dado que los sentidos contradicen a los sentidos y las inteligencias a las inteligencias, darán por asumido lo que se está investigando cualquiera que sea el sentido en discordia que elijan para la valoración de los demás sentidos, pues tomarán una parte de la disputa como válida de entrada para el enjuiciamiento de lo que en igualdad con ella se está investigando. Y el mismo razonamiento para las inteligencias. Y si enjuician las inteligencias con los sentidos y los sentidos con la inteligencia, aparecerá el tropo del círculo vicioso, según el cual, para que los sentidos sean enjuiciados deben haberse enjuiciado previamente las inteligencias y para que las inteligencias sean contrastadas deben haberse examinado previamente los sentidos. Así pues, dado que nuestros instrumentos de juicio no pueden enjuiciarse ni los de la misma especie por los de la misma especie ni ambas especies por una sola especie ni unos por los de la especie contraria, no podremos preferir ni una inteligencia a una inteligencia ni un sentido a un sentido. Y por ello, no dispondremos de nada con lo que juzgar, pues si no podemos juzgar con todos los sentidos y todas las inteligencias ni sabemos con cuáles hay que juzgar y con cuáles no, entonces no tendremos con qué enjuiciar las cosas. De forma que, también por esto, el criterio con que sería una cosa inexistente. 7. ¿Sobre el de acuerdo a qué? Fijémonos, pues, a continuación, en el criterio de acuerdo al cual afirman que se juzgan las cosas. Sin duda, lo primero a decir a propósito de él es esto. Que lo de la representación mental no sólo es una cosa inaprehensible, sino además ininteligible. Dicen, en efecto, que una representación mental es una marca en la inteligencia. Pues bien, ya que el alma y por añadidura la inteligencia es según ellos un soplo o una cosa más tenue que un soplo, entonces nadie podrá concebir en ella una marca, ni en forma de relieve como vemos en los cuños ni en forma de la misteriosamente denominada alteración, pues al ser borradas las previas por las alteraciones sucesivas, el alma no mostraría el recuerdo de tantos teoremas como constituyen una ciencia aplicada. Pero aún si se pudiera entender lo que es una representación mental, aún así, sería una cosa inaprehensible. En efecto, puesto que es un estado de la inteligencia y la inteligencia como ya mostramos no se aprehende, tampoco aprehenderemos su estado. En segundo lugar, ni aun concediendo que la representación mental se aprehenda, se pueden juzgar las cosas de acuerdo con ella. En efecto, la inteligencia según afirman ellos no incide por sí misma en las cosas externas ni se las representa por sí misma, sino por medio de los sentidos, pero los sentidos no aprehenden los objetos exteriores, sólo si acaso sus propias sensaciones, así pues, también la representación mental será representación de las sensaciones de los sentidos, lo cual no coincide con el objeto exterior, pues no es lo mismo la miel que el hecho de saberme dulce, ni el ajenjo, que el hecho de amargar. Por el contrario, son cosas distintas. Pero si la sensación en cuestión difiere del objeto exterior, la representación mental no será representación del objeto exterior, sino de otra cosa distinta de él. Así pues, si la inteligencia juzga de acuerdo a esa representación, juzga erróneamente y no de acuerdo a la realidad. Por lo cual es absurdo decir que la realidad exterior se juzga de acuerdo a la representación mental. Y tampoco es posible arguir eso de que el alma si aprehende a través de los sentidos los objetos exteriores, debido a que las sensaciones de los sentidos son semejantes a los objetos exteriores. En efecto, como sabrá la inteligencia si las sensaciones de los sentidos son semejantes a las cosas sensibles, cuando ni ella se relaciona con lo exterior ni los sentidos le muestran cómo razonéen los tropos de la suspensión del juicio la naturaleza de esas cosas, sino sus propias sensaciones. Pues lo mismo que uno que no conoce a Sócrates y ve una imagen suya no sabe si esa imagen es semejante a Sócrates, de la misma forma la inteligencia, al contemplar las sensaciones de los sentidos sin observar lo exterior, tampoco sabrá si las sensaciones de los sentidos son semejantes a los objetos exteriores. En consecuencia, no podrá enjuiciar esas cosas de acuerdo a su representación mental, ni siquiera en lo del parecido con las sensaciones. Pero por condescendencia, admitamos incluso además de que se entiende y se aprehende que la representación mental es adecuada para que las cosas se juzguen de acuerdo con ella, aunque el razonamiento haya hecho ver más bien todo lo contrario. Pues bien, o creeremos en cualquier representación mental y enjuiciaremos de acuerdo a ella o sólo en algunas. Pero si creemos en cualquiera, es claro que también creeremos en la representación mental de Geniades, de acuerdo a la cual él decía que todas las representaciones mentales son indignas de crédito, y el argumento quedará convertido en que ninguna representación mental es tal que puedan juzgarse las cosas de acuerdo a ella. Y si sólo en algunas, ¿cómo decidiremos que en tales representaciones conviene creer y en tales otras no creer? Pues si se decide sin una representación mental, concederán que la representación huelga para juzgar, ya que estarán diciendo que algunas cosas pueden juzgarse sin ella, y si con una representación, ¿cómo aceptarán esa representación que cogen para el enjuiciamiento de las demás representaciones? Ciertamente, les hará falta de nuevo una representación para el enjuiciamiento de la otra representación y otra para el enjuiciamiento de esa y así hasta el infinito. Pero enjuiciar infinitas cosas es imposible. Por consiguiente, es imposible hallar de qué representaciones hay que servirse como criterio y de cuáles no. Así pues, ya que, incluso concediendo que hay que juzgar las cosas de acuerdo con las representaciones mentales, el razonamiento naufraga en cualquiera de ambos casos tanto en el de darles crédito a todas como en el de darles crédito a unas en cuanto criterio sino dárselo a otras, se deduce que no hay que tomar las representaciones mentales como criterios para el enjuiciamiento de las cosas. Y contra el criterio de acuerdo al cual se decía que se juzgan las cosas, basta por ahora mencionar eso a modo de resumen. Es preciso, sin embargo, darse cuenta de que no es nuestro propósito pues eso sería dogmático dar a entender que el criterio de verdad sea inexistente. Sólo que, como los dogmáticos creen que han establecido de forma convincente que existe algún criterio de verdad, nosotros les hemos contrapuesto otras razones que también parecen convincentes, sin asegurar que sean ni verdaderas ni más probables que las contrarias, sino concluyendo en la suspensión del juicio por la aparente equivalencia de esas razones y las que se dan entre los dogmáticos. 8. Sobre lo verdadero y la verdad. De todos modos, incluso si como hipótesis concedemos que haya algún criterio de verdad, aparecerá como una cosa inútil y superflua si observamos que en la medida de lo que se dice entre los dogmáticos la verdad es una cosa inexistente y lo verdadero una sin fundamento. Y lo observamos así. Se dice que lo verdadero difiere de la verdad en tres aspectos, en esencia, estructura y potencia. En esencia, porque lo verdadero es inmaterial, pues es una apreciación y el sentido de una proposición. Y la verdad es una cosa material, pues es un conocimiento sistemático, revelador de todo lo verdadero, y el conocimiento sistemático es un cierto estado de la mente, lo mismo que un puño es un cierto estado de la mano, y la mente es una cosa material, pues según ellos es aire. En estructura, porque lo verdadero es una cosa aislada, como, por ejemplo, yo estoy dictando. Mientras que la verdad se compone del conocimiento sistemático de muchas cosas verdaderas. Y en potencia, porque la verdad se tiene con un conocimiento sistemático y lo verdadero no. Por lo cual dicen que la verdad solo se da en el sabio, mientras que lo verdadero puede darse también en el necio al ser posible que el necio diga alguna cosa verdadera. Eso dicen los dogmáticos. Nosotros, ateniéndonos una vez más al plan previo de esta obra, de momento argumentaremos sólo contra lo verdadero, pues la verdad que se dice ser el conjunto del conocimiento de las cosas verdaderas queda tratada también junto con eso. Y a su vez, dado que unos argumentos aquellos por medio de los cuales hacemos tambalearse el fundamento mismo de lo verdadero son más generales y otros aquellos por medio de los cuales mostramos que lo verdadero no existe ni en la expresión ni en su sentido ni en el movimiento de la inteligencia son particulares, dado esto, consideramos que de momento basta exponer sólo los más generales. En efecto, del mismo modo que socavada la cimentación del muro también se desmorona toda la superestructura, del mismo modo removida la base de lo verdadero queda también refutadas las sutilezas dogmáticas particulares. 9. Si hay algo verdadero por naturaleza. Pues bien, al haber discusión entre los dogmáticos acerca de lo verdadero, pues unos afirman que hay algo verdadero y otros que no hay nada verdadero, no es posible enjuiciar esa discusión, porque a causa de esa discusión, el que diga que hay algo verdadero no será creído si dice eso sin demostración, y si pretende aportar una demostración, entonces. Si conviniera en que es falsa sería indigno de crédito. Y si dijera que la demostración es verdadera caerá en un círculo vicioso. Además, se necesitará una demostración de que ella es verdadera y otra de esta y así hasta el infinito, pero es imposible demostrar infinitas cosas, por consiguiente, también es imposible saber si existe algo verdadero. Y claramente, el algo eso que dicen que es lo más genérico de todo o es verdadero o falso, o ni verdadero ni falso, o a la vez falso y verdadero. Ahora bien, si dicen que es falso, estarán de acuerdo en que todo es falso. Pues de la misma forma que por ser el animal un ser animado también son seres animados todos los animales en particular, de la misma forma, si lo más genérico de todo el algo es falso, también serán falsas todas las cosas en particular y nada será verdadero. De lo que se sigue que nada es falso, pues también será falso eso mismo de que todo es falso o de que algo es falso, que están incluidos en lo de todo. Y si el algo es verdadero, todo será verdadero. De lo cual se sigue a su vez que nada es verdadero, si realmente también ese algo real y hablo de lo de nada es verdadero es verdadero. Y si el algo es a la vez falso y verdadero, cada una de las cosas en particular será a la vez falsa y verdadera. De lo que se sigue que nada es verdadero por naturaleza, pues lo que tiene como naturaleza esa de ser verdadero, de ningún modo podría ser falso. Y si el algo no es ni falso ni verdadero, resulta que todas las cosas en particular que se dicen no ser ni falsas ni verdaderas no serán tampoco verdaderas. Y por ello será, pues, oscuro para nosotros lo de si existe lo verdadero. Además de eso, o las cosas verdaderas son sólo cosas manifiestas, o sólo cosas no manifiestas, o unas cosas verdaderas son no manifiestas y otras son manifiestas. Pero nada de eso es verdadero, como vamos a probar. Luego nada es verdadero. Desde luego, si las cosas verdaderas son sólo cosas manifiestas, una de dos, o bien dirán que todas las cosas manifiestas son verdaderas o bien que algunas. Pero si dicen que todas se les hunde el argumento, pues para algunos es manifiesto que nada es verdadero. Y si algunas, nadie puede decir sin un criterio que tales cosas son verdaderas y tales otras falsas, y al precisar de un criterio, una de dos, o dice que ese criterio es una cosa manifiesta o que es una no manifiesta. Pero de ningún modo dirá que es una cosa no manifiesta, pues ahora sólo se suponen verdaderas las manifiestas. Y si dice que es una manifiesta, entonces, puesto que se investiga que cosas manifiestas son verdaderas y cuáles falsas, también esa cosa manifiesta que se toma para el enjuiciamiento de las cosas manifiestas necesitará a su vez de otro criterio manifiesto y este de otro y así hasta el infinito. Pero es imposible enjuiciar infinitas cosas, en consecuencia, es imposible captar si las cosas verdaderas son todas cosas manifiestas. Análogamente, tampoco el que dice que sólo las cosas no manifiestas son verdaderas dirá que todas ellas son verdaderas. Pues no va a decir que también es verdad lo de que las estrellas son en número par ni que en realidad son en número impar. Y si dice que algunas, con que juzgaremos que tales cosas no manifiestas son verdaderas y tales otras falsas. En efecto, no será con una manifiesta. Y si es con una no manifiesta, entonces, dado que estamos investigando que cosas no manifiestas son verdaderas y cuáles falsas, esa cosa no manifiesta exigirá otra cosa no manifiesta que la enjuicie y esta otra y así hasta el infinito. Por lo cual, las cosas verdaderas tampoco son sólo cosas no manifiestas. Queda analizar si unas cosas verdaderas son manifiestas y otras son no manifiestas. Pero también eso es imposible. En efecto, o son verdaderas todas las cosas manifiestas y todas las no manifiestas o sólo lo son algunas manifiestas y algunas no manifiestas. Ahora bien, si lo son todas, una vez más se les hundirá el argumento al concederse que es verdadero también eso de que nada es verdad. Además, se estará llamando verdadero tanto a lo de que las estrellas son en número par como a lo de que en realidad son en número impar. Y si sólo algunas cosas manifiestas y algunas no manifiestas son verdaderas, ¿cómo enjuiciaremos que tales cosas manifiestas son verdaderas y tales otras falsas? En efecto, si con una cosa manifiesta, el razonamiento se pierde en una recurrencia ad infinitum. Y si con una no manifiesta, entonces, puesto que también lo no manifiesto precisa de valoración, ¿con qué se juzgará?, preguntaremos una vez más, esa cosa no manifiesta, pues si con una manifiesta, aparecerá el tropo del círculo vicioso, y si con una no manifiesta, el perderse en una recurrencia ad infinitum. Y de forma parecida se ha de razonar con las cosas no manifiestas. En efecto, el que pretende enjuiciarlas con algo no manifiesto cae en una recurrencia ad infinitum. Y el que lo hace con una manifiesta, una de dos, o lo hace recurriendo una y otra vez hasta el infinito a una manifiesta o cambiando a lo no manifiesto, incurriendo en un círculo vicioso. En consecuencia, es falso decir que unas cosas verdaderas son manifiestas y otras no manifiestas. Pues bien, si no son verdaderas ni las cosas manifiestas solas ni las no manifiestas solas ni tampoco algunas manifiestas y algunas no manifiestas, entonces nada es verdadero. Pero si nada es verdadero y se supone que el criterio se usa para el enjuiciamiento de lo verdadero, ese criterio es inútil y superfluo. Incluso si por condescendencia aceptamos que posee algún fundamento. Y si realmente hay que mantener en suspenso el juicio sobre si hay alguna cosa verdadera, lo que se concluye es que se precipitan quienes dicen que la dialéctica es la ciencia de lo falso, lo verdadero y lo que no es ni lo uno ni lo otro. Y una vez que el criterio de verdad sea demostrado incierto, tampoco por añadidura será posible pronunciarse tajantemente sobre las cosas que, en la medida de lo que se dice entre los dogmáticos, parecen ser manifiestas. Ni tampoco sobre las no manifiestas, pues dado que los dogmáticos consideran que éstas las aprehenden a partir de las manifiestas y sobre las llamadas manifiestas nos es preciso mantener en suspenso el juicio, como nos atreveríamos a pronunciarnos sobre las no manifiestas. Pero a mayor abundamiento nos enfrentaremos además con las cosas no manifiestas de una forma específica. Y cómo parece que esas cosas se aprehenden y confirman por medio de un signo o por medio de una demostración, haremos ver brevemente que también sobre el signo y sobre la demostración conviene mantener en suspenso el juicio. Y comenzaremos por el signo, pues la demostración parece ser por su género un signo. X. Sobre el signo. Pues bien, según los dogmáticos, unas cosas son manifiestas y otras no manifiestas, y de las no manifiestas, unas son irremisiblemente no manifiestas, otras ocasionalmente no manifiestas y otras naturalmente no manifiestas. Y dicen que son manifiestas las cosas que nos vienen al conocimiento por sí mismas, como es por ejemplo lo de es de día. E irremisiblemente no manifiestas las que no están hechas para ofrecerse a nuestra comprensión, como eso de si las estrellas son en número par. Y ocasionalmente no manifiestas las que, pese a tener una naturaleza manifiesta, ocasionalmente no resultan manifiestas por ciertas circunstancias externas, como lo es ahora para mí la ciudad de los atenienses. Y naturalmente no manifiestas las que no tienen como naturaleza caer bajo nuestra percepción directa, como los poros, perceptibles sólo con la inteligencia. Estos, en efecto, no se hacen manifiestos por sí mismos, y si de hecho se perciben, se admitirá que se perciben a partir de otras cosas, como por ejemplo el sudor u otra cosa análoga. Ellos, desde luego, afirman que las cosas manifiestas no precisan de ningún signo, pues se captan por sí mismas. Y tampoco las irremisiblemente no manifiestas, en cuanto que son cosas que por principio no se captan nunca. Mientras que las ocasionalmente no manifiestas y las naturalmente no manifiestas si se captan a través de signos, no, desde luego, por los mismos, sino las ocasionalmente no manifiestas a través de los evocativos y las naturalmente no manifiestas a través de los indicativos. Así pues, unos signos son según ellos evocativos y otros indicativos. Y llaman signo evocativo al que, por haber sido observado con claridad junto con lo significado, nos lleva al ofrecérsenos cuando eso no está presente al recuerdo de lo que con él fue observado y ahora no se nos ofrece explícitamente. Como ocurre con el caso del humo y el fuego. Signo indicativo como ellos dicen es el que, pese a no haber sido observado explícitamente junto con lo significado, sin embargo, por su peculiar naturaleza y constitución denota aquello de lo que él es signo. Tal y como son signos del alma los movimientos corporales. De ahí que este tipo de signo lo definan así, signo indicativo es toda apreciación que, en una implicación válida, forma el antecedente y es reveladora del consecuente. Pues bien, siendo doble como acabamos de decir la división de los signos, nosotros no argumentaremos contra cualquier signo, sino sólo contra el indicativo tal y como aparece definido por los dogmáticos. El evocativo, en efecto, está avalado por la vida, puesto que al ver a alguien humo se acuerda del fuego y al contemplar una cicatriz dice haber habido una herida. Así, no sólo no nos enfrentamos a la vida, sino que incluso luchamos a su favor al asentir sin dogmatismos a lo que por ella está avalado y oponernos a lo inventado por su cuenta y riesgo por los dogmáticos. Sin duda era conveniente, en efecto, dejar dicho esto para clarificación de lo que estamos investigando. Pasemos acto seguido a su refutación, sin pretender en absoluto demostrar que el signo indicativo es una cosa inexistente, sino haciendo ver la aparente equivalencia de los argumentos que se aducen a favor de su existencia y de su no existencia. 11. Si existe algún signo indicativo. a. Definiciones relativas al tema. Pues bien, el signo en la medida de lo que sobre él se dice entre los dogmáticos es una cosa ininteligible. De entrada, por ejemplo, al querer establecer el concepto de signo, aquellos que con más detalle parecen haberse detenido en ello los estoicos dicen que, signo es toda apreciación que, en una implicación válida, forma el antecedente y es reveladora del consecuente. Y dicen que la apreciación es el sentido de una proposición, completo y expreísa val por sí mismo. Y que una implicación válida es la que no concluye en una cosa falsa, partiendo de una verdadera. La implicación, en efecto, o parte de una cosa verdadera y concluye en una verdadera, por ejemplo, si es de día, hay luz. O parte de una falsa y concluye en una falsa, por ejemplo, si la tierra vuela, la tierra es salada. O parte de una verdadera y concluye en una falsa, por ejemplo, si la tierra existe, la tierra vuela. O parte de una falsa y concluye en una verdadera, por ejemplo, si la tierra vuela, la tierra existe. De ellas, sólo la que parte de una cosa verdadera y concluye en una falsa dicen que es no válida, y las demás, válidas. Y llaman antecedente a lo que, en una implicación que parte de una cosa verdadera y concluye en una verdadera, la encabeza. Y es reveladora del consecuente porque, por ejemplo, en la implicación si ella tiene leche, ha parido, lo de ella tiene leche parece que es lo que revela que ella ha parido. B. Duda sobre la realidad de esas cosas. Eso dicen ellos. Y nosotros decimos que en primer lugar no está claro si existe algún sentido en una proposición. En efecto, puesto que entre los dogmáticos los epicúreos dicen que no existe ningún sentido y los estoicos que existe, entonces, cuando los estoicos dicen que existe algún sentido, o bien se valen de su afirmación escueta o además de una demostración. Pero si se valen sólo de su afirmación, los epicúreos les opondrán la afirmación que dice que no existe ningún sentido. Y si adoptan una demostración, al componerse esta de sentidos puesto que la demostración está hecha de apreciaciones o sentidos no podrá tomarse como aval de que existe el sentido en una proposición, pues cómo va a conceder que existe un conjunto de sentidos el que no admite que exista el sentido. Evidentemente, pretenderá que se justifique lo investigado con lo investigado quien intente establecer que existe algún sentido a partir de la existencia de un conjunto de sentidos. Ahora bien, si no es posible establecer ni sin más ni con una demostración que existe algún sentido en las proposiciones, no estará claro si existe algún sentido. Y análogamente, tampoco lo estará el que exista la apreciación, pues la apreciación es el sentido de una proposición. Pero ni siquiera concediendo como hipótesis que existe el sentido aparece la apreciación como algo real, al estar constituida por sentidos que no coexisten los unos con los otros. Así, por ejemplo, en lo de si es de día, hay luz, cuando digo lo de es de día no existe lo de hay luz y cuando digo lo de hay luz ya no existe lo de es de día. Ahora bien, si es imposible que exista lo que se compone de varias cosas, cuando las propias partes no coexisten entre sí, y si las partes de que se compone la apreciación no coexisten entre sí, entonces no existe la apreciación. Pero incluso en el caso de que pasáramos por alto eso, la implicación válida aparecería como algo inaprehensible. En efecto, Filón dice que una implicación válida es la que no concluye en una cosa falsa, partiendo de una verdadera. Por ejemplo dado que es de día y que estoy dictando la de si es de día, yo estoy dictando. Pero Diodoro dice la que ni podría ni puede concluir en una cosa falsa, partiendo de una verdadera. Según lo cual, la implicación antes citada parece ser falsa, pues dado que es de día si yo me callara, esa implicación concluiría en una cosa falsa partiendo de una verdadera. En cambio, sería verdadera ésta, si los elementos de los seres no son indivisibles, los elementos de los seres son indivisibles. En efecto, aunque parte de una cosa falsa los elementos de los seres no son indivisibles termina en todo caso en una, según él, verdadera, los elementos de los seres son indivisibles. Y los que introducen la coherencia, dicen que una implicación es válida cuando la negación de lo que en ella está como consecuente, se contrapone también a lo que en ella está como antecedente. Y según éstos, las implicaciones citadas no son válidas, mientras que es verdadera ésta, si es de día, es de día. Y los que juzgan por el sentido implícito, dicen que es verdadera una implicación cuyo consecuente esté incluido implícitamente en el antecedente. Según ellos, será falsa la de si es de día, es de día, e igualmente cualquier implicación que duplique una apreciación, pues es imposible que algo esté ello mismo implícito en sí mismo. Pues bien, seguramente ese desacuerdo parecerá imposible de ser resuelto, pues si damos preferencia a una de las citadas posturas, no seremos dignos de crédito ni sin demostración ni con demostración. Pues, además, parece que la demostración es válida cuando su conclusión se sigue de la intersección de sus premisas, como el consecuente del antecedente, por ejemplo, así, la demostración si es de día, hay luz, pero efectivamente es de día, luego hay luz equivale a la implicación si siempre que es de día, hay luz y griega es de día, entonces hay luz. Pero, puesto que se está investigando sobre cómo enjuiciamos la dependencia del consecuente respecto del antecedente, aparece el tropo del círculo vicioso, pues para que el juicio sobre la implicación tenga demostración es preciso que la conclusión sea consecuencia de las premisas de la demostración, como hemos dicho, y a su vez, para que eso se admita debe haberse enjuiciado ya la implicación y la dependencia. Lo cual es absurdo. Por lo tanto, lo de la implicación válida es inaprehensible. Pero también es dudoso lo del antecedente. En efecto, el antecedente es según dicen lo que encabeza una implicación que parte de una cosa verdadera y concluye en una verdadera. Pero si es el signo revelador del consecuente, una de dos, o el consecuente es manifiesto o no manifiesto. Ahora bien, si es manifiesto no precisará ya del revelador, sino que será captado junto con él y no será su significado, por lo cual, tampoco aquel será signo de éste. Y si es no manifiesto, entonces, puesto que sobre las cosas no manifiestas se ha discutido sin posible acuerdo cuáles de ellas son verdaderas y cuáles falsas y en general si hay alguna de ellas verdadera, no estará claro si la implicación concluye en algo verdadero. De lo que se sigue que tampoco estará claro si lo que la encabeza es un antecedente. Pero incluso en el caso de que dejemos de lado eso, no puede ser revelador del consecuente, al menos, si es que lo significado se da en relación con el signo y por ello se capta a la vez que él. En efecto, las cosas correlativas se captan conjuntamente la una con la otra. Y así como la derecha, en cuanto derecha de la izquierda, no puede captarse antes que la izquierda ni viceversa y análogamente en las demás cosas correlativas, así tampoco será posible que el signo, en cuanto correlativo de lo significado, se aprehenda antes que lo significado. Pero si el signo no se capta antes que lo significado, tampoco puede ser realmente el revelador de eso que se capta a la vez que él y no después que él. Así pues, el signo es una cosa ininteligible, incluso según lo que se dice entre la mayoría de los que no opinan así. Dicen, en efecto, que es correlativo y revelador de lo significado, con respecto a lo cual es signo. De ahí que si realmente es correlativo y correlativo de lo significado deba captarse forzosamente junto con lo significado, de la misma forma que la izquierda se capta junto con la derecha y lo de arriba junto con lo de abajo y lo mismo las demás cosas correlativas. Ahora bien, si es revelador de lo significado, debe ser captado forzosamente antes que ello para que conocido previamente nos lleve al concepto de la cosa que se conoce a partir de él. Pero es imposible entender una cosa que no puede conocerse antes que aquello previamente a lo cual tiene necesidad de ser captada. Por consiguiente, es imposible entender una cosa si es correlativa y reveladora de aquello en relación a lo cual se entiende. Pero afirman que el signo es correlativo y revelador de lo significado, por consiguiente, es imposible entender lo de signo. c. Argumentaciones genéricas contra el signo. Además de esas cosas, también debe decirse esto. Entre nuestros predecesores hubo desacuerdo, diciendo unos que existe algún signo indicativo y afirmando otros que no existe ningún signo indicativo. Así pues, el que dice que existe algún signo indicativo, o habla porque sí y sin demostración valiéndose de una afirmación pelada o lo hace con demostración. Pero si se vale sólo de la afirmación, será indigno de crédito. Y si pretendiera hacer una demostración, daría por asumido lo que se investiga. En efecto, puesto que la demostración es por su género un signo, entonces, al dudarse de si existe o no existe algún signo, habrá también duda de si existe o no la demostración, lo mismo que al plantearse por un suponer si existe algún animal se plantea también lo de si existe algún hombre, pues el hombre es un animal. Pero es absurdo demostrar lo que se cuestiona por medio de lo que igualmente está en cuestión o por medio de sí mismo, por consiguiente, tampoco podrá nadie asegurar con demostración que el signo existe. Y si uno no está capacitado ni sin más ni con demostración para pronunciarse con certeza sobre el signo, resulta imposible establecer una afirmación aprehensiva sobre él. Pero si el signo no se aprehende con precisión, tampoco se dirá que es significativo de algo cuando ni el mismo está libre de discusión. Y por ello, ni siquiera será signo. De ahí que, también según este razonamiento, el signo será una cosa inexistente e ininteligible. No obstante, aún debe decirse esto otro. O los signos son sólo cosas manifiestas, o sólo cosas no manifiestas, o unos signos son cosas manifiestas y otras cosas no manifiestas. Pero nada de eso es válido. Por consiguiente, no existe el signo. Pues bien, que no todos los signos son cosas no manifiestas se hace patente a partir de esto, como dicen los dogmáticos, lo no manifiesto no se manifiesta por sí mismo, sino que se ofrece a través de alguna otra cosa, así pues, también el signo, si fuera una cosa no manifiesta necesitaría de algún otro signo, que también sería una cosa no manifiesta, puesto que según la hipótesis elegida ningún signo es una cosa manifiesta y necesitaría de otro y así hasta el infinito, pero es imposible abarcar infinitos signos, luego es imposible aprehender el signo en el caso de ser algo no manifiesto. Y por ello, también será una cosa inexistente, al no poder significar nada ni ser un signo por eso mismo de que no se aprehende. Y si todos los signos son cosas manifiestas, entonces, dado que el signo es también una cosa correlativa, y correlativa de lo significado, y dado que las cosas correlativas se aprehenden conjuntamente la una con la otra, las que se dicen ser las cosas significadas serán cosas manifiestas ya que se aprehenden junto con cosas manifiestas. En efecto, del mismo modo que por ofrecerse conjuntamente la derecha y la izquierda no se dice con preferencia que la derecha se hace patente gracias a la izquierda ni la izquierda gracias a la derecha, del mismo modo, al aprenderse conjuntamente el signo y lo significado no debe tampoco decirse con preferencia que se manifiesta el signo o que se manifiesta lo significado. Pero si lo significado es una cosa manifiesta, ni siquiera será lo significado al no estar necesitado de su significante ni de lo revelador. Entonces, lo mismo que no existe la izquierda suprimida a la derecha, de la misma forma tampoco puede haber signo suprimido lo significado. De forma que, si efectivamente dice alguien que todos los signos son cosas manifiestas, el signo aparecerá como algo inexistente. Queda estudiar si unos signos son cosas manifiestas y otros son cosas no manifiestas. Pero también en este caso se mantienen las dificultades. En efecto, según hemos dicho, las cosas que se digan ser significados de signos manifiestos serán manifiestas, y al no estar necesitadas de significante, tampoco serán en un sentido pleno cosas significadas, por lo que tampoco aquellos serán ni signos ni significantes. Y en cuanto a los signos no manifiestos, que precisan de cosas que los revelen a ellos mismos. Si se dice que están significados por cosas no manifiestas, resultarán inaprehensibles por caer el razonamiento en una recurrencia ad infinitum, y por ello resultarán inexistentes, como hemos dicho. Y si están significados por cosas manifiestas, también ellos, al aprenderse conjuntamente con las cosas manifiestas signos de ellos, serán cosas manifiestas y por lo tanto también inexistentes, pues es imposible que haya una cosa que sea a la vez no manifiesta por naturaleza y manifiesta, y los signos sobre los que versa el argumento, habiéndose supuesto no manifiestos, con el giro dado al razonamiento aparecieron como manifiestos. Así pues, si ni todos los signos son cosas manifiestas ni todas cosas no manifiestas, ni unos signos son cosas manifiestas y otros son cosas no manifiestas, y si fuera de eso no hay nada, como ellos mismos afirman, entonces los llamados signos son cosas inexistentes. D. Argumentos de que existe el signo. Bastará, desde luego, con que se citen de momento estas pocas cosas, entre otras muchas, como muestra de que no existe el signo indicativo. Y a continuación, con el fin de resaltar la idéntica validez de los razonamientos contrarios, expondremos también unas muestras de que si existe algún signo. Pues bien, o las expresiones que se aducen en contra del signo significan algo o no significan nada. Y si son carentes de significado, ¿cómo harían tambalearse la existencia del signo? Mientras que, si significan algo, existe un signo. Aún más, las argumentaciones contrarias al signo son o demostrativas o no demostrativas. Pero si no son demostrativas, no demuestran que el signo no existe. Y si son demostrativas, entonces, dado que la demostración, al ser reveladora de la conclusión es por su género un signo, existirá un signo. De ahí que también se considere un razonamiento de este tipo, si existe algún signo, existe signo. Y si no existe signo, existe signo, pues el que no exista signo se hace ver con una demostración que ciertamente es un signo. Pero o existe signo o no existe signo. Luego existe signo. Claro que a ese razonamiento se opone un razonamiento de este tipo, si no existe ningún signo, no existe signo. Y si existe algún signo lo que los dogmáticos dicen ser un signo no existe signo, pues el signo sobre el que trata el razonamiento, que según su definición se dice que es correlativo y revelador de lo significado, aparece, según establecimos, como inexistente. Pero o existe signo o no existe signo. Luego no existe signo. Y en cuanto a nuestras expresiones referentes al signo, decidan los propios dogmáticos si significan algo o si no significan nada. Pues si no significan nada, no resulta creíble que exista el signo. Y si significan algo, lo significado y ello era lo de que no existe el signo será consecuencia de ellas, de lo que se sigue, como hicimos notar, que no existe el signo, con un giro total del razonamiento. Pero por lo demás, al aducirse de esa forma argumentos plausibles tanto a favor de que existe el signo como de que no existe, no deberá decirse con preferencia ni que el signo exista ni que no exista. 12. Sobre la demostración. A la vista de eso, está claro desde luego que tampoco la demostración es un asunto incuestionable. Pues, si sobre el signo mantenemos el juicio en suspenso, también la demostración es un tipo de signo, y será forzoso mantener el juicio en suspenso también sobre la demostración. Y en efecto, encontraremos que los argumentos propuestos en el caso del signo sirven también para ser aplicados contra la demostración, puesto que también ella parece ser correlativa y reveladora de la conclusión, de lo que se derivaba casi todo lo dicho por nosotros en contra del signo. Sin embargo, si hay que tratar también de forma específica de la demostración, expondré concisamente nuestra argumentación acerca de ella, después de intentar con brevedad dejar en claro previamente que dicen qué es la demostración. Pues bien, según dicen, la demostración es un razonamiento que, mediante unas premisas admitidas, revela por encadenamiento de unas proposiciones con otras una inferencia no evidente. Y lo que dicen resultará más claro con esto. Un razonamiento es un sistema de premisas con una inferencia. Y dicen que sus premisas son las apreciaciones que se toman por convenio para el establecimiento de la inferencia. Y que la inferencia o conclusión es la apreciación que se establece a partir de las premisas. Por ejemplo, en el razonamiento si es de día, hay luz, pero es de día, luego hay luz, la conclusión es luego hay luz y lo restante son las premisas. Y de los razonamientos, unos están bien encadenados y otros mal encadenados. Están bien encadenados, cuando es correcta la implicación que parte de la intersección de las premisas del razonamiento y termina en la conclusión del mismo. Está bien encadenado, por ejemplo, el razonamiento citado, pues lo de hay luz se sigue de la intersección de sus premisas es de día y hay luz si es de día en esta implicación, si es de día y hay luz si es de día, hay luz. Y están mal encadenados los que no son así. Y de los bien encadenados, unos son verdaderos y otros no verdaderos. Verdaderos, cuando no sólo es correcta como hemos dicho la implicación construida a partir de lo que se infiere y de la intersección de las premisas, sino que además sean realmente verdaderas la conclusión y la apreciación dada por la intersección de sus premisas, que constituye el antecedente de la implicación. Y una apreciación dada por una intersección es verdadera cuando tiene verdaderas todas las apreciaciones de que se compone, como la de es de día y hay luz si es de día. Y no verdaderos, los que no son así. En efecto, un razonamiento del tipo si es de noche, hay oscuridad, pero ahora es de noche, luego hay oscuridad si está bien encadenado, puesto que es correcta la implicación si es de noche y hay oscuridad si es de noche, hay oscuridad. Sin embargo, no es verdadero, pues la apreciación dada por la intersección que hace de antecedente lo de es de noche y hay oscuridad si es de noche es una falsedad, al tener en sí la falsedad es de noche, es en efecto una falsedad toda apreciación dada por una intersección que contenga en sí alguna falsedad. De ahí que digan también que verdadero es un razonamiento que encadena bien una conclusión verdadera a partir de unas premisas verdaderas. Y a su vez, de los razonamientos verdaderos, unos son demostrativos y otros no demostrativos. Y son demostrativos los que conducen por medio de cosas evidentes a algo no evidente. Y no son demostrativos los que no son así. Por ejemplo, el razonamiento del tipo si es de día, hay luz, pero es de día, luego hay luz no es demostrativo, pues el que haya luz que es su conclusión es una cosa evidente. Sin embargo, el del tipo si a través de la piel fluyen gotas de sudor, hay en ella poros imperceptibles, pero a través de la piel fluyen gotas de sudor, luego hay poros imperceptibles y es demostrativo al tener una conclusión lo de luego hay poros imperceptibles no evidente. Y de los razonamientos que conducen a algo no evidente, unos nos llevan por las premisas a la conclusión, únicamente en el sentido de encaminarnos, otros, en ese sentido y además en el de revelarla. Por ejemplo, lo hacen sólo en el sentido de encaminarnos a ella los que se considera que dependen de la fe o la memoria, como en el siguiente razonamiento, si alguno de los dioses te dice que fulano será rico, fulano será rico, pero el dios señaló, por ejemplo, a Zeus te dice que fulano será rico, luego fulano será rico. Aquí, en efecto, asentimos a la conclusión no tanto por la necesidad de las premisas como por dar fe al anuncio del dios. Pero otros nos conducen a la conclusión no sólo en el sentido de encaminarnos a ella, sino también en el de revelarla, como en el siguiente, si a través de la piel fluyen gotas de sudor, en ella hay poros imperceptibles, pero lo primero, luego lo segundo. En efecto, el que fluyan las gotas de sudor es revelador de que existen los poros, al estar admitido de antemano que una cosa líquida no puede pasar a través de un cuerpo compacto. Así pues, la demostración debe ser un razonamiento bien encadenado, verdadero y que tenga una conclusión no evidente que quede revelada por la fuerza de las premisas. Y por eso se dice que la demostración es un razonamiento que, mediante unas premisas admitidas, revela por encadenamiento de unas proposiciones con otras una inferencia no evidente. En esos términos, pues, suelen exponer el concepto de demostración. 13. Si existe la demostración. Pero a partir de eso mismo que dicen es posible darse cuenta de que la demostración es inexistente, refutando cada uno de los detalles de esa definición. De hecho, por ejemplo, el razonamiento se compone de apreciaciones. Pero los compuestos no pueden existir si las cosas de que están hechos no coexisten unas con otras, como es evidente en el caso de una cama y de cosas similares. Y las partes del razonamiento no coexisten unas con otras, pues cuando decimos la primera premisa todavía no existen ni la otra premisa ni la conclusión, y cuando afirmamos la segunda ya no existe la primera y aún no existe la conclusión, y cuando enunciamos la conclusión ya no subsisten sus premisas. En consecuencia, las partes del razonamiento no coexisten unas con otras. De ahí que se piense que el razonamiento ni siquiera existe. a. Sobre la noción de razonamiento bien encadenado. Y aparte de eso, es incomprensible lo del razonamiento bien encadenado. En efecto, si éste se distingue por la interdependencia de las distintas partes de la implicación y si por lo que hace a la implicación esa interdependencia está sujeta a una discusión irresoluble y es además incomprensible, como vimos en el tema del signo, entonces, también será incomprensible lo del razonamiento bien encadenado. Los propios dogmáticos afirman que el razonamiento resulta mal encadenado o por incoherencia o por omisión o por haberse planteado según uno de los esquemas incorrectos o por redundancia. Por incoherencia, por ejemplo, cuando las premisas no tengan dependencia ni entre sí ni con la conclusión, como uno de este estilo, si es de día, hay luz, pero en la plaza se vende trigo, luego dión pasea. Y por redundancia, cuando alguna premisa aparece como sobrante para el buen encadenamiento del razonamiento, por ejemplo, si es de día, hay luz, pero es de día y dión pasea, luego hay luz. Y por haberse planteado en uno de los esquemas incorrectos, cuando el esquema del razonamiento no está bien encadenado. Por ejemplo mientras que, según dicen ellos, si son lógicamente correctos estos, si es de día, hay luz, pero es de día, luego hay luz, si es de día, hay luz, pero no hay luz, luego no es de día está mal encadenado este razonamiento, si es de día, hay luz, pero hay luz, luego es de día. En efecto, puesto que la implicación indica que, al darse su antecedente, se da también el consecuente, entonces. Una vez admitido el antecedente también se infiere de modo natural el consecuente. Y negado el consecuente también se niega el antecedente, pues si se diera el antecedente también se daría el consecuente. Pero aceptado de antemano el consecuente, no necesariamente se pone siempre el antecedente, pues la implicación no aseguraba que el antecedente siguiera al consecuente, sino sólo que el consecuente seguía al antecedente. Por eso, pues, se dice que es lógicamente correcto el razonamiento que concluye en el consecuente a partir de la implicación y del antecedente y el que conduce a lo contrario del antecedente a partir de la implicación y de lo contrario del consecuente. Pero está mal encadenado el que, como el citado, conduce al antecedente a partir de la implicación y del consecuente, por aquello de que aun siendo verdaderas sus premisas conduce a una falsedad siempre que uno hable de noche a la luz de una lámpara, pues entonces es verdadera la implicación si es de día, hay luz y también la premisa menor pero hay luz, sin embargo, es falsa la conclusión luego es de día. Y es incorrecto por omisión un razonamiento en el que se omite algo de lo requerido para el buen encadenamiento de la conclusión. Por ejemplo mientras que, a su parecer, es correcto este razonamiento, la riqueza es o buena o mala o indiferente, pero no es ni mala ni indiferente, luego es buena es engañoso por omisión este razonamiento, la riqueza es o buena o mala, pero no es mala, luego es buena. Así pues, si hiciera ver que de acuerdo con ellos no puede apreciarse ninguna diferencia entre razonamientos bien encadenados y mal encadenados, habré hecho ver que lo del razonamiento bien encadenado es incomprensible. De forma que las sutilezas aportadas por ellos con la dialéctica serían superfluas. Y lo hago ver así. Se decía que el razonamiento mal encadenado por incoherencia se caracteriza porque sus premisas no tienen dependencia ni entre sí ni con la conclusión. Pues bien, dado que el conocimiento de esa dependencia debe estar precedido por el juicio sobre la implicación y que, como antes argumentamos, la implicación es inenjuiciable, entonces, también lo será el razonamiento mal encadenado por incoherencia. En efecto, el que dice que cierto razonamiento está mal encadenado por incoherencia, una de dos. Si sólo aduce su afirmación, tendrá para contradecirle la afirmación contraria a la citada. Y si la demuestra con un razonamiento, oirá que con vistas a después demostrar que son incoherentes las premisas del razonamiento que se dice ser incoherente, es preciso que previamente ese razonamiento esté bien encadenado. Y no sabremos si es demostrativo, al no disponer para la implicación de un juicio indiscutido con el que discernir si la conclusión es consecuencia de la intersección de las premisas del razonamiento. Y según eso, pues, no podremos distinguir entre razonamientos bien encadenados y el que se dice ser incorrecto por incoherencia. Y lo mismo argumentaremos contra el que dice que determinado razonamiento es incorrecto por haberse planteado dentro de un esquema engañoso. En efecto, el que establece que cierto esquema es incorrecto, no dispondrá de ningún razonamiento admitido mediante el cual pueda concluir en eso que afirma. Y con eso, implícitamente habremos contradicho también a los que pretenden hacer ver que existen razonamientos mal encadenados por omisión. En efecto, si es indiserna vale el razonamiento perfecto y completo, tampoco estará claro el que omite algo. Y aún más, quien por medio de un razonamiento pretende hacer ver que determinado razonamiento está falto de algo no podrá decir contrastada y rectamente que está falto de algo, porque no dispone para la implicación de un criterio aceptado con el que poder enjuiciar la dependencia entre las distintas partes del razonamiento por el aludido. Pero también el que se dice ser incorrecto por redundancia es indiserna vale de los demostrativos. En cuanto a redundancia, en efecto, incluso los celebrados indemostrables de los estoicos aparecerán como mal encadenados, suprimidos los cuales, se viene abajo toda la dialéctica, pues ellos son los que se dice que no necesitan demostración para su consistencia y que son en realidad los demostrativos de si los demás razonamientos se encadenan bien. Y resultará claro que son redundantes, una vez que expongamos esos indemostrables y justifiquemos entonces lo que decimos. Sueñan con muchos indemostrables, pero básicamente exponen estos cinco, a los que parecen reducirse todos los demás. El primero, el que a partir de la implicación y del antecedente, concluye en el consecuente. Por ejemplo, si es de día, hay luz, pero es de día, luego hay luz. El segundo, el que a partir de la implicación y de lo opuesto al consecuente, concluye en lo opuesto al antecedente. Por ejemplo, si es de día, hay luz, pero no hay luz, luego no es de día. El tercero, el que a partir de la negación de la intersección y a partir de una de las apreciaciones de la intersección, concluye en lo opuesto a la otra. Por ejemplo, no es verdad que sea de día y sea de noche, pero es de día, luego no es de noche. El cuarto, el que a partir de la disyunción y de una de las apreciaciones en disyuntiva, concluye en lo opuesto a la otra. Por ejemplo, o es de día o es de noche, pero es de día, luego no es de noche. El quinto, el que a partir de la disyunción y de lo opuesto a una de las apreciaciones en disyuntiva, concluye en la otra. Por ejemplo, o es de día o es de noche, pero no es de noche, luego es de día. Esos son, pues, los celebrados indemostrables. Y a mí me parece que todos ellos están mal encadenados por redundancia. De hecho, por lo pronto, para comenzar por el primero, ¿os está de acuerdo en que en la implicación si es de día, hay luz? Lo de hay luz es consecuencia de su antecedente es de día o no está claro. Pero si no está claro, no concederemos la implicación como algo incuestionable. Y si está claro que al dárselo de es de día se da también lo de hay luz, entonces al decir nosotros que es de día se concluye que también hay luz. Con lo que basta el razonamiento del estilo es de día, luego hay luz. Y sobra la implicación si es de día, hay luz. Y análogamente procederemos también en el segundo indemostrable, pues el antecedente o puede darse sin que se dé el consecuente o no puede. Pero si puede, no será correcta la implicación. Y si no puede, entonces a la vez que se pone lo de no se da el consecuente también se pone lo de no se da el antecedente. Y de nuevo sobra la implicación, produciéndose una formulación de este estilo, no hay luz, luego no es de día. Y el mismo razonamiento también en el tercer indemostrable. En efecto, ¿o está claro que las apreciaciones de la intersección no pueden coexistir una con otra o no está claro? Pero si no está claro, no concederemos la negación de la intersección. Y si está claro, a la vez que se pone una de las dos se niega la otra. Y sobra la negación de la intersección, argumentando nosotros así, es de día, luego no es de noche. Y cosas parecidas decimos también en el caso del cuarto y quinto indemostrables, pues o está claro que en la disyunción una apreciación es verdadera y la otra falsa con total enfrentamiento como proclama la disyunción o no está claro. Pero si no está claro no concederemos la disyunción. Y si está claro, puesta una de ellas es evidente que no se da la otra y negada una es evidente que se da la otra. De suerte que basta argumentar así, es de día, luego no es de noche, no es de día, luego es de noche. Y sobra la disyunción. Y también sobre los denominados silogismos del cálculo de predicados de los que se valen más los peripatéticos es posible decir cosas parecidas. De hecho, en por ejemplo este razonamiento, lo justo es bello, lo bello es bueno, luego lo justo es bueno, una de dos, o se acepta y está claro que lo bello es bueno o se discute y no está claro. Pero si no está claro, no se admitirá la formulación de ese razonamiento y por ello el silogismo no estará bien encadenado. Y si está claro que todo lo que sea bello eso mismo será también bueno, en cualquier caso, entonces, a la vez que se dice que esa cierta cosa es bella se deduce simultáneamente que también es buena. De forma que basta una formulación como esta, lo justo es bello, luego lo justo es bueno. Y sobra la otra premisa, en la que se decía que lo bello es bueno. Y análogamente también, en el razonamiento del estilo Sócrates es hombre, todo hombre es animal, luego Sócrates es animal. Si no está claro de entrada que también es animal todo ser que sea justamente hombre, no se admitirá la premisa mayor, y tampoco la admitiremos en la formulación de ese silogismo. Y si de que uno sea hombre se sigue que también es por esencia animal y por ello, la premisa todo hombre es animal es verdadera sin discusión entonces, a la vez que se dice que Sócrates es hombre se deduce también que es animal. De forma que basta una formulación así, Sócrates es hombre, luego Sócrates es animal. Y sobra la premisa todo hombre es animal. Y para no extendernos de momento, también en las demás formas de razonamientos del cálculo de predicados es posible servirse de métodos parecidos. Por lo demás, puesto que esos razonamientos en los que los dialécticos ponen la base de los silogismos son redundantes, toda la dialéctica se viene abajo en cuanto a redundancia al no poder nosotros distinguir los razonamientos redundantes y, por ello, mal encadenados de los pretendidos silogismos bien encadenados. Y si a algunos no les satisface que haya razonamientos con una sola premisa, no van a ser ellos más dignos de crédito que Antípatro, que no rechazaba tampoco los razonamientos de ese estilo. Por todo eso, pues, el denominado entre los dialécticos razonamiento bien encadenado es indisernaval. b. Sobre los demás requisitos de una demostración. Pero también el razonamiento verdadero es irreconocible, además de por lo ya dicho, porque forzosamente debe concluir en algo verdadero. En efecto, la conclusión de la que se dice que es verdadera, una de dos, o es una cosa manifiesta o una no manifiesta. Y una manifiesta, imposible, pues al ofrecerse por sí misma y ser no menos manifiesta que sus premisas, no necesitaría ser revelada por las premisas. Y si es no manifiesta, entonces, puesto que sobre las cosas no manifiestas se discute como ya hicimos notar sin acuerdo y resultan por ello inaprehensibles, la conclusión de ese razonamiento que se dice ser verdadero será también inaprehensible. Y si ésta es inaprehensible, no sabremos si el encadenamiento es verdadero o falso. Desconoceremos, pues, si el razonamiento es verdadero o falso. Y el razonamiento verdadero será irreconocible. Y aun en el caso de que pasemos por alto eso, es irreconocible el que encadena una cosa no manifiesta con cosas manifiestas. En efecto, si la conclusión sigue a la intersección de sus premisas y lo que sigue y es consecuencia es correlativo-correlativo justamente del antecedente, y si las cosas correlativas se aprehenden la una con la otra según probamos, entonces, si la conclusión es no manifiesta también serán no manifiestas las premisas, y si las premisas son manifiestas también será manifiesta la conclusión, en cuanto que se aprehende junto con ellas que son manifiestas. De forma que una cosa no manifiesta no se encadena con cosas manifiestas. Y por lo mismo, tampoco la conclusión se hace patente por las premisas, ni cuando es no manifiesta y no se aprehende ni cuando es manifiesta y no está necesitada de nada que la revele. Pues bien, si se dice que la demostración es un razonamiento que de forma bien encadenada o sea, un razonamiento bien encadenado revela mediante unas premisas admitidas una conclusión no evidente y nosotros hemos hecho notar que ni existe razonamiento alguno, ni está bien encadenado, ni es verdadero, ni encadena una cosa no manifiesta con cosas manifiestas, ni es revelador de la conclusión, entonces es claro que la demostración es inexistente. c. Otros argumentos contra la demostración. También con este otro planteamiento, hallaremos inexistente e incluso ininteligible la demostración. El que, en efecto, dice que existe demostración, una de dos, o establece la demostración en general o una concreta. Pero como haremos notar, no es posible establecer ni la demostración en general ni una concreta, y fuera de ellas no es posible imaginar ninguna otra cosa. Luego nadie puede establecer la demostración como existente. Pues bien, la demostración en general es inexistente por esto. Una de dos, o tiene unas determinadas premisas y una determinada conclusión o no las tiene. Pero si no las tiene, tampoco es una demostración. Y si tiene unas determinadas premisas y una determinada conclusión, entonces, dado que todo tanto lo demostrado como lo que lo demuestra existe en concreto, será una demostración concreta. Por consiguiente, no existe ninguna demostración en general. Pero tampoco una concreta, pues o llaman demostración al conjunto de las premisas y la conclusión o solo al conjunto de las premisas. Y como haré notar, ninguna de ambas cosas es una demostración. Por lo tanto, no existe ninguna demostración concreta. Desde luego, el conjunto de las premisas y la conclusión no es una demostración. En primer lugar, porque al tener una parte no manifiesta que es la conclusión sería una cosa no manifiesta. Lo cual es absurdo, pues si la demostración es no manifiesta, más bien que ser ella demostrativa de otras cosas necesitará de algo que la demuestre. Y, en segundo lugar, dado que afirman que la demostración es una cosa correlativa correlativa justamente de la conclusión y que las cosas correlativas se entienden, según dicen ellos mismos, en relación a lo otro, entonces lo demostrado debe ser otra cosa que la demostración. Así pues, si lo demostrado es la conclusión, no se entenderá la demostración como un todo con la conclusión. Pues, además, o la conclusión interviene en algo en su propia demostración o no. Pero si interviene, será reveladora de sí misma. Y si no interviene, sino que sobra, tampoco será parte de la demostración, porque diríamos que ésta es incorrecta por redundancia. Pero la demostración tampoco podría ser sólo el conjunto de las premisas. En efecto, ¿quién mantendría que el enunciado de la forma si es de día, hay luz, pero es de día es un razonamiento o que satisface plenamente a la inteligencia? Por consiguiente, tampoco es una demostración el conjunto de las premisas sólo. Y, en consecuencia, tampoco la demostración concreta tiene existencia real. Pero si en realidad no existen ni la demostración concreta ni la de en general y fuera de ellas no es posible imaginar ninguna demostración, entonces la demostración es inexistente. Aún es posible hacer notar lo irreal de la demostración a partir de esto. Si efectivamente existe una demostración, entonces, o es una cosa manifiesta reveladora de una manifiesta, o una no manifiesta de una no manifiesta, o una no manifiesta de una manifiesta, o una manifiesta de una no manifiesta. Pero en ninguno de esos casos puede entenderse como reveladora. Luego es ininteligible. En efecto, si es una cosa manifiesta reveladora de una manifiesta, lo revelado será a la vez manifiesto y no manifiesto. Manifiesto porque tal se supuso que era. Y no manifiesto, porque necesita de eso que lo revela y no se nos ofrece por sí mismo con claridad. Y si es una no manifiesta reveladora de una no manifiesta, entonces ella misma necesitará de lo que pueda revelarla y no será reveladora de otras cosas, lo cual se aparta de la idea de demostración. Y por lo mismo, tampoco puede ser una demostración no manifiesta de algo manifiesto. Pero tampoco una manifiesta de algo no manifiesto. En efecto, puesto que es relativa a algo y las cosas correlativas se aprehenden conjuntamente la una con la otra, entonces lo que se aprehende junto con esa demostración manifiesta lo que se dice que se demuestra será manifiesto. De forma que el razonamiento se vuelve del revés y deja de aparecer como manifiesta la propia argumentación demostrativa de lo no manifiesto. Así pues, si la demostración no es ni una demostración manifiesta de algo manifiesto, ni una no manifiesta de algo no manifiesto, ni una no manifiesta de algo manifiesto, ni una manifiesta de algo no manifiesto, y si fuera de eso ellos mismos dicen que no hay nada, entonces hay que decir que la demostración no es nada. Además de eso, hay que decir esto otro. Sobre la demostración ha habido desacuerdo. En efecto, unos dicen que ni siquiera existe, como los que afirman que no existe nada en absoluto. Otros que sí existe, como la mayoría de los dogmáticos. Y nosotros decimos que lo mismo existe que no existe. Y, por otra parte, la demostración forzosamente tiene que ver con una opinión dogmática. Pero sobre cualquier opinión dogmática ha habido desacuerdo. De forma que es necesario que sobre cualquier demostración haya desacuerdo, pues es claro que si cuando se admite por un razonamiento la demostración de que el vacío existe, se admite también lo de que el vacío existe quienes disputan sobre si existe el vacío, disputan también sobre la demostración de eso. Y la misma argumentación valdría para los demás dogmas de los que hay demostraciones. Así pues, cualquier demostración es objeto de discusión y está en disputa. Pues bien, dado que en virtud del desacuerdo sobre ella la demostración es una cosa no manifiesta, pues las cosas en discusión son no manifiestas por cuanto que se discuten, entonces no es evidente por sí misma, sino que debe ser establecida por nosotros a partir de otra demostración. Ahora bien, tampoco la demostración con la que se establece la demostración será ni admitida ni evidente, pues ahora estamos cuestionando de forma total si existe la demostración, y al discutirse y no ser manifiesta, necesitará de otra demostración y esta de otra y así hasta el infinito. Pero es imposible demostrar infinitas cosas. Luego es imposible establecer si existe la demostración. Pero tampoco puede ser puesta de manifiesto por medio de un signo. En efecto, estando en cuestión lo de si existe el signo y necesitando la demostración en lo de su existencia de un signo, aparece el tropo del círculo vicioso, porque la demostración precisa de un signo y a su vez el signo de una demostración, lo cual es absurdo. Y por eso tampoco es posible enjuiciar el desacuerdo que hay en torno a la demostración, puesto que su enjuiciamiento requiere un criterio. Pero habiendo discusión, como hicimos ver sobre lo de si existe el criterio y necesitando por ello el criterio de una demostración que muestre que existe algún criterio, una vez más aparece el tropo sin salida del círculo vicioso. Así pues, si ni con una demostración ni con un signo ni con un criterio es posible hacer ver que existe la demostración y ella no es manifiesta por sí misma, como establecimos, entonces será inaprehensible lo de si existe la demostración. Y por ello, la demostración será además una cosa ficticia, pues se concibe en cuanto que demuestra, pero si no se aprehende no podrá demostrar nada, por lo que tampoco será una demostración. d. Sobre la paradoja arguida por los dogmáticos. Bastará ciertamente con que se hayan expuesto esquemáticamente esas cosas en contra también de la demostración. Pero los dogmáticos, con el fin de establecer lo contrario, alegan que una de dos, o los argumentos que se proponen contra la demostración son demostrativos, o no demostrativos. Y si no son demostrativos no pueden demostrar que no existe la demostración, mientras que, si son demostrativos, ellos mismos volviendo del revés el argumento implican la realidad de la demostración. De ahí que planteen semejante razonamiento, si existe la demostración, existe la demostración, si no existe la demostración, existe la demostración, pero o existe la demostración o no existe la demostración, luego existe la demostración. Y desde el mismo supuesto, platean también este razonamiento, lo que se sigue de los opuestos es no sólo verdadero sino incluso necesario, pero esas cosas existe la demostración no existe la demostración se oponen la una a la otra y de cada una de ella se sigue lo de que existe la demostración, luego existe la demostración. Es posible, desde luego, argumentar contra eso. De hecho, por ejemplo, dado que nosotros no creemos que exista ningún razonamiento demostrativo, tampoco afirmamos de ningún modo que los razonamientos contra la demostración sean demostrativos, sino que nos parecen probables. Y los probables no son necesariamente demostrativos. Pero sí, como consecuencia, resultan además demostrativos lo que nosotros no aseguramos también serán forzosamente verdaderos. Pero razonamientos verdaderos son los que encadenan bien una cosa verdadera con cosas verdaderas. Así pues, su conclusión será verdadera. Pero ella sería precisamente luego no existe la demostración. En consecuencia, por inversión de su mismo argumento, se da lo de que no existe la demostración. Y, además, los razonamientos lo mismo que los medicamentos para las purgaciones se expulsan a sí mismos junto con las sustancias que se hallan en el cuerpo pueden también ellos aplicarse a sí mismos a la vez que a los demás razonamientos que se dicen ser demostrativos. Eso, en efecto, no es extraño, puesto que incluso la propia expresión nada es verdadero no sólo refuta cada una de las otras, sino que se vuelve también contra sí misma a la vez que contra ellas. Además, puede mostrarse que está mal encadenado ese razonamiento de si existe la demostración, existe la demostración, si no existe la demostración, existe la demostración, pero o existe o no existe, luego existe. Y podría hacerse con muchas más impugnaciones, pero de momento puede hacerse de forma cumplida con ésta. Si es correcta esa implicación de si existe la demostración, existe la demostración, entonces lo opuesto a lo que en ella se concluye esto es, no existe la demostración debe contradecir a lo de existe la demostración que es el antecedente de la implicación. Pero según ellos, es imposible que sea correcta una implicación compuesta por apreciaciones que se contradicen, pues la implicación expresa que, dado su antecedente, se da también el consecuente, mientras que las cosas que se contradicen indican lo contrario, que dada una cualquiera de ellas es imposible que se dé la otra. Por consiguiente, si es correcta la implicación si existe demostración, no existe demostración, no puede ser correcta esa otra implicación de si no existe demostración, existe demostración. Y al revés, al convenir por hipótesis en que es correcta la implicación si no existe la demostración, existe la demostración, lo de existe la demostración puede coexistir con lo de no existe la demostración. Pero si puede coexistir con ello, no lo contradice. Por consiguiente, en la implicación si existe demostración, existe demostración, lo contrario de lo que en ella hace de consecuente no contradice a lo que en ella hace de antecedente, de forma que nuevamente no será correcta esta implicación, una vez puesta aquella como correcta por convenio. Y al no contradecir lo de no existe la demostración a lo de existe la demostración, tampoco será correcta la disyunción o existe la demostración o no existe la demostración, pues la disyunción correcta expresa que sólo es verdadera una de sus apreciaciones y la restante o restantes, falsa o falsas en contradicción con ella. O si la disyunción es correcta, la implicación si no existe la demostración, existe la demostración aparece una vez más como falsa al estar compuesta de cosas que se contradicen. Así pues, las premisas del citado razonamiento son discordantes y destructivas las unas de las otras. Por lo cual, ese razonamiento no es correcto. Pero tampoco pueden hacer ver que de los opuestos se siga nada, al no disponer como ya discutimos de ningún criterio de dependencia. Sin embargo, eso lo decimos para mayor abundamiento, pues si los razonamientos a favor de la demostración son probables, seanlo, en efecto. Y también son probables las impugnaciones expuestas contra la demostración, entonces también sobre la demostración será necesario mantener en suspenso el juicio, diciendo que la demostración lo mismo existe que no existe. 14. Sobre los silogismos. Por eso es seguramente superfluo tratar también de los celebrados silogismos, cuando. Por un lado, han sido ya refutados junto con la existencia de la demostración, pues es claro que no existiendo ella tampoco tiene cabida ningún razonamiento demostrativo. Y por otro, ya nos hemos pronunciado implícitamente contra ellos en virtud de lo dicho antes por nosotros cuando al discutir sobre la redundancia exponíamos un método con el que es posible hacer ver que todos los razonamientos demostrativos de los estoicos y los peripatéticos están mal encadenados. Pero a mayor abundamiento, quizá no fuera malo tratar de forma específica de ellos, ya que tanto se vanaglorian de los mismos. Es posible, desde luego, argumentar muchas cosas para hacer notar lo irreal de esos silogismos, sin embargo, para un esbozo basta emplear con ellos el siguiente método. No obstante, también en esta ocasión añadiré algo de los indemostrables, pues refutados estos, se derrumban también todos los demás razonamientos, que tienen en ellos la demostración de que encadenan bien. A. Contra los silogismos. Pues bien, la premisa mayor esa misma de todo hombre es animal se garantiza por inducción a partir de los casos particulares, pues a partir de que Sócrates y lo mismo Platón, Dion y cada uno en particular es también animal al ser hombre, parece posible asegurar además que todo hombre es animal. De forma que, si en uno solo de los casos particulares apareciera lo contrario a los demás, no sería correcta la premisa universal. Así, por ejemplo, aunque la mayoría de los animales mueve la mandíbula inferior y solo el cocodrilo mueve la superior, no es correcta la premisa todo animal mueve la mandíbula inferior. Así pues, cuando argumentan que todo hombre es animal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es animal queriendo concluir a partir de la premisa universal todo hombre es animal en la premisa particular luego Sócrates es animal, que es precisamente la que según el principio de inducción garantiza la premisa universal, como hicimos notar, incurren en un razonamiento de círculo vicioso, pues justifican la premisa universal por inducción sobre cada una de las particulares a la vez que justifican éstas a partir de la universal. Y de forma parecida, incurren también en el absurdo del círculo vicioso en un razonamiento como el de Sócrates es hombre, pero ningún hombre es cuadrúpedo, luego Sócrates no es cuadrúpedo, pretenden, en efecto, garantizar la premisa universal ningún hombre es cuadrúpedo por inducción sobre los casos particulares y quieren deducir cada una de las particulares de la premisa universal ningún hombre es cuadrúpedo. Y de forma parecida deben enfocarse también los otros silogismos que se tienen por indemostrables entre los peripatéticos. b. Contra los indemostrables del cálculo de proposiciones. Pero también los del tipo si es de día, hay luz. En efecto, según dicen, es lo de si es de día, hay luz lo que concluye en lo de hay luz. Pero a su vez, es lo de hay luz junto con lo de es de día lo que asegura que si es de día, hay luz, pues no se consideraría que la citada implicación es correcta si previamente no se hubiera observado que lo de hay luz coexiste siempre con lo de es de día. Así pues, si para componer la implicación si es de día, hay luz hay que haber captado antes que, siendo de día, hay también luz de seguro, y si se concluye que siendo de día hay luz, gracias a esa implicación, entonces, al ser la implicación si es de día, hay luz la que en el citado indemostrable concluye en la coexistencia del ser de día y del haber luz, y al ser la coexistencia de las cosas citadas la que asegura la implicación, también en este caso el tropo sin salida del círculo. Vicioso destruye el fondo del razonamiento. Y de forma análoga debe argumentarse también en un razonamiento de este estilo, si es de día, hay luz, pero no hay luz, luego no es de día. En efecto, habría que considerar que es correcta la implicación si es de día, hay luz a partir de que no se observe ningún día sin luz, lo mismo que se diría que esa implicación es falsa si de verdad alguna vez por un suponer apareciera el día y no la luz. Sin embargo, por lo que hace al citado indemostrable, uno concluye que al no haber luz no hay día gracias a la implicación si es de día, hay luz. De forma que cada una de esas cosas necesitaría para su confirmación que se haya admitido firmemente la otra a fin de hacerse creíble por ella, en la línea del tropo del círculo vicioso. E igualmente, a partir de que ciertas cosas por ejemplo, si tal es el caso, el día y la noche no pueden coexistir unas con otras, se consideraría que son correctas la negación de la intersección no es verdad que sea de día y sea de noche y la disyunción no es de día o es de noche. Pero ellos consideran que cuando razonan no es verdad que sea de día y sea de noche, pero es de noche, luego no es de día o es de día o es de noche, pero es de noche, luego no es de día. El que esas cosas no coexistan se garantiza por medio de la negación de la intersección y por medio de la disyunción. A partir de eso nosotros argumentamos una vez más que si para la confirmación de la disyunción y la negación de la intersección necesitamos haber captado previamente que las apreciaciones involucradas en ellas son incompatibles, y si esas cosas parecen ser incompatibles gracias a la disyunción y a la negación de la intersección, entonces aparece el tropo del círculo vicioso, no pudiendo nosotros ni dar crédito a las citadas premisas sin haber captado lo incompatible de las apreciaciones involucradas en ellas ni tampoco asegurar su incompatibilidad antes del establecimiento de los silogismos mediante esas premisas. Por lo cual, no teniendo por dónde comenzar a causa de esa recurrencia circular, diremos que ni el tercero ni el cuarto ni el quinto indemostrables tienen en este aspecto consistencia. Y por ahora bastará con haber dicho todas estas cosas sobre los silogismos. 15. Sobre la inducción. Y creo que también es fácil de descalificar el principio de inducción. En efecto, cuando con ella pretenden garantizar la universal a partir de las particulares, o lo harán recorriendo todos los casos particulares o sólo algunos. Pero si sólo algunos, la inducción no será segura al ser posible que algunos de los casos particulares descuidados en la inducción contradigan la universal. Y si todos, se afanarán en una cosa imposible al ser infinitos e indeterminados los casos particulares. De modo que así, en cualquiera de ambos casos resulta creo yo que la inducción se tambalea. 16. Sobre las definiciones. Pero sin duda, los dogmáticos se envalentonan también con la técnica de las definiciones, que ellos introducen en la parte de lógica de la denominada filosofía. Ea, pues, y digamos unas cosas pocas, de momento sobre las definiciones. Pues bien, aunque los dogmáticos opinan que las definiciones sirven para muchas cosas, quizás hayes que a grandes rasgos son dos los capítulos que abarcan todas o dicen ellos imprescindible utilidad. En efecto, en todos los casos presentan esas imprescindibles definiciones o para la aprehensión o para la enseñanza. Así pues, si hacemos notar que para ninguna de ambas cosas sirven, echaremos abajo creo yo todo el inútil esfuerzo que en torno a ella se ha realizado entre los dogmáticos. Desde luego y sin rodeo si el que desconoce lo que hay que definir no está capacitado para definir lo que no le es conocido, y si el que lo conoce y después lo define no es a partir de la definición como ha aprendido lo que hay que definir, sino que ha compuesto la definición sobre eso que previamente había aprendido, entonces la definición no es necesaria para la aprehensión de las cosas. Pues además, dado que por la recurrencia ad infinitum no definiremos absolutamente nada si queremos definir todo, y dado, que si admitimos que algunas cosas se aprehenden sin definiciones, estamos manifestando que las definiciones no son necesarias para la aprehensión, en cuyo caso se aprenderían las cosas no definidas y podríamos aprender todo sin las definiciones, entonces, o, por la recurrencia ad infinitum, no definimos absolutamente nada o estamos manifestando que las definiciones no son necesarias. Y por eso, tampoco podríamos encontrarlas imprescindibles para la enseñanza. Pues, así como el primero que conoció el asunto lo conoció independientemente de cualquier definición, de forma parecida también el que se instruye puede ser instruido independientemente de cualquier definición. Aún más, las definiciones las enjuician a partir de las cosas definidas y dicen que son incorrectas aquellas definiciones que contienen algo que no corresponde a esas cosas definidas, a ninguna o a alguna. Por ello precisamente, cuando alguien dice que el hombre es un animal racional, inmortal o un animal racional, mortal, experto en gramática, ellos dicen que esa definición es incorrecta. En un caso porque ningún hombre es inmortal, en el otro porque hay algunos hombres que no son expertos en gramática. Pero por lo pronto, debido a la infinidad de objetos particulares con los que hay que enjuiciarlas, las definiciones son de fijo inenjuiciables. En segundo lugar, no serían ellas las que aprendieran y enseñaran aquello con lo que se enjuician, que, si de verdad es tal, es ya conocido y está ya aprendido con claridad. Y cómo podría no ser ridículo decir que las definiciones ayudan a la aprehensión, enseñanza y total aclaración, cuando nos acarrean tal confusión. Así por ejemplo y para bromear un poco si uno, queriendo informarse por alguien de si se le ha cruzado un hombre montando a caballo y llevando tras de sí un perro, hiciera la pregunta así, o animal lógico, mortal, dotado para la inteligencia y el saber, se te cruzó un animal capaz de reírse, de uñas planas, dotado para el saber político, que asentaba sus glúteos sobre un animal mortal y relinchador, que llevaba tras de sí un animal cuadrúpedo y ladrador, como podría no resultar. Ridículo, cuando con sus definiciones arroja así al estupor a un hombre en un asunto tan simple. Así pues, hay que decir que en esos aspectos la definición es inútil. Ya se diga, por ejemplo, que es un enunciado que, con un breve recordatorio, nos conduce al concepto de las cosas que se esconden tras las palabras, como seguramente resulta claro, o no. De lo dicho poco antes por nosotros. Ya, que es un enunciado que aclara que es el ser de una cosa. Ya, lo que se quiera. Pues encima, cuando quieren exponer qué es la definición, caen en una discusión interminable, discusión que yo omito ahora por el plan previo de la obra, en cuenta de que parece que ya echa abajo las definiciones cuanto hemos dicho sobre que la definición es inútil, y a mí me basta por ahora con que se haya expuesto eso en torno a las definiciones. 17. Sobre la clasificación. Y puesto que algunos de los dogmáticos dicen que la dialéctica es una ciencia silogística, inductiva, definitoria y clasificatoria y puesto que, tras los apartados sobre el criterio, el signo y la demostración hemos tratado ya de los silogismos, la inducción y las definiciones, concluimos que no estará fuera de lugar tratar también con brevedad de la clasificación. Pues bien, dicen que la clasificación se produce de cuatro formas, pues o se clasifican los nombres en significados o el todo en partes o el género en especies o la especie en individuos. Y seguramente es fácil llegar a que de ninguna de esas cosas existe una ciencia clasificatoria. 18. Sobre la clasificación del nombre en significados. Directamente, pues. Ellos mismos dicen que hay conocimientos científicos de lo que es por naturaleza, pero de ningún modo de lo que es por convención. Y con toda razón, pues la ciencia pretende ser una cosa segura e inmutable, mientras que lo convencional está sujeto a cambios fáciles y frecuentes al alterarse con los vaivenes de las convenciones, que dependen de nosotros. Así pues, dado que por convención y no por naturaleza los nombres tienen un significado pues en caso contrario todos, lo mismo helenos que bárbaros, entenderían todo lo significado por las palabras, aparte de que, además, en nosotros está el de notar y señalar las cosas significadas con cualesquiera otros nombres que deseemos, como sería posible que existiera una ciencia clasificatoria del nombre en significados, o como podría la dialéctica ser realmente, como creen algunos, la ciencia de los significantes y los significados. 19. Sobre el todo y la parte. Sobre el todo y la parte trataremos en lo que se conoce como estudio de la realidad. Pero de momento, debe decirse lo siguiente acerca de la citada división del todo en sus partes. Cuando alguien dice que una decena se descompone en unidades o en partes de dos, tres o cuatro, no es la decena la que se descompone en ellas. En efecto, en el instante en que se forme la primera parte de ella por ejemplo, la unidad, en el caso de que, por condescendencia, admitamos ahora eso ya no subsiste la decena, sino un conjunto de nueve totalmente distinto ya de la decena. Así pues, la extracción y división de las otras partes no se hacen a partir de la decena, sino a partir de otros conjuntos que cambian con cada una de las extracciones. Seguramente, pues, no es posible dividir el todo en las denominadas partes suyas. Además, en efecto, si el todo se divide en partes, esas partes deben estar incluidas en el todo antes de la división, pero probablemente no están incluidas. De hecho, por ejemplo para situar otra vez el razonamiento sobre la decena dicen que el nueve es de seguro una parte de la decena, pues ésta se descompone en el uno y en el nueve, pero análogamente también el ocho, pues se descompone en el dos y en el ocho y lo mismo el siete y el seis y el cinco y el cuatro y el tres y el dos y el uno. Así pues, si todos ellos están contenidos en la decena y unidos sumados con ella resulta el cincuenta y cinco, entonces el cincuenta y cinco está contenido en el diez, lo cual es absurdo. Por consiguiente, ni están contenidas en la decena las denominadas partes suyas ni la decena puede descomponerse en ellas como un todo en sus partes, partes que ni siquiera se observan en ella plenamente. Y lo mismo se encuentra también en las magnitudes continuas, cuando si fuera el caso alguien quisiera descomponer una magnitud de diez codos. Así pues, seguramente tampoco es posible descomponer el todo en sus partes. XX. Sobre los géneros y las especies. ¿Qué da, pues, la cuestión de los géneros y las especies, sobre la que discutiremos más ampliamente en otros lugares, pero ahora la trataremos de forma concisa? Si dicen que los géneros y las especies son simplemente conceptos, los rebatirán las impugnaciones contra la inteligencia y contra la representación mental. Y si les conceden una realidad concreta, ¿qué contestarán a esto, si los géneros existen, o son tantos como especies o existe un único género común a todas las que se dicen ser sus especies? Ahora bien, si los géneros son tantos como sus especies ya no habría un género común que se descompusiera en ellas. Y si se dijera que el género es uno solo para todas sus especies, entonces cada una de sus especies participa de todo él o de una parte del mismo. Pero de todo él, de ningún modo, pues es imposible que un único ser esté contenido en un mismo sentido en varias cosas, como para que todo él se observara en cada una de las especies en que se dice que está. Y sí, de una parte. En primer lugar, no acompañará a la especie el género entero, como suponen. Y el hombre no será animal, sino una parte de animal, por ejemplo, será sustancia, pero no animada ni sensitiva. Y, en segundo lugar, indudablemente se diría o que todas las especies son partícipes de una misma parte de su género o cada una de una parte. Pero de una misma, no es posible por lo ya dicho. Y si cada una de una parte, las especies no serán semejantes entre sí en cuanto al género, cosa que no se aceptará. Además, cada género sería infinito al estar dividido en un número infinito no solo de especies, sino también de individuos, en los cuales, también se da el género a la vez que sus especies, pues no se dice solo que Dion es hombre, sino también animal. Pero si eso es absurdo, las especies tampoco son partícipes de forma parcial de su género, que es único. Y si ninguna de las especies es partícipe ni del género entero ni de parte de él, ¿cómo podría decirse que en todas las especies es único el género, de forma que además se descomponga en ellas? Nadie, desde luego, podría decirlo ya, a menos que invente algunas ficciones que, siguiendo los métodos escépticos, se vendrán abajo con las interminables discusiones entre ellos mismos. Y además de eso, debe decirse también esto otro. Las especies son tales y tales cosas. Los géneros serán o tales y tales cosas, o tales sí y tales no, o ni tales ni tales. Por ejemplo, puesto que unos oulgou son corpóreos y otros incorpóreos, unos verdaderos y otros falsos, algunos si fuera el caso blancos y algunos negros, algunos muy grandes y algunos muy pequeños y análogamente lo demás, entonces, verbigracia, el algo que algunos dicen que es lo más genérico será o todas esas cosas o algunas o ninguna. Pero si el algo no es ninguna cosa, ni siquiera lo de género, se acaba la cuestión. Y si se dijera que es todas, entonces, además de ser imposible eso que se dice, cada una de las especies y cada uno de los individuos en los que está deberán ser todas las cosas. En efecto, del mismo modo que, por ser el género animal según dicen una esencia animada y sensitiva, se dice que también cada una de sus especies es una esencia animada y sensitiva, así también si el género es corpóreo e incorpóreo, falso y verdadero, negro si fuera el caso y blanco, muy pequeño y muy grande y todas las otras cosas, entonces cada una de las especies e individuos será todas esas cosas, lo cual no se observa. También, pues, es falso esto. Y si es solo algunas, el género de esas no será el género de las demás. Por ejemplo, no será el de las incorpóreas si ese algo es un cuerpo o el de las irracionales si es un animal racional, de forma que ni lo incorpóreo ni lo irracional será algo, y lo mismo en las demás cosas, lo cual es absurdo. Así pues, el género no puede ser ni tal y tal cosa, ni tal sí y tal no, ni tal no y tal tampoco. Y si eso es así, el género no existe en absoluto. Y si alguien dijera que el género es todo en potencia, diremos que lo que es algo en potencia debe serlo también en acto, por ejemplo, uno no puede ser experto en gramática si no lo es también en acto. Además, si efectivamente el género es todo en potencia, preguntémosles qué es en acto, y así se mantendrán las mismas aporías. En efecto, no puede ser todos los contrarios en acto. Pero tampoco, unos también en acto y otros solo en potencia. Por ejemplo, no puede ser un cuerpo en acto e incorpóreo en potencia, pues es en potencia aquello que también se es capaz de ser realmente en acto y lo que en acto es un cuerpo es imposible que llegue a ser incorpóreo en acto, de forma que si en acto es verbigracia un cuerpo, no puede ser incorpóreo en potencia, y viceversa. Así pues, no es posible que el género sea unas cosas en acto y otras solo en potencia. Y si en acto no es absolutamente nada, tampoco existe en realidad. Así pues, lo del género que dicen que se clasifica en especies no es nada. Y aún es digno de considerarse esto. Del mismo modo que al ser la misma persona Alejandro y París no es posible que sea verdadero lo de Alejandro pasea y falso lo de París pasea, del mismo modo, si lo de ser hombre es la misma cosa en Teón y Dion, cuando el atributo hombre se lleva a la formulación de una apreciación hará esa apreciación o verdadera en ambos casos o falsa en ambos. Pero eso no es lo que se observa, pues si Dion está sentado y Teón paseando, lo de el hombre pasea es un enunciado verdadero en el uno y falso en el otro. Por consiguiente, el atributo hombre no es común a ambos ni el mismo para los dos, sino, si acaso, específico de cada uno. XXI. Sobre los accidentes comunes. Y cosas parecidas se argumentan sobre los accidentes comunes a varios seres. En efecto, si una única e idéntica vista se da como accidente en Dion y Teón, entonces si por un suponer Dion pereciera y Teón sobrevive y sigue viendo, o dirán que la vista del desaparecido Dion sigue viva, lo cual desconcierta, o dirán que una misma vista ha perecido y no ha perecido al mismo tiempo, lo cual es absurdo. Por consiguiente, la vista de Teón no es la misma que la de Dion, sino si acaso específica de cada uno. Y si lo de respirar se da como accidente en Dion y Teón, tampoco es posible que la respiración exista en Teón y no exista en Dion, pero eso es posible si el uno está muerto y el otro sigue vivo, por consiguiente, no es la misma. Pues bien, por el momento bastará con que sobre esas cosas se haya dicho concisamente todo esto. XXI. Sobre los sofismas. Y seguramente, tampoco estará fuera de lugar de tenerse brevemente en el estudio de los sofismas, ya que quienes la ensalzan dicen que la dialéctica es necesaria también para la solución de los mismos, pues si ella dicen es la que diagnostica las argumentaciones verdaderas y las falsas y si los sofismas son argumentaciones engañosas, entonces debería ser también la que los critique, puesto que desvirtúan la verdad con razones en apariencia convincentes. A. Resumen del planteamiento dogmático. De ahí que los dialécticos como para socorrer a la pobre gente que estaría preocupadísima. Se apliquen con celo a enseñarnos la noción, las variedades y hasta las soluciones de los sofismas, diciendo que un sofisma es un razonamiento verosímil y hecho con engaño para que admita una conclusión o falsa o que se asemeja a una falsa o no manifiesta o inadmisible en cualquier otra forma. Una falsa, por ejemplo, como sucede en este sofisma, nadie da a beber un predicado, pero beber a genjo es un predicado, luego nadie da a beber a genjo. Y una semejante a una falsa, como en este, lo que podía y puede ser, eso no es absurdo, pero lo de el médico, en cuanto que es médico, mata podía y puede ser, luego lo de el médico, en cuanto que es médico, mata no resulta absurdo. Y una no manifiesta, así, no es verdad que te haya planteado algo antes y que los astros no sean en número par, pero ya te he planteado algo, luego los astros son en número par. Y una inadmisible en alguna otra forma, como los razonamientos llamados solecistas, por ejemplo, lo que miras, existe, pero miras a uno que delira, luego existe a uno que delira. Aquello en lo que te fijas, existe, pero te fijas en un flemón, luego existe en un flemón. Y a continuación, intentan incluso hacer ver sus soluciones, diciendo, en el primer sofisma, que se ha acordado una cosa en las premisas y se ha inferido otra. En efecto, se ha acordado lo de no beber un predicado y que beber ajenjo es un predicado, no, el propio ajenjo, por ello, debiendo concluirse luego nadie bebe el beber ajenjo que es verdadero, se infiere luego nadie bebe ajenjo que es falso al no deducirse de las premisas acordadas. Y en el segundo, que parece incurrir en algo falso de forma que a los inexpertos les hace dudar de si asentir a él, y sin embargo concluye en algo verdadero, en eso de luego lo de el médico, en cuanto que es médico, mata no es absurdo. Ninguna apreciación, en efecto, es absurda, y lo de el médico, en cuanto que es médico, mata es una apreciación, por lo tanto, tampoco eso es absurdo. Y dicen que la deducción del enunciado no manifiesto es del tipo de las que se vuelven del revés. En efecto, como por hipótesis no se ha planteado antes nada, entonces, al ser falsa la intersección por estar contenida en ella la falsedad te he planteado algo antes, resulta verdadera la negación de esa intersección. Pero después de que se ha planteado la negación de la intersección, volviéndose verdadera la premisa menor pero ya te he planteado algo antes por plantearse la negación de la intersección antes que esa premisa, entonces, al haberse vuelto verdadera la falsedad contenida en la intersección, se vuelve falsa la premisa de la negación de la intersección. De forma que de ningún modo puede deducirse la conclusión, al no coexistir la negación de la intersección con la premisa menor. Y en cuanto a los del último tipo, se alega que las argumentaciones olecistas se introducen de forma absurda y al margen de los usos lingüísticos. b. Inutilidad de la dialéctica en este tema. Pues bien, tal es lo que dicen de los sofismas algunos dialécticos, pues otros dicen también otras cosas. Y quizá eso pueda hacer cosquillas en los oídos de los más simples, pero son cosas superfluas y trabajadas por ellos en vano. Y eso seguramente es posible verlo a partir incluso de lo ya dicho por nosotros, pues hicimos notar que lo verdadero y lo falso no pueden aprenderse siguiendo a los dialécticos, entre otros varios motivos por lo de que las garantías de su capacidad si logística se vienen abajo ante las dificultades que plantean la demostración y los indemostrables. Sin embargo, para el punto anterior en concreto, es posible argumentar otras muchas cosas, aunque por concisión sólo habrá que decir de momento esto. De todos cuantos sofismas en particular parece poder estudiar la dialéctica, es inútil la solución. Y ninguno de cuantos es útil la solución podría resolverlo el dialéctico, sino quienes en cada campo del saber tienen familiaridad con aquello que se está haciendo. De hecho para recordar sin más uno o dos ejemplos cuando a un médico se le plantea un sofisma tal como en las enfermedades hay que aprobar en los momentos de remisión la dieta variada y el vino, pero en cualquier tipo de enfermedad tiene lugar indefectiblemente una remisión antes de los tres primeros días, luego por lo común, antes de los tres primeros días es necesario adoptar una dieta variada y vino, en ese caso, el dialéctico nada tendría que decir para la solución de ese argumento, no. Obstante ser útil. Sin embargo, el médico si resolverá ese sofisma, sabiendo que se habla de remisión de la enfermedad en un doble sentido, uno, la de la enfermedad en su conjunto, y otro, la tendencia a la mejoría en cada uno de los estancamientos parciales tras cada agudización, y sabiendo que de ordinario antes de los tres primeros días se produce una remisión, en el sentido de un estancamiento parcial, y que la dieta variada no la aprobamos en esa remisión parcial sino en la remisión de la enfermedad en su conjunto. A partir de lo cual, dirá además que las premisas de esa argumentación son incoherentes, al tomarse una clase de remisión a saber, la de la enfermedad en su conjunto para la primera premisa y otra a saber, la parcial para la segunda. Y otro ejemplo más. Cuando, en el caso de alguien que tiene fiebre a causa de un intenso resfriado, se propone un argumento como el de los contrarios son el remedio de los contrarios, pero el frío es lo contrario de la fiebre, cuando la hay, luego el frío es el remedio correspondiente para la fiebre, cuando la hay, ante eso el dialéctico quedará mudo. Pero el médico, sabiendo cuáles son las dolencias que básicamente se están tratando y cuáles sus síntomas, dirá que esa argumentación va bien no para los síntomas de hecho, lo que sucede de seguro con la aplicación de frío es que la fiebre va a más sino para las dolencias que se están tratando. Y que lo que se está tratando es el resfriado, que no requiere como forma de tratamiento el frío, sino lo que ayuda a su cura. Y que lo de la consiguiente calentura no es lo que básicamente se está tratando. A partir de lo cual dirá que no es el frío lo que parece ser su correspondiente contrario. Y de esa forma, el dialéctico no tendrá nada que decir en los sofismas útiles que exigen una solución. Aunque, eso sí, nos plantee razonamientos de este estilo. Si no es verdad que tengas unos hermosos cuernos y que a la vez tengas cuernos, entonces tienes cuernos, pero no es verdad que tengas unos hermosos cuernos y que a la vez tengas cuernos, luego tienes cuernos. Si algo se mueve, o se mueve en el sitio en el que está o en el que no está. Pero ni en el que está, pues permanece, ni en el que no está, pues cómo actuaría algo en donde de entrada no está. Luego nada se mueve. O cambia lo que es o lo que no es. Ahora bien, lo que es no cambia, pues es. Pero tampoco cambia lo que no es, pues lo que cambia está afectado por algo y lo que no es no está afectado. Luego nada cambia. La nieve es agua congelada, pero el agua es negra, luego la nieve es negra. Y reuniendo algunas bobadas por el estilo, frunce la frente, acude a la dialéctica y con demostraciones lógicas pretende muy solemnemente establecer para nosotros que algo cambia, que algo se mueve, que la nieve es blanca y que no tenemos cuernos. Cuando lo cierto es que seguramente sería suficiente oponerles la evidencia, para quebrantar la firme tesis de esos sofismas con la réplica de lo que experimentalmente se observa, réplica tan firme como ellos mismos. Por eso justamente, preguntado cierto filósofo por el argumento en contra del movimiento comenzó a dar vueltas sin decir nada. Asimismo, los hombres corrientes emprenden viajes a pie y por mar y construyen naves y casas y crían niños despreocupándose de los argumentos en contra del movimiento y de la génesis. Y también se aduce una graciosa réplica de Herófilo, el médico. Era este, en efecto, contemporáneo de Diodoro, que, muy ducho en la dialéctica, exponía argumentos sofísticos en contra del movimiento, así como en contra de otras muchas cosas. Pues bien, como Diodoro, habiéndose dislocado en una ocasión un hombro, acudiera a Herófilo para ser curado, éste se chanceó de él diciendo, el hombro se ha dislocado o estando en el sitio en el que estaba o en el que no estaba, pero ni en el que estaba ni en el que no estaba, luego no se ha dislocado, para que el sofista le rogase que dejara de lado los tales argumentos y le aplicara el oportuno tratamiento médico. Y es que basta creo yo con que uno viva de acuerdo con su experiencia y sin dogmatizar, conforme a las observaciones e intuiciones corrientes, manteniéndose en suspenso sobre lo que se argumenta desde la sutileza dogmática y muy lejos de toda utilidad práctica. Supuesto, pues, que la dialéctica no resolvería ninguno de cuántos sofismas podrían resolverse con provecho y que es inútil la solución de cuántos podría uno conceder que quizás se resolvieran con ella, entonces la dialéctica es inútil para la resolución de los sofismas. c. Comprobación dialéctica de que en esto huelga la dialéctica. Pero incluso partiendo de lo mismo que se dice entre los dialécticos, incluso así podría uno hacer ver de forma concisa que sus francamente artificiosos razonamientos sobre los sofismas son inútiles. Los dialécticos dicen sentirse inclinados al arte de la dialéctica no simplemente por lo de saber que se sigue de qué, sino ante todo por lo de ser capaces de juzgar lo verdadero y lo falso mediante argumentos demostrativos. De hecho, dicen que la dialéctica es la ciencia de lo verdadero, lo falso y lo que no es ni una cosa ni otra. Pues bien, dado que ellos afirman que un razonamiento verdadero es el que encadena correctamente una conclusión verdadera con unas premisas verdaderas, en el momento en que se proponga un razonamiento que tenga la conclusión falsa sabremos que es falso y no que el propio razonamiento o no esté bien encadenado o no tenga verdaderas las premisas. Y eso es claro a partir de esto. O en ese razonamiento la conclusión falsa es consecuencia de la intersección de las premisas o no lo es. Pero si no es una consecuencia, el razonamiento no estará bien encadenado, pues dicen que el razonamiento está bien encadenado cuando su conclusión se sigue de la intersección de las premisas. Y si es una consecuencia, será forzoso que según las reglas de ellos mismos también sea falsa la intersección de las premisas, pues dicen que lo falso es consecuencia de lo falso y de ningún modo de lo verdadero. Y por lo dicho antes, es claro que un razonamiento que o está mal encadenado o no es verdadero, tampoco es según ellos demostrativo. Pues bien, si sabemos que, cuando se plantea un razonamiento en el que la conclusión es falsa, ese razonamiento, al tener una conclusión falsa, o no es verdadero o está mal encadenado, entonces no le daremos nuestro asentimiento ni, aunque ignoremos en dónde está el engaño. En efecto, del mismo modo que no estamos de acuerdo en que las cosas hechas por los prestidigitadores sean verdaderas, sino que sabemos que hacen trampa, aunque no sepamos cómo la hacen, del mismo modo, tampoco nos dejaremos persuadir por los razonamientos que siendo falsos parecen ser verídicos, incluso si ignoramos en qué sentido se salen de la lógica. O más en general ya que dicen que el sofisma no siempre lleva a una falsedad, sino también a otros absurdos debe razonarse así. El razonamiento propuesto, o nos lleva a una cosa inadmisible o a una tal que sea preciso admitirla. Pero si lo segundo, estaremos de acuerdo con ella sin mayores problemas. Y si a algo inadmisible, no hará falta que nosotros asintamos de forma precipitada a un absurdo, sólo por su apariencia de verdad, más bien hará falta que ellos, si realmente se proponen, como juran, no desvariar puerilmente sino buscar la verdad, se aparten de esa argumentación que obliga a admitir absurdos. Del mismo modo, en efecto, que si hubiera un camino que llevara a un precipicio, nosotros no nos tiraríamos al precipicio por el hecho de haber un camino que conduce a él, sino que nos apartaríamos del camino a causa del precipicio, del mismo modo, aunque hubiera una argumentación que nos llevara a algo reconocidamente absurdo, no asentiríamos al absurdo a causa de la argumentación, sino que nos apartaríamos de la argumentación a causa del absurdo. Así pues, cuando se nos proponga una argumentación de ese estilo, suspenderemos el juicio ante cada una de las premisas, después, una vez planteado el argumento completo, concluiremos lo que nos parezca. Y si hasta los dogmáticos del círculo de Crisipo dicen que en el planteamiento del argumento progresivo del Sorites hay que pararse y suspender el juicio para no caer en el absurdo, mucho más propio sin duda sería de nosotros que somos escépticos no precipitarnos durante el planteamiento de las premisas cuando sospechamos un absurdo, sino suspender el juicio ante cada una de ellas hasta ver el planteamiento completo del argumento. Y de esa forma, partiendo sin dogmatismos de la observación de la vida corriente, salvamos nosotros las argumentaciones capciosas, mientras que los dogmáticos estarán incapacitados para distinguir entre el sofisma y el razonamiento que se considera que está bien planteado, si de verdad hace falta que ellos distingan dogmáticamente si el esquema del razonamiento está bien encadenado y si las premisas son verdaderas o si no es así, pues hicimos notar antes que al no disponer de forma incuestionable ni de criterio ni de demostración, como hicimos ver a partir de lo dicho por ellos mismos, entonces ni pueden aprender los razonamientos bien encadenados ni son capaces de juzgar si algo es verdadero. Así pues, a la vista de eso sobra la tan celebrada, entre los dialécticos técnica de los sofismas. d. Sobre las anfibologías. Y algo parecido decimos también de la aclaración de las anfibologías. En efecto, si la anfibología es una expresión con dos o más sentidos y si las expresiones tienen sentido por convención, entonces cuántas anfibologías es útil resolver o sea, las de cosas prácticas las resolverán quienes están familiarizados con cada una de las artes, pues estos son los que tienen la experiencia del uso convencional de las palabras puesto por ellos en cuanto a sus significados, mientras que el dialéctico de ningún modo podrá hacerlo, por ejemplo, en esta anfibología, en las remisiones de las enfermedades hay que aprobar la dieta variada y el vino. Y, además, dentro ya de las cosas de la vida ordinaria, vemos cómo hasta los niños se aclaran con las anfibologías cuya aclaración les parece útil. De hecho, si alguien que tiene más de un criado del mismo nombre mandará por ejemplo al niño llamar amánese a este en efecto el nombre común a los criados el niño preguntará a cuál. Y si alguien que tiene muchos y variados vinos le dijera al niño échame y vino para beber, el niño preguntará igualmente que de cuál. Así, la experiencia en cada uno de los oficios conduce a la aclaración de lo útil. Por el contrario, sobre todas aquellas anfibologías que no son de ninguna de las experiencias de la vida ordinaria, sino que se basan en opiniones dogmáticas y son seguramente inútiles para vivir sin dogmatismos, cuando el dialéctico se ocupe de esas en particular, se verá forzado a la vista de los ataques escépticos a suspender el juicio sobre ellas en cuanto que están unidas a cosas no manifiestas e inaprehensibles o incluso inexistentes. Pero sobre eso, ya discutiremos en otro lugar. Y si algún dogmático intentara contradecir alguna de estas cosas, reforzaría el pensamiento escéptico, porque él mismo afianzaría la suspensión del juicio en esto que se está investigando, en virtud de ese ataque desde cada bando y de lo irresoluble de ese desacuerdo. Y tras decir todo esto en torno a las anfibologías, aquí mismos damos por terminado también este segundo libro de los esbozos. En estos dos ejemplos, es difícil interpretar el texto de los códices. En el ejemplo del triángulo hemos seguido la versión latínate, el texto de los códices griegos está corrompido y además es difícil relacionarlo con el texto latino, quien no sabe qué es lo de según lo cual de lo despojado. En el segundo ejemplo es difícil interpretar el término trópicos, sexto vuelve a utilizarlo en dos con el sentido claro de premisas de un silogismo, pero él mismo lo utiliza en ADB. Math. V. Para astronomía con el sentido de solsticios, aquí podría ser preferible este último significado, porque sexto habla de teorema, término que sólo vuelve a usar en dos y tres relacionándolo con conocimientos científicos y prácticos y no de lógica. Una versión alternativa sería la de Gilfagoaga, el que ignora, por ejemplo, que es el principio por el cual se refuta sucesivamente o el de las dos conexas. La expresión griega es tacha m. Las otras traducciones, separando ambas partículas, dan una versión diferente, no consentirán quizá en no poder indagar Gilfagoaga. Alusión a la disputa entre los atomistas Demócrito, Epicuro y los demás filósofos, sobre si la materia es continua o discreta, es decir, infinitamente Davís Avalonó. Sinónimo de estoicismo, Beriene. El término griego es fisikón de la física. Beriene. En realidad, el texto da advirtiendo como continuación de la frase final del capítulo anterior, lo que sugiere que la división en capítulos no sería original de sexto. De hecho, en los códices aparecen los encabezamientos como anotaciones al margen, además hay un caso 3 donde el haber colocado capítulo revela un gran desconocimiento del texto, también rompe el razonamiento, aunque de forma menos absurda, el encabezamiento puesto en 3. Así pues, sexto habría dictado todo el texto seguido y los encabezamientos habrían sido añadidos por los discípulos, para facilitar la lectura. Ber y SS. El griego da los relativos, por el cual, con el cual, de acuerdo a lo cual, pero la expresión castellana se facilita mucho en varios de estos pasajes con el uso de los interrogativos. La expresión griega es hprosvolts fantasías. Las otras versiones dan, de alicación of the impression, la aplicación de la fantasía y l impressione de ella rarecentazione. En la carta Heródoto de Epicuro se aprecia que el término usado para indicar proyección o aplicación de una imagen era epibólino prosboleber García Gual, Epicuro, Páginas. SS. El sentido del párrafo sería que el hombre enjuicia las cosas confrontándolas, mediante los sentidos y la inteligencia, con la imagen que previamente tenga de ellas. Ver 2 SS. Sobre él se tienen sólo las referencias que el propio sexto da en 2 y e y d y b. Maz. 7, Geniades de Corinto, recordado también por Demócrito, se relaciona con Genófanes por el sentido de su doctrina, pues dijo que todas las cosas son falsas y las apariencias y las opiniones, engañosas, y que todo cuanto surge, surge del no ser, y que en el no ser se anula cuanto se destruye. Sexto, e y d y b. Maz. 7, da el fragmento de cuatro exámetros del poema de Genófanes donde está incluida esta cita fr. D. K. Sexto aprovecha irónicamente el pasaje de Fedro E., en el que Sócrates dice no saber si es una fiera hinchada de orgullo o un animal más sencillo y pacífico. Para Epicuro las definiciones deben basarse en imágenes concretas y no en abstracciones. Ver García Gual, Epicuro, Páginas. SS. Esta descripción de lo que es el hombre está tomada seguramente de Aristóteles, tópicos v, el propio Aristóteles no la considera una definición tope. v, y dice que es redundante tope. v. Esa definición aparece en la célebre colección de definiciones platónicas a, cuyo origen es confuso. Debe considerarse como una de esas descripciones ingeniosas, buenas para ejercicios de lógica en las escuelas. Sobre la teoría platónica del devenir de las cosas corpóreas, a la que se alude a continuación, b. A. S. T. T. Toe. Alusión al engaño de los orfebres, que vendían como si fueran de oro macizo objetos de plata recubiertos de oro. En cierto modo, el argumento se vuelve contrasexto, pues más de tres siglos antes, Arquímedes ya había sido capaz de aprehender el interior de las cosas e idear un sencillo método para descubrir el engaño, a base de determinar la densidad de la pieza, sumergiéndola en agua. Dice Arco de Mesina fue historiador, geógrafo y filósofo de la escuela peripatética, de los siglos III y II hace su opinión de que el hombre y los animales no son nada al margen de su cuerpo aparece en Cicerón, Tusk. Y la ciudad de Mesina Sicilia fue colonizada en el siglo VII hace por los mesenios que huyeron del Peloponeso cuando Esparta lo sometió. Era uno de los versos del epitafio de la tumba del rey Midas. Ese epitafio se ha conservado en Platón, Fedro de. Como observa Beri, debería decir el segundo. Beri. El propio sexto, Eidibi. Maz. 7, y, atribuye la primera opinión a Heráclito, Parménides y Demócrito, la segunda a Epicuro y Anaxágoras, la tercera a los aristotélicos, estoicos y académicos. La terminología griega es axioma apreciación beriene. Y tú lectón sentido literalm. Lo de cabal. Los estoicos insistieron en diferenciar lenguaje y pensamiento, en dos hay una alusión a la disputa que al respecto sostuvieron con los epicúreos, por ello recurrieron al término axioma para diferenciar el logos apopánticos proposición enunciativa de Aristóteles de lo que se piensa o quiere decir con esa proposición. Para lo que Aristóteles en su metafísica entendía y hoy entendemos nosotros por axioma, los estoicos introdujeron el término indemostrable verdos SS. Sinónimo de axioma era para los estoicos la expresión tu lectón, que se ha traducido por sentido de una proposición siguiendo la terminología francesa actual, verde leuce, lógica del sentido, páginas. SS. La expresión griega es ego-dialego mai, que en otros párrafos se usa en los sentidos más convencionales de dialogar, discutir de dónde deriva dialéctica. En este caso concreto hay que notar que sexto intenta dar un ejemplo de algo que evidentemente sea cierto y que en dos repite el ejemplo diciendo que sería falso si él se callara. Debemos entender, pues, que este libro sería la transcripción literal de algún curso sobre el escepticismo, dictado por sexto. En tres vuelve a salir este verbo-dialego mai con ese mismo sentido de dictar lecciones. Diógenes Laercio, siete, atribuye esa definición a Posidonio de Apamea, un estoico ecléctico maestro de Cicerón. ¿Por qué no son válidas según ellos? La definición que sexto acaba de mencionar es que A implica B es válida cuando lo es no B implica no A, lo cual se cumple desde luego en los ejemplos con los que él ilustra los enunciados de Filón y Diodoro. Varias veces ver además tres y da por supuesto sexto que es absurdo decir que una cosa esté implícita o sea parte de sí misma. Pero eso no sólo no es absurdo, sino que simplifica muchas fórmulas lógicas y matemáticas. Y bien se ve que el no admitirlo sí que lleva a problemas como no poder dar por válida una implicación tan trivial como que si es de día, es de día. Las operaciones lógicas sobre las que los estoicos construyeron lo que hoy llamamos cálculo de proposiciones eran estas cuatro, negación no A, intersección A y B, disyunción A o B en el sentido de ley útil latino, una y sólo una e implicación A implica B. Hoy se sustituye la disyunción por la unión A o B en el sentido del B en latino, al menos una. A los axiomas para regular el uso de estas operaciones los denominaron los cinco indemostrables. El sentido de este párrafo del libro es que cualquier razonamiento A, B, luego C es equivalente a la implicación A y B implica C. Traducción literal de Silipasei. Por encadenamiento. La expresión griega es katasinagum. En este libro dos son frecuentes los términos derivados de sinag reunir con el sentido de enlazar proposiciones de forma lógica. Las argumentaciones de sexto. Para probar la redundancia de los indemostrables son banales. Además, conviene recordar que la redundancia no quita validez lógica a un razonamiento, simplemente lo hace menos elegante, por ejemplo, el razonamiento de dos es redundante, pero sí prueba que hay luz. Lo que hoy llamamos cálculo de predicados es la parte de la lógica que regula el uso de los cuantificadores, el para todo y el existe. Es la parte en que se centró Aristóteles en sus analíticos. Planteamiento. El término es epivó la acción de echar algo encima de algo. Solo vuelve a salir en tres. Las otras versiones dan Line of Attack y Krita Seesam, Intento y Método y Consideraciones. En los aspectos puramente lógicos, las críticas de sexto a los estoicos resultan insostenibles. Si ahora se atuviera a la definición que él mismo menciona en dos, vería que sí puede ser válida una implicación en la que se contradigan el antecedente y el consecuente. Concretamente, siempre que a sea válida, también lo serán las implicaciones a implica y no a implica. Mucho más interesantes son sus críticas en el capítulo siguiente. La frase Cuánto hemos dicho sobre que la definición es inútil aparece solo en la versión latínate. Bery y Rousseau atribuyen esa definición a Alcino, un ecléctico del siglo II a C., Rousseau remite a Frakstein, Die Diairesis B. y Aristoteles, Amsterdam, para el estudio de ella. Diógenes Laercio, vida de Zenón, atribuye esa definición a Crisipo. Hemos mantenido la doble traducción de Sinti Temena, unidos sumados, porque en ello recae el equívoco de sexto. Ciertamente ningún matemático concedería que unir partes equivalga a sumar sus números de elementos, a menos que esas partes sean disjuntas. Por ejemplo, si de diez amigos ocho beben y siete fuman, lo único que se concluye es que hay al menos cinco que beben y fuman, pues igual a más guión. Un codo equivalía a, si emes. Esa discusión no aparece en las obras conservadas. Hemos forzado la traducción para resaltar la ironía, sería simplemente que está preocupada, sale Yonti. En las dos premisas, el texto de los manuscritos dice lo que ni podía ni puede ser, además falta la conclusión, aunque eso se subsana con la explicación de dos. En cuanto a las premisas, es evidente que no tiene sentido decir lo que ni podía ni puede ser, eso no es absurdo. Con nuestra corrección, el sofisma residiría en el doble sentido de la palabra absurdo, en la primera premisa significaría imposible y en la conclusión chocante. La explicación de sexto en dos no va por ese lado, pero resulta demasiado trivial y arroja dudas sobre si sexto entendería el sofisma original, lo que explicaría que el texto se hubiera corrompido después. Según Aristóteles, Refut. Saaf, un razonamiento solecista es el que obliga al que responde a hablar como un verdadero bárbaro. El término deriva de Solos, ciudad de Silicia Asia Menor, cuyos habitantes teman fama de hablar mal el griego. El término griego es metapiptonton, que caen del otro lado. Hemos adaptado la traducción a la construcción de diatrepesta y con acusativo en el sentido de venirse abajo ante algo. Las otras versiones dan, por destruirse los testimonios de su fuerza silogística, la demostración y los argumentos indemostrables, by the refutation of the revidences for the validity of the sillogism, namely proof and axiomatic arguments, per aver en oua e rovesti a teletestimoniance de y al oro potent saas iogistica, cioe, la dimostracione e irragionamenti indimostrabili. Traducimos por resfriado el término onsin, propiamente significa congestión de pignos espeso, hemos supuesto que se refiere a las vías respiratorias. Las otras versiones dan condensación, cantraxia norobstruction y obstrucione. ¿Qué se están tratando? El término es proseglo vecino, lo próximo. Las otras versiones dan constante, persistent y persistente. Tal como está, el sofisma parece una simpleza, tendríamos que a sexto se le escapa un juego de palabras. En griego, al contrario que en latín, existía el vulgarismo tener cuernos cuando a uno le había sido infiel su mujer, como se ve en Artem Tooro. Pero está claro que sexto no lo entendía, pues al explicar el sofisma en dos dice que es evidente que los hombres no tienen cuernos. Es, pues, probable que alterara la formulación original del sofisma, dejándolo sin sentido, podría haber sido algo así, no es posible que, teniendo cuernos, los tengas hermosos pues es una deshonra, pero tú tienes unos hermosos cuernos, luego no tienes cuernos. Desde luego, el sofisma del cornudo era famoso entre los griegos, Diógenes Laercio se lo atribuye a Diodoro Crono, aunque sin dar el enunciado, además, atribuye una variante a Crisipo, si no perdiste algo, lo tienes, es así que no perdiste los cuernos, luego los tienes. Sexto, Eidibi. Maz. Y, se lo atribuye a Diodoro Crono. Sexto, Eidibi. Maz. Maz. 7, se lo atribuye a Gorgias. Verí, donde se atribuye a Anaxagoras. Diógenes Laercio da la anécdota en la vida de Diógenes el Cínico. Sobre Herófilo, Ver Introducción, Página. La anécdota se refiere a Diodoro Crono, uno de los grandes lógicos de la escuela megárica, muerto en el A.C. Intuiciones. El término es Prolt 6. Cicerón, Top. 7, lo define así, Que isae naturalem at que incitam inanimis nostris notionelm. Desempeñó un importante papel en la teoría del conocimiento Epicurea García-Gual, Epic. SS. Las otras versiones dan, Prenociones, Belifs y Prenocionichesono inenouai. El nombre de este tipo de argumentación deriva de Soros-Monton. Aristóteles, Fis. H. E., se lo atribuye al presocrático Zenón de Elea, según esa cita, la argumentación original era así, si un grano no hace ruido al caer, tampoco lo hará un montón de granos, por grande que sea. Luego se aplicó a cualquier razonamiento progresivo. El texto griego es Péritautas y Dis-Echen, cuya traducción depende del determinante que se tome para Echen. Nosotros hemos tomado Echen periocupándose. Las otras versiones toman y Dis-Echen, quedando así, cuando esté peculiarmente el dialéctico en vista de ellas, concerning this the dialectician, ingiso un peculiar position, il dialéctico, per quanto abbia a proposito die si un opinione sua particolare. Esa discusión no aparece en las obras conservadas. Libro 3. Lo anterior es lo que podría decirse sobre la parte de la lógica, en la llamada filosofía, sin necesidad de más para un esbozo. Y. Sobre la parte que trata de la realidad. Y de acuerdo con ese mismo estilo del libro, al abordar la parte que trata de la realidad no replicaremos a cada una de las cosas dichas por ellos al respecto, sino que intentaremos hacer tambalearse las más generales, junto con las cuales quedan tratadas también las restantes. Y comencemos por la doctrina de los principios. 2. Sobre los principios agentes. Y como entre la mayoría se está de acuerdo en que hay principios materiales y principios agentes, daremos comienzo a nuestro estudio a partir de los agentes, pues dicen que esos son más importantes que los materiales. 3. Sobre Dios. Pues bien, ya que la mayoría dice que Dios es la principal causa agente, indaguemos en primer lugar sobre Dios. Dejando sentado de entrada lo siguiente, que nosotros, siguiendo a la gente normal, decimos sin dogmatismos que hay dioses, y reverenciamos a esos dioses, y afirmamos que son praabadants. Pero contra la arrogancia de los dogmáticos, argumentamos esto. Para que las cosas sean concebidas por nosotros, debemos conocer sus esencias, por ejemplo, si son corpóreas o incorpóreas. Y también sus formas, pues nadie podría concebir un caballo si antes no se instruyó sobre la forma del caballo. Además, la cosa concebida debe concebirse situada en algún lugar. Ahora bien, puesto que entre los dogmáticos unos dicen que Dios es corpóreo y otros que incorpóreo, unos que es antropomorfo y otros que no, unos que está en algún lugar y otros que no, y de los que dicen que está en algún lugar unos dicen que está en el mundo y otros que fuera, ¿cómo podremos asumir la idea de Dios no teniendo acordada su esencia ni su forma ni el lugar donde podría estar? Pónganse pues de acuerdo y digan de forma unánime que Dios está lo cual, pretendan después, cuando así nos lo hayan esbozado, que nosotros asumamos la idea de Dios. Pero en tanto discuten sin acuerdo posible, no tenemos en qué ponernos de acuerdo con ellos. Pero dicen ellos una vez que concibas algo incorruptible y bienaventurado, considera que eso es Dios. Sin embargo, eso es estúpido. Pues del mismo modo que quien no conoce a Dion no puede saber las cualidades que en el cómo tal Dion se dan, del mismo modo nosotros, al no conocer la esencia de Dios, tampoco podremos aprender y entender las cualidades que en él se dan. Y aparte de eso, díganos que ser es el bienaventurado, si el que actúa según su capacidad y cuida de lo ordenado por él o si el que permanece inactivo y ni él tiene ninguna ocupación ni se la proporciona a otro. Y en efecto, al estar ellos en desacuerdo también sobre esto de forma irresoluble, nos habrán hecho inconcebible lo de bienaventurado y por lo tanto también lo de Dios. Y aun en el caso de que se concibiera a Dios, sería preciso desde el propio punto de vista de los dogmáticos mantenerse en suspenso sobre lo de si existe o no existe, pues lo de si Dios existe no es una cosa manifiesta. En efecto, si se ofreciera por sí mismo, los dogmáticos estarían de acuerdo en quién y cómo es y dónde está. Pero su irresoluble desacuerdo ha hecho que Dios nos resulte ser una cosa no manifiesta y necesitada de demostración. Ahora bien, el que demuestra que Dios existe, o lo demostrará mediante una cosa manifiesta o mediante una no manifiesta. Desde luego, no mediante una cosa manifiesta. Si, en efecto, fuera manifiesto lo que demuestra que Dios existe, entonces, puesto que, como ya establecimos, lo demostrado se entiende en relación con lo que lo demuestra por lo cual, también se aprehende junto con ello igualmente sería manifiesto lo de que Dios existe al aprenderse junto con aquello que lo demuestra, que es una cosa manifiesta. Pero no es manifiesto, como recordamos antes. Por lo tanto, no se demuestra mediante una cosa manifiesta. Pero tampoco mediante una no manifiesta. En efecto, si se dijera que esa cosa no manifiesta, demostrativa de que Dios existe y necesitada de demostración, se demuestra mediante una cosa manifiesta, entonces lo de que Dios existe tampoco ahora sería no manifiesto, sino manifiesto. Por consiguiente, lo no manifiesto demostrativo de ello no puede demostrarse con algo manifiesto. Pero tampoco con algo no manifiesto, pues el que eso dijera caería en una recurrencia ad infinitum al exigir nosotros una y otra vez una demostración de la cosa no manifiesta aducida para la demostración de la precedente. Por consiguiente, no puede demostrarse de ninguna de ambas formas lo de que Dios existe. Pero si ni es evidente por sí mismo ni se demuestra a partir de ninguna otra cosa, entonces lo de si Dios existe será inaprehensible. Y aún debe decirse esto. El que dice que hay Dios, o dice que cuida de las cosas del mundo o que no cuida. Y si cuida, dirá si de todas o de algunas. Pero si cuidara de todas las cosas, no habría en el mundo nada malo ni maldad. Sin embargo, dicen que todo está lleno de maldad. No se dirá, pues, que Dios cuida de todas las cosas. Y si cuida de algunas, porque cuida de unas sí y de otras no. En efecto, o quiere y puede cuidar de todo, o quiere, pero no puede, o puede, pero no quiere, o ni quiere ni puede. Pero si quisiera y pudiera, cuidaría de todo, mas por lo dicho no cuida de todo, luego no es cierto que quiera y pueda cuidar de todo. Y si quiere, pero no puede, es menos poderoso que la causa por la que no puede cuidar de lo que no cuida, pero es contrario al concepto de Dios el que sea menos poderoso que algo. Y si puede cuidar de todo, pero no quiere, se entendería que es perverso. Y si ni quiere ni puede, es a la vez perverso y débil, decir lo cual, de Dios, es de impíos. Por consiguiente, Dios no cuida de las cosas del mundo. Pero si no ejerce el cuidado de nada ni hay obra ni efectos suyos, nadie podrá decir de dónde aprehende que Dios existe, si realmente ni se hace patente por sí mismo ni puede aprehenderse por ninguno de sus efectos. En consecuencia, también por eso es inaprehensible lo de si Dios existe. Y de ello concluimos que hasta es probable que quienes dicen de forma tajante que Dios existe se vean forzados a incurrir en impiedad. En efecto, si dicen que cuida de todo estarán afirmando que es la causa de los males, y si dicen que cuida de algunas cosas o de ninguna se verán forzados a decir que Dios es o perverso o débil, y eso es claramente de impíos. 4. Sobre la causa. Y para que los dogmáticos, resentidos por su incapacidad para refutarnos de una forma efectiva, no intenten incluso acusarnos de impiedad, discutiremos de la causa eficiente de un modo más genérico, procurando antes enterarnos bien de la noción de causa. Desde luego, a tenor de lo dicho por los dogmáticos, uno no podría ni siquiera hacerse una idea de causa, porque, aparte de ofrecer definiciones discordantes e insólitas de causa, con su desacuerdo han hecho indescifrable su misma esencia, pues unos dicen que la causa es una cosa corpórea y otros que incorpórea. Sin embargo, podría considerarse bastante corriente entre ellos decir que la causa es aquello por lo cual el efecto llega a ser una cosa en acto. Así, por ejemplo, el sol o el calor del sol es causa de que la cera se derrita o del derretimiento de la cera, pues hasta en eso están en desacuerdo, ya que unos dicen que la causa es causa de sustantivos como el derretimiento y otros que de verbos como el derretirse. Por eso, como digo, lo más corriente sería que la causa es aquello por lo cual el efecto llega a ser una cosa en acto. Y la mayoría considera que, de esas causas, unas son suficientes, otras con causas y otras coadyuvantes. Y consideran que son suficientes aquellas que, si están presentes, está presente el efecto, y si se suprimen, se suprime, y si disminuyen, disminuye. En ese sentido, en efecto, dicen que la presión del dogal en torno al cuello es la causa del estrangulamiento. Y con causa, la que aporta una influencia igual a la de otra con causa con vistas a que se dé el efecto. En ese sentido dicen que cada uno de los bueyes que arrastran el arado es la causa del arrastre del arado. Y coadyuvante, la que aporta una influencia modesta, básicamente para que el efecto tenga lugar con mayor facilidad. Como cuando, teniendo dos hombres levantada una carga con dificultad, un tercero que acudiera a aliviar a esa carga. Por otro lado, algunos afirmaron también que las cosas presentes en cuanto fundamentos previos son causas de cosas futuras, tal como una exposición al sol sostenida es causa de una insolación. Pero otros rechazaron eso, puesto que la causa en cuanto causa, al ser correlativa de algo y ser correlativa en concreto del efecto, no puede precederlo. Y en la incertidumbre de eso, decimos cosas del siguiente tenor. V. Si algo es causa de algo. Es probable que exista la causa. En efecto, como llegaría a haber crecimiento, reducción, generación, corrupción, movimiento en general, cada cosa de las resultantes en el mundo natural y en el mundo del espíritu, el gobierno del universo entero, si no fuera de acuerdo con alguna causa. Pues incluso si nada de eso existiera en realidad, seguro que diríamos que es por alguna causa por lo que esas cosas nos aparecen tal como no son. Pero, además, si no hubiera causa, todo saldría de todo y se daría porque sí. Por ejemplo, los caballos se engendrarían tal vez de los ratones y los elefantes de las hormigas. Y si no hubiera ninguna causa por la que las regiones del sur fueran lluviosas y las del este desérticas, tal vez se producirían lluvias abundantes y nevadas en la Tebas egipcia, mientras que las regiones del sur no dispondrían de lluvias. Y, además, el que dice que no existe ninguna causa se vuelve contra sí mismo. En efecto, si afirma que dice eso porque sí y sin ninguna causa, no será digno de crédito, mientras que, si lo dice por alguna causa, queriendo destruir la causa establece que se admita la causa por la que no existe la causa. Por eso, pues, es probable que exista la causa. Pero resultará claro que también es admisible decir que nada es causa de nada, una vez que como recordatorio de ello expongamos ahora unos pocos argumentos de entre otros muchos. De hecho, por ejemplo, es imposible concebir la causa antes de aprender su efecto como efecto de ella, pues reconocemos que es causa del efecto sólo cuando a éste lo aprendemos como efecto. Pero tampoco podemos aprender el efecto de esa causa como efecto suyo si antes no aprendemos la causa de ese efecto como causa suya, pues parece que conocemos que es su efecto justo en el momento en que aprendemos su causa como causa suya. Ahora bien, si para que concibamos la causa es preciso que antes conozcamos el efecto y para que conozcamos el efecto es preciso, como dije, enterarse antes de la causa, entonces el tropo sin salida del círculo vicioso hace ver que ambas cosas son inconcebibles al no poderse concebir la causa como causa ni el efecto como efecto, pues al estar cada una necesitada de la garantía de la otra, no sabremos por cuál de ellas dar comienzo al concepto de ambas. Por lo cual, tampoco podremos declarar que algo sea causa de algo. Pero incluso en el caso de que uno estuviera de acuerdo en que la causa puede concebirse, se consideraría que es inaprehensible debido al desacuerdo existente, pues unos dicen que algo es causa de algo, otros que no y otros se abstuvieron de pronunciarse. En efecto, el que dice que algo es causa de algo, o afirma que dice eso porque sí y sin partir de ninguna causa fundada o argumentará que llega a esa conclusión por alguna causa. Y si dice que porque sí, no será más digno de crédito que el que porque sí dice que nada es causa de nada. Pero si citara causas por las que cree que algo es causa de algo, intentará establecer lo cuestionado con lo cuestionado, pues estando nosotros cuestionando si algo es causa de algo, él dice que existe la causa porque hay una causa para que exista la causa. Y, por otro lado, puesto que estamos cuestionando la existencia de la causa, será absolutamente imprescindible que proporcione también una causa de la causa por la que hay alguna causa y otra de esa y así hasta el infinito, pero es imposible proporcionar infinitas causas, luego es imposible decir de forma tajante que algo es causa de algo. Aparte de eso, o la causa produce el efecto cuando ya es causa y sea constituido o cuando no es causa. Y sin serlo, seguro que no. Y si cuando es, primero debe haberse constituido ella misma y llegado a ser causa, para después inducir el efecto, pues se está diciendo que se da como efecto cuando ésta ya es causa. Pero dado que la causa es correlativa de algo y correlativa del efecto, es claro que no puede constituirse como causa antes de darse aquel. Por consiguiente, tampoco cuando es causa puede la causa producir aquello de lo que es causa. Pero si no produce ningún efecto ni cuando no es causa ni cuando lo es, no produce ningún efecto. Por lo cual, tampoco será causa, pues sin producir ningún efecto, la causa no puede entenderse como causa. De ahí que algunos argumenten también así. La causa debe constituirse o a la vez que el efecto o antes que él o después de que él ocurra. Ahora bien, decir que la causa llega a su constitución después de la ocurrencia de su efecto gracias que no sea incluso ridículo. Pero tampoco puede constituirse antes que él, pues dicen que se entiende en relación con él y afirman que las cosas correlativas, por eso mismo de que son correlativas, existen y se entienden la una junto con la otra. Y tampoco puede constituirse a la vez, pues si ella es la que lo produce y lo producido necesita ser producido por lo que ya es, primero debe la causa hacerse causa para después producir el efecto. Ahora bien, si la causa no se constituye ni antes que su efecto ni a la vez que él y tampoco el efecto se produce antes que ella, entonces nunca participa de la realidad en sentido pleno. Y también por ello, es claro seguramente que la idea de causa queda excluida una vez más. Pues si la causa en cuanto correlativa no puede concebirse antes que el efecto, y si para que se entienda como causa de su efecto debe concebirse antes que su efecto, y si es imposible concebir algo antes que aquello previamente a lo cual no puede ser concebido, entonces es imposible que la causa se conciba. Pues bien, de todo eso concluimos lo siguiente. Que si son probables las razones por las que vimos que hay que decir que existe la causa, y si también son probables las que muestran que no es adecuado decir que existe causa alguna, y si no es posible dar preferencia a ninguna de esas razones porque no disponemos con acuerdo ni de signo ni de criterio ni de demostración, como hicimos ver, entonces es preciso suspender el juicio también sobre la existencia objetiva de la causa, considerando que la causa, a la vista de lo dicho por los dogmáticos, lo mismo existe que no existe. B. Sobre los principios materiales. Pues bien, sobre el principio agente bastará por ahora con haber dicho eso. Pero también habrá que hablar concisamente de los llamados principios materiales. Desde luego, es fácil ver que estos son inaprehensibles a partir del desacuerdo que sobre ellos hay entre los dogmáticos. Ferecides de Sirous, en efecto, dijo que el principio de todo era la tierra, tales de Mileto, el agua, su discípulo Anaximandro, lo indefinido, Anaximenes y Diógenes de Apolonia, el aire, y pasó de Metaponto, el fuego, genófanes de Colofón, la tierra y el agua, enópides de Kíos, el fuego y el aire, y Ponderregio, el fuego y el agua, onomácrito en los himnos órficos, el fuego, el agua y la tierra, los del círculo de Empédocles y los estoicos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, pues por. Que habría que citar también esa misteriosa materia indeterminada de algunos, que ni ellos mismos se muestran seguros de comprender, los del círculo del peripatético Aristóteles, el fuego, el aire, el agua, la tierra y la sustancia corpórea giratoria, demócrito y epicuro, los átomos, anaxágoras de clazómenas, las homeomerías. Diodoro el apodado Crono, las partículas mínimas e indivisibles, giraclaides póntico y asclepíades de Bitinia, las moléculas no armonizadas, los seguidores de Pitágoras, los números, los matemáticos, las fronteras de los cuerpos, Estratón el naturalista, las cualidades. Pues bien, habiéndose dado tal y aún mayor desacuerdo entre ellos sobre los principios materiales, o convenimos con todas las posturas expuestas y otras o con algunas. Pero con todas, no es posible, pues indudablemente no podremos ponernos de acuerdo con los de entorno a asclepíades, que dicen que los elementos últimos son fraccionables y de distintos tipos, con los de entorno a demócrito, que afirman que son indivisibles e indiferenciados, y con los de entorno a anaxágoras, que suprimen cualquier cualidad sensible en las homeomerías. Y si damos preferencia a alguna postura sobre las demás, o la preferimos porque sí y sin demostración o con demostración. Desde luego, no estaremos de acuerdo en hacerlo sin demostración. Y si con demostración, esa demostración debe ser verdadera. Pero no parecería verdadera sin haber sido enjuiciada con un criterio verdadero. Y se hace ver que el criterio es verdadero mediante una demostración ya enjuiciada. Ahora bien, si para hacer ver que es verdadera la demostración que da preferencia a una de esas posturas debe haberse demostrado su criterio, y si para demostrar el criterio debe haberse enjuiciado antes su demostración, entonces, al necesitar una y otra vez la demostración un criterio demostrado y el criterio una demostración contrastada, aparece el tropo del círculo vicioso que no permitirá proseguir el razonamiento. Y si alguien quisiera enjuiciar siempre el criterio con un criterio y demostrar la demostración con otra demostración, caería en una recurrencia ad infinitum. Pues bien, si no podemos convenir con todas las posturas sobre los elementos últimos ni tampoco con algunas de ellas, entonces conviene suspender el juicio sobre ellos. Desde luego, incluso con sólo esas cosas es posible hacer notar la inaprehensibilidad de los elementos últimos y los principios materiales. Sin embargo, para que podamos refutar aún más enérgicamente a los dogmáticos nos entretendremos con mesura en este punto. Y puesto que, como hicimos notar, las opiniones sobre los elementos últimos son muchas y casi infinitas, excusaremos por ahora argumentar contra cada una en particular, en atención al carácter de este escrito. Pero implícitamente daremos réplica a todas. En efecto, puesto que cualquier postura que uno formule sobre los elementos últimos se remitirá a lo corpóreo o a lo incorpóreo, concluimos que basta hacer notar que por un lado son inaprehensibles las cosas corpóreas y por otro son inaprehensibles las incorpóreas. En virtud de ello, en efecto, también será claro que son inaprehensibles los elementos últimos. 7. Si es aprehensible lo corpóreo. A. Primera definición de cuerpo. Pues bien, algunos dicen que cuerpo es lo que es capaz de producir o sufrir efectos. Pero a tenor de esa definición, este resulta inaprehensible. En efecto, como hicimos notar, la causa es inaprehensible. Y al no poder decir si existe alguna causa, tampoco podemos decir si existe algo que sufra sus efectos, pues lo que sufre un efecto lo sufre indudablemente por una causa, pero al ser inaprehensibles tanto la causa como lo que sufre el efecto, también será por ello inaprehensible lo corpóreo. B. Segunda definición de cuerpo. Otros dicen que cuerpo es lo que se extiende con solidez en las tres dimensiones. Dicen, en efecto, que un punto es aquello de lo que no hay ninguna parte, y una línea a lo largo sin ancho, y una superficie a lo largo y a la vez ancho, y cuando ésta adquiere además el grosor y la solidez, resulta el cuerpo sobre el que ahora está centrada nuestra argumentación que está constituido por lo largo, lo ancho, el grosor y la solidez. También contra estos resulta ciertamente fácil la argumentación. En efecto, ya digan que el cuerpo no es nada fuera de eso o que es algo más aparte del conjunto de las citadas cosas, desde luego el cuerpo no sería nada sin lo largo, lo ancho, el grosor y la solidez. Pero si el cuerpo es esas cosas, siempre que uno haga ver que ellas son inexistentes habrá suprimido también el cuerpo, pues el total queda suprimido junto con cada una de sus partes. Pues bien, contra esas cosas es posible argumentar de diversas formas. Pero ahora bastará argumentar que las fronteras de los cuerpos, si existen, son líneas o superficies o cuerpos. Si uno, pues, dijera que existe alguna superficie o línea, también diría o que cada una de las mencionadas cosas puede subsistir por sí misma o que sólo se observa en relación con los cuerpos en cuestión. Pero fantasear con que una línea o superficie subsiste por sí misma sería probablemente una tontería. Y si se dijera que cada una de ellas sólo se observa en relación con los cuerpos y que no subsiste por sí misma, entonces. En primer lugar, resultaría de ello que los cuerpos no se engendrarían a partir de ellas, pues sería preciso supongo que antes esas cosas tuvieran subsistencia por sí mismas para así, al combinarse, haber formado los cuerpos. Además, tampoco subsisten en los mencionados cuerpos. Y eso es posible hacerlo notar de más formas, pero bastará mencionar ahora los absurdos del contacto. Pues bien, si los cuerpos justapuestos entran en contacto uno con otro, entonces se tocan uno a otro con sus fronteras, por ejemplo, con sus superficies. Ahora bien, en ese contacto las superficies no se unificarán la totalidad de la una con la totalidad de la otra, porque el contacto sería una soldadura y la separación un desgarro de las cosas en contacto, lo cual no se observa. Pero si la superficie toca con unas partes la superficie del cuerpo justapuesto a ella y con otras se mantiene unida al cuerpo del que es frontera, entonces no será una cosa sin grosor, pues se entiende que las partes son diferentes en la dirección del grosor en la que esa superficie toca a la superficie justapuesta y en la dirección en la que esa superficie se une al cuerpo del que es frontera. Por consiguiente, sin grosor no puede uno observar en un cuerpo lo largo y lo ancho. Y entonces, tampoco la superficie. Y análogamente, cuando por un suponer dos superficies se justaponen una con otra por los bordes en que terminan por ejemplo, el que se dice ser su largo o, vale decir, por líneas, entonces esas líneas por las que se dice que se unen entre sí las superficies no se unificarán una con otra, pues quedarían soldadas. Pero si cada una de ellas se une con unas partes en la dirección del ancho con la línea a ella justapuesta y con otras partes está unida a la superficie de la que es borde, entonces no estará falta del ancho, y entonces, tampoco será una línea. Pero si en un cuerpo no existen ni la línea ni la superficie, tampoco habrá en ese cuerpo ni largo ni ancho ni grueso. Y si alguien dijera que las fronteras son cuerpos, la respuesta contra él sería concisa, pues si lo largo es cuerpo, necesitará dividirse en sus tres dimensiones, cada una de las cuales, al ser cuerpo, se dividirá a su vez en otras tres dimensiones que serán cuerpos y que análogamente se dividirán en otras y así hasta el infinito, de forma que el cuerpo, al descomponerse en infinitas dimensiones, se vuelve infinitamente grande, lo cual es absurdo. Por consiguiente, las citadas dimensiones tampoco son cuerpos. Pero si no son cuerpos ni líneas o superficies, no se considerará que existen. Y también la solidez es inaprehensible. En efecto, si de verdad se aprehendiera se aprehendería en el contacto, así pues, si mostráramos que el contacto es una cosa inaprehensible, sería claro que no es posible aprehender la solidez. Y que el contacto es una cosa inaprehensible lo razonamos así. Las cosas que se tocan una a otra, o se tocan una a otra parcialmente o la totalidad a la totalidad. Desde luego, la totalidad a la totalidad seguro que no, pues entonces se harían una sola cosa y no se tocarían una a otra. Pero tampoco, partes contra partes. En efecto, sus partes son partes respecto a la totalidad, pero son la totalidad respecto a sus propias partes. Así pues, por lo dicho antes, esas totalidades, que son partes en las otras, no se tocarán la totalidad a la totalidad, y tampoco partes contra partes, pues sus partes en cuanto que son la totalidad respecto a sus propias partes tampoco se tocarán ni la totalidad a la totalidad ni partes contra partes. Pero si el contacto no lo aprendemos ni teniendo lugar en la totalidad ni en las partes, entonces el contacto es una cosa inaprehensible. Y por esa razón, también la solidez. Y entonces, también el cuerpo. En efecto, este no es nada sin las tres dimensiones y la solidez, pero hicimos ver que cada una de esas cosas es inaprehensible, luego también será inaprehensible el cuerpo. De esta forma, pues, a la vista del concepto de cuerpo resulta inaprehensible lo de si el cuerpo es algo. Pero a lo anterior debe añadirse también esto, entre los seres, se dice que unos son sensibles y otros inteligibles. Y que estos se aprenden con la inteligencia y los otros con los sentidos. Y que los sentidos son capaces cada uno de un único tipo de sensación. Y que la inteligencia va de la aprehensión de lo sensible a la aprehensión de lo inteligible. Pues bien, si lo corporeo es algo, será o sensible o inteligible. Y sensible no lo es, pues parece aprehenderse por combinación de lo largo, el grosor, lo ancho, la solidez, el color y algunas otras cosas junto con las cuales se percibe, sin embargo, entre los propios dogmáticos se dice que los sentidos son capaces cada uno de un único tipo de sensación. Y si se dice que lo corporeo es inteligible, entonces es totalmente obligado que en la naturaleza de las cosas haya algo sensible a partir de lo cual se dé la intelección de lo corporeo, ya que es inteligible. Pero no hay nada fuera de lo corporeo y lo incorporeo, de las cuales cosas, lo incorporeo es por su misma naturaleza inteligible y lo corporeo no es sensible, como hicimos notar. Así pues, no habiendo en la naturaleza de las cosas nada sensible a partir de lo cual se dé la intelección de lo corporeo, lo corporeo no será tampoco inteligible. Pero si no es ni sensible ni inteligible y si fuera de eso no hay nada, entonces habrá que decir que a la vista de esa argumentación lo corporeo no es nada. Por eso, pues, tras oponer los argumentos contra lo corporeo al hecho de que lo corporeo aparece como realmente existente, concluimos en la suspensión del juicio sobre lo corporeo. c. De si es aprehensible lo incorporeo. Y de la inaprehensibilidad de lo corporeo se sigue que también es inaprehensible lo incorporeo. En efecto, las privaciones se entienden como privaciones de propiedades, por ejemplo, la ceguera como privación de la vista, la sordera del oído y análogamente en las demás cosas. Por lo cual, para aprender una privación hay que haber aprendido antes la propiedad de la que la privación se dice ser privación, pues uno que fuera desconocedor de la visión no podría decir fulano no tiene visión, que es lo que significa ser ciego. Así pues, si lo de incorporeo es la privación de lo corporeo y si es imposible que sin haberse aprendido las propiedades se aprendan sus privaciones y si se ha mostrado que lo corporeo es inaprehensible, entonces también será inaprehensible lo incorporeo. Pues, además, o es sensible o inteligible. Pero si es sensible, es inaprehensible debido a la diversidad de animales, hombres, sentidos y circunstancias y por las interferencias y demás cosas citadas en lo de los tropos. Y si es inteligible, al no estar dada por sí misma la aprehensibilidad de lo sensible partiendo de lo cual parece que llegamos a lo inteligible, tampoco se dará por sí misma la aprehensibilidad de lo inteligible. Por lo cual, tampoco la de lo incorporeo. Y el que afirma aprehender lo incorporeo, o sostendrá que lo aprehende por medio de una sensación o por medio del pensamiento. Y por medio de una sensación seguro que no, porque las sensaciones parece que se perciben en los sentidos por presión e impacto. Por ejemplo, la visión tiene lugar quizás por la pulsión del cono de luz, quizás por emisión y recepción de minúsculas copias de los objetos, quizás por difusión de los rayos de luz y de los colores. Y también la audición, tal vez el aire batido o tal vez partículas de sonido lleguen en círculos a los oídos y exciten la potencia auditiva del alma para que se produzca la percepción del sonido. Mas también los olores chocan contra la nariz y los sabores contra la lengua, y análogamente lo que afecta al tacto, contra el tacto. Sin embargo, lo incorporeo no es capaz de ser fundamento de tal presión. De forma que no podría ser aprehendido mediante una sensación. Pero tampoco, mediante el pensamiento. En efecto, si como dicen los estoicos el pensamiento es el sentido de las proposiciones y una cosa incorporea, quien diga que lo incorporeo se aprehende con el pensamiento da por concedido lo que se cuestiona, pues estando nosotros cuestionando si se puede aprehender algo incorporeo, él, aceptando sin más una cosa incorporea, pretende que con ella se produzca la aprehensión de lo incorporeo. Así pues, si de verdad es incorporeo, el propio pensamiento es parte de lo que se cuestiona. ¿Cómo, pues, demostrará uno que primero se aprehende esa cosa incorporea, y hablo del pensamiento? Pues si con otra cosa incorporea, también de ésta pediremos la demostración de su aprehensibilidad y así hasta el infinito. Y si con una corporea, también sobre la aprehensibilidad de lo corporeo se plantea la cuestión. ¿Con qué, pues, probaremos que se aprende esa cosa corporea que se toma para la demostración de la aprehensibilidad del incorporeo pensamiento? Si con una corporea, caemos en una recurrencia ad infinitum. Y si con algo incorporeo, incurrimos en el tropo del círculo vicioso. Según eso, pues, dado que el pensamiento si de verdad es incorporeo resulta inaprehensible, nadie podría decir que lo incorporeo se aprehende por medio de él. Y si el pensamiento es una cosa corporea, puesto que también sobre lo corporeo existe la disputa sobre si se aprehende o no debido al llamado fluir continuo de esas cosas de forma que ni siquiera la indicación esto se admite ni se considera que exista, según lo que el propio Platón dice de que los cuerpos devienen pero de ningún modo son, no sé cómo se va a enjuiciar la disputa sobre lo corporeo, debido a los absurdos poco antes mencionados, ni con lo corporeo ni con lo incorporeo. Así pues, es imposible aprehender lo incorporeo mediante el pensamiento. Pero si no se ofrece a la sensación ni se aprehende mediante el pensamiento, no se aprehendería en absoluto. Pues bien, si no es posible pronunciarse tajantemente sobre la existencia ni de lo corporeo ni de lo incorporeo, también habrá que suspender el juicio sobre los elementos últimos. Y también seguramente sobre los compuestos, si de verdad entre ellos unos son corporeos y otros incorporeos y si sobre ambas cosas han surgido dificultades. Por lo demás, debiéndose mantener en suspenso a causa de eso los principios agentes y los materiales, resulta inviable el tratado de los principios. 8. Sobre la composición. Pero incluso en el caso de que uno pase por alto eso, incluso entonces como afirman que de los elementos últimos se forman los compuestos, cuando no existen en absoluto ni el choque y el contacto ni la composición o mezcla. En efecto, hice notar poco antes cuando discutíamos de la existencia de lo corporeo que el contacto no es nada. E insistiré brevemente en que a tenor de lo dicho por ellos tampoco es posible la modalidad de la composición. Muchas cosas se dicen, en efecto, sobre la composición y casi innumerables son las posturas de los dogmáticos acerca del citado problema, de lo que fácilmente podría deducirse a la vista de ese irresoluble desacuerdo lo inaprehensible del problema. Pero nosotros, ahorrándonos ahora por el plan previo del libro la réplica a cada una de esas cosas, consideraremos suficiente de momento decir esto. Afirman que las cosas que se componen constan de esencia y cualidades. Así pues, o dirá uno que se mezclan sus esencias, pero de ningún modo sus cualidades, o que se mezclan las cualidades, pero ya no las esencias, o que ninguna de ambas cosas se mezcla con su correspondiente, o que ambas se unifican cada cual con su correspondiente. Pero si no se mezclan entre sí ni las cualidades ni las esencias, la composición sería inconcebible, pues cómo podría acontecer que tuviera lugar una percepción unitaria de las componentes si en realidad esas componentes no se mezclan entre sí de ninguna de las formas citadas. Y si se dijera que las cualidades simplemente se justaponen unas a las otras y que se mezclan las esencias, también en ese caso sería absurdo lo que se dice, pues en las composiciones no percibimos las cualidades como cosas separadas, sino que experimentamos el compuesto como una unidad hecha a partir de sus componentes. Y si uno dijera que se mezclan las cualidades, pero de ningún modo las esencias dirían cosas imposibles, pues el soporte de las cualidades está en las esencias, por lo cual sería ridículo decir que las cualidades separadas de las esencias se mezclan por sí mismas las unas con las otras y que las esencias sin cualidades subsisten por su lado. Queda estudiar si tanto las cualidades de las componentes como las esencias se funden unas con otras y mezclando se producen en la composición. Lo cual es más absurdo que lo ya citado, pues tal composición es imposible. De hecho, por ejemplo, si se mezclara una copa de jugo de cicuta con diez copas de agua se podría decir que la cicuta sea disuelto por toda el agua, y, de hecho, si uno tomase la mínima parte de la mezcla la encontraría dotada del poder de la cicuta. Pero si la cicuta se disuelve en cada parte del agua y se difunde por completo en toda ella por la mutua compenetración de sus esencias y cualidades para que así se produzca la composición, y si las cosas que se difunden una en la otra en cada una de sus partes ocupan el mismo espacio y son por ello iguales las dos, entonces la copa de cicuta será igual que las diez copas de agua. De forma que la mezcla tiene que ser o de veinte copas o de sólo dos, al menos en este supuesto de la modalidad de la composición. Pero vertida de nuevo una copa de agua en las veinte copas según la cuenta de este supuesto, el volumen debe ser o de cuarenta copas o una vez más de sólo dos, porque lo mismo puede equivaler esa copa a las veinte en que se disuelve que las veinte a esa única con la que se unifican. Y así, vertiendo copas de una en una y razonando de forma similar, es posible concluir que las veinte copas encontradas en la mezcla deben ser en cierto modo dos mil o más copas, al menos en este supuesto de la modalidad de la composición, y a la vez, esas mismas copas deben ser sólo dos, lo cual no dejaría de causar el colmo del estupor. Así pues, también este supuesto de la composición es absurdo. Pero si la composición no puede producirse ni mezclándose entre sí sólo las esencias, ni sólo las cualidades, ni ambas, ni ninguna de las dos, y si fuera de eso no es posible imaginar nada, entonces la modalidad de la composición y en general, de la mezcla resulta inconcebible. Por lo cual, si los denominados elementos no pueden ser constituyentes de los compuestos ni justa poniéndose unos con otros por contacto ni componiéndose o mezclándose, entonces el estudio de la realidad de los dogmáticos es inconcebible también en cuanto a esta cuestión. 9. Sobre el cambio. Pero además de lo anterior, era oportuno insistir en la cuestión de los cambios. También con eso podría apreciarse que el estudio de la realidad de los dogmáticos es imposible. En efecto, los compuestos deben necesariamente formarse por algún cambio en sus elementos y en el principio agente, así pues, si hacemos notar que no se está de acuerdo sobre ninguna de las formas del cambio, estará claro aún concediendo a título de hipótesis todo lo anterior que en vano sea desarrollado por los dogmáticos lo que se conoce como estudio de la realidad. X. Sobre el movimiento. Pues bien, quienes parecen haberse ocupado más a fondo del cambio afirman que de él existen seis formas, el cambio de lugar, el cambio físico, el crecimiento, la disminución, la generación y la corrupción. Así pues, nos detendremos en cada una de las citadas formas de cambio en particular, comenzando por el cambio de lugar. Pues bien, esta forma de cambio es según los dogmáticos aquella por la cual lo que se mueve pasa de un lugar a otro, ya en cuanto un todo ya respecto a sus partes. En cuanto un todo, como en el caso de los que pasean. Respecto a sus partes, como en el caso de la esfera que se mueve en torno a un eje, pues permaneciendo el total de ella en el mismo lugar sus partes cambian de sitio. A grandes rasgos, tres han sido creo yo las posturas acerca del movimiento. La gente normal, en efecto, y algunos filósofos suponen que el movimiento existe. Parménides y Meliso y algunos otros, que no existe. Y los escépticos dijeron que el movimiento lo mismo existe que no existe, pues en cuanto a los fenómenos parece que el movimiento existe, pero en cuanto al razonamiento filosófico, que no existe. Así pues, si nosotros, al exponer el enfrentamiento entre los que suponen que el movimiento existe y los que demuestran que el movimiento no es nada, hallamos la disputa equilibrada, entonces a la vista de lo que se dice sobre él nos veremos forzados a decir que el movimiento lo mismo existe que no existe. A. Es evidente que existe el movimiento. Pero comencemos por los que dicen que existe. Sin duda, estos se apoyan sobre todo en la evidencia, pues si el movimiento, dicen no existe, ¿cómo va el sol desde oriente a occidente y cómo causa las estaciones del año que se originan por sus aproximaciones a nosotros y por sus alejamientos de nosotros? ¿O cómo las naves después de salir de los puertos arriban a otros puertos totalmente alejados de los primeros? ¿Y en qué forma se hilde casa y retorna de nuevo el que niega el movimiento? Ciertamente, esas cosas son totalmente irrefutables. Y por eso, preguntado cierto cínico por el movimiento, no respondió ninguna palabra, sino que se puso de pie y comenzó a andar estableciendo de facto y con claridad que el movimiento es real. Estos, pues, intentan de esa forma avergonzar a los que son de la postura contraria a la suya. B. Es imposible que haya movimiento. Pero los que niegan la existencia del movimiento ensayan argumentos del tipo siguiente. Si algo se mueve, o se mueve por sí mismo o por medio de otra cosa. Pero si por medio de otra cosa, también ésta necesitará de otra que la mueva, porque lo que mueve actúa y lo que actúa se mueve, y esa segunda de una tercera y así hasta el infinito, de forma que el movimiento se convierte en una cosa sin comienzo, lo cual es absurdo. Por consiguiente, no todo lo que se mueve se mueve por medio de otra cosa. Pero tampoco por sí mismo. En efecto, lo que se dice que se mueve por sí mismo, o se moverá sin ninguna causa o por alguna causa. Pero dicen que nada ocurre sin una causa. Y si se mueve por alguna causa, esa causa por la que se mueve vendrá a ser la que lo mueve y entonces se cae en una recurrencia ad infinitum, de acuerdo con el planteamiento expuesto poco antes. Y, por otra parte, si todo lo que produce un movimiento lo produce empujando de atrás adelante o tirando o empujando de abajo arriba o presionando hacia abajo, entonces lo que se mueve a sí mismo deberá hacerlo según alguna de las formas mencionadas. Pero si se mueve a sí mismo empujando de atrás adelante estaría detrás de sí mismo, si tirando, delante, si empujando de abajo arriba, debajo, y si presionando, encima. Pero es imposible que algo esté encima de sí mismo o delante o debajo o detrás. Luego es imposible que algo se mueva por sí mismo. Pero si nada se mueve ni por sí mismo ni por medio de otra cosa, nada se mueve. Y si alguien recurriera al impulso interno y a la libre elección, habría que recordarle la disputa sobre lo que está en nuestro poder y que ésta sigue indilucidable al no haber encontrado nosotros hasta ahora ningún criterio de verdad. C. El movimiento no puede darse en ningún sitio. Y aún hay que añadir esto. Si algo se mueve, o se mueve en el sitio en el que está o en el que no está. Pero no en el que está, pues en él permaneces y de verdad está en él. Y tampoco en el que no está, pues una cosa no puede actuar ni sufrir efectos allí donde no está. Por consiguiente, nada se mueve. Ese es el argumento de Diodoro Crono. Y ha encontrado muchas réplicas, de las que por la forma de este libro expondremos las más conflictivas junto con el juicio que nos sugieren. Pues bien, algunos dicen que si puede moverse una cosa en el sitio en el que está, por ejemplo, que las esferas que giran en torno a sus ejes se mueven permaneciendo en el mismo sitio. Contra los cuales es preciso trasladar el argumento a cada una de las partes de la esfera y, haciéndoles notar que de acuerdo con ese argumento tampoco hay movimiento en cuanto a las partes, concluir que nada se mueve en el sitio en el que está. Y lo mismo haremos también contra los que dicen que lo que se mueve está en dos sitios, en aquel en el que está y en aquel hacia el que se dirige. Les preguntaremos, en efecto, cuando lo que se mueve se dirige desde el sitio en el que está hacia el otro sitio, acaso cuando está en el primer sitio o cuando está en el segundo, pero cuando está en el primer sitio no pasa al segundo, pues aún está en el primero, y tampoco cuando no está en ese sitio pasa desde él al otro, pues no puede hacer nada allí donde no está. Además de que dan por asumido lo que se está cuestionando, pues indudablemente nadie aceptará que se dirija hacia algún sitio aquello que él sencillamente no concede que se mueva. Por otro lado, algunos dicen también esto. Se habla de sitio en un doble sentido, uno amplio, tal como mi domicilio, y otro preciso, como por ejemplo el aire que está en contacto con la piel alrededor de mi cuerpo. Pues bien, dicen que lo que se mueve no se mueve en un sitio en sentido preciso, sino en uno en sentido amplio. Contra los cuales es posible argumentar, subdividiendo ese sitio en sentido amplio, que el cuerpo que se dice que se mueve está fundamentalmente en una parte de ese sitio, a saber, en el lugar ocupado por él de forma precisa y que no está en lo otro, a saber, en las restantes partes de ese sitio en sentido amplio, y enlazando después con lo de que nada puede moverse ni en el sitio en el que está ni en el que no está, argumentar que nada puede moverse en el abusivamente denominado sitio en sentido amplio. En efecto, las componentes son aquella en la que el cuerpo está en sentido estricto y aquella en la que en sentido estricto no está, en cualquiera de las cuales se ha probado que nada puede moverse. D. No hay movimiento, ni gradual ni asaltos. Y aún se debe plantear este otro argumento. Si una cosa se mueve, o se mueve según lo de antes lo anterior, en progresión gradual, o a intervalos de avisa-valsenteros. Pero una cosa no puede moverse como mostraremos ni antes lo anterior ni a intervalos de avisa-valsenteros. Luego nada se mueve. Pues bien, es claro de entrada que no es posible que una cosa se mueva según lo de antes lo anterior. En efecto, si los cuerpos son de avisa-vals hasta el infinito y si también lo son los lugares y los tiempos en los que se dice que se mueven los cuerpos, entonces no se producirá ese movimiento al ser imposible encontrar entre los infinitos un primero, a partir del cual se mueva lo que se dice que se mueve. Y si las citadas cosas terminan en partes indivisibles y cada uno de los objetos que se mueven pasa, de forma similar en todos, al primer indivisible del espacio, con su primera parte indivisible, en el primer tiempo indivisible, entonces todo lo que se mueve es igual de veloz, por ejemplo, el rapidísimo caballo y la tortuga. Lo cual es más absurdo que lo anterior. Por consiguiente, el movimiento no se produce según lo de antes lo anterior. Pero tampoco a intervalos de avisa-vals enteros. En efecto, si según se dice lo no manifiesto debe testimoniarse a partir de lo manifiesto y ya que, para que alguien recorra la distancia de un estadio, debe recorrer antes la primera parte de ese estadio y luego la segunda y así las demás, entonces es natural también que todo lo que se mueve se mueva según lo de antes lo anterior. Porque, además, si se dijera que lo que se mueve atraviesa de golpe todas las partes del espacio en el que se dice que se mueve, de seguro estaría a la vez en todas ellas con todas sus partes. Y si una parte del espacio por el que se mueve estuviera fría y otra caliente o si, por ejemplo, una fuera negra y otra blanca y tales que pudieran colorear lo que roce con ellas, entonces lo que se mueve sería a la vez caliente y frío y blanco y negro. Lo cual es absurdo. Y, además, digan cuánto espacio recorrería de golpe lo que se mueve. Sí, en efecto, dicen que ese espacio es ilimitado, admitirán que una cosa se mueva de golpe a través de toda la Tierra. Y si rehúyen eso, fíllenos la extensión de ese espacio, pues intentar fijar con precisión el espacio, mayor distancia que el cual no podría ni siquiera en una pizca recorrer de golpe lo que se mueve, eso, aparte de ser azaroso y temerario e incluso seguramente ridículo, caería en el absurdo del principio, pues si de verdad cada una de esas cosas efectúa los pasos de sus movimientos de forma similar, a espacios fijos, todas las cosas serían igual de veloces. Y si dijeran que lo que se mueve se mueve de golpe en un espacio pequeño, pero no determinado con precisión, no sería posible según la paradoja del Sorites añadir una y otra vez una pequeña extensión de espacio a la extensión propuesta, pues si se detuvieran en algún punto mientras nosotros efectuamos esa tal argumentación, incurrirían de nuevo en lo del espacio definido con precisión y en la quimera de antes. Y si admitieran el sucesivo incremento, les forzaríamos a convenir en que una cosa puede moverse de golpe por toda la extensión de la Tierra. De forma que lo que se dice que se mueve, tampoco se mueve a intervalos de avisa-valsenteros. Pero si nada se mueve ni a intervalos de avisa-valsenteros ni según lo de antes lo anterior, nada se mueve. ¿Eh? Conclusión. Pues bien, eso y aún más que eso dicen quienes niegan el movimiento. Y nosotros, no pudiendo tirar abajo ni esos argumentos ni lo manifiesto, quienes se atienen a lo cual concluyen en la realidad del movimiento, a la vista de esa contradicción entre fenómenos y razonamientos suspendemos el juicio sobre si el movimiento existe o no existe. 11. Sobre el crecimiento y la disminución. Y sirviéndonos de la misma argumentación nos mantendremos en suspenso también sobre el crecimiento y la disminución. En efecto, la evidencia parece inclinarnos hacia la existencia de esas cosas, pero los razonamientos parecen rebatirla. Considera de hecho si no. Es lógico que lo que crece aumente en magnitud permaneciendo en su esencia, de forma que si de verdad alguien dijera que el aumento se produce en una cosa y que ha aumentado otra, se engañaría. Ahora bien, ya que la esencia nunca está fija, sino que fluye continuamente y una se transforma en otra, la cosa que se dice que ha crecido no tendrá la esencia del principio y junto con ella la otra que se ha añadido, sino una totalmente distinta. Así pues, de la misma forma que habiendo por ejemplo un tronco de tres codos, uno que llevara otro de diez codos se engañaría si dijera que había crecido el tronco de diez codos, por ser totalmente distinto del otro, así también, dado que la materia original se pierde y que, si se añade lo que se dice que se añade, viene a añadírsele otra diferente, entonces nadie podría decir, en nada de lo que se dice que crece, que eso sea un crecimiento, sino una total alteración. Y el mismo razonamiento también para la disminución, pues como podría decirse que disminuye aquello que no mantiene del todo su sustancia. Aparte de eso, si la disminución tiene lugar por sustracción y el crecimiento por adición y si ni la sustracción ni la adición son nada, entonces tampoco son nada la disminución y el crecimiento. 12. Sobre la sustracción y la adición. 13. Y que la sustracción no es nada, lo argumentan a partir de esto. Si se sustrae algo de algo, o se sustrae lo igual de lo igual o lo mayor de lo menor o lo menor de lo mayor. Pero ¿cómo expondremos de ninguna de esas formas se produce la sustracción? Luego la sustracción es imposible. Y que de ninguna de las citadas formas se produce la sustracción resulta claro de esto. Lo que se sustrae de algo es preciso que antes de la sustracción esté contenido en aquello de lo que se sustrae. Pero lo igual no está contenido en lo igual, el 6, por ejemplo, en el 6, en efecto, el continente debe ser mayor que el contenido, y aquello de lo que se sustrae algo, mayor que lo sustraído, para que después de la sustracción quede algo, pues la sustracción parece diferir de la supresión total en eso. Ni tampoco lo mayor en lo menor, el 6, por ejemplo, en el 5, eso, en efecto, resulta desconcertante. Pero por lo mismo, tampoco lo menor en lo mayor, en efecto, si el 5 está contenido en el 6 en el sentido de lo menor en lo mayor, también estará contenido el 4 en el 5 y en el 4 el 3 y en el 3 el 2 y en este el 1, así pues, el 6 contendrá al 5, al 4, al 3, al 2 y al 1, unidos sumados los cuales resulta el número 15, que admitido que lo menor está contenido en lo mayor se concluye que estaría contenido en el 6, y análogamente en ese. 15, contenido en el 6, estaría contenido el número 35 y, por recurrencia, infinitos números, pero es absurdo decir que en el número 6 están contenidos infinitos números, luego es absurdo también decir que lo menor se contiene en lo mayor. Así pues, si es preciso que lo que se sustrae de algo esté contenido en aquello de lo que debe sustraerse, pero ni lo igual está contenido en lo igual ni lo mayor en lo menor ni lo menor en lo mayor, entonces tampoco se sustrae nada de nada. ¿Y si se sustrae algo de algo, o se sustrae el todo del todo o una parte de una parte o el todo de una parte o una parte del todo? Ahora bien, decir que se sustrae el todo del todo o de una parte resulta claramente desconcertante. Queda entonces analizar si una parte se sustrae del todo o, de una parte, lo cual es absurdo. Así, por ejemplo con objeto de mantener el razonamiento en los números, para mayor claridad sea una decena y piénsese que de ella se resta una unidad. Pues bien, esa unidad como expondré no puede restarse ni de la decena entera ni de la parte que sobra de esa decena, o sea, del 9. Así pues, no se resta. En efecto, si la unidad se resta de la decena entera, entonces, dado que la decena no es nada al margen de las 10 unidades y que no es ninguna de las unidades sino la concurrencia de las 10, la unidad debe restarse de cada una de esas unidades para que se reste de toda la decena. Pues bien, seguro que de una unidad no se puede restar nada, pues las unidades son indivisibles. Y por ello la unidad no se restará de esa forma de la decena. Y, además, si uno concediera que la unidad se resta de cada una de esas unidades, la unidad debería tener 10 partes y al tener 10 partes sería una decena. Pero encima, dado que quedan otras 10 partes aquellas de las que se restan las 10 partes de la citada unidad el 10 sería 20. Pero es absurdo decir que el 1 es 10 y que el 10 20 y que lo indivisible se divide en esas partes. Por consiguiente, es absurdo decir que la unidad se resta del total de la decena. Pero tampoco se resta la unidad del conjunto de 9 restantes. En efecto, aquello de lo que se resta algo no permanece entero, pero el conjunto de 9 permanece entero con la resta de aquella unidad. Y, por otra parte, ya que el conjunto de 9 no es nada fuera de las 9 unidades, si se dijera que la unidad se resta del total de él sería una resta de 9 unidades, y si de una parte del conjunto de 9 mismamente, del 8 entonces se seguirían los mismos absurdos, y si de la unidad sobrante, se alegaría que la unidad sería David Sabal, lo cual es absurdo. Así pues, tampoco se resta la unidad del conjunto de 9. Pero si no se resta ni del total de la decena ni de una parte suya, entonces no puede sustraerse una parte ni del todo ni, de una parte. Así pues, si no se sustraerse ni el todo del todo, ni una parte del todo, ni el todo de una parte, ni una parte de una parte, entonces tampoco se sustrae nada de nada. Pero entre ellos se ha sostenido que también la adición es una de las cosas posibles. Ahora bien, lo que se añade dicen se añade o a sí mismo o a lo que ya he o al compuesto de ambas cosas. Pero nada de eso es correcto. Así pues, nada se añade a nada. De hecho, sea por ejemplo una cantidad de 4 copas y añádase una copa. Pregunto, ¿a qué se añade? Pues a sí misma no puede, ya que lo añadido es distinto de aquello a lo que se añade y nada es distinto de sí mismo. Pero tampoco al compuesto de ambas cosas las 4 copas más la copa pues cómo podría añadirse algo a lo que aún no existe. Y, por otra parte, si esa copa que se añade se mezcla con las 4 copas más la copa, resultaría una cantidad de 6 copas, por las 4 copas y la copa más la copa que se añade. Y si la copa se añade sólo a las 4 copas, entonces, dado que lo que se disuelve en algo es igual a aquello en lo que se disuelve, al disolverse la copa en la medida de 4 copas se duplicarán las 4 copas, de forma que la medida total vendría a ser de 8 copas, lo cual no es lo que se observa. Así pues, si lo que se dice que se añade no se añade ni a sí mismo ni a lo que ya hay ni al compuesto de ambas cosas y si fuera de eso no es posible nada, entonces nada se añade a nada. 13. Sobre la transmutación. Y junto con la realidad de la adición, la sustracción y el movimiento, queda excluida también la transmutación, pues esta es sustracción de algo y adición a algo por intercambio. 14. Sobre el todo y la parte. Lo mismo que el todo y la parte. El todo, en efecto, parece formarse por concurrencia y adición de las partes y deja de ser el todo por sustracción de alguna o de algunas. Pero, además, en otro sentido, si existe algún todo, o es alguna cosa distinta al margen de sus partes o sus propias partes son el todo. Desde luego, no parece que el todo sea ninguna otra cosa que sus partes, de hecho, una vez suprimidas las partes, ciertamente no queda nada para que consideremos que el todo es algo más al margen de ellas. Pero si las propias partes son el todo, el todo será sólo un nombre y un atributo vacío y no tendrá ninguna realidad propia, de la misma forma que una desarticulación tampoco es nada al margen de las cosas desarticuladas ni una articulación al margen de lo que se articula. Por consiguiente, el todo no es nada. Pero tampoco las partes. Pues si las partes existen, ellas serán, o partes del todo o unas de las otras o cada una de sí misma. Pero ni son partes del todo, porque nada hay fuera de las partes y por otro lado, las partes serían en ese caso partes de sí mismas, ya que cada una de las partes se dice que es una cosa que forma un todo con el todo ni tampoco unas de las otras, porque parece que la parte está contenida en aquello de lo que es parte y sería absurdo decir que por ejemplo la mano está contenida en el pie. Pero tampoco será cada una parte de sí misma, pues en virtud de la inclusión sería una cosa mayor y menor que ella misma. Sí, pues, las que se dicen ser partes no son partes ni del total ni de sí mismas ni de las otras partes, entonces no son partes de nada. Y si no son partes de nada, tampoco son partes, pues las cosas correlativas quedan negadas la una junto con la otra. Dicho sea, pues, esto de esta otra forma como digresión, puesto que ya en otra ocasión tratamos del todo y la parte. 15. Sobre el cambio físico. Pero también el llamado cambio físico dice algunos que es irreal, sirviéndose de argumentos de este estilo. Si algo cambia, o lo que cambia es una cosa corpórea o una incorpórea. Pero cada una de esas dos cosas ha resultado inviable. Luego también la teoría del cambio será inviable. Si algo cambia, cambia según determinadas influencias de una causa y sufriendo sus efectos. Ahora bien, la existencia de la causa es rebatida y junto con ella se descarta lo que sufre sus efectos, al no tener de qué sufrirlos. Luego no cambia nada. Si algo cambia, o cambia aquello que es o aquello que no es. Lo que no es, es desde luego irreal y no puede sufrir efectos ni producirlos, de forma que tampoco admite el cambio. Y si cambia aquello que es, o cambia en cuanto que es algo que es o en cuanto que es algo que no es. Desde luego, no cambia en cuanto que es algo que no es, pues algo que no es, no es. Y si cambia en cuanto que es algo que es, será una cosa distinta del ser que es, es decir, será una cosa inexistente, pero es absurdo decir que lo existente se vuelve no existente, por consiguiente, tampoco cambia aquello que es. Pero si no cambia aquello que es ni aquello que no es y si fuera de eso no hay nada, entonces solo queda decir que no cambia nada. Y aún dicen esto algunos. Lo que cambia, debe cambiar en algún instante. Pero según mostraremos no cambia ni en el tiempo pasado ni en el futuro ni tampoco en el presente. Luego nada cambia. Desde luego, una cosa no cambia en el tiempo pasado o en el futuro, pues ninguno de ellos es presente y es imposible hacer o sufrir nada en un instante que no existe y no es presente. Pero tampoco en el presente. En efecto, seguramente el momento presente es incluso inexistente. Pero aún en el caso de que pasemos por alto eso, sí es indivisible. Y es imposible pensar que en un tiempo indivisible el hierro, por ejemplo, cambia de la dureza a la blandura o que se produce cualquiera de los demás cambios, pues parece que estos necesitan de duración. Así pues, si ninguna cosa cambia ni en el tiempo pasado ni en el futuro ni en el presente, entonces debe decirse que nada cambia. Además de eso, si existe algún cambio, o es sensible o inteligible. Pero no puede ser sensible, pues los sentidos son sensibles a un único tipo de sensación cada uno, mientras que el cambio parece entrañar un recuerdo simultáneo de aquello a partir de lo que cambia y de aquello a lo que se dice que cambia. Y si es inteligible, entonces, puesto que sobre la existencia de lo inteligible ha habido, como ya recordamos muchas veces, un irresoluble desacuerdo entre los antiguos, no podremos decir nada sobre la existencia del cambio. 16. Sobre la generación y la corrupción. También la generación y la corrupción quedan excluidas, desde luego, junto con la adición, la sustracción y el cambio físico. Sin eso, en efecto, nada se engendraría ni se descompondría. De hecho, por ejemplo, el 9 surge según dicen de la decena cuando ésta desaparece por sustracción de la unidad. Y la decena surge del 9 cuando éste desaparece por adición de la unidad. Y el cardenillo surge del cobre cuando éste se corrompe por un cambio físico. De suerte que, desechados los citados cambios, es necesario también desechar la generación y la corrupción. También y no menos importante dicen esto algunos. Si Sócrates fue engendrado, o Sócrates se formó cuando no era Sócrates o cuando ya era Sócrates. Pero si se dijera que fue engendrado cuando ya era, habría sido engendrado dos veces. Y si cuando no era, entonces al mismo tiempo era y no era Sócrates, lo era por haber sido engendrado y no lo era por hipótesis. Y si Sócrates murió, o murió cuando vivía o después de morir. Y no murió mientras vivía, puesto que la misma persona estaría viva y habría muerto. Pero tampoco después de morir, puesto que habría muerto dos veces. Luego Sócrates no murió. Y aplicando ese razonamiento a cada cosa de las que se dice que se engendran o corrompen es posible negar la generación y la corrupción. Pero algunos argumentan también de esta forma. Si algo es engendrado, o es engendrado aquello que es o aquello que no es. Pero lo que no es, tampoco es engendrado, pues a lo que no es, nada puede ocurrirle, tampoco, entonces, lo de ser engendrado. Pero tampoco lo que es. En efecto, si es engendrado lo que es, o se engendra en cuanto que es una cosa existente o en cuanto que es una cosa inexistente. Desde luego, no se engendra en cuanto que es una cosa inexistente. Y si se engendra en cuanto que es una cosa existente, entonces, puesto que lo engendrado dicen que se engendra como diferente a partir de lo diferente, lo engendrado será diferente de lo existente, lo cual justamente significa no existente. Luego lo engendrado será inexistente. Lo cual resulta desconcertante. Así pues, si no es engendrado ni lo que no es ni lo que es, nada se engendra. Y por lo mismo, tampoco se corrompe. En efecto, si algo se corrompe, o se corrompe lo que es o lo que no es. Ahora bien, no se corrompe lo que no es, pues lo que se corrompe debe sufrir algún influjo. Pero tampoco lo que es. En efecto, o se corrompe manteniéndose en lo de ser una cosa existente o no manteniéndose. Y si manteniéndose en lo de ser una cosa existente, la misma cosa será a la vez existente e inexistente. En efecto, puesto que no se corrompe en cuanto que es una cosa inexistente sino en cuanto que es una cosa existente, entonces, por lo mismo que se dice que se corrompe será diferente de lo que es y, por lo tanto, inexistente, más en tanto que se dice que se corrompe manteniéndose en el ser, será existente. Pero es absurdo decir que la misma cosa es a la vez existente e inexistente. Luego lo que es no se corrompe permaneciendo en el ser. Y si lo que es no se corrompe permaneciendo en el ser, sino que primero pasa a no ser y solo después se corrompe, entonces no se corrompe lo que es sino lo que no es, lo cual hicimos notar que era imposible. Así pues, si no se corrompe ni lo que es ni lo que no es y si fuera de eso no hay nada, nada se corrompe. También, desde luego, sobre los cambios físicos bastará para un esbozo con haber dicho esto. De lo que se sigue que la teoría de la realidad de los dogmáticos es ficticia e ininteligible. 17. Sobre el reposo. Y dando un paso más, algunos dudaron también del reposo en cuanto cosa real, alegando que lo que se mueve no está en reposo y que cualquier cuerpo se mueve constantemente según las suposiciones de los dogmáticos, que dicen que la esencia de las cosas es fluyente, formando continuamente dispersans y composiciones, de forma que Platón no llama seres a los cuerpos, sino que los llama con preferencia cosas en devenir, y de forma que Heráclito compara la gran movilidad de nuestra materia con la veloz corriente de un río. Por consiguiente, ningún cuerpo está en reposo. Y parece, desde luego, que lo que se dice que está en reposo está aprisionado por lo de su entorno y lo que está aprisionado sufre algún influjo. Pero no hay nada que sufra influjos, porque tampoco existe ninguna causa, según hicimos notar. Luego nada está en reposo. Y algunos también proponen así el argumento. Lo que está en reposo sufre influencias y lo que sufre influencias cambia, luego lo que se dice que está en reposo cambia, pero si cambia, no está en reposo. Y de eso resulta claro que tampoco es posible que esté en reposo lo incorporeo. En efecto, si lo que está en reposo sufre influencias y si lo de sufrir influencias es propio si acaso de los cuerpos, pero no de las cosas incorporeas, entonces lo incorporeo no puede sufrir influencias ni tampoco estar en reposo. Por consiguiente, nada está en reposo. Quede dicho esto, también sobre el reposo. Y puesto que cada una de las citadas cosas no se concibe sin el espacio o sin el tiempo, conviene pasar al análisis de esas cosas, pues si uno mostrara que esas cosas son irreales, también sería irreal en virtud de ello cualquiera de aquellas. Y comencemos por el espacio. 18. Sobre el espacio. Pues bien, se habla de espacio en dos sentidos, propiamente y abusivamente. Abusivamente, el espacio en sentido lato, como mi ciudad. Y propiamente, el que da una localización con exactitud, como aquel por el que estoy circundado en sentido estricto. Nosotros estamos investigando, desde luego, el espacio en sentido estricto. Y este, unos lo establecieron, otros lo suprimieron, otros suspendieron el juicio acerca de él. De los cuales, los que afirman que existe se acogen a la evidencia. Pues quién podría decir afirman que no existe el espacio cuando ve las partes de ese espacio, como derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, detrás. Y cuando unas veces se encuentra en un sitio y otras en otro. Y cuando observa que allí donde mi maestro dictaba lecciones, allí mismo las dicto yo ahora. Y cuando se percata de que el sitio de lo liviano por naturaleza y el de lo denso por naturaleza son diferentes. Y cuando hasta escucha decir a los antiguos pues, en verdad, primero fue el caos a la vez que suele decirse que el caos es el espacio, al ser éste capaz de contener lo que en aquel se engendra. Verdaderamente añaden si existe alguna cosa corpórea también existe el espacio, pues sin éste no existiría lo corpóreo. Y si existe lo de por lo cual y lo de a partir de lo cual, también existe lo de en dónde. Ahora bien, en cada una de esas dos implicaciones se da lo primero lo de que hay cosas corpóreas y lo de que hay causa eficiente y causa material, luego también se da en ambas lo segundo. Pero quienes descartan el espacio, tampoco conceden que existan las partes del espacio, pues dicen que el espacio no es nada al margen de sus partes y que quien intenta concluir que existe el espacio a base de tomar como existentes sus partes pretende establecer lo cuestionado por medio de ello mismo. Y análogamente, alegan que desatinan también quienes dicen que algo se forma o se ha formado en algún sitio, al no estar totalmente admitido el espacio. Y que además dan por asumida la existencia de lo corpóreo, sin estar dada de modo inmediato. Y que lo de a partir de lo cual y lo de por lo cual aparecen tan inexistentes como el espacio. Y que Hesiodo no es un juez competente en las cosas de filosofía. Y rebatiendo de esa forma lo aducido para confirmación de que existe el espacio, después establecen aún con mayor detalle que es inexistente, valiéndose de los argumentos sobre el espacio que entre los dogmáticos se consideran que son los más fuertes, por un lado, los de los estoicos y por otro los de los peripatéticos. Así. Los estoicos dicen que el vacío es lo capaz de ser ocupado por el ser, pero sin estar ocupado, o bien el volumen desprovisto de cuerpo, o bien el volumen no ocupado por ningún cuerpo. Y que el espacio es el volumen ocupado por un ser e identificado con eso que lo ocupa, llamando aquí ser al cuerpo. Y que un lugar es un volumen, en parte ocupado por un cuerpo y en parte no ocupado. Aunque algunos dicen que un lugar es el espacio de un cuerpo grande, de forma que la diferencia entre lugar y espacio está en el tamaño. Pues bien, a eso se arguye que, puesto que dicen que el espacio es el volumen ocupado por un cuerpo, ¿cómo entienden exactamente qué es el volumen, solamente lo largo o lo ancho o lo alto del cuerpo, o las tres dimensiones? Pues si solo una dimensión, el espacio no se identificará con aquello de lo cual es espacio. Y además de eso, lo envolvente sería una parte de aquello a lo que envuelve. Lo cual desconcierta a cualquiera. Y si las tres dimensiones, puesto que en el citado espacio no subyace ni el vacío ni ningún otro cuerpo dotado de dimensión, sino solo el cuerpo que se dice que está en ese espacio el cual cuerpo está compuesto de las tres dimensiones, pues es lo largo, lo ancho, lo alto y la solidez, que a su vez se considera ser una propiedad de las citadas dimensiones entonces lo mismo será el cuerpo que su espacio y lo mismo lo envolvente que lo envuelto. Lo cual es absurdo. Por consiguiente, en el espacio subyacente no existe ninguna dimensión. Y, por lo tanto, el espacio no es nada. Y también se propone este argumento. Dado que las dimensiones no se ven como dobles para ninguna de las cosas que se dicen estar en el espacio, sino que solo se ven un largo, un ancho y un alto, entonces esas dimensiones están acaso solo en el cuerpo, o solo en el espacio, o en ambos. Pero si solo en el espacio, el cuerpo no tendrá ningún largo propio ni ningún ancho ni ningún alto, de suerte que el cuerpo tampoco será un cuerpo. Lo cual es absurdo. Y si en ambos, dado que el vacío no tiene ninguna realidad fuera de las dimensiones, entonces, si las dimensiones del vacío subyacen en el cuerpo siendo constituyentes del propio cuerpo, los constituyentes del vacío serán también los constituyentes del cuerpo, pues sobre la existencia de la solidez no es posible pronunciarse tajantemente, según hicimos notar. Pero al manifestarse para el citado cuerpo solo las dimensiones que están en el vacío y las mismas que en el vacío, el cuerpo será el vacío. Lo cual es absurdo. Y si las dimensiones están solo en el cuerpo, no existirá ninguna dimensión en el espacio, por lo que tampoco, el espacio. Así pues, si en ninguno de los citados casos se encuentra en el espacio ninguna dimensión, el espacio no existe. Además de eso, se arguye que cuando el cuerpo entra en el vacío y se forma el espacio, o subsiste el vacío o se retira o se destruye. Pero si subsiste, la misma cosa estará a la vez llena y vacía. Y si se retira cambiando de lugar o si se destruye cambiando de forma, entonces el vacío será el cuerpo, pues esas perturbaciones son propias de un cuerpo. Pero es absurdo decir que una misma cosa está llena y vacía o que el vacío es un cuerpo. Luego es absurdo decir que el vacío es capaz de ser ocupado por un cuerpo y convertirse en espacio. Y en virtud de eso, se encuentra que el vacío es irreal, si de verdad no es posible que sea ocupado por un cuerpo y que se convierta en espacio. Se afirmaba, en efecto, que el vacío es aquello que es capaz de ser ocupado por un cuerpo. Y junto con eso, también queda descartado el lugar. En efecto, si el lugar es un espacio grande, queda eliminado con lo del espacio. Y si en parte es un volumen ocupado por un cuerpo y en parte una extensión vacía, queda descartado junto con esas cosas. Eso y aún más se argumenta, pues, contra la postura estoica acerca del espacio. Los peripatéticos, por su parte, dicen que el espacio es la frontera de lo envolvente, en cuanto que envolvente. Por ejemplo, mi espacio es la capa de aire adherida alrededor de mi cuerpo. Pero si de verdad el espacio es eso, la misma cosa existiría y no existiría, pues cuando el cuerpo está a punto de surgir en cierto espacio, tendríamos. En cuanto que nada puede surgir en lo que no existe, ese espacio tiene que existir previamente para que surja en él el cuerpo. Y en virtud de eso, el espacio existirá antes de que en él surja el cuerpo situado en ese espacio. Pero en tanto que la superficie de lo envolvente se forma al adherirse alrededor de aquello a lo que envuelve, el espacio no puede existir antes de que en él surja el cuerpo. Y por ello, no existirá en ese momento. Pero es absurdo decir que una misma cosa existe y no existe. Luego el espacio no es la frontera de lo envolvente, en cuanto que envolvente. Además de eso, si el espacio es algo, o es una cosa con origen o una sin origen. Ahora bien, no es una cosa sin origen, pues se forma dicen al adherirse alrededor del cuerpo situado en él. Pero tampoco con origen. En efecto, si es una cosa con origen, o solo una vez que el cuerpo está en el espacio es cuando se origina el espacio en el que se dice que está ya lo situado en ese espacio o cuando no está en él. Pero no una vez que está en él, pues entonces ya es el espacio del cuerpo situado en él. Ni tampoco cuando no está en él, si de verdad como dicen lo envolvente se adhiere alrededor de lo envuelto, y si es así como se origina el espacio, y si ninguna cosa puede estar adherida alrededor de lo que no esté dentro de ella. Pero si el espacio no se origina ni cuando el cuerpo está en ese espacio ni cuando no está en él y si fuera de eso no es posible concebir nada, entonces el espacio no es una cosa con origen. Y si no es ni una cosa con origen ni una sin origen, tampoco existe. Y de forma más general, también puede argumentarse lo siguiente. Si el espacio es algo, o es una cosa corpórea o una incorpórea. Pero cualquier era de ambas cosas es inviable, según hicimos notar. Luego también el espacio es inviable. El espacio se entiende con relación al cuerpo del que es espacio. Pero el estudio de la existencia de lo corpóreo es inviable. Luego también el relativo a la del espacio. No es eterno el espacio de ninguna cosa. Pero al decirse que tiene origen encontramos que es una cosa irreal, pues no hay generación. Y aún es posible argumentar otras muchas cosas. Pero a fin de no alargar la exposición debe concluirse esto. Que esos razonamientos hacen dudar a los escépticos. Pero también los confunde la evidencia. Por lo cual, no nos inclinamos por ninguna de ambas cosas a la vista de lo argumentado por los dogmáticos, sino que nos mantenemos en suspenso sobre el espacio. 19. Sobre el tiempo. Y lo mismo nos ocurre también en el examen del tiempo, pues a la vista de los fenómenos si parece que el tiempo sea algo, pero a la vista de lo argumentado sobre él aparece como inexistente. Unos, en efecto, dicen que el tiempo es la duración del movimiento del universo. Y llamo universo al mundo. Otros, que el propio movimiento del mundo. Aristóteles o, según algunos, Platón que la numeración del antes y del después, en el movimiento. Estratón o, según algunos, Aristóteles que la medida del movimiento y del reposo. Y Epicuro, según afirma Demetrio enlace demonio, que la concurrencia de las concurrencias, acompasada a los días, las noches y las horas y a las perturbaciones, las quaiatudes, los movimientos y los ripousous. Y en cuanto a su esencia, unos como los de entorno a Enesidemo dijeron que es una cosa corpórea, pues en nada se diferencia del ser ni de la originaria sustancia de los cuerpos, y otros incorpórea. Pues bien, o todas esas posturas son verdaderas, o todas falsas, o unas verdaderas y otras falsas. Pero todas no pueden ser verdaderas, pues la mayoría están encontradas. Y por parte de los dogmáticos tampoco se admitirá que todas sean falsas. Y, por otra parte, si se admitiera que es falso que el tiempo sea corpóreo y también que es falso que sea incorpóreo, entonces se admitiría la no existencia del tiempo, pues fuera de eso no puede haber ninguna otra cosa. Ni es posible aprender cuáles son verdaderas y cuáles falsas, debido a esa equilibrada disputa y a la inviabilidad del criterio y de la demostración. De forma que, en virtud de eso, no podremos afirmar nada tajantemente acerca del tiempo. Por otro lado, puesto que no parece que el tiempo subsista sin el movimiento o sin el reposo, entonces, una vez descartado el movimiento y también el reposo, queda descartado el tiempo. Además y no menos importante algunos dicen esto sobre el tiempo. Si el tiempo existe, o está acotado o es infinito. Pero si está acotado, tuvo principio a partir de cierto momento y acabará en cierto momento. Y en virtud de eso, el tiempo existía cuando no existía, antes de haber comenzado. Y el tiempo existirá cuando ya no exista, después de haber acabado. Lo cual es absurdo. Así pues, el tiempo no está acotado. Y si es infinito, y dado que una parte de él se dice pasado, otra presente y otra futura, razonaremos así. El futuro y el pasado, o existen o no existen. Pero si no existen, al quedar sólo el presente, que es breve, el tiempo estará acotado. Y se seguirán las dificultades de antes. Y si existe el pasado y existe el futuro, cada uno de ellos será presente. Pero es absurdo decir que el tiempo pasado y el futuro son presente. Así pues, el tiempo tampoco es infinito. Y si no es ni infinito ni acotado, el tiempo no existe de ningún modo. Además de eso, si el tiempo existe, o es David Sabal o indivisible. Desde luego no es indivisible, pues como ellos mismos dicen se descompone en presente, pasado y futuro. Pero tampoco es David Sabal. En efecto, cualquier cosa David Sabal se mide con alguna de sus partes, resultando estar en consonancia lo que mide con cada una de las partes de lo medido, como cuando medimos un codo con una pulgada. Pero el tiempo no puede medirse con ninguna de sus partes, pues si el presente por ejemplo se mide con el pasado, estará en consonancia con el pasado y, por lo tanto, será pasado, y de forma análoga, futuro en el caso del futuro. Y si se mide el futuro con los otros, será presente y pasado. Y análogamente, el pasado será presente. Todo lo cual resulta desconcertante. Así pues, tampoco es David Sabal. Y si no es indivisible ni David Sabal, no es nada. Se argumenta también que el tiempo es tripartito y que una parte es pasada, otra presente y otra futura. De las cuales, el pasado y el futuro no existen, pues si el tiempo pasado y el futuro existen ahora, cada uno de ellos será presente. Pero tampoco el presente, pues si existe el tiempo presente, o es indivisible o es David Sabal. Ahora bien, no es indivisible, pues se dice que aquello que cambia en el tiempo presente. Pero nada cambia por ejemplo, el hierro a la blandura o cualquiera de las demás cosas en un tiempo indivisible. De forma que el tiempo presente no es indivisible. Pero tampoco David Sabal. En efecto, no podría dividirse en presentes, puesto que debido al rápido flujo de las cosas del mundo se dice que el presente cambia a pasado de forma imperceptible. Ni tampoco en pasados y futuros, pues en ese caso, al tener una parte de él que ya no es y otra que aún no es, sería inexistente. De ahí que el presente no pueda ser ni fin del pasado ni principio del futuro, puesto que existiría y no existiría, existiría desde luego en cuanto presente, no existiría porque no existiría en sus partes. Así pues, tampoco es David Sabal. Pero si el presente no es indivisible ni David Sabal, no existe. Y al no existir ni el presente ni el pasado ni el futuro, el tiempo no es nada, pues lo que está compuesto de cosas inexistentes es inexistente. Contra el tiempo se cita también este argumento. Si el tiempo existe, o es una cosa con origen y fin o una sin origen ni fin. Ahora bien, no es una cosa sin origen ni fin, al menos si se piensa que una parte de él ha pasado y ya no existe y que otra está por venir y aún no es. Pero tampoco una con origen y fin. En efecto, lo que surge debe surgir de algo que exista y lo que termina terminar en algo que exista, de acuerdo con las hipótesis de los propios dogmáticos. Ahora bien, si termina en el pasado, termina en lo que no existe, y si surge del futuro, surge de lo que no existe, pues ninguna de ambas cosas existe. Pero es absurdo decir que algo surge de lo que no existe o que termina en lo que no existe. Luego el tiempo tampoco es una cosa con origen y fin. Pero si ni es una cosa sin origen ni fin ni una con origen y fin, no es de ningún modo. Además de eso, puesto que todo lo que se forma parece que se forma dentro del tiempo, entonces el tiempo, si tiene origen, se forma dentro del tiempo. En ese caso, o un mismo tiempo se forma en sí mismo o uno en otro distinto. Pero si un mismo tiempo se forma en sí mismo, la misma cosa será y no será. En efecto, dado que una cosa en la que algo se forma debe existir antes que aquello que se forma en ella, el tiempo al formarse en sí mismo no existe aún en tanto que se forma, pero si existe ya en tanto que se forma en sí mismo. De modo que no se forma en sí mismo. Pero tampoco, uno en otro distinto, pues si el presente se forma en el futuro, el presente será futuro, y si en el pasado, pasado, y lo mismo debe decirse también de los demás tiempos. De modo que tampoco se forma un tiempo en otro tiempo distinto. Y si no se forma ni uno mismo en sí mismo ni uno en otro distinto, entonces el tiempo no es una cosa con origen. Pero se mostró que tampoco es una sin origen. Así pues, al no ser ni una cosa con origen ni una sin origen, no es de ningún modo, pues cada una de las cosas existentes debe ser o una cosa con origen o una sin origen. XX. Sobre el número. Y puesto que parece que el tiempo no se concibe sin el número, tío estaría fuera de lugar tratar además brevemente del número. Pues bien, en la vida ordinaria reconocemos sin dogmatismos que numeramos cosas y hacemos cuenta de que el número es algo. Sin embargo, la exageración de los dogmáticos ha provocado también la argumentación en contra. a. Teoría pitagórica de los números. De hecho, por ejemplo, los pitagóricos llegan a decir que los números son los elementos del mundo. Dicen en efecto lo siguiente. Lo manifiesto debe estar compuesto de algo y los elementos del mundo deben ser simples, por consiguiente, esos elementos son cosas no manifiestas. Además, algunas cosas no manifiestas, como los vapores y las partículas de polvo, son corpóreas, y otras, como las figuras, las ideas y los números, son incorpóreas, de tales cosas, las corpóreas son compuestas, pues se componen de lo largo, lo ancho, lo alto, la solidez y el peso. Por consiguiente, los elementos no solo son no manifiestos sino también incorpóreos. Pero, además, cualquiera de las cosas incorpóreas contiene implícito al número, pues o es una sola o dos o más. De lo que se concluye que los elementos de los seres son los números no manifiestos, incorpóreos e implícitos en todo, y no directamente ellos, sino la unidad y, engendrándose por síntesis de una unidad en otras, la paridad en abstracto, por participación en la cual se hacen pares los números pares particulares. A partir de éstas, en efecto, dicen que se forman los demás números los implícitos en las cosas numéabals y se constituye el mundo. En efecto, el punto mantiene la proporción de la unidad. La línea, la del par, pues aparece entre dos puntos. La superficie, la de la terna, pues dicen que es el deslizamiento a lo ancho de una línea hacia otro punto situado fuera de ella. Y el cuerpo, la de la cuaterna, pues se forma como levantamiento de la superficie hacia un punto situado encima. Y así se imaginan ellos los cuerpos y el universo mundo, el cual dicen también que se gobierna según las proporciones armónicas. La del salto de cuarta, que es una proporción de una vez y un tercio, como está el ocho respecto al seis. La del salto de quinta, que es de una vez y media, como está el nueve respecto al seis. Y la del salto de una escala, que es del doble, como está el doce respecto al seis. Esas cosas, pues, labran en sus sueños. Y establecen que el número es una cosa distinta de las cosas numéabals, argumentando. Que si, por ejemplo, el animal es uno en cuanto a su número, el vegetal al no ser animal no será uno. Pero también el vegetal es uno. Por consiguiente, el animal no es uno en cuanto animal, sino en virtud de algo distinto que se supone externo a él, de lo cual participa cada una de las cosas y gracias a lo cual se hace una. Además, si las cosas numéabals fueran el número, entonces, dado que por ejemplo hombres, bueyes y caballos son numéabals, el número sería hombres, bueyes y caballos y blanco y negro y barbudo, si resultara que, tales son quienes se están contando. Pero eso es absurdo. Por consiguiente, el número no es las cosas numéabals, sino que tiene una realidad al margen de esas cosas gracias a la cual aparece implícito en las cosas numéabals y en su componente último. b. Refutación de la teoría pitagórica. Pues bien, precisamente por concluir ellos que el número no es las cosas numéabals se introdujo la duda sobre el número. En efecto, se alega que si el número existe, o es lo mismo que las cosas numéabals o es otra cosa aparte, al margen de ellas. Pero el número no es lo mismo que las cosas numéabals, como demostraron los pitagóricos. Y tampoco una cosa aparte, al margen de ellas, como haremos notar. Luego el número no es nada. Que el número no es una cosa aparte, al margen de las cosas numéabals, lo estableceremos para que la explicación sea clara situando la argumentación en la unidad. Pues bien, si en sí misma es algo esa unidad de la que participa cada una de las cosas que por participación de ella se hacen una, entonces, o la propia unidad será una o tantas cuantas son las cosas que de ella participan. Pero si es una, participa de toda ella cada una de las cosas que se dice que participan de ella, o de alguna parte suya. Pues sí, por ejemplo, un hombre posee toda la unidad no habrá ya ninguna unidad de la que participe en un caballo, un perro o cualquier otro ser del que digamos que es uno. Igual exactamente que, supuestos muchos hombres desnudos y habiendo un único vestido y poniéndoselo uno, los otros se quedarán desnudos y sin vestido. Y si cada cosa participa de alguna parte de ella. En primer lugar, la unidad tendrá alguna parte y, de hecho, tendrá infinitas partes en que dividirse. Lo cual es absurdo. En segundo lugar, de igual forma que la parte de la decena por ejemplo, el dos no es una decena, así tampoco será una unidad la parte de la unidad. Y en virtud de eso, nada participará de la unidad. De modo que la unidad, de la que se dice que participan las cosas concretas, no será una. Pero si las unidades, por participación de las cuales se dice que es una cada una de las cosas concretas, son iguales en número a las cosas numéabals de las que se predica el uno, entonces esas unidades participadas serían infinitas. Y ellas mismas o bien participan y gracias a eso son unidades de alguna unidad de orden anterior o de unidades tan numerosas como ellas o bien no participan, sino que son unidades sin ninguna participación. Pues bien, si ellas pueden ser unidades sin participación, también cada una de las cosas sensibles podrá ser una sin participación de la unidad. Y en ese caso, resulta superflua esa unidad que se dice percibirse en sí misma. Y si también ellas son unidades en virtud de la participación, o todas participan de una única o cada una ella sola de una particular. Y si todas de una única, se argumentará que cada una participa o de una parte o de la totalidad y se mantienen las dificultades del primer caso. Y si cada una de una particular, de nuevo debe considerarse una unidad en cada una de esas unidades y otras en las ya consideradas y así hasta el infinito. Ahora bien, si, para aprender que existen en sí mismas las unidades por participación en las cuales es uno cada uno de los seres, hay que haber aprendido infinitas veces infinitas unidades teóricas, y si es imposible aprender infinitas veces infinitas unidades teóricas, entonces es imposible declarar que existen esas unidades teóricas y que cada uno de los seres es uno al hacerse uno en virtud de su participación en una unidad particular. En consecuencia, es absurdo decir que las unidades sean tantas cuantas son las cosas que participan de ellas. Pero si esa unidad que se dice existir en sí misma no es una y tampoco es tantas cuantas son las cosas que de ella participan, entonces la unidad no existe en sí misma en absoluto. Y análogamente, tampoco existirá en sí mismo ninguno de los otros números, pues con los demás números es posible servirse del razonamiento propuesto aquí para la unidad a título de muestra. Pero sí, como acabo de hacer notar, el número no existe en sí mismo y, como establecieron los pitagóricos, el número tampoco es lo mismo que las cosas que se numeran y si fuera de eso no hay nada, entonces hay que decir que el número no existe. Y, además, como dicen que el par se engendra de la unidad, ellos que consideran que el número es una cosa aparte al margen de las cosas numéables. En efecto, cuando componemos una unidad con otra unidad, o se añade algo aparte de las unidades o se quita algo de ellas o ni se quita ni se añade nada. Pero si no se añade ni se quita nada no habrá par, pues según su propio razonamiento las unidades al existir separadas la una de la otra no contenían en ellas el par considerado y ahora, por hipótesis, no se les ha añadido nada como tampoco se les ha quitado, de forma que la composición de la unidad con la unidad no será un par si no se produce ni la supresión ni el añadido de nada más. Y si se produce la supresión, no sólo no habrá par, sino que incluso las unidades se harán menores. Y si, para que resulte un par de las unidades se les añade aparte el par, entonces lo que parece ser 2 será 4, pues subsisten una unidad y la otra unidad, añadiendo a las cuales un par aparte resultará el número 4. Y el mismo razonamiento también para los demás números, que se dice que resultan por composición. Así pues, si esos números que se dice que están compuestos por otros de un orden anterior no se forman ni con la supresión ni con el añadido ni sin la supresión ni sin el añadido, entonces es insostenible la generación del número cuando se dice que existe en abstracto y al margen de las cosas numéables. Pero ellos mismos opinan que los números compuestos no pueden carecer de generación al decir que se componen y forman a partir de los de un orden anterior, tales como la unidad y el par en abstracto. Por consiguiente, el número no existe en abstracto. Pero si el número no aparece en abstracto ni tiene existencia en las cosas numéables, el número no es nada. Al menos a la vista de las exageradas sutilezas aducidas por los dogmáticos. Y que de esto dicho sobre la que en filosofía se llama la parte que trata de la realidad, lo que para un esbozo es suficiente. XXI. Sobre la parte ética de la filosofía. Y queda la parte de la ética, que parece ocuparse de la distinción entre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Así pues, para detenernos sumariamente también en esto, investigaremos sobre la realidad de lo bueno, lo malo y lo indiferente, exponiendo antes el concepto de cada cosa. XXI. Sobre lo bueno, lo malo y lo indiferente. Dicen, pues, los estoicos que el bien es la utilidad o una cosa no distinta de la utilidad, entendiendo por utilidad la virtud y la conducta honrada y por una cosa no distinta de la utilidad al hombre honrado y al amigo. En efecto, la virtud, que en cierto sentido consiste en tener inteligencia, y la conducta honrada, que es una actividad conforme con la virtud, son la utilidad por excelencia. Y el hombre honrado y el amigo son una cosa no distinta de la utilidad. En efecto, por consistir en su inteligencia, la utilidad es una parte del hombre honrado. Pero dicen que el todo no es ni lo mismo que sus partes, pues un hombre no es una mano, ni otra cosa al margen de sus partes, pues no subsiste sin las partes, y por eso usan la expresión de que el todo es una cosa no distinta de las partes. Por lo cual, como el hombre honrado es el todo respecto a su inteligencia, a la que ellos llamaron utilidad, dicen que es una cosa no distinta de la utilidad. Después de eso, dicen también que se habla de bien en tres sentidos. En efecto, en el primer sentido dicen que el bien es aquello por lo que es posible ser beneficiado, que ciertamente es el bien más importante y que es la virtud. Y en otro sentido, aquello conforme a lo cual ocurre lo de ser beneficiado como es la virtud y las conductas virtuosas. Y en un tercer sentido, aquello que es capaz de beneficiar. Y dicen que eso es la virtud, la conducta virtuosa, el honrado, el amigo, los dioses y los genios benéficos. De forma que el segundo significado del bien dice que es comprensivo del primer significado, y el tercero del segundo y del primero. Y algunos dicen que el bien es lo que se elige por sí mismo y otros lo que contribuye a la felicidad o la colma, y la felicidad, según los estoicos, es el buen discurrir de la vida. Cosas como esas se dicen para el concepto del bien. Pero tanto si uno dice que el bien es lo útil como lo que se elige por sí mismo o lo que contribuye a la felicidad, en ningún caso expone que es el bien, sino que cita algo de lo que en él se da como accidente. Lo cual es una cosa vana, pues las citadas propiedades o solamente se dan como accidentes en el bien o también en otras cosas. Pero si también en otras cosas, no son lo característico del bien, al ser compartidas. Y si solo en el bien, no es posible que a partir de ellas nos hagamos idea del bien. En efecto, del mismo modo que quien no tiene la idea del caballo, tampoco sabe qué es relinchar ni puede llegar a través de ello al concepto de caballo, si primero no encuentra un caballo que relinche, del mismo modo, quien por no conocer el bien investiga qué es el bien, no podrá tampoco conocer lo que en él y solo en él se da de forma específica, para, mediante eso, poder hacerse una idea del propio bien. Primero, en efecto, es preciso haber conocido la naturaleza del propio bien y después convenir en sí es útil y en sí es elegible por sí mismo y capaz de producir la felicidad. Y que los citados accidentes no son suficientes para revelar el concepto y la naturaleza del bien, lo hacen ver los dogmáticos en la práctica. En efecto, en que el bien es útil y en que es elegible por sí mismo según lo cual, además, bien se dice casi lo mismo que envidiable y en que es capaz de hacer la felicidad, en eso convienen seguramente todos. Pero cuando se preguntan qué es aquello en lo que esas cosas se dan como accidentes, caen en una polémica sin tregua, diciendo unos que la virtud, otros que el placer, otros que la ausencia de penas, otros que otras cosas. Sin embargo, si con las mencionadas definiciones se mostrara que es el propio bien, no se pelearían como si la naturaleza de éste fuera desconocida. Así pues, sobre la noción del bien, están en desacuerdo los que se considera que son los más reputados de los dogmáticos. Y de forma parecida también estuvieron en desacuerdo sobre el mal, diciendo que el mal es lo perjudicial o una cosa no distinta de lo perjudicial, y otros lo evitable por sí mismo, y otros lo que produce la desdicha. Con lo cual, al no decir la esencia del mal sino cosas que seguramente se dan como accidentes en él, caen en la antes citada falta de salida. También de lo indiferente se habla dicen en tres sentidos. En un primer sentido, es aquello hacia lo cual no hay ni inclinación ni aversión, como es lo de que las estrellas o los pelos de la cabeza sean en número par. En otro sentido, es aquello hacia lo cual surge inclinación o aversión, pero sin preferencia por una u otra cosa, por ejemplo, cuando entre dos monedas idénticas de cuatro dragmas debe elegirse una de ellas, pues se produce una inclinación a elegir una de ellas, pero sin preferencia por una u otra. Y en un tercer sentido, dicen que lo indiferente es aquello que no conduce ni a la felicidad ni a la desdicha, como la salud o la riqueza, pues dicen que es indiferente aquello de lo que es posible servirse unas veces bien y otras mal. De ello, ante todo, dicen que se ocupan en la ética. Ahora bien, a la vista de lo dicho por nosotros sobre lo bueno y lo malo, es evidente que debe pensarse también de este concepto. Así pues, es claro que no nos hicieron unos expertos en el concepto de las cosas antedichas. Y nada extraño les ha ocurrido a quienes se ven perdidos en cosas que seguramente no existen, pues algunos a partir de eso argumentan que nada es bueno, malo o indiferente por naturaleza. 23-6-7. Si existe algo bueno, malo o indiferente por naturaleza. a. Consideraciones generales. El fuego, que por naturaleza calienta, a todos les parece una cosa que calienta. Y la nieve, que por naturaleza produce frío, a todos les parece una cosa que produce frío. Y análogamente, todo lo que por naturaleza produce una sensación la produce de forma parecida en todos los que, como dicen, están en un estado normal. Pero, como haremos notar, nada de lo que se llama bueno produce a todos la sensación de bueno. Luego no es bueno por naturaleza. Y que nada de lo que se llama bueno produce a todos una sensación parecida, es dicen evidente. En efecto, entre los propios filósofos para dejar a un lado a la gente normal, entre la que unos creen que lo bueno es el bienestar del cuerpo, otros lo de fornicar, otros lo de darse a comilonas, otros una borrachera, otros lo de jugar a los dados, otros la codicia, y otras cosas aún peores que esas, algunos, como los peripatéticos, dicen que hay tres tipos de cosas buenas. Algunas de ellas, en efecto, son relativas al alma, como las virtudes, otras al cuerpo, como la salud y cosas similares, y otras son externas, como los amigos, la riqueza y cosas análogas. Y los estoicos dicen, también ellos, que hay un triple género de cosas buenas. Algunas de ellas, en efecto, son relativas al alma, como las virtudes, otras externas, como el hombre honesto y el amigo, y otras ni relativas al alma ni externas, como el honesto consigo mismo. Sin embargo, las cosas relativas al cuerpo y las cosas externas que los peripatéticos dicen que son buenas, ellos no dicen que sean buenas. Y algunos aceptaron el placer como cosa buena, mientras que otros dicen que es claramente malo, hasta el punto de que cierto filósofo llegó a exclamar, enloquezca yo antes de sentir placer. Pues bien, si lo que por naturaleza produce una sensación la produce de forma parecida en todos, y si en las cosas que se dicen buenas no todos sentimos de forma parecida, entonces nada es bueno por naturaleza. Pues, además, no es posible dar crédito ni a todas las posturas antes citadas, debido a su oposición, ni a alguna. En efecto, quien diga que hay que dar crédito a tal postura sí y a tal otra no, se convierte en parte de la discusión al tener en contra los argumentos de los que opinan diferente y, por ello, él mismo necesitará, junto con los demás, de alguien que le enjuicie y no juzgar a los otros. Así pues, al no haber criterio acordado ni demostración, debido a la discrepancia irresoluble existente también en esto, se concluirá en la suspensión del juicio, y por ello, no se podrá asegurar qué es lo bueno por naturaleza. Y aún argumentan algunos esto. Que o lo bueno es el propio hecho de elegir o es aquello que elegimos. Ahora bien, por su propia razón de ser, lo bueno no es el hecho de elegir, pues no nos apresuraríamos a conseguir aquello que elegimos, a fin de no quedar privados de elegirlo más veces. Por ejemplo, si lo bueno fuera estar reclamando la bebida, no nos apresuraríamos a conseguir esa bebida, pues tras disfrutar de ella abandonaríamos la exigencia de ella. Y lo mismo en el comer, el amar, por consiguiente, lo elegible por sí mismo no es el hecho de elegir. Y gracias si no es incluso molesto, pues el que tiene hambre se apresura a disponer de comida, como medio de librarse de la molestia del hambre, y de forma parecida el enamorado y el sediento. Pero tampoco la cosa elegible es lo bueno, pues esa cosa o está al margen de nosotros o en relación con nosotros. Pero si está al margen de nosotros, o produce en nosotros una dulce alteración, un estado agradable y una sensación envidiable o no nos dispone de ninguna forma. Y si para nosotros no fuera una cosa envidiable, tampoco sería buena ni nos induciría a elegirla ni de ningún modo sería una cosa elegible. Mientras que, si de lo extraño surgiera en nosotros algún estado agradable y una sensación muy grata, lo extraño no sería elegible por sí mismo sino por la disposición que hacía ello surge en nosotros. De forma que lo extraño no puede ser lo elegible por sí mismo. Pero tampoco lo relacionado con nosotros, pues o se entiende que está en relación sólo con el cuerpo o con el alma o con ambos. Pero si sólo con el cuerpo, escapará a nuestro conocimiento, pues se dice que los conocimientos son cosa del alma y afirman que el cuerpo por sí mismo es incapaz de pensar. Y si se dijera que también produce tensión en el alma, parecería que es elegible gracias a esa exigencia del alma y a su sentimiento de atracción, pues lo que se juzga como elegible, se juzga según ellos con la mente y no con el cuerpo, incapaz de pensar. Queda por razonar si lo bueno está en relación sólo con el alma. Pero también eso es imposible por lo que dicen los dogmáticos. En efecto, seguramente el alma es incluso inexistente, pero a tenor de lo que dicen, aun si existe no se aprehende, como expusimos en el estudio del criterio. ¿Y cómo os haría alguien decir que sucede algo en aquello que él no aprehende? Pero aun en el caso de pasar por alto eso, aun entonces cómo dicen que lo bueno tiene su origen en el alma. De hecho, si Epicuro pone el fin en el placer y afirma que el alma puesto que también todo está compuesta de átomos, resulta inconcebible decir cómo es posible que en un montón de átomos surja el placer y el acuerdo o juicio de que tal cosa es elegible y buena y tal otra es vitanda y mala. A su vez, los estoicos afirman que los bienes relativos al alma son ciertas artes, las virtudes. Y dicen que un arte es un sistema de aprehensiones que se ejercitan conjuntamente y que esas aprehensiones se producen en la mente. Ahora bien, el cómo se produce en la mente que, según ellos, en realidad es aire una acumulación de aprehensiones y su asociación para que se forme un arte, eso no es posible entenderlo cuando continuamente la impresión que sobreviene borra la anterior a ella, ya que el aire es un fluido y se dice que se remueve del todo con cada impresión. Y desde luego, decir que puede ser receptora de lo bueno la quimérica construcción de Platón y me refiero a la mezcla de esencia indivisible y davisabal y de otra y la misma naturaleza o que pueden serlo los números, eso es totalmente ridículo. Por lo tanto, lo bueno no puede estar tampoco en relación con el alma. Pero si lo bueno no es el propio hecho de elegir y si lo elegible por sí mismo no es una cosa externa y no tiene tan poco relación ni con el cuerpo ni con el alma, como acabo de argumentar, entonces nada en absoluto es bueno por naturaleza. Y por lo ya dicho, tampoco existe nada malo por naturaleza. En efecto, lo que a unos les parece ser malo, eso mismo se considera por otros como bueno, por ejemplo, la insolencia, la injusticia, la avaricia, la intemperancia y cosas semejantes. Por lo tanto, si todo lo que es por naturaleza está hecho para producir una sensación parecida en todos y lo que se dice ser malo no produce una sensación parecida en todos, entonces no existe lo malo por naturaleza. Y análogamente, tampoco existe nada indiferente por naturaleza, en virtud de la disputa sobre lo indiferente. Así, por ejemplo, los estoicos dicen que, entre las cosas indiferentes, unas son apreciadas, otras, otras despreciadas y otras ni apreciadas ni despreciadas. Apreciadas, las que gozan de suficiente estima, como la salud y la riqueza, despreciadas, las que no gozan de suficiente estima, como la pobreza y la enfermedad, y ni apreciadas ni despreciadas, cosas como extender o contraer el dedo. Pero algunos argumentan que nada de lo indiferente es apreciado o despreciado por naturaleza, pues según las distintas circunstancias cada una de las cosas indiferentes desaparece unas veces como apreciada y otras como despreciada. De hecho dicen si los ricos estuvieran perseguidos por un tirano y los pobres en paz, cualquiera elegiría ser pobre antes que ser rico, de modo que la riqueza se convertiría en una cosa despreciada. Así, puesto que cada una de las cosas llamadas indiferentes unos dicen que es buena y otros que mala, mientras que si de verdad fuera indiferente por naturaleza todos estimarían del mismo modo que ella es indiferente, entonces nada es indiferente por naturaleza. B. Sobre la valentía y el placer. Y, asimismo, si alguien dijera que la actitud viril es una cosa elegible por naturaleza, puesto que tanto los leones como por ejemplo los toros, algunos hombres y los gallos parecen ser naturalmente audaces y comportarse virilmente, argumentaremos que en ese aspecto también la cobardía es una de las cosas elegibles por naturaleza, puesto que los ciervos, las liebres y otros muchos animales se mueven espontáneamente por ella. Y cobardes se muestran también la mayoría de los hombres, pues por estar acobardados, raramente se entregó alguno a la muerte por su patria o consideró oportuno, hinchado de orgullo, llevar a cabo en alguna otra forma algo ardoroso, mientras que la gran mayoría de los hombres evitan todas esas cosas. Desde ese mismo punto de vista, los epicúreos creen que prueban que el placer es lo elegible por naturaleza, pues afirman que los animales en el momento de nacer, cuando aún no están pervertidos, se dirigen al placer y evitan los dolores. Pero contra ellos es posible argumentar también que lo que produce un mal no puede ser bueno por naturaleza. Y ciertamente el placer es algo que produce males, pues a todo placer va unido un dolor, que según ellos es malo por naturaleza. Así, por ejemplo, el borracho goza ingiriendo vino y el glotón comida y el lascivo usando sin medida de los placeres venéreos, sin embargo, esas cosas son productoras de pobreza y enfermedades, que según dicen son cosas dolorosas y malas. Por consiguiente, el placer no es bueno por naturaleza. Y análogamente, seguro que no es malo por naturaleza lo que produce un bien, y los sufrimientos determinan placeres, pues hasta los conocimientos los conseguimos esforzándonos y de esa misma forma se accede a la posesión de las riquezas y de la amada y los dolores salvaguardan la salud, por consiguiente, el esfuerzo no es malo por naturaleza. Pues, además, si el placer fuera bueno por naturaleza y el esfuerzo malo, todos, como decíamos, se hallarían en una misma disposición respecto a esas cosas. Pero vemos a muchos filósofos que eligen el esfuerzo y la perseverancia y desprecian el placer. Y de forma parecida, a partir del hecho de que algunos sabios eligen una vida de placer, quedarían rebatidos también quienes dicen que la vida virtuosa es una cosa buena por naturaleza. De suerte que, a la vista del desacuerdo entre ellos mismos, queda rebatido el que algo sea por naturaleza de tal o cual forma. c. Sobre lo vergonzoso y lo ilícito. Y tras eso, no estaría seguramente fuera de lugar de tenerse más en concreto aunque brevemente en las suposiciones relativas a lo vergonzoso, lo no vergonzoso, lo ilícito, lo no tal, las leyes, las costumbres, la devoción a los dioses, el culto a los muertos y cosas semejantes. También así, en efecto, encontraremos una gran división de opiniones sobre lo que se debe y no se debe hacer. Así, por ejemplo, entre nosotros se considera vergonzoso y, más aún, ilegal lo de la homosexualidad, pero, según se dice, entre los germanos no se considera vergonzoso, sino como una cosa normal, y también se dice que entre los tebanos antiguamente no se consideraba que eso fuera vergonzante, y dicen que Merión el cretense era apodado así por alusión a esa costumbre cretense, y algunos alegan a este respecto el ardiente amor de Aquiles por Patroclo. ¿Y qué habría de chocante, cuando ciertamente tanto los de la escuela cínica como los seguidores de Zenón de Sitio, lo mismo cleantes que Crisipo, dicen que eso es una cosa indiferente? Y hacer el amor en público con una mujer, que entre nosotros realmente parece ser vergonzoso, se considera entre algunos hindúes que no es vergonzoso, de hecho, hacen el amor en público despreocupadamente, como lo hemos leído también del filósofo Creitz. Pero, además, entre nosotros es vergonzoso y censurable que las mujeres practiquen la prostitución, sin embargo, entre muchos de los egipcios es honorable. De hecho, dicen que las que se van con más hombres llevan incluso como adorno una ajorca en el tobillo, signo de orgullo para ellas. Y entre algunos de ellos, las jóvenes se casan aportando su dote antes de la boda gracias a la prostitución. Y vemos también a los estoicos decir que no es impropio convivir con una prostituta ni ganarse la vida con el oficio de ramera. Y también lo de tatuar se parece entre nosotros que es una cosa vergonzosa y despreciable, pero muchos de los egipcios y los ármatas tatúan a su prole. Y el que los varones lleven pendientes es vergonzoso entre nosotros, pero entre algunos bárbaros como los propios sirios es signo de nobleza. E incluso algunos, para reforzar ese signo de nobleza, perforando las narices de sus hijos cuelgan de ellas anillos de plata u oro, lo cual no haría nadie entre nosotros. Lo mismo que tampoco se pondría aquí ningún varón un vestido estampado y hasta los pies, siendo en verdad decoroso entre los persas eso que entre nosotros resulta vergonzoso. Y habiéndose les ofrecido un vestido así a los filósofos Platón y Aristipo en la corte de Dionisio, el tirano de Sicilia, Platón lo rechazó diciendo. No podría ponerme un vestido de mujer. Habiendo nacido varón. Mientras que Aristipo lo aceptó diciendo. Pues ni siquiera en las bacanales. La que de verdad es prudente se pervertirá. Así, incluso entre esos sabios, al uno le parecía que eso no era vergonzoso y al otro que era vergonzoso. Y entre nosotros está prohibido casarse con la propia madre o hermana, pero los persas y, sobre todo, los que de ellos se considera que profesan la sabiduría, los magos se casan con sus madres, y los egipcios llevan al matrimonio a sus hermanas, como también dice el poeta. Zeus habló a Hera, hermana y esposa. Y Zenón de Citio dice incluso que no está fuera de lugar acariciar la vulva de la madre con el propio miembro, del mismo modo que nadie diría que es malo acariciar con la mano cualquier otra parte de su cuerpo. Y Crisipo, en su política, establece que el padre engendre niños de su hija, y la madre del hijo, y el hermano de la hermana. Y Platón, más en general, declaró que las mujeres deben ser comunes. Y estando vedado entre nosotros lo de masturbarse, Zenón no lo reprueba. Y, además, sabemos que otros hacen uso de ese acto malo como de una cosa buena. Y, por otro lado, entre nosotros es ilícito probar la carne humana, pero entre tribus enteras de bárbaros es indiferente. ¿Y por qué hay que hablar de los bárbaros, cuando se cuenta que el propio Tídeo se comió el cerebro de su enemigo y cuando los estoicos afirman que no es inadecuado que uno coma las carnes de otros hombres e incluso las suyas propias? Y entre la mayoría de nosotros es acrilego manchar el altar de un dios con sangre humana, pero los espartanos se azotan cruelmente encima del altar de Artemis Ortosia para que se forme en el altar de la diosa un gran charco de sangre. Y, por otra parte, algunos sacrifican el hombre a Cronos, lo mismo exactamente que los escitas sacrifican los extranjeros a Artemis, sin embargo, nosotros pensamos que los lugares sagrados se profanan con la muerte de un hombre. Entre nosotros, la ley castiga ciertamente a los adúlteros, pero entre algunos es indiferente hacer el amor con las mujeres de los demás, e incluso algunos filósofos afirman eso de que es indiferente hacer el amor con la mujer ajena. Y entre nosotros, la ley ordena que los padres sean honrados con la solicitud de los hijos, sin embargo, los escitas los deguellan al llegar a los 60 años. Y que habría de chocante en ellos si el propio Crono amputó con la hoz las partes pudendas de su padre y si Zeus arrojó al tártaro a Crono y si Atenea junto con Hera y Poseidón intentaron encadenar a su padre. Y, por otra parte, Crono decidió aniquilar a sus propios hijos y Solón puso a los atenienses la ley de cosas impunes con la que permitió a cualquiera matar a su propio hijo, sin embargo, entre nosotros las leyes prohíben matar a los hijos. Y los legisladores romanos ordenan que los hijos sean subordinados y esclavos de los padres y que de los bienes de los hijos no dispongan los hijos sino los padres hasta que los hijos obtengan su libertad, al estilo de los esclavos que se compran, sin embargo, en otros pueblos eso se rechaza por tiránico. Y es ley que se castigue a los homicidas, pero los gladiadores alcanzan incluso honra a base de matar muchas veces. Y, por otra parte, las leyes vetan que se golpee a los hombres libres, pero los atletas golpeando y con frecuencia matando a hombres libres son dignos de honras y coronas. Y entre nosotros, la ley ordena que cada uno viva con una sola mujer, pero entre los tracios y los gétulos tribu esta de los libios cada uno vive con muchas. Y entre nosotros es ilegal e injusto practicar la piratería, pero entre muchos pueblos bárbaros no es una cosa inconveniente. Y dicen que los cilicios consideraban incluso que eso era honroso, hasta el punto de parecerles que los muertos en el ejercicio de la piratería eran dignos de un homenaje. Y Néstor, después de acoger amistosamente a Telémaco y los suyos, les dice según el poeta. ¿De verdad habéis navegado sin rumbo? Igual que piratas. Y si realmente fuera una cosa inconveniente practicar la piratería no les habría tratado de esa forma amable, al tener la sospecha de si acaso no serían tales. Por otra parte, también lo de robar es injusto e ilegal entre nosotros, pero los que dicen que el dios Hermes es el mayor ladrón hacen que eso no se considere injusto, pues ¿cómo podría ser malo un dios? Y algunos dicen que los espartanos castigaban a los ladrones no por haber robado, sino por haber sido descubiertos. Pero también el varón cobarde y que abandona su escudo en la lucha es castigado por la ley en muchos pueblos, y por eso la espartana, cuando da el escudo a su hijo al partir para la guerra, dice, tú, hijo, o con este o encima de este. Sin embargo, arquílocó como ecomiándonos lo de huir tirando el escudo dice de sí mismo en sus poemas. Seguro que algún sallo alardea del escudo que en una mata. Armadura sin baldón. Abandoné contra mi voluntad, pero, a la postre, yo me libré de la muerte. Y las amazonas, incluso dejaban cojos a los varones nacidos de ellas, para que éstos no pudieran hacer nada viril, mientras ellas se ocupaban de la guerra, considerándose entre nosotros que está bien lo contrario. Y, además, la madre de los dioses admite a los afeminados, no pensando así la diosa, si de verdad fuera malo por naturaleza lo de no ser varonil. Y así, lo de lo justo y lo injusto y lo de la bondad del valor, admiten mucha controversia. D. Sobre la devoción a los dioses. Y también lo de la religiosidad y los dioses está lleno de mucho desacuerdo. La mayoría, en efecto, afirma que hay dioses. Pero algunos afirman que no los hay, como los seguidores de Diágoras de Melas, los de Teodoro y los de Critias el Ateniense. Y de los que declaran que hay dioses, unos creen en los dioses patrios y otros en los forjados en las escuelas dogmáticas. Así, Aristóteles dijo que Dios es un ser incorpóreo y confín del cielo, los estoicos, un soplo que penetra incluso en las cosas aborrecibles, Epicuro, un ser antropomorfo, y Genófanes, esfera impasible. Y unos dicen que cuida de nuestros asuntos y otros que no cuida, pues Epicuro dice que el ser bienaventurado e incorruptible ni tiene preocupaciones ni se las da a otros. De ahí que también entre la gente normal, unos afirmen que hay un solo Dios y otros que muchos y diferentes por sus formas, de modo que incluso incurren en suposiciones como las de los egipcios, que imaginan los dioses con cara de perro, forma de halcón, bueyes, cocodrilos y en fin que cosa no. De ahí que también lo relativo a los sacrificios y en general al culto de los dioses tenga una gran controversia. En efecto, lo que en unos templos es santo, eso mismo es no santo en otros. Y en verdad no se pensaría así si lo santo y lo no santo lo fueran por naturaleza. Así, por ejemplo, nadie sacrificaría un cerdo a Serapas, pero se lo sacrifican a Hércules y a Esculapio. A Isis es sacrilego inmolarle una oveja, sin embargo, se le ofrece a la llamada madre de los dioses y a otras divinidades. Algunos sacrifican el hombre a Crono, lo que entre la mayoría se considera que es impío. En Alejandría sacrifican el gato a Horus y el escarabajo a Tetis, lo que nadie haría entre nosotros. A Poseidón le ofrendan el caballo, sin embargo, ese animal es abominable para Apolo, sobre todo para el de Didima. Es piadoso sacrificarle cabras a Artemis, pero no a Esculapio. Y por lo demás, me excuso, atendiendo a la concisión, de citar una multitud de cosas análogas a esas pudiendo hacerlo. Desde luego, si algún sacrificio fuera santo o no santo por naturaleza, aparecería de la misma forma para todos. Y parecido a eso resulta también lo de la normativa religiosa referente al tipo de comida permitido a los hombres. Un judío, en efecto, o un sacerdote egipcio morirían antes que comer carne de cerdo. Un libio cree que una de las cosas más abominables es comer carne de oveja, algunos sirios, la de paloma, y otros pueblos, la de las víctimas. En algunas religiones es lícito comer pescado, en otras impías. Y entre los egipcios que pasan por ser sabios, unos creen que es acrilego comer el cerebro del animal, otros la paletilla, otros el pie, otros otra parte. Y ninguno de los individuos consagrados a Seuscasio, en pelusión, comería cebolla, lo mismo que ningún sacerdote de Afrodita Libia probaría el ajo. Y en algunas religiones se abstienen de la menta, en otras de la hierbabuena y en otras del apio. Algunos dicen que antes que habas, comerían la cabeza de sus padres, sin embargo, para otros eso es indiferente. Probar carne de perro a nosotros nos parece que es abominable, pero se dice que algunos tracios se alimentan de perro y seguramente eso era normal también entre los helenos, razón por la cual Diocles mismo, partiendo de las enseñanzas de los médicos antiguos, mandó dar carne de cachorros a ciertos enfermos. Y como decía antes, algunos comen sin preocupación carnes humanas, lo cual se considera abominable entre nosotros. Ahora bien, si los preceptos y las prohibiciones fueran tales por naturaleza, aparecerían de la misma forma para todos. E. Sobre el culto a los muertos. Y también sobre el culto a los muertos es posible decir cosas parecidas. Unos, en efecto, ocultan a los muertos en la tierra después de amortajarlos, estimando que es impío exponerlos al sol, pero los egipcios los embalsaman después de Jaberals extraído las extrañas y los tienen con ellos fuera de la tierra. Y los pescadores etíopes los arrojan a los lagos para que sean devorados por los peces, y los ircanos los exponen para pasto de los perros, y algunos hindúes, de los buitres. Y dicen que los habitantes de las cuevas llevan al muerto a una colina y después, habiéndole atado la cabeza a los pies, le arrojan piedras entre risotadas, luego, cuando ya le han cubierto con las piedras que le han arrojado, se marchan. Y algunos pueblos bárbaros se comen después de inmolarlos a quienes han llegado a los sesenta años, mientras que a los muertos jóvenes los entierran. Y algunos queman a quienes han llegado a su fin, de los cuales, unos honran sus huesos recogiéndolos y otros los dejan abandonados sin consideración. Y dicen que los persas empalan a los muertos, los embalsaman con Natrón y los amortajan luego en ese estado. Y vemos cuánto llanto vierten otros sobre quienes han llegado a su fin. E incluso la propia muerte unos consideran que es terrible y vitanda y otros que no es tal, de hecho, Eurípides dice. Y quién sabe si el vivir es estar muerto. Y el estar muerto se considera después vivir. Y también Epicuro dice nada es la muerte para nosotros, pues el ser que se ha deshecho no siente y lo que no se siente no es nada para nosotros. Y dice también que, si realmente estamos compuestos de alma y cuerpo y la muerte es la separación del alma y el cuerpo, entonces cuando nosotros existimos no existe la muerte, puesto que no estamos descompuestos, y cuando existe la muerte nosotros ya no existimos, pues al no haber ya la composición de alma y cuerpo no existimos. Y Heraclito dice que tanto lo de estar vivos como lo de estar muertos lo mismo se dan cuando nosotros estamos vivos que cuando estamos muertos, pues cuando estamos vivos nuestras almas están muertas y sepultadas en nosotros y cuando morimos las almas resucitan y viven. Y algunos suponen incluso que mejor nos es morir que vivir, así, Eurípides dice. Pues convenía que nosotros, comportándonos sensatamente, lloráramos al recién nacido, a tantos males viene. Y que, por el contrario, al que muere y descansa de los males. Lo despidiéramos de casa alegrándonos y bendiciendo. Y desde ese mismo convencimiento, se ha dicho también esto. No nacer nunca, lo mejor para los terrestres. Ni ver los rayos del penetrante sol. Y en caso de nacer, cruzar cuanto antes las puertas del y hacer cubiertos de mucha tierra. Hades. Y sabemos lo que Heródoto cuenta de Cleovis y Beiton en el relato sobre la sacerdotisa argiva. Y dicen también que algunos tracios lloran sentados alrededor del recién nacido. No habría que considerar, pues, que la muerte sea una de las cosas terribles por naturaleza, como tampoco que la vida sea una de las buenas por naturaleza. Y nada de lo citado es tampoco de tal o cual forma por naturaleza, sino que todo es opinable y relativo. F. Conclusión. Y el mismo tipo de tratamiento es posible trasladarlo también a cada una de las otras cosas que por la concisión de este ensayo no expusimos ahora. Y, además, si en un momento dado no somos capaces de exponer la desavenencia en torno a algo, debe argumentarse que es posible que también sobre esa cosa exista desacuerdo en algunos pueblos desconocidos para nosotros. En efecto, lo mismo que si, de ser el caso, no conociéramos la costumbre de los egipcios de desposar a las hermanas no sería correcto que aseguráramos que es algo acordado por todos eso de que no hay que casarse con las hermanas, así, en aquellas cosas en que no se nos ofrecen discrepancias, tampoco en ellas conviene asegurar que no existe desacuerdo, siendo posible como decía que en algunos pueblos no conocidos por nosotros se dé desacuerdo sobre ellas. Pues bien, el escéptico, al ver tal disparidad de comportamientos, suspende el juicio sobre lo de si algo es por naturaleza bueno o malo o, en general, obligatorio, apartándose también en eso de la petulancia dogmática. Y sigue sin dogmatismos las enseñanzas de la vida corriente. Y por ello, permanece impasible ante las cosas opinables. Y ante lo inevitable sufre con mesura, pues en cuanto persona capaz de sentir, sufre, pero al no dar por sentado que sea malo por naturaleza aquello que él sufre, lo sufre con mesura. En efecto, el dar por sentada tal cosa es peor incluso que el propio hecho de sentir dolor, hasta el punto de que a veces quienes se automutilan o sufren algo semejante lo llevan bien, mientras que los que se afirman en su forma de ver lo sucedido como algo malo se hunden moralmente. En verdad, quien supone que algo es por naturaleza bueno o malo o, en general, obligatorio o prohibido, es ese angustia de muy diversas maneras. En efecto, cuando se le presenta lo que él considera que es malo por naturaleza, se imagina incluso que es castigado por las furias. Y cuando se hace poseedor de lo que le parece bueno, por su, petulancia y por el miedo a la pérdida de eso y por estar con la preocupación de no venir a dar de nuevo en lo que él tiene por cosas malas por naturaleza, cae en angustias que no son normales. Pues a los que dicen que el bien es algo que no puede perderse los detendremos ante la dificultad de la discusión que ese tema concita. A partir de eso, argumentamos también que si lo que produce un mal es malo evitando, y si el convencimiento de que por naturaleza unas cosas son buenas y otras malas produce angustias, entonces también es malo evitando el suponer y estar convencido de que algo es objetivamente malo o bueno. Así pues, por ahora basta con haber dicho estas cosas sobre lo bueno, lo malo y lo indiferente. XXV. Si existe un arte de vivir. Y a partir de lo anterior, es evidente que tampoco podría haber un arte de vivir, pues si tal arte existe está en relación con la teoría de lo bueno, lo malo y lo indiferente, por lo cual, al ser irreales esas cosas, también será irreal lo del arte de vivir. Y, por otra parte, dado que los dogmáticos no ofrecen todos unánimemente un único arte de vivir, sino que unos proponen uno y otros otro, entonces caen en la discrepancia y en la problemática derivada de la discrepancia, como planteé al ocuparme del bien. Pero incluso si, por un suponer, todos dijeran que hay un único arte de vivir por ejemplo, la celebrada cordura, esa que se sueña entre los estoicos y que parece ser mucho más potente que las otras ni aún así surgirían menos dificultades, pues dado que la cordura es una virtud y que sólo el sabio posee la virtud, los estoicos que no sean sabios no dispondrán de ese arte de vivir. Y en general, puesto que ningún arte puede ser real si se concibe al estilo de ellos, entonces, a tenor de lo que ellos dicen, no habrá ningún arte de vivir. De hecho, ellos afirman por ejemplo que un arte es un sistema de aprehensiones y que una aprehensión es el asentimiento a una representación mental aprehensiva de la realidad. Pero la representación mental aprehensiva es imposible de encontrar. No cualquier representación, en efecto, es aprehensiva, y no puede tampoco saberse cuál de las representaciones es una representación aprehensiva, porque no podemos, sin más, enjuiciar con cualquier representación cuál es aprehensiva y cuál no es tal y por qué, necesitando de una representación aprehensiva para el reconocimiento de cuál es una representación aprehensiva, caemos en una recurrencia ad infinitum, al exigir una nueva representación aprehensiva para el reconocimiento de la representación que se toma como aprehensiva. Y desde luego, los estoicos no proceden correctamente en la formulación del concepto de representación aprehensiva, pues, al llamar por un lado representación aprehensiva a la que se forma a partir de una cosa real y al mismo tiempo decir que es real lo que es capaz de suscitar una representación aprehensiva, caen en el tropo sin salida del círculo vicioso. Pues bien, si para que haya un arte de vivir, antes debe haber algún arte, y para que se dé un arte debe darse previamente una aprehensión, y para que se dé realmente una aprehensión debe haberse aprendido la validez de la sentimiento a una representación aprehensiva, y si la representación aprehensiva es imposible de encontrar, entonces es imposible de encontrar el arte de vivir. Y aún se argumenta esto. Parece que cualquier arte se aprende a partir de las conductas proporcionadas específicamente por él. Pero no hay ninguna conducta específica del arte de vivir, pues cualquier conducta que uno pueda decir que es específica de ese arte aparece también como común entre la gente normal, por ejemplo, honrar a los padres, devolver los préstamos. Por consiguiente, no existe ningún arte de vivir. Pues ni siquiera por el hecho de que parezca que algo se origina o se hace, como algunos dicen, desde una postura sensata y por alguien sensato, ni siquiera así sabremos si eso es resultado de la cordura. La tal cordura, en efecto, es una disposición inaprehensible, que no se muestra ni directa e inmediatamente por sí misma ni a partir de sus obras, pues éstas son comunes también a la gente normal. Y decir que al que posee el arte de vivir lo reconocemos por la firmeza de su conducta, es propio de quienes sobreestiman la naturaleza humana y, más que decir verdades, presumen de decirlas. Pues tal es la mente de los terrestres humanos. Como cada día disponga el padre de los hombres y de los dioses. Falta estudiar si el arte de vivir se aprende a partir de aquellas conductas que ellos exponen en los libros, siendo las cuales muchas y parecidas entre sí, expondré unas pocas a título de muestra. Así, por ejemplo, sobre la educación de los niños, Zenón, fundador de la estoa, dice en sus pláticas, además de otras cosas análogas, esto, hacer el amor ni más ni menos a los preferidos que a los no preferidos, a hembras que a machos, pues lo conveniente no es distinto en los preferidos o en los no preferidos, en hembras que en machos, sino que les convienen las mismas cosas. Y sobre el respeto a los padres, el mismo varón a propósito de lo de Yocasta y Edipo dice que no es horrendo acariciar lastivamente a la madre, y si estando enferma la cuida acariciando con las manos alguna parte de su cuerpo, nada hay de vergonzoso en ello, y habría de ser vergonzoso si, acariciando ciertas partes, le diera placer para consolarla y concibiera de su madre hijos nobles. Y también Crisipo está de acuerdo en esas cosas. De hecho, en su república dice, y a mí me parece bien que eso se establezca así, como incluso ahora se acostumbran o sin razón en muchos pueblos, que la madre engendre hijos de su hijo, y el padre de su hija, y el hermano de su hermana. Y acto seguido, en esos mismos textos, nos induce también a practicar la antropofagia. Dice de hecho, y si de los vivos se amputa alguna parte que sirva como alimento, no se entierre ni desperdicie en alguna otra forma, sino consúmase para que se convierta en una nueva parte de nosotros. Y en los libros sobre el deber dice literalmente a propósito del enterramiento de los padres. Y cuando mueren los padres, debe uno servirse de los enterramientos más simples en cuanto que el cuerpo lo mismo que las uñas, los dientes y los pelos no es nada para nosotros y no le debemos ninguna atención ni honra parecida. Por lo cual, además, en caso de ser útiles sus carnes uno se servirá de ellas como alimento, lo mismo también que en caso de serlo las propias partes de uno por ejemplo, un pie amputado convenía servirse de él y de partes semejantes. Y en caso de ser inútiles, como una uña o los pelos, se abandonarán después de enterrarlas o se tirarán sus cenizas después de quemarlas o no se hará ningún caso de ellas tras arrojarlas suficientemente lejos. Tales son la mayoría de las cosas que dicen los filósofos, cosas que no os harían poner en práctica a menos que vivieran entre cíclopes y les trigones. Pero si son totalmente incapaces de hacer eso y lo que hacen es lo común entre la gente normal, entonces no existe ninguna conducta específica de quienes se supone que poseen el arte de vivir. Así pues, si las artes deben aprenderse forzosamente a partir de sus conductas específicas y no se observa ninguna conducta específica del llamado arte de vivir, este no se aprehende. Por lo cual, tampoco puede nadie asegurar de él que sea realmente existente. XXUVI. Si en los hombres se da el arte de vivir. Además, si en los hombres se da el arte de vivir, o se da en ellos de forma natural o gracias al aprendizaje y a la enseñanza. Pero si de forma natural, o el arte de vivir se daría en ellos en cuanto que son hombres o en cuanto que no son hombres. Ahora bien, en cuanto que no son hombres, seguro que no, pues no es cierto que no sean hombres. Y si en cuanto que son hombres, la cordura se daría en todos los hombres, de forma que todos serían sensatos, virtuosos y sabios. Pero dicen que la mayoría son perversos. En consecuencia, el arte de vivir tampoco se da en ellos en cuanto que son hombres. Por consiguiente, no se da en ellos de forma natural. Y, además, ellos mismos, al pretender que el arte es un sistema de aprehensiones que se ejercitan conjuntamente, dan a entender que más bien es a través de cierto esfuerzo y del aprendizaje como se adquieren tanto las otras artes como esta de la que trata nuestro estudio. XXVII. Si el arte de vivir es enseñable. Pero tampoco se adquiere con la enseñanza y el aprendizaje. En efecto, para que esto se dé, antes deben acordarse tres cosas, el asunto que se enseña, el maestro y el discípulo, y la forma de aprendizaje. Pero ninguna de esas cosas es real. Por consiguiente, tampoco la enseñanza. XXVIII. Si existe algo que se enseñe. De hecho, por ejemplo, lo que se enseña es o verdadero o falso. Y si es falso no se enseñaría, pues dicen que lo falso es inexistente y no podría haber enseñanza de cosas irreales. Pero tampoco si se dijera que es verdadero, pues ya hicimos notar en lo del criterio que eso de lo verdadero es inexistente. Así pues, si no se enseña ni lo verdadero ni lo falso y fuera de eso no es posible enseñar nada pues, desde luego, nadie dirá que al ser esas cosas imposibles de enseñar se enseñan sólo las dudosas entonces no se enseña nada. Además, o el asunto que se enseña es una cosa manifiesta o una no manifiesta. Pero si es una cosa manifiesta no estará necesitada de enseñanza, pues lo manifiesto se manifiesta a todos por igual. Y si es una no manifiesta, entonces, puesto que, como muchas veces hicimos notar, lo no manifiesto es inaprehensible por lo irresoluble de la controversia en torno a ello, no será enseñable, pues lo que nadie aprende, ¿cómo podría eso enseñarse o aprenderse? Pero si no se enseña ni lo que es manifiesto ni lo no manifiesto, no se enseña nada. Además, lo que se enseña es o una cosa corpórea o una incorpórea. Y como cada una de esas cosas eso manifiesta o no manifiesta, no podrá enseñarse, según la argumentación expuesta inmediatamente antes por nosotros. Por consiguiente, no puede enseñarse nada. Al margen de eso, o se enseña lo que existe o lo que no existe. Desde luego, lo que no existe no se enseña. En efecto, si se enseña lo que no existe, entonces, puesto que consideran que las enseñanzas lo son de cosas verdaderas, lo que no existe sería verdadero y al ser verdadero también existiría, pues dicen que verdadero es lo que se da en la realidad y yace fuera de uno. Pero sería absurdo decir que lo que no existe se da en la realidad. Luego lo que no existe no se enseña. Pero tampoco lo que existe. En efecto, si se enseña lo que existe, o se enseña en cuanto existente o en algún otro sentido. Pero si se enseña en cuanto existente, entonces será objeto de enseñanza cualquiera de las cosas existentes y por ello ninguna será objeto de enseñanza, pues es lógico que las enseñanzas den comienzo a partir de cosas convenidas y que no sean objeto de enseñanza. Por consiguiente, lo que existe no es objeto de enseñanza en cuanto existente. Y desde luego, tampoco en ningún otro sentido. En efecto, lo que existe no tiene en sí cualidad alguna que no sea existente, de modo que si lo que existe no se enseña en cuanto existente, tampoco se enseñará en ningún otro sentido, pues cualquier cosa que en él pueda darse es existente. Y, por otra parte, tanto si eso que existe y que puede decirse que es objeto de enseñanza fuera una cosa manifiesta, como si fuera una no manifiesta, en ningún caso sería objeto de enseñanza, al caer en las dificultades mencionadas. Pero si no se enseña ni lo que existe ni lo que no existe, lo que se enseña no es nada. 6. Si existen el maestro y el discípulo. Junto con eso quedan excluidos, desde luego, el maestro y el discípulo. Pero también y no en menor medida quedan en entredicho considerados en sí mismos. En efecto, o enseña el experto al experto, o el inexperto al inexperto, o el inexperto al experto, o el experto al inexperto. Ahora bien, el experto no enseña al experto, pues ninguno de ellos, en tanto que experto, necesita el aprendizaje. Pero tampoco el inexperto al inexperto, del mismo modo que un ciego no puede guiar a un ciego. Y tampoco el inexperto al experto, pues sería ridículo. Resta estudiar si el experto enseña al inexperto. Lo cual, también ello, es una de las cosas imposibles. Se arguye, en efecto, que es totalmente imposible que exista un experto, porque ni se observa a nadie que sea experto por naturaleza y desde que viene al ser, ni a nadie que se convierta de inexperto en experto, pues o un solo teorema y una sola aprehensión pueden hacer experto a un inexperto, o no. Pero si al inexperto lo convierte en experto una única aprehensión, entonces. En primer lugar, sería posible decir que el arte no es un sistema de aprehensiones, pues quien no supiera absolutamente nada, si se aprendiera un único teorema de un arte, diría que ya es un experto. Y, en segundo lugar, si alguien dijera que quien ya ha adquirido algunos teoremas de un arte y necesita de uno más, siendo por ello inexperto, al adquirir ese único teorema se convierte de inexperto en experto por esa única aprehensión, diría una cosa aventurada. En efecto, entre los individuos particulares no podría indicarse ninguno que siendo aún inexperto viniera a ser experto si captara un único teorema, pues nadie desde luego conoce la ordenación de los teoremas de cada arte como para poder decir, después de numerar los teoremas conocidos, cuántos faltan para el cómputo total de los teoremas de un arte. Así pues, el conocimiento de un solo teorema no hace experto al inexperto. Pero si eso es cierto, entonces, puesto que nadie adquiere de golpe todos los teoremas de las artes, sino si acaso en el supuesto de que incluso se conceda como hipótesis eso de uno en uno, ese que se dice que adquiere los teoremas del arte de uno en uno nunca se volvería un experto, pues hacíamos notar que el conocimiento de un solo teorema no puede hacer experto al inexperto. Nadie, pues, se convierte de inexperto en experto. De modo que resulta claro, también en virtud de eso, que el experto es inexistente y, por lo mismo, también el maestro. Por otra parte, el que siendo inexperto se dice que aprende, no puede aprender ni aprender los teoremas del arte en el que es inexperto, pues, así como el ciego de nacimiento no podría, por cuanto que es ciego, adquirir una idea de los colores ni análogamente el sordo de nacimiento del sonido, así tampoco podría el inexperto aprehender los teoremas del arte en el que es inexperto. Pues, además, en ese caso, un mismo individuo sería a la vez experto e inexperto en ellos, inexperto, puesto que tal se supone, y experto, puesto que posee la aprehensión de los teoremas del arte. De modo que tampoco enseña el experto al inexperto. Pero si el experto no enseña al experto, ni el inexperto al inexperto, ni el inexperto al experto, ni el experto al inexperto, y si nada hay fuera de eso, entonces no existen ni el maestro ni el discípulo. Besos. Si existe alguna forma de aprendizaje. Y no habiendo ni discípulo ni maestro, también queda excluida la forma de enseñanza. Pero no resulta menos inviable en virtud también de esto. Sin duda, la forma de enseñanza se desarrolla o en base a la evidencia o en base al razonamiento. Pero no se desarrolla ni en base a la evidencia ni en base al razonamiento, como estableceremos. Luego ninguna forma de aprendizaje es viable. Desde luego, la enseñanza no se desarrolla en base a la evidencia, porque la evidencia es propia de las cosas que se muestran por sí mismas, y lo que a todos se muestra es manifiesto, y lo manifiesto, en cuanto que se manifiesta, es perceptible para todos, y lo que para todos simultáneamente es perceptible no es objeto de enseñanza. Por consiguiente, nada es enseñable mediante la evidencia. Y desde luego, tampoco se enseña nada mediante el razonamiento. En efecto, o éste significa algo o no significa nada. Pero si no significa nada tampoco será capaz de enseñar nada. Y si significa algo, o lo significa por naturaleza o por convenio. Y no lo significa por naturaleza, porque, cuando escuchan, no todos comprenden a todos, por ejemplo, los helenos a los bárbaros y los bárbaros a los helenos. Y si lo significa por convenio, es evidente que quienes por adelantado comprenden aquello según lo cual están hilvanadas las palabras no se percibirán de ello por aprender gracias a esas palabras lo que ignoraban, sino por percatarse y recordar lo que ya sabían, y quienes necesitan del aprendizaje de lo no sabido y no conocen aquello según lo cual están hilvanadas las palabras, no tendrán percepción de nada. Por lo cual, no podría darse ninguna forma de aprendizaje. Pues, además, el que enseña debe producir en el que aprende la aprehensión de los teoremas del arte que está aprendiendo, para que así éste, al aprender el conjunto de ellos, se convierta en experto. Pero como hicimos notar en capítulos anteriores, no existe ninguna aprehensión. Por consiguiente, tampoco puede darse realmente ninguna forma de enseñanza. Pero si no existe ni lo que se enseña, ni el maestro y el discípulo, ni la forma de aprendizaje, tampoco existen ni el aprendizaje ni la enseñanza. Esto, pues, es lo que más comúnmente se argumenta sobre el aprendizaje y la enseñanza. Aplicación a lo del arte de vivir. Y de esa misma forma es posible también plantear dudas sobre el que se dice ser el arte de vivir. Así, por ejemplo, en lo anterior hemos hecho ver que es irreal el asunto que se enseña, es decir, la cordura. E inexistentes son también el que enseña y el que aprende, pues el arte de vivir se lo enseñará o el sensato al sensato, o el necio al necio, o el necio al sensato, o el sensato al necio, pero ninguno de ellos enseña a ninguno, luego el que se dice ser el arte de vivir no se enseña. Y seguramente sería incluso superfluo hablar de los otros casos, pero respecto a si el sensato enseña cordura al necio y la cordura es la ciencia de lo bueno, lo malo y lo que no es lo uno ni lo otro argumentaremos así. El necio, al no poseer la cordura, tiene desconocimiento de lo bueno, lo malo y lo que no es ni lo uno ni lo otro, y al tener un desconocimiento absoluto de eso, cuando el sensato le enseñe lo bueno, lo malo y lo que no es ni lo uno ni lo otro, él simplemente oirá lo que le dicen, pero no se enterará. En efecto, si lo percibiera asentado en su insensatez, también la insensatez sería capaz de percibir lo bueno, lo malo y lo que no es ni lo uno ni lo otro. Pero ciertamente la insensatez no está capacitada según ellos para percibir eso, puesto que el necio sería sensato. Por consiguiente, el necio no comprende lo dicho o hecho por el sensato de acuerdo con el dictado de la sensatez. Y al no comprenderlo, no podría ser instruido por él, además de por otras cosas, porque no puede ser instruido ni en base a la evidencia ni en base al razonamiento, según hemos explicado. Por lo demás, si el llamado arte de vivir no surge de nadie ni por aprendizaje y enseñanza ni de forma natural, entonces el tan celebrado entre los filósofos arte de vivir es imposible de encontrar. Y en realidad, incluso si uno a mayor abundamiento concediera que ese imaginario arte de vivir se da en alguien, aparecería más como perjudicial y como motivo de preocupación para aquellos que lo poseen que como beneficioso. XXXY. Si el arte de vivir beneficia a quien lo posee. De hecho para citar como muestra unas pocas cosas de entre muchas podría parecer a primera vista que el arte de vivir beneficia al sabio al proporcionarle el dominio de sus impulsos hacia lo malo y de sus averchants por lo bueno. Ahora bien, ese sabio que desde el punto de vista de ellos es considerado como capaz de dominarse, una de dos, o es considerado como capaz de dominarse en el sentido de que no viene a dar en ningún impulso hacia lo malo ni en ninguna aversión por lo bueno, o en el sentido de que tenía impulsos y averchants insensatas y los controlaba. Pero en el sentido de no venir a dar en deseos insensatos no podría ser capaz de dominarse, pues no va a controlar lo que no tiene. Y del mismo modo que nadie diría que el eunuco es capaz de dominarse frente a lo venere o ni el que padece del estómago frente a los placeres de la comida, pues en estos individuos no hay absolutamente ninguna inclinación a tales cosas para que además se resistan a esa inclinación controlándose, del mismo modo no debe decirse que el sabio es capaz de dominarse por el hecho de que en él no surge ninguna pasión que haya de ser capaz de dominar. Y si estimaran que él es realmente capaz de dominarse en el sentido de que llega a verse en tentaciones insensatas y las vence con la razón, concederán en primer lugar que la cordura no le beneficia, porque en esa situación está envuelto en zozobras y necesita alivio y, en segundo lugar, que aparece como más desdichado que aquellos que se dicen necios. En efecto, si siente apetencia por algo, seguro que está inquieto, y si la reprime con la razón, mantiene el mal en él y, por ello, se turba más que ese otro necio que ya no lo sufre, pues si uno siente una apetencia, se turba, y si consigue sus deseos, descansa de esa turbación. Así pues, por lo que hace a la cordura, el sabio no llega a ser capaz de controlarse. O si realmente llega a serlo, es el más desdichado de todos los hombres. Por lo cual, el arte de vivir no le procura beneficio sino la mayor turbación. E hicimos notar en anteriores capítulos que quien cree poseer el arte de vivir y a través de él haber llegado a saber que es objetivamente bueno y que malo, se turba exageradamente, tanto por lo bueno que se le presenta como por lo malo. Así pues, hay que decir que si no está acordada la existencia objetiva de lo bueno, lo malo y lo indiferente y tampoco seguramente es real el arte de vivir y, además si se concede como hipótesis que es real, no reporta ningún beneficio a quienes lo poseen, antes al contrario les produce mayores turbaciones, entonces bien podría parecer que los dogmáticos fruncen en vano la frente, también en la que se dice la parte de la ética de la así llamada filosofía. Y tras desarrollar en la forma propia de un esbozo todas esas cosas sobre el asunto de la ética, concluimos aquí este tercer libro y el tratado completo de los esbozos pirrónicos, añadiendo lo siguiente. 32. Porque a veces el escéptico se acomoda a plantear argumentos poco brillantes, como medio de persuasión. El escéptico, por ser un amante de la humanidad, quiere curar en lo posible la arrogancia y el atrevimiento de los dogmáticos, sirviéndose de la razón. Así pues, del mismo modo que los que curan las enfermedades corporales poseen remedios de distinta intensidad y aplican los más enérgicos de ellos a los pacientes graves y otros más suaves a los menos graves, así también el escéptico plantea argumentos de distinta fuerza y se vale de los fuertes y capaces de destruir con contundencia la enfermedad de la arrogancia dogmática en aquellos que están gravemente atacados de arrogancia, y de otros más suaves en los individuos que esa enfermedad de la arrogancia la tienen leve y fácilmente curable y que puede ser destruida con formas de persuasión más suaves. Por lo cual, el que parte del escepticismo, unas veces se vale de formas de persuasión enérgicas y otras no vacila en plantear adrede argumentos que parecen poco brillantes, porque muchas veces le bastan para alcanzar su propósito. Dedicatoria. O pirrón, gran maravilla que ha hecho ver que nada una riqueza admirable, distinta de las otras. Es más. Si por soberbia osaste ir a la contra. De todos los sabios, ¡ay! cuán insolente fuiste. Pero si fue por haber sometido a examen el conocimiento humano. Te llevas la palma entre aquellos cuya sabiduría sometiste a examen. La expresión griega es fisikonmeros la parte física. Más literal sería no tenemos que entender concordemente con ellos gilfagoaga. La partícula es eiges y de verdad, pero todas las versiones dan el matiz causal, ya que, sin si da el momento che. Establece que se admita, como si el texto fuera titsin apodidosta y en lugar del ininteligible imperativo apodidosta del texto. Esa variante la hemos tomado del gilfagoaga. Otra variante sería la que Danber y Irusou, tomando el participio apodidois, volendo togliere dimet sou la causa, ele ammette da que aduce una causa. Lo más llamativo de esta relación es que la teoría del fuego se atribuye sólo a Ipaso, sin mencionar a Heráclito. Ipaso fue un pitagórico contemporáneo de Heráclito y Genófanes. Ferecides y Onomácrito de Atenas fueron poetas teósofos del siglo VI. Azeipón fue un pitagórico de finales del VAC. De esa época fueron también Enópides, astrónomo y filósofo, y Diógenes, el último gran cosmólogo de ese siglo. Este quinto elemento quinta esencia recibía el nombre de éter. Según Aristóteles, de Caeloi, era la que componía los cuerpos celestes. Al estar animada de un movimiento circular en torno al centro de la Tierra y no estar sometida a los movimientos opuestos del arriba y del abajo, era incorruptible. Heráclides fue discípulo de Platón, abandonó la academia para crear su propia escuela. Asclepíades fue un médico del siglo I. Azeistrabón fue el segundo sucesor de Aristóteles en el liceo. Sexto, Eidibi. Maz. 9, menciona a Pitágoras como principal exponente de esta definición. La del párrafo se la atribuye a los matemáticos. Hemos supuesto el auristolexo sin digan en lugar del futuro lexo y sin dirán del texto. En Diógenes Laercio, vida de Zenón, se atribuye a los estoicos Crisipo y Apolodoro esta interpretación de la visión, como también la del sonido por ondas de aire. La teoría de las copias minúsculas y de las partículas auditivas era de los atomistas y Epicúreos, véase Diógenes Laercio, vida de Epicuro SS. Ver Platón, Taimeo y Teeteto. El término griego Kinsis significa unas veces cambio en general como sucede aquí y otras movimiento. En el encabezamiento del capítulo décimo aparece Metabatic Kinsis movimiento traslativo que hemos traducido simplemente por movimiento. Entresalen las expresiones Topic Metabasin y Fisign Metaboln, que hemos traducido por cambio de lugar y cambio físico. Aquí vendrían las seis líneas del texto griego que hemos puesto al principio del párrafo, en efecto. Y por otra parte. La variante la propuso Hainz y Maula incorporó a su reedición del Mutzmann. El texto de los manuscritos exige introducir lagunas, lo siguen Beri, Hilfagoaga y Rusou, aunque este último recoge la variante de Hainz en nota a pie de página. Sobre lo que está en nuestro poder. La expresión griega Espérito Epmin. Hemos seguido la traducción de Beri, que aclara que se trata de una expresión aristotélica para denotar el libre albedrío. Hilfagoaga traduce de lo que tratamos y Rusou en torno al libero arbitrio. Hemos permutado dos líneas en el texto griego. Aunque no hay mención de esta variante ni en la edición seguida ni en las otras versiones consultadas, la permuta nos parece aquí más clara que en tres. Comparese el orden del texto original, en el que hemos subrayado las dos líneas en cuestión, y tampoco cuando no está en ese sitio pasa desde él al otro. Además de que dan por asumido lo que se está cuestionando, pues no puede hacer nada allí donde no está, pues indudablemente nadie aceptará. De hecho, Kaisar como recuerda Mutzmann propuso suprimir la línea pues no puede hacer nada allí donde no está. Un estadio era Kodos, lo que equivale a, M. Literalmente sería siendo y permaneciendo. Nuestra traducción se ajusta a la de Beri. Algo distinta es la de Rusou, el ente e il subsistente che viene a Cresciuto. Un Kodo equivale a, si M es. S35 no concuerda con él análogamente. Como ha dicho que la suma del al, o sea, está en él, ahora podría decir que la suma del al, o sea, está en él. La partícula del texto es porque, que no se entiende. Parece suficiente ese cambio de partícula. Mutzmann, Beri y Rusou introducen una laguna, intercalando la frase, Mase condocerte a Tibita di una causa non muta, perche. Sobre lo de Platón. Sobre la mención a Heráclito, recuérdese Platón, Crátiloa, dice en alguna parte Heráclito que todas las cosas siguen su curso y que nada permanece y, comparando a los seres con la corriente de un río, dice que no podrías entrar dos veces en el mismo río. Los comentaristas introducen diversas variantes en el texto de esta frase, como puede verse en Beri y Rusou, propiamente, que Yochemi contiene exactamente, come Elearia Dayacueilis o no exactamente contenuto. El maestro de sexto fue Heródoto de Filadelfia. El sitio donde enseñaron podría haber sido Alejandría. Ver Introducción, Página. Hesiodo, Teogonia. A la vista de las dos primeras argumentaciones, los comentaristas suponen una laguna, aunque la conclusión se sobreentiende bien. Duración. El término es Diasma, que en 3ss. Claramente significa intervalo, las otras versiones dan intervalo también aquí. Sobre Aristóteles y Platón, véase Aristóteles, Física 4ss. Y Platón, Taimeo SS. Un codo eran pulgadas y una pulgada equivalía a, mm. El intervalo de una escala o diapason ton diapasn, intervalo entre todas las notas estaba dividido en las cinco notas de las cinco cuerdas de una lira normal. En nuestra escala está dividido en siete y los intervalos entre notas no coinciden con los de la escala griega, salvo precisamente los de la primera y la cuarta Do a Fa, la primera y la quinta Do a Sol y naturalmente el salto de una escala Do a Do agudo. Traducida a nuestra escala, esas proporciones significan, la longitud de la cuerda del Do tiene que ser una vez y un tercio la del Fa, una vez y media la del Sol y el doble de la del Do agudo si todas son del mismo material y grosor. Literalmente, la parte física. Se refiere a la terminología griega, a Gatón lo bueno y a Gastón envidiable. La comparación aparece en Platón, Crátilo C, obra centrada en las etimologías. La dracma dividida en óbolos y monedas de cobre era la unidad monetaria del mundo griego. Era una moneda de plata de casi cuatro gramos y medio unas cien pesetas actuales. Muy usada era el tetradracma, moneda de cuatro dracmas. Unimos en uno solo esos dos capítulos. El XIV comienza en los manuscritos en el párrafo 3. Diógenes Laercio atribuye la frase a Antístenes, el fundador de la secta cínica. Aquí ponen los manuscritos el encabezamiento de un nuevo capítulo, XIV que es el llamado arte de vivir. Aquí la referencia al arte de vivir se reduce a este solo párrafo, que constituye simplemente una parte de una parte de uno de los argumentos con que sexto cuestiona lo del bien, concretamente, los párrafos aforman la demostración de que lo bueno no puede referirse solo al alma y, por lo tanto, forman parte del argumento iniciado en él y que concluye en él. Ver Platón, Taimeo B y S. Lo que sigue de los números alude claramente a concepciones pitagóricas. Hemos tomado como genitivo absoluto Blasque y Samenón estando acobardados el nominativo singular de los manuscritos, pues es claro que lo de estar acobardado no se refiere al que se ofrece a morir sino a los demás. Desde luego, resulta excesivo considerar corrompido todo el párrafo, como hace Mao. Ruso y Beri se limitan a saltarse ese término. No se sabe si lo del apodo se refiere al cretense o al propio nombre Merion, que deriva de Mros Muslo y podría significar algo así como el muslazos. Sobre la homosexualidad de los germanos, la edición de Fabricio sugería que el original debía de ser los carmanos, pueblo de Persia, por la similitud germano-carmano. Sarmatas. Tribu escita, entre el Mar Negro y el Caspio. La anécdota aparece también en Diógenes Laercio, vida de Aristipo. No queda claro si el hecho ocurrió en la corte de Dionisio el Viejo o en la de su hijo Dionisio el Joven. Platón estuvo en la corte de ambos, las dos veces con mala fortuna. Eurípides, vacantes. Eurípides, vacantes. Homero, il. 18. El término griego es Tumorion, que designaba indistintamente el órgano sexual femenino o el masculino. Ver Platón, República 4e. El término es Aisroirgen, que tiene el sentido de hacer obscenidades. Nosotros nos hemos atenido a la versión de Gilfagoaga y Beri. En Litada XIV aparece como padre de Diomedes. Tideo combatió con los tebanos en las luchas por la sucesión entre Eteocles y Polinices Beresquilo, los siete contra Tebas, en la batalla fue herido de muerte por Melanipo, pero antes de morirse vengó partiéndole la cabeza y comiéndose sus sesos. La advocación Artemis Ortosia es de origen confuso, aparece en Heródoto, IV y en Píndaro, Olimp. 3, donde se alude a la cierva con los cuernos recubiertos de oro que Taigeta consagró a la diosa por haberla librado del acoso de Zeus. El rito al que alude sexto era el rito de iniciación de los jóvenes espartanos, al que alude también Plutarco, Morales de. Esta última frase e incluso algunos filósofos. Solo aparece en los manuscritos M.I.L. Solón fue arconte epónimo de Atenas el año, hace y uno de los siete sabios de Grecia. Fue el gran reformador de la economía ateniense. Tracia era la región entre Macedonia y el Ponto Euxino. Sobre los Gétulos, ver la relación de los primitivos pueblos de África que da Salustio, Guerra de Yugurta XVIII y XIX, en Salustio, Gétulos y Libios, aparecen como pueblos distintos. Silicia está en el sur de Asia Menor, frente a Chipre. La piratería Silicia fue aniquilada por Pompeyo en el año hace. HOM, OLD. 3. Con este. Lo traducimos así para hacer legible el castellano, el griego da solo el acusativo este, sobreentendiendo se vuelve trayendo este escudo. Lo de encima de este alude a la costumbre espartana de transportar sobre el propio escudo a los caídos en combate. FR. DIL. En el último verso, en Exéfigón Tanatoytelos hemos tomado telos como adverbio al fin, a la postre y Tanatoytelos de la muerte como genitivo regido por Exéfigón Escapé, Rusoutoma Tanatoytelos como acusativo regido por el verbo, lo, pero, es fugi y el fine de ella Mourth, ver y introduce la variante Ifled and escaped from the switch in the toll. Discutible es la versión de Gilfagoaga, se lisonjea en efecto cierto sayense con el escudo, no queriendo sin violencia dejar la armadura en la maleza, mas la dejó por la muerte. Arquíloco de Paros Una de las cicladas es el gran poeta satírico de mitad del siglo VII AC, creador del trímetro yámbico, llevó una vida aventurera de soldado de fortuna. Los sayos eran un pueblo de Tracia. Diagoras, poeta y filósofo de finales del siglo V AC Teodoro de Cirene, filósofo de la escuela cirenica, de finales del IV AC Critias, tío de Platón y uno de los treinta tiranos. Sobrenombre de Cibeles. El santuario de Dídima estaba en las proximidades de Mileto. Sus sacerdotes se decían descendientes de Branquio, uno de los jóvenes amados por Apolo. En el delta del Nilo. La anécdota se refiere seguramente a la prohibición que regía entre los pitagóricos. Verdiógenes Laercio, 8. Diocles fue uno de los médicos más famosos de la antigüedad, el primero en diagnosticar la pleuresía. Era natural de Caristo en la isla de Eubea, pero residió en Atenas, durante la primera mitad del siglo IV AC. Los médicos antiguos. El término griego es los asclepiadas, los descendientes de Esculapio. Los ircanos eran una tribu del Caspio, Bererodoto, 3, y Genofonte, Anábasis 7. Los habitantes de las cuevas el término griego estrogloditas eran un pueblo a orillas del Mar Rojo, Bererodoto, 4. Fr. Nauk. Montaigne incluye estos versos en su Apología de Reimand Sebond, pero el texto griego que da está tomado de Estoveo, Antología Xixel no disponía del texto griego de la obra de Sexto y altera bastante la literalidad de estos dos trímetros. Este pasaje suelto de Eurípides aparece también, con una ligera variante respecto a Sexto, en Diógenes Laercio, 9. De los fragmentos conservados, el que guardaría más relación con esto sería el que da San Hipólito Fr. D. K., los inmortales, mortales, los mortales, inmortales, sólo que éstos viven la muerte de aquellos y están muertos a la vida de aquellos. Fr. Nauk. Teognis. La madre de ambos jóvenes era sacerdotisa de Hera. En una ocasión suplicó a la diosa que premiara la piedad de sus hijos con la mayor merced que una diosa pudiera conceder a un mortal, era para complacerla e hizo que los dos murieran aquella misma noche mientras dormían plácidamente. Ver Heródoto, I.S.S. Ver Heródoto, V. La cita es de la Odisea 18. El título griego es Diatribai. Las otras versiones dan Diatribas, Trítisis y Dispute. La última parte de la cita exige alterar ligeramente el texto de los manuscritos. Tal como éstos lo dan sería, pues no difiere en los preferidos o en los no preferidos ni en hembras o machos, sino que lo mismo conviene y es conveniente. Hemos traducido Diamericein por hacer el amor, Gilfagoaga traduce más literal abrir de piernas, ver irusou dan tu hab carnal naal iu, inforeare. El título griego es Politeia. Las otras versiones dan República, State, Constitucione dello Stato. Salvajes de la antigua Sicilia. Ver Odisea 9 y X. El término griego es Antikeita y Yacer frentea, que se corresponde exactamente con la etimología de la palabra objeto. En los manuscritos existe una confusión comprensible entre calón bello, bueno y cacón malo. El códice P, al que siguen Mutsman, Beri y Gilfagoaga dice de sus impulsos hacia lo bueno y de su saber chance por lo malo. Los otros manuscritos dan las dos veces lo malo. Por el sentido de la frase y a la vista del párrafo siguiente donde no se da la confusión pues éxto utiliza ya a Gatón, bueno, hemos seguido la variante de Tescarí, cuya versión sirvió de base a la de Rousseau. Esta dedicatoria final aparece en todos los códices menos en el M. No está claro si era original del propio sexto, podría estar sacada de Timón de Fliunte. Ni Beri ni Gilfagoaga dan traducción de ella. La traducción de Rousseau nos parece discutible en varios puntos, en particular porque en ella se pierde el enunciado del lema escéptico Nada, es más, esta es su traducción, O Pirouni, che si a ella arso come una grande meraviglia, che piu grande nisuna, come un esere extraordinario, diverso d'aglialtri, per avere osato muovere vigorosamente contro tutti i filosofi, o, quanto fosti ardito. Ma per avere le humanas cienza disprezzato, tu il primo onore riporti fra coloro el cui sapienza ajae disprezzato. Audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.